capítulo décimo primero que yo no puedo abandonar aunque en norteamérica miranda se había relacionado con hombres de primer rango y en cierto sentido había echado las bases de sus ambiciosos proyectos cuando salió para europa en diciembre de 1784 no imaginaba sin duda que en los próximos 10 años su fortuna se elevaría tanto que él mismo llegaría a ser una de esas figuras de prosenio ni menos podía pensar que esto ocurriría no en américa hacia la cual constantemente volvía sus miradas sino en la propia europa y en la nación francia que por el momento era la más extraña a sus planes y preferencias sentimentales según su costumbre durante el viaje empleó las horas a bordo en leer obras de historia y de filosofía y apenas hubo llegado a londres envió al general knox una gramática y un diccionario poco después escribe a su cuñado a rieta la filosofía el gobierno las academias de ciencias asambleas parlamentarias y sociedad de sabios y hombres de estado dividen todo mi tiempo por la presente y contribuyen en algún modo a mitigar el peso de la dura adversidad esta adversidad de que se queja se debía en gran parte a las persecuciones que ya desataban contra los agentes del gobierno español aunque miranda visitó la legación de españa en londres y el ministro bernardo del campo le retribuyó la visita el venezolano advirtió muy pronto que lo espiaban como hombre de mucho talento gran discernimiento y una inteligencia más que ordinaria fanático por la libertad y capaz de colaborar en cualquier proyecto audaz contra el imperio español así lo pintaban del campo y sus espías ante la corte de madrid agregaban que sería conveniente robar los documentos que poseía o quemárselos a más no se atrevían por respeto a las leyes inglesas y por las valiosas relaciones que ya miranda comenzaba a hacer el mismo del campo informaba que algunos flores y varios oficiales ingleses eran amigos del hispanoamericano y a fines del año el political harold and review describía así al que comenzaba a ser inquietante representativo de un continente hasta entonces desconocido en londres nos aseguran se encuentra en este momento un hispanoamericano de gran importancia e investido de la confianza de sus conciudadanos que aspira a la gloria de ser el libertador de su país es un hombre de ideas sublimes y penetrante comprensión diestro en las lenguas antiguas y modernas entendido en libros y conocedor del mundo ha dedicado muchos años al estudio de la política general origen progreso y terminación de las distintas clases de gobiernos circunstancias que agrupan y mantienen a las multitudes humanas en las sociedades políticas y causas por las cuales estas sociedades son disueltas y absorbidas por otras este caballero después de visitar todas las provincias de norteamérica vino a inglaterra que considera como la madre patria de la libertad y la escuela de la ciencia política como amigos de la libertad evitamos dar mayores precisiones acerca de esta distinguida personalidad dos amigos además adquirió miranda que serían los más fieles entre todos y los que lo ayudarían durante largos años con mayor abnegación y eficacia uno fue un comerciante inglés llamado john chonbo que estando de visita en cádiz en 1777 con unos amigos recibió algunas atenciones del entonces capitán miranda las cuales retribuyó poco después con unos libros y algunos papeles de música el otro fue el coronel william smith yerno y secretario de john adams ya hemos visto el apasionado retrato de miranda que dejó escrito adams este era entonces ministro de su país en londres y en 1797 sucedería a washington en la presidencia de la república en cuanto a su yerno smith había conocido al venezolano en nueva york y debía guardar del imponente recuerdo puesto que a pesar de su alta posición se apresuró a dejar tarjeta en el alojamiento del viajero en londres expresando su intención de presentar sus respetos al coronel de miranda como amigo de los derechos del hombre y de la bienaventuranza de la sociedad ya veremos la calidad extraordinaria que adquirió después esta amistad por lo pronto seguro es que miranda la encontró muy grata pues invitó a smith a acompañarlo durante un viaje al continente que proyectaba así fue como previo el permiso de adams a su secretario aquellos dos extraños caballeros del ideal dejaron a inglaterra rumbo a holanda en agosto de 1785 muy poco había adelantado el proyecto emancipador de miranda en unas notas escritas siete años más tarde el mismo nos explica pasé dice con este objeto a inglaterra en el principio de 1785 más los embarazos y disgustos en que la nación se hallaba con motivo de la pérdida de sus colonias y de los gastos excesivos de la pasada guerra no daban campo a presentar en el momento asuntos de esta magnitud y así resolvió ocupar el tiempo que era necesario guardar en examinar atentamente los diversos gobiernos y sistemas políticos de la europa el gobierno español por el contrario activó su persecución aunque el ministro del campo aparentaba buenas relaciones con miranda y llegó hasta darle una carta de presentación para su colega en prusia anuló ésta por medio de un mensaje secreto y directo al mismo tiempo se trataba de obtener de los borbones de francia que hicieran detener al criollo si pasaba por este reino en lo sucesivo miranda estaría siempre rodeado de acechanzas y a punto de desaparecer en una de aquellas prisiones de estado donde los paternales gobiernos de entonces olvidaban para siempre a sus hijos díscolos casi cuatro años hasta junio de 1789 duró el viaje que miranda emprendió en agosto de 1785 y en el orden del itinerario que fue anotando en su diario abarcó holanda rusia sajonia austria hungría venecia bolonia florencia pisa roma el sur de italia grecia egipto turquía rusia suecia noruega dinamarca otra vez holanda varias ciudades alemanas suiza y francia a caballo en diligencia a veces en un barco que la tempestad zarandeaba mientras él imperturbable leía en las carrozas que compartían con él los personajes con quienes intimaba y hasta en carruaje propio porque un príncipe ruso le regaló el suyo irá el robusto criollo dando tumbos por los mal cuidados caminos de europa navegando por el mar negro o ascendiendo gozosamente una cuesta de la hélade desde la cual contempla simultáneamente con su anteojo el helicón y el parnazo el mar de lepanto y las islas de salamina las colinas de atenas muy pocos viajeros habían logrado algo parecido chateaubrán hizo varios años después el itinerario de parís a jerusalén y le dedicó un libro miranda tenía que cuidar del complicado guardarropa de un gentil hombre de entonces trajes de etiqueta abrigos medias de seda pelucas zapatillas botas de montar espadín pistolas no quería olvidar la flauta que llevaba consigo desde que era capitán de españa y que en sus horas atormentadas lo sosegaba ni el virgilio su compañero en el campo y en las horas de recogimiento partituras musicales recuerdos de mujeres y algún croquis hecho por el mismo de una fortificación o de un monumento se mezclaban en su equipaje con papeles que era preciso vigilar celosamente su diario los documentos que copiaba en relación con su empresa emancipadora una lista de los jesuitas expulsados de américa apuntes militares aprovechables alguna relación fidedigna de las sublevaciones de tupac amaru y acerca de los comuneros de nueva granada y la correspondencia que recibía o debía enviar para mantener al día la carta de navegar en que se iba convirtiendo el océano de su vida en cuanto a los libros que no eran como el virgilio de cabecera acostumbraba adquirirlos a su paso por cada ciudad literalmente los devoraba según los apuntes que va haciendo y los remitía inmediatamente a londres su biblioteca llegó a tener seis mil volúmenes cuántos de ellos los leyó durante este viaje es muy sugerente inquirir aquí y allá entre sus comentarios lo que más le interesaba en aquella época de su vida a primera vista apenas advertimos preferencias en suiza lee simultáneamente sobre teología y sobre artes a calvino y a menx en genova el mal tiempo lo detiene en la posada y lee a vinkelmann el discurso de becaría sobre el comercio una historia de la ciudad una sátira ingeniosísima y jocosa contra los frailes un estudio sobre hospitales y la obra de haorn sobre esta nota que ha sido traducida en francés y desfigurada lo cual indica que ya la había leído y que de memoria comparaba los dos textos en suiza lo encontramos leyendo de nuevo a vinkelmann unas cartas sobre dinamarca la ciencia de la legislación de filangieri y una obra de choiseul sobre grecia pero naturalmente roseau y volter lo ocupan especialmente ya hemos visto que habiendo entrado en una librería a comprar la nueva eloisa en el propio establecimiento se quedó absorto en su lectura con respecto a volter es sorprendente que le reproche un poco de declamación aquí es oportuno una parte que no carece de interés ruso y volter son dos autores tan definidos que casi se puede inferir el carácter de un hombre culto de aquella época por la preferencia que diera a uno u otro de ellos ahora bien siempre se ha dicho que bolívar fue un rosea uniano y estaríamos inclinados a pensar que miranda debía ser de acuerdo con su índole al parecer más analítica que sentimental un volteriano pero la verdad parece ser según las escasas referencias auténticas que poseemos y excluyendo las leyendas que se repiten por rutina que miranda prefirió a ruso y bolívar a boulte bien está que la realidad se burle así de nuestras presuntosas simplificaciones acaso en miranda estatua de bronce había más pasión que cálculo hasta en esa misma actitud estatuaria que derivaba de su apasionado culto por la antigüedad acaso en bolívar el hombre de los arrebatos irresistibles llegó a predominar el espíritu reflexivo y crítico por lo menos cuando se repregaba a solas consigo mismo y por reacción contra aquellos impulsos de su temperamento que desde niño aprendió a vigilar hemos pensado también en esto porque quizá fuimos demasiado esquemáticos al decir que para miranda el arte era sobre todo conocimiento instrucción y no deleite no faltan en su archivo pruebas de profundo sentimiento artístico por el teatro y los conciertos sentía tal pasión que a veces sin tiempo para cambiar el traje después de un viaje corría a la sala de espectáculos en botas de montar lo cual debía ser una extravagancia imperdonable puesto que nuestro viajero lo anota sin disculpárselo el mismo numerosas obras de música poseía en su biblioteca y aparte la habilidad que poseyera como ejecutante en la flauta sus conocimientos debían ser bastante seguros pues en hungría dialogó largamente con haydín sobre el mérito de bokcherini y otros temas musicales entre los pintores rafael lo fascina hasta el punto de anotar en milán que una copia del cuadro san juan la virgen y el niño supera a un original de leonardo que está al frente y de seguidas agrega después a la ambrosiana a darme un hartazgo del diseño de rafael que creo es la mejor composición pictórica que existe con la misma pasión disfruta de la belleza en las estatuas y monumentos cuando lord elgin trasladó a londres los mármoles del partenón miranda aunque ya los había visto en atenas corrió a admirarlos de nuevo cuando no tiene cita con van sitert ni con ningún otro personaje narra picón salas pasa tardes enteras en el museo británico admira los frisos y las metopas la divina proporción de los torsos el ritmo de los grandes grupos escultóricos y con afán de coleccionista guarda entre sus papeles croquis a lápiz y descripciones impresas de todo lo que ha visto y curioseado de la literatura gozaba con el refinamiento de un cibarita intelectual sabemos cómo se tomaba el cuidado de comparar el paisaje suizo con la bella y exacta descripción hecha por roseau que acababa de releer asimismo en rinflden se regocija con la rural idea de coger ciruelas del árbol que daba sobre las ventanas y comerlas leyendo las geórgicas de virgilio rafael virgilio y la flauta extrañas compañías espirituales para aquel titán criollo empeñado en sacudir los pilares del imperio español porque este objetivo capital de su vida no lo olvida jamás desde luego numerosas obras de instrucción militar aparecen entre sus anotaciones estudia donde quiera que va la organización de las tropas los desfiles y maniobras se hace dar explicaciones pormenorizadas y por sí mismo observa campos de batalla arsenales y fortificaciones y por cierto que en este contacto directo con la realidad muestra la misma audacia de juicio con que juzgaba a los hombres porque así como en algunas iglesias de roma sin excluir san pedro lamenta el exceso de accesorios y adornos en la inspección de fortalezas llega a criticar al propio baoban pero los libros que lee con más frecuencia son naturalmente los de filosofía historia leyes origen y desarrollo de las revoluciones organización de las sociedades y de la administración pública altar aparte ocupa en su mente el inmortal montesquieu así lo llama cuando asienta en su diario la visita que hizo a la brede y añade todavía emocionado yo me asomaba por las ventanas para observar objetos que tenía presente su imaginación por si en ellos podía descubrir algo de aquella energía y vigor que animan sus escritos no me hartaba de considerar el sitio en que la más brillante obra del espíritu humano se había producido sin embargo ni aún ante montesquieu miranda renunciaba a juzgar por sí mismo a propósito de un incidente de la política francesa comenta parra pérez adviértase que miranda enamorado de montesquieu y de su separación de poderes no vacila en compartir la opinión de aquellos muy numerosos que después de haber aplaudido la rebelión de los parlamentos comenzaban a considerar los impertinentes el coronel seguía aquí sus autores favoritos sobre todo boulte y gilbiti esimar mantel que no eran particularmente tiernos con respecto a aquellos cuerpos formados por tipos artificiosos y enredadores inclinados a la usurpación desde muy joven miranda había considerado a montesquieu y a becaria como modelos de solidez pero más feliz con el segundo que con el primero pudo conocerlo en persona fue en milán becaria le recibió consumo agrado anota miranda le preguntó por franklin hablaron de la inquisición que también había funcionado en milán del terror que a ella había tenido becaria del que ahora sentía ante el gobierno por lo cual tenía otras cosas escritas más no se atrevía a publicarlas de que había rechazado también una invitación de la emperatriz de rusia por el temor del despotismo y siberia de que tanto le habían hablado y por contraste sin duda el sabio italiano estaba tan contento hablando de la américa poco después visitó también a given homero estaba sobre su mesa apunta y lo llama el tácito de estos tiempos pero a pesar de esta demostración de respeto el diálogo fue bastante desenvuelto tuvieron un gran debate porque given afirmó que inglaterra nada había perdido con la independencia de américa analizaron varias obras de historia aunque una de ellas miranda no la conocía sino por referencias y largamente pasaron revista a personajes y acontecimientos políticos de américa y europa naturalmente la falta de libertad en ésta tenía que aparecer given le contó a miranda que un noble inglés a quien habían embargado sus libros en viena en tiempos de maría teresa había pedido por favor al ministro kaunitz que se los devolviera y que le había respondido que su poder se extendía bastante en el gobierno más que en asunto a libros prohibidos ni aún nos haría hablar a la soberana miranda era un tipo tan intelectualizado que hasta su conflicto con españa va a consultarlo en los libros como una cuestión de principios y de justicia en su diario encontramos este asiento tan revelador desde el punto de vista psicológico leyendo el derecho de gentes de batel por si yo puedo equivocarme en cuanto a mi conducta que siempre he querido vaya arreglada con el derecho natural que es la justicia y la razón mismas no sea la verdad que motivo o razón tenga la españa para pretender injuriarme en los términos que lo hace ni en que le haya podido faltar más esto es querer buscar lo imposible con gusto y consuelo sin embargo he visto mis derechos defendidos quería decir sin duda que la independencia era un derecho de los americanos y que como tal no podía hacer falta ni ofensa contra españa pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos a miranda no le interesa solamente el problema político y la modificación formal del estado en sus primeros reproches al régimen español cuando en la metrópoli era a un capitán en servicio se advierte que la administración pública le interesa más y aquellas primeras expresiones que deja en su diario desdichado reino infeliz provincia se refieren siempre a deficiencias de esa índole en la industria y en la agricultura en las ciudades y caminos por la negligencia o la corrupción de los funcionarios más tarde comienza a meditar también sobre la organización social tiene ocasión de comparar el nuevo régimen que aparece en norteamérica con el tipo de jerarquización dentro del cual había vivido sociedades sabias y virtuosas magistrados prudentes y honrados ciudadanos ilustrados y probos matrimonios de palabras que eran entonces indisolubles forman las imágenes que van a unirse a sus reflexiones sobre la realidad tal es la mezcla de buen sentido y de idealismo en que se forma su espíritu y que lo guía en busca de enseñanzas para su américa mucho de franklin y mucho de rousseau recíprocamente atemperados pero también sin que lo supiera el mismo mucho del tradicional anhelo que los españoles llamaban buen gobierno de esa preocupación práctica por el bienestar colectivo provienen sus abundantes apuntes sobre aseo de las ciudades educación popular explotación de minas sistemas empleados en la agricultura organización de cárceles y asilos protección a la niñez desvalida o delincuente en las márgenes del rodano pasa de unos estudios sobre arqueología a informarse con unos labriegos sobre el cultivo de la vid y la fabricación del vino cuando encuentra niños y adultos mezclados en los correccionales se lamenta con acentos que parecen de don simón rodríguez dios sabe cuántos de estos inocentes perderán su salud para siempre anota al visitar una casa de trabajo donde los niños baten la lana y absorben sin protección el polvo que se produce las leyes penales anticuadas y el defectuoso funcionamiento de las penitenciarías lo acongojan se regocija donde encuentra bibliotecas que faciliten la lectura al público cuando en el sur de francia advierte la ignorancia del pueblo la considera una prueba de envilecimiento aunque miranda llega en estos viajes a intimar con la emperatriz catalina a sentarse en la mesa al lado del rey de polonia a cierta familiaridad con el príncipe de ese que le hizo un halagüeño horóscopo y en carta posterior lo titula mi querido conde aunque personajes como poutenkin y esterasi el magnífico lo agasajan parece menos apegado que antes a su condición de hidalgo pues observamos que con gran despreocupación en pistoya anota dije que era mercante que es lo mismo que decir plebeyo y así me jeringaron los guardas cerca de una hora y poco después en luca habiendo dicho que era noble luego se me franqueó la puerta sin incomodarme el episodio más sonado en este viaje de miranda por el continente fue la acogida que obtuvo en rusia tales demostraciones de aprecio recibió de la emperatriz catalina que dieron lugar a la leyenda de que el venezolano había sido su amante nos parece sin embargo una de tantas invenciones cursis análogas a las que se empeñan en presentarnos a bolívar jugando a la pelota con el futuro fernando séptimo como si la amistad con este paleto coronado pudiera ser una honra o como primo de la condesa fanny y desconcertante con tertulio en los dorados pero con oro no muy limpio salones del directorio desde luego tanto miranda como catalina poseían una voracidad sexual que lindaba con lo morboso no tiene pues ninguna importancia averiguar si el apuesto extranjero subió o no al lecho de la emperatriz pero a pesar de que ésta le había hecho saber que lo amaba como una madre expresión que roseau y madame moran habían hecho sospechosa y aunque en una ocasión le ofreció públicamente de sus propias manos una naranja familiaridad excesiva y que bien podía ser un símbolo tropicalizado para halagar al criollo nos inclinamos a creer que sus relaciones fueron puramente intelectuales no olvidemos que ambos coleccionaban celebridades catalina se había hecho una especie de corte intelectual con todos los hombres notables de europa y miranda siempre andaba a la casa de algún ejemplar de excepción para colocarlo al lado de sus arquetipos clásicos otros hechos nos obligan también a rechazar aquella suposición uno es que las relaciones íntimas entre catalina y miranda terminaron por iniciativa de éste que manifestó su decisión de seguir viaje y obtuvo en ese momento de su real protector a las más categóricas y decisivas demostraciones de amistad autorización para usar el uniforme de coronel de los ejércitos imperiales una gruesa suma de dinero y cartas de recomendación para que los representantes del imperio en el extranjero acogieran a miranda lo amparasen y le ofrecieran sus propias casas por asilo si era necesario no y ofrirle casa eche antes a maízon me me por asile si catalina y miranda hubiesen sido amantes muy difícil habría sido que aquella daído septentrional se conformara con que sueneas la abandonara a los siete meses de haberla conocido ni como mujer ni como emperatriz podía considerar tolerable que él tomara la iniciativa y todo el mundo lo supiera considérese también que antes de haber sido presentado a la emperatriz miranda recibió del príncipe potenkin un tratamiento excepcional durante más de un mes pues lo llevó en su propio carruaje a visitar sus dominios y la península de crimea recién conquistada lo introdujo en la corte etcétera si la fascinación personal de miranda su talento y sus conocimientos le granjearon en esa forma el acceso al favor del príncipe porque no suponer que fueron también la causa de que catalina lo distinguiera apasionadamente bien sabido es que esta soberana se enorgullecía de mantener correspondencia con todos sus contemporáneos de algún genio o ingenio y que solamente con la bater sus cartas llegaron a ser tan numerosas que como hemos dicho fueron publicadas en dos volúmenes es muy natural pues que deseara asociarse en cierto sentido a la suerte de aquel representante extraordinario de un continente que comenzaba a ser conocido en europa y que el propio viajero se proponía emancipar miranda podía hablarle de la tierra de los incas y a la vez pintarle como eran washington y adams contarle de las tierras tropicales americanas tanto como de sus campañas contra los moros en el norte de áfrica recitarle a homero y compararlo con lo que acababa de ver en grecia evocar el senado romano o juzgar sobre el parlamento inglés no es suficiente para que lo encontrara fascinante aquella princesa cuya curiosidad intelectual no puede negarse el doctor gutrie eminente cirujano inglés al servicio de la emperatriz nos dejó también testimonio de esa impresión que miranda producía y ratifica a sí mismo que fue por su propia voluntad que dejó rusia en carta a un colega suyo de edimburgo comienza por decirle que miranda es difícil descubrir en qué rama de la cultura antigua o moderna es deficiente y agrega contesta al historiador al filósofo o al naturalista todas las preguntas que pueden arrojar luz sobre sus respectivas investigaciones nuestra gran señora ha estado bromeando con él acerca de las llamas de la inquisición y aún le ha invitado a quedarse en rusia honor que rara vez se confiere a un oficial por distinguido que sea el rey de polonia tuvo también la idea de conocerle durante su último viaje y le hizo proposiciones similares en resumidas cuentas parece que todos los amantes y protectores de las letras se interesan por el primer sudamericano completamente ilustrado que ha llegado a europa los borbones de españa que eran negligentes para todo menos para perseguir no habían cejado sin embargo en su propósito de atrapar a miranda y por sus relaciones y alianzas con las otras cortes fue casi milagroso que no lo lograran ahora tenían razón para desearlo más que nunca pues según informaba el conde de covencel a viena miranda vivía en íntimo contacto con los diplomáticos extranjeros y con la corte rusa es un hombre agregaba de temperamento altanero y vastos conocimientos que habla muy libremente de todo pero denuncia particularmente a la inquisición al gobierno de españa al rey y el príncipe de asturias hace muchas alusiones ofensivas a la ignorancia española catalina cortó las impertinentes gestiones del representante español respondiéndole que el aprecio que hacía de miranda era por sus condiciones personales que directamente había podido juzgar y no por el rango que hubiera tenido en españa y que si el coronel representaba un peligro para el imperio español en ninguna parte podía estar mejor que en rusia pues era estar a la mayor distancia miranda reiteró su despedida a catalina manifestándole que nada que no fuera el propósito grande e interesante que le ocupaba en ese momento podía privarle del placer de pagar con sus servicios la benevolencia de la emperatriz y parece que era muy sincero al expresar estos sentimientos pues siempre se manifestó después apasionado defensor de rusia y de aquella princesa bien es verdad que la protección de catalina no cesó con la partida del interesante peregrino hasta aquel extremo de alojarse miranda en la casa del propio representante diplomático ruso llegó a cumplirse y esta persistencia del favor imperial nos demuestra a su vez que no se debió a frívola curiosidad ni llegó a ser amor en el primer caso hubiera desaparecido al alejarse miranda en el segundo se habría convertido en despecho o desdén como hemos dicho al señalar el itinerario de miranda su vuelta por el continente terminó con una visita a francia era temerario acercarse de esa manera a madrid en varias ocasiones le habían advertido que agentes españoles le tendían a sechanzas casi siempre los diplomáticos franceses colaboraron con los españoles en su persecución y tanto desconfiaba el de unos y otros que al propio la fiet que encontró en prusia y al conde de segur en rusia los trató con ofensiva reserva tuve visita del conde de segur en un cuarto solos esta mañana y me parece hombre de juicio me manifiesta amistad mucha y yo no creo nada así lo asentó en su diario según por su parte calificó a miranda como hombre culto ingenioso intrigante y audaz pero retribuye con chismes y pequeñas calumnias la animadversión que el venezolano le había demostrado miranda sin embargo apartó toda prudencia por su deseo de visitar a francia y bajo el nombre de meirof y con pasaporte ruso entró en los dominios de los borbones franceses con bastante detenimiento recorrió todo el sur de francia siguió a burdeos subió por la costa oeste hasta el jabre y finalmente entró en parís era el año 1789 y a pesar de ello miranda parece no advertir la revolución que comienza verdad es que a la mayoría de los franceses les pasaba lo mismo sin excluir a los que debieran considerarse mejor informados o más capacitados para juzgar así cuando el venezolano visitó en marsella al abate reinal que había obtenido celebridad mundial por sus ideas revolucionarias el vehemente renegado no creía madura a francia para la revolución y sólo veía en la efervescencia reinante una moda más que pronto sería olvidada yo he visto en parís le decía a miranda cuando la moda de la agricultura se puso en boga que los tocadores de las damas estaban cubiertos de libros de ella y de arados de modo que hubiera se creído que toda la nación iba a hacerse agricultora y en seis meses que cambió la moda todo desapareció como si nada hubiese estado otra temporada se dio en tratar de la educación de modo que el emilio de roseau y cuanto tratara de ella se encontraban por todas partes cambió la moda y así desaparecieron estos como los antecedentes no sabía reinal cuando así hablaba que su propia celebridad producto de esa moda tornadiza desaparecería muy pronto y que por el contrario aquellos sucesos a los cuales menospreciaba engendrarían otros de tal importancia que el mismo reinal se acobardaría ante ellos ya en parís miranda debió seguir sin embargo con extraordinario interés la instalación de los estados generales y los acontecimientos decisivos que se produjeron inmediatamente pero la vigilancia policial que se ejercía contra él le aconsejaron sin duda abstenerse de comentar por escrito lo que pensaba esta es la opinión de parra pérez y en apoyo de ella advierte que miranda una vez seguro en londres rompe ese silencio y escribe a poultemkin que la francia tiene un gobierno detestable y que cualquier cosa que resulte de la anarquía actual será mejor que lo anterior en junio de 1789 miranda se instaló en la capital inglesa pronto reanudó su correspondencia con los amigos que había dejado en norteamérica y trató de establecer relaciones con los hispanoamericanos que pudieran interesarse en sus proyectos como siempre logra rápidos y seguros progresos en el ánimo de los hombres importantes que va conociendo el general melville que empleaba sus socios de militar retirado en escribir lo invita con frecuencia a su mesa y le consulta sobre historia y geografía sir frederick holderman es gobernador británico en la américa del norte declara que encuentra cada día más interesante a miranda y lo agasaje en su casa el doctor marshall médico le escribe con placer me encontré con usted en la ciudad y le dejé con pesar considero le ahora como un moderno puffendorf la historia de europa tiene en usted un perfecto maestro term ball se mostró de nuevo dispuesto a servirle con sus influencias y su dinero lo presentó en efecto a otro ex gobernador inglés tomas panel que después de largas y minuciosas conferencias con el conspirador hispanoamericano puso gran interés en sus proyectos y lo relacionó con el primer ministro william pitt encontramos así a miranda a los pocos meses de haber entrado en inglaterra el 14 de febrero de 1790 en entrevista con pitt como siempre se mueve con desenvoltura y como si no se encontrara frente al formidable ministro que era quizá en esos momentos el hombre más poderoso del mundo observa los libros de su biblioteca para juzgar sobre la formación intelectual de su interlocutor tito libio y eurípides que encuentra entre los otros autores favoritos de pitt debieron satisfacerle miranda presentó a pitt un vasto plan de emancipación para la américa del sur basado en la idea de que ésta por su riqueza y población tenía derecho a la independencia y podría obtenerla por sí misma pero que necesitaba de la ayuda inglesa para contrarrestar el poderío naval de españa y porque el aislamiento geográfico de los países suramericanos les impedía auxiliarse recíprocamente el nuevo estado que siempre miranda había llamado para sí mismo en sus apuntes colombia abarcaría desde el mississippi hasta el cabo de hornos con excepción del brasil y debía organizarse según los planes de su creador en forma mixta y similar a la de la gran bretaña con un emperador o inca al frente del poder ejecutivo y dos cámaras como poder legislativo una de ellas elegida por sufragio popular como institución original extraída por miranda de sus lecturas dos sensores debían velar por la educación de la juventud y la moralidad de las costumbres y un cuerpo de ediles tendría a su cargo las obras más importantes de la administración pública muchos otros pormenores se indicaban naturalmente tanto en lo relativo al porvenir de este nuevo mundo como en relación con la población actual estado de las exportaciones el contrabando las minas etcétera de 12 a 15 mil soldados de infantería y 15 navíos de línea consideraba miranda suficientes como aporte británico a la empresa y por su parte la nueva nación aseguraba pagaría puntualmente aquellos servicios concertaría con inglaterra un plan de comercio recíprocamente ventajoso un canal a través del istmo de panamá facilitaría la navegación europea con el pacífico y el extremo oriente y considerando la analogía de carácter que existe entre las dos naciones y los resultados que naturalmente han de derivarse de la libertad y de un buen gobierno que de instrucción a la masa general de los hombres tenemos que esperar que pronto veremos crecer a una nación respetable e ilustre digna de ser la íntima aliada de la potencia más sabia y célebre de la tierra si muy hermoso sólo que inglaterra no aspiraba a ver surgir naciones respetables e ilustres en ningún continente ni a pit le interesaba libertad de instrucción para la masa general de los hombres había demasiada igualdad en aquel plan y los ingleses estaban acostumbrados a obtener en sus aventuras con menos riesgos mayores provechos si añadimos a esto que desde entonces inglaterra comenzó una política de estimular o refrenar a miranda según lo aconsejara el estado de sus relaciones con españa comprenderemos fácilmente que aquellas negociaciones estaban destinadas a fracasar he sido vendido por un tratado de comercio con españa exclamó miranda cuando se dio cuenta al fin de que el inglés no prohijaría su proyecto afortunadamente si miranda llegó a confiar en pit más de lo que debía lo cual alarmó al propio paunel y en ocasiones parece avergonzarlo por su compatriota la doblez y el oportunismo con que se le trató lo hizo reaccionar violentamente y esto salvó su dignidad y la rectitud de sus intenciones en relación con españa declaró categóricamente y espero que como mis deseos son puramente patrióticos y mis miras ofrecer mis servicios a mi país y promover los intereses y ventajas de la gran bretaña en cuanto sea compatible no me exigirán servicios contra españa por ninguna otra causa este es un punto de delicadeza para mí no obstante la autorización del derecho de la guerra y el ejemplo de hombres grandes y virtuosos en los tiempos antiguos y modernos en esto jamás se dio en sus negociaciones con los políticos ingleses y en su correspondencia con castle la ratificó igualmente que se negaba a servir contra españa con cualquier otro propósito que no fuese la emancipación de sudamérica más adelante veremos otras manifestaciones de esa susceptibilidad nacionalista de miranda volvamos ahora a 1792 por desgracia nuestro héroe tenía que tratar también con el gobierno inglés su situación económica pero en este caso como en muchos otros en el portentoso archivo que nos dejó encontramos un documento que corta cualquier equívoco es una carta en la que el noble paune le dice he estado en situaciones similares a aquella en que se encuentra usted mismo en el momento presente puedo por lo tanto y lo hago comprender todos sus sentimientos y coincidir perfectamente con su razonamiento sobre ellos siente usted bien y razona bien cuando dice que no quiere aceptar en forma alguna ofrecimientos pecuniarios si ello no está basado en un proyecto de contratar sus servicios en pero recuerde que tiene en vista un gran asunto y espero que nunca dejará de tenerlo presente así con estas miras por mucho que desprecie usted el dinero y peor que desprecio al extremo de ofenderse con la persona que lo ofrece acéptelo antes que ponerse en cualquier situación que pueden capacitarle para perseguir su objeto exasperaba también a miranda que los papeles que había confiado a pit y lo cual fue motivo de la alarma de paunel que hemos mencionado no se los devolvían varios evasivas primero y después la excusa desvergonzada de que algunos de ellos se habían extraviado pusieron fuera de sí al venezolano espero que todos ellos me serán devueltos sin que se guarden copias traducciones ni nada le reiteró al ministro inglés y como si no fuera bastante clara la insinuación injuriosa de esa frase le escribió personalmente a pit quizá piensa u de que cuando yo salga de este país podrá emplear mis proyectos como quiera no señor nunca debería u de olvidar que todas las ideas involucradas en esos planes le fueron comunicadas expresamente con el fin de promover la libertad y felicidad del pueblo hispanoamericano y el bienestar y el honor de inglaterra como objetos enteramente compatibles uno con otro señor papeles transferidos personalmente al primer ministro de gran bretaña y considerados por el como de gran importancia nacional perdidos permítanme abstenerme de hacer los comentarios provocados por estas peculiares circunstancias entre tanto infatigable había concebido el propósito de pasar a francia que por los principios revolucionarios proclamados con alcance universal debía encontrarse predispuesta a colaborar en su proyecto con respecto a la américa del sur con esas nuevas ideas en la mente llegó a parís en marzo de 1792 y tras algunas semanas que empleó en establecer relaciones con los dirigentes de la nueva situación roland ministro del interior dumouria ministro de relaciones exteriores petion alcalde de parís brisot uno de los políticos más influyentes en aquel momento y durante las cuales tampoco descuidó las visitas que debían ser su diario alimento intelectual a la biblioteca real al taller del escultor juden etcétera el ascendiente que había adquirido entre sus nuevos amigos era tal que el 11 de agosto escribió en su diario mi amigo el alcalde de parís m rp tuan viéndome decidido a partir para inglaterra donde yo tenía compromisos de la mayor importancia me ha dicho que porque no aceptaba servicio en francia por la causa de la libertad que yo amaba tanto etcétera que me darían un cargo ventajoso y que podría prestar servicios esenciales para apreciar el alcance de estas proposiciones es preciso recordar que desde el día 9 de ese mes la sombra de poder que detentaba luis 16 había desaparecido porque habiendo sido invadidas las tuyerías por el populacho en la noche de ese día la familia real buscó asilo en la asamblea nacional y ésta suspendió al rey en sus funciones a fines de septiembre el primer decreto de la convención declararía abolida la monarquía miranda no se deslumbró sin embargo ante la magnífica oportunidad que se le ofrecía advirtió lealmente a los nuevos dirigentes de la política francesa su condición de extranjero y después de nuevas entrevistas con petuan y el ministro de la guerra cerván precisó en un documento dirigido a éste las tres condiciones mediante las cuales aceptaba que se le diera grado y sueldo de mariscal de campo que al terminar la guerra pasara a un cargo civil o militar que le permitiera vivir cómodamente en francia y que se le dejara en libertad de ocuparse principalmente en su propósito de emancipar las colonias hispanoamericanas es preciso que su causa sea protegida eficazmente por francia por ser la de la libertad y que se me conceda permiso en el momento en que se presente la ocasión de ocuparme principalmente en su felicidad estableciendo la libertad e independencia del país en una comida conservan y el ministro de la marina monje se dieron los últimos toques al acuerdo y el 5 de septiembre de 1792 miranda recibió sus letres de service para incorporarse como mariscal de campo al ejército del norte que ahora comandaba el general dumouriez pero como si aún en aquellos momentos de triunfo miranda necesitará renovar explícitamente los votos que había hecho desde su juventud en carta al conde boronsov repite que yo me haya unido a los defensores de la libertad no debe extrañaros puesto que sabéis que es mi divinidad favorita y que me consagré a su servicio mucho antes que la francia hubiera pensado en ello pero lo que me ha decidido con más fuerza es la esperanza de poder un día ser útil a mi pobre patria que yo no puedo abandonar capítulo décimo segundo un quijote sin excluir la locura una trayectoria meteórica realizó miranda en su nuevo cargo como sería la de dumouriez y en general la de todos los militares y políticos de ese momento en que el menor fracaso se pagaba con la deshonra y con la muerte miranda no sólo salvó la vida el pueblo de parís le ratificó clamorosamente al final los honores que se le habían reconocido por sus primeros triunfos fue de los más afortunados apenas hubo llegado al frente de batalla el venezolano tuvo su primer encuentro con el enemigo en un lugar llamado mortome donde con los dos mil hombres que comandaba derrotó a los prusianos tres veces superiores en número en unas notas que guardaba para sí el propio miranda comenta los diferentes cuerpos bajo mis órdenes regresaron en la noche al campo satisfechos de haberse medido por la primera vez con los prusianos y haberlos batido en número inferior era efectivamente la primera victoria que obtenían los bisoños voluntarios de la república contra las tropas de línea invasoras y por eso el efecto moral de este combate superaría en mucho su importancia estratégica un año después miranda acusado ante la convención hizo valer aquel triunfo casi con las mismas palabras con que lo había anotado poco después de la acción yo tuve el honor reclamaba de obtener la primera victoria de nuestras armas contra los prusianos en los alrededores de gran pre el 12 de septiembre pero aquellos entusiastas reclutas del pueblo tan generosos y valientes podían también ser desorganizados fácilmente y pocos días después en margemoulin estuvieron a punto de desbandarse porque se había hecho correr entre ellos el rumor de que sus generales los traicionaban miranda espada en mano se mezcló a la tropa arengó a los soldados y detuvo el pánico las empenachadas palabras con que glorificó al día siguiente a los batallones que se agruparon a su alrededor para salvar al ejército tienen todavía el calor del momento el general miranda les dijo se cree obligado a declarar públicamente la calurosa aprobación que merecen por su conducta en la jornada del 15 de septiembre el batallón de tropas de línea cuadragésimo tercero y el batallón de guardias nacionales primero de mayene et loire ellos merecerán igualmente el agradecimiento de todo el ejército como han recibido ya el del general comandante en jefe y el de todos aquellos que como él son verdaderos amigos de la libertad y de la igualdad así comenzaba a formarse aquel ejército que durante muchos años tendría que luchar contra toda la europa cualigada petion estaba encantado con estos primeros aciertos de su amigo miranda se ha aportado le escribe como oficial de experiencia y excelente ciudadano que sabe cómo merecer la confianza de los soldados que están bajo su mando y como un fino al agua a las esperanzas más arraigadas en el suramericano agregaba no se trata solamente de asegurar el triunfo de la libertad de francia sino de la libertad del mundo entero nunca lucharemos por una causa más grande o más noble en cuanto a dumouria es sorprendente el fervor con que recomienda a miranda y lo halaga personalmente su correspondencia con parís dice parra pérez está en esta época llena de elogios ditirámbicos para su subordinado al cual atribuye simplemente verdadero genio y directamente en carta de dumouria a miranda encontramos su amistad mi querido miranda es mi más preciosa recompensa su sublime filosofía es lo que nos une cerván monje y brisot manifestaron también sentimientos análogos pero paradójicamente esa unanimidad en favor del venezolano estuvo a punto de cortar su carrera y llevarlo al desastre porque aquellos amigos concibieron el proyecto de nombrarlo gobernador de santo domingo para revolucionar desde esta isla a la américa española monje y brisot instan a dumouria a fin de que le ceda a miranda para aquella empresa y el segundo le escribe es necesario promover esta revolución en españa y en américa al mismo tiempo el destino del movimiento en la américa española depende de un hombre le conoce ud le estima le ama es miranda los ministros han estado buscando recientemente a alguien para reemplazar a desparves en santo domingo un rayo de luz me irradió dije nombren a miranda miranda pondrá término muy pronto a las miserables querellas de los coloniales pronto pondrá en razón a los blancos turbulentos y se convertirá en ídolo de la gente de color entonces con qué facilidad será capaz de sublevar las colonias que poseen los españoles en las antillas y el continente americano al frente de 12 mil hombres de las tropas de línea que ahora están en santo domingo y de 10 a 15 mil valientes mulatos que proveerán nuestras colonias con qué facilidad invadirá las posesiones españolas teniendo también bajo sus órdenes una escuadra mientras los españoles no disponen de fuerzas para oponerse a él aparentemente era el mismo plan acariciado por miranda durante largo tiempo y sin embargo a pesar de que éste parece que lo acoge con cierto entusiasmo y llena hasta consultarlo con knox hamilton y smith de pronto lo desecha la razón que da a brisot es que si bien conoce muy bien las posesiones hispanoamericanas ignora por completo la situación de las colonias francesas que deben servirle como base de operaciones y que por otra parte su nombramiento para santo domingo provocaría una reacción violentísima de los gobiernos de madrid y londres todo muy razonable desde luego pero no lo suficiente creemos para que hubiese disuadido a aquel soñador empedernido que con recursos muy inferiores siempre estuvo dispuesto a intentar la empresa y que en 1806 con sólo tres pequeñas embarcaciones y algunos reclutas vino a desafiar en el continente todo el poderío que podía llegar españa la verdadera razón de la negativa de miranda debemos buscarla en aquella repugnancia suya a servir de instrumento contra españa en favor de cualquiera otra nación ya hemos visto con qué violencia se lo manifestó siempre a los ingleses y aunque en este caso de francia podían invocarse nuevos principios la revolución universal de que se hablaba el nombramiento al servicio de un gobierno extranjero lo debía alarmar nuestro héroe fue tan susceptible en este punto de la intervención extranjera que también insistió siempre en que las tropas auxiliares que pudieran ayudarle tendrían que considerarse subordinadas al gobierno que los criollos cedieran he respondido asiente en su diario que ni por un minuto consentiría yo que una fuerza extranjera ejercitase ninguna autoridad ni tomase el tono de conquistador en el país y que bajo el estandarte americano solamente serviría yo o convidaría a mis compatriotas a reunirse este fragmento se refiere a los ingleses durante una negociación posterior pero es evidente que a francia hubiera tenido que hacerle la misma advertencia lo cual habría sido imposible si comenzaba por comandar la empresa con uniforme y nombramiento franceses miranda rechazó pues en definitiva aquellas proposiciones que parecían tan tentadoras y afortunadamente la habilidad con que lo hizo y su comportamiento en la campaña evitaron la mala impresión que su negativa pudo causar como siempre admiradores entusiastas lo acompañaban y entre otros el veterano duval que se había distinguido con el embarje moulin le escribe yo espero mi querido general y amigo que hude permanecerá con nosotros como general en jefe de nuestro ejército y no aceptará ir a américa quédese en francia lejos de caer en desgracia se le concedió despacho de teniente general y recibió el mando de ocho brigadas en el ejército del norte poco después sustituyó al general la bordo naye en el mando de las fuerzas que operaban contra amveres activó el asedio de esta plaza y obtuvo su capitulación el 29 de noviembre de 1792 durante la ocupación de esa ciudad una vez más tenemos ocasión de admirar el don casi magnético que poseía miranda de atraerse amigos en las circunstancias más extraordinarias ahora es nada menos que el obispo de aquella diócesis a quien encontramos prendado del sorprendente general revolucionario que sin duda al entrar en el palacio episcopal se encaminó de seguidas a la biblioteca y que quizá las primeras interrogaciones que hizo al prelado fueron sobre sus lecturas favoritas es lo que podemos suponer porque en definitiva el obispo le regala al espugnador de la ciudad varios clásicos latinos y españoles y la dedicatoria es homenaje debido al hombre de letras al filósofo lleno de encantó y vastos conocimientos al gran personaje militar de quien homero y después horacio habrían dicho quimores hominun multorum vidite turbes también con aquel triunfo el destino le proporcionaba a miranda un buen desquite de las amarguras que acababa de sufrir frente a pit porque amveres que era una de las plazas fuertes más codiciadas de europa había sido siempre además una pesadilla para inglaterra y muy a menudo durante siglos sus guerras contra españa contra francia contra holanda contra austria tuvieron por causa el deseo de evitar que alguna de estas potencias se hiciera fuerte en esa parte del litoral europeo una vez más esta conquista de amveres por francia convertiría en guerra declarada el sordo antagonismo que separaba a las dos naciones inglaterra holanda prusia rusia austria y españa se unieron en lo que se llamaría después la primera coalición francia estaba sola pero tomó la ofensiva e invadió a holanda por lo menos algo nuevo era ya indiscutible que el pueblo en armas podía batirse contra los mejores ejércitos profesionales de europa y que los improvisados generales de la república se iban mostrando superiores a los príncipes y duques que por derecho de sangre ascendían a los primeros rangos de los ejércitos europeos si mediante estos hechos la república obligaba a las viejas monarquías a revisar su jerarquización secular y a admitir los méritos y conocimientos como base de la preeminencia política y militar el triunfo de la democracia estaría asegurado aunque la república misma desapareciera y eso fue lo que sucedió la república se suicidó por sus excesos pero sus triunfos de aquellos días aunque al parecer efímeros iniciaron una nueva valorización social que es la base de la democracia europea del siglo siguiente para el desarrollo de las nuevas operaciones miranda debía tomar a maestrich pero los holandeses no rindieron la plaza aunque miranda anunciaba el 25 de febrero del 93 que la asediaba estrechamente y estaba incendiada en cinco puntos también dumouria después de algunos triunfos parciales había sido detenido en dordrecht y aquellas dilaciones dieron tiempo a que acudieran refuerzos austríacos al mando del duque de coburgo y arrollaran en el roer al general valense a consecuencia de esta derrota miranda quedó amenazado por otros nuevos contingentes enemigos y tuvo que abandonar el sitio la invasión a holanda quedaba pues frustrada pero los franceses conservaban a bélgica desgraciadamente aquellos reveses de los republicanos habían introducido rivalidades entre miranda y valense mientras dumouria que desde la ejecución de luis 16 en enero del 93 había cesado de ser leal a la república se apresuró dice un escritor de la época a correr el riesgo de una batalla con la esperanza si salía victorioso de hacerse temible a la convención y si era derrotado de aliarse con el enemigo para marchar contra la montaña tal fue la razón de que dumouria abandonara unas posiciones que miranda juzgaba inexpugnables para atacar al enemigo con fuerzas inferiores en air winden estoy sorprendido escribía miranda a petión de que dumouria haya sido capaz de semejante error pero dumouria a su vez acusó a miranda porque las tropas mandadas por éste fueron las primeras en ceder ante el ataque de los imperiales y obtuvo contra el extranjero así habían comenzado a llamarlo él y valense una orden para ser juzgado por el tribunal revolucionario con respecto a la derrota sufrida en air winden dos hechos en favor de miranda quedaron después definitivamente probados que los cuerpos a sus órdenes que se desbandaron e introdujeron el desorden en el ejército eran de bisoños reclutas que sus jefes inmediatos no pudieron dominar y que las fuerzas de miranda eran muy inferiores en número a sus contrarios la mayoría de los reclutas nos abandonó cobardemente a pesar de los esfuerzos que hicimos por reagrupar los dijeron los veteranos ruwalt y champ morin que espada en mano y mezclados a la tropa en vano quisieron detener su fuga y el varón joven y en su historia critique et militare des guerres de la revolución agrega la aserción de dumur ya es injusta indudablemente ignoraba que miranda había estado luchando contra fuerzas muy superiores que lo rodearon y que por no haber llegado al campo de batalla todos los soldados de mias nisky su retirada se hizo inevitable miranda por su parte narra así las observaciones que hizo a dumur ya no se había ordenado antes hacer un reconocimiento sobre el lado izquierdo teníamos un río frente a nosotros sin ningún sitio badeable los enemigos ocupaban muy ventajosamente las alturas de alle y bildere le pregunté si conocía aproximadamente el número de las fuerzas enemigas me respondió que las calculaba en 52 mil hombres las nuestras eran de 35 mil y creéis probable que podamos dispersar los enemigos de semejante posición pero observé que no quería reflexionar y que estaba decidido a emprender la batalla a toda costa añade parra pérez que dumur ya confió a miranda la misión de cubrir la retirada después de la derrota y que según la propia relación oficial del mando imperial esta operación fue ejecutada con mucho orden y sangre fría bien sabido es que tanto dumur ya como valencia desertaron del servicio de la república aunque valencia tuvo la delicadeza de manifestar que jamás serviría contra sus compatriotas cualesquiera que fueran sus extravíos mientras de mur ya intentó un pronunciamiento con las fuerzas que se le habían confiado y después se pasó pura y simplemente al enemigo según la ración de miranda dumur ya le había manifestado que sería necesario marchar a parís con el ejército para restablecer la libertad creo peor el remedio que la enfermedad y ciertamente lo impediría si pudiera le contestó miranda combatiríais contra mí quizás si vos atentáis contra la libertad seríais pues la bien us la bien uso catón me hallaréis siempre del lado de la república para vengarse de esta respuesta y para anticiparse a la denuncia que contra él podía presentar miranda fue por lo que dumur ya se apresuró a acusarlo en los mismos momentos en que le confiaba la delicada tarea de cubrir la retirada de todo el ejército pero a pesar de que tantos hechos concordantes venían en su auxilio no por eso la situación de miranda dejaba de ser sombría con razón aquella cárcel de la conserjería donde se le recluyó era llamada la antecámara de la tumba porque eran muy escasos los que no salían de ella para la guillotina por otra parte miranda debía responder no sólo por neer winden sino por toda su actuación en la campaña lo cual daba ocasión a sus enemigos y a los fanáticos sedientos de sangre que entonces pululaban en la prensa y alrededor del tribunal y de la convención de remover cuántos pormenores pudieron perjudicarlo cómplice de dumur ya general negligente prisotista y agente de inglaterra eran las acusaciones que alternativamente se le enrostraban pero lo peor es que no se proponían destrozarlo porque realmente lo creyeran culpable miranda era como lo diría después michelet la espada de la gironda anularlo y deshonrarlo significaba pues para merat para danton para robespierre para los jacobinos y todos los exaltados que los coreaban destruir con un mismo golpe al partido de los girondinos y abrir libre causa al terror que invocaban como salvador de tal manera que la absolución de miranda fue hecho que no se ha destacado creemos la última victoria de los girondinos en aquellos días el proceso fue de una dramaticidad sublime según el calificativo entonces de moda defensor de miranda fue shaubou lagarde que después se haría célebre como defensor también de maría antonieta pero el acusador era fouquier timbille que en esta ocasión hacía cuanto era posible para no perder su fama de implacable y más encarnizados que todos merat y anna carces clots atacaban al procesado por la prensa al mismo tiempo que lo hacían robespierre en la convención y danton en los jacobinos miranda se mantiene en todo momento altivo lacónico preciso frío valga esta muestra ataque de maestrich por orden mi retirada aprobada batalla de neer winden contra mi opinión así se defendió en otro momento obtuvo un efecto teatral sin proponérselo fue cuando habló en favor del general labordo naye enemigo suyo y entonces en desgracia por esto último sus palabras despertaron murmullos de desaprobación pero a la vez todos debieron admirar la orgullosa sinceridad a que deseaba ceñirse asimismo debió de conmover a jueces y auditorio que el anciano general lanui llamado como testigo de la acusación declarara que los errores atribuidos a miranda en lieja no debían imputarse sino a valencia el veredicto definitivo fue absolutorio por unanimidad y el monitor al comentarlo en la edición del 21 de mayo de 1793 agregó el pueblo aplaudió la sentencia concerniente a miranda así como su discurso lo abrazaron lo llevaron en triunfo y lo coronaron hasta el propio fouquier timbille y los jurados se unieron a los aplausos de la multitud y el presidente del tribunal revolucionario j b montané felicitó a miranda por escrito y lo invitaba a un banquete republicano volvemos además a encontrar en todas las manifestaciones que se hacen en honor de miranda un aspecto de su carácter que es el que impresiona siempre a cuantos lo tratan durante el proceso había declarado el poeta y patriota norteamericano joe barlow mis amigos en londres lo eran también de miranda eran los más decididos amigos de la libertad los más celosos defensores de la revolución francesa siempre alababan a este guerrero filósofo y expresaron su profunda satisfacción cuando se enteraron de que había entrado al servicio de la libertad en francia después del proceso el general pille aunque había sido lugarteniente de domouriez en bélgica lo felicita y agrega puede decirse le aude con séneca vertus cum violata est refulsit los enemigos no han podido arruinarle con sus persecuciones han demostrado simplemente a francia su verdadero valor y chaubo u lagarde que proclamó como el día más feliz de su vida aquel en que había defendido a miranda se complace en pintarlo así no puede imaginarse más grandeza en el carácter más elevación en las ideas o amor más sincero por todas las virtudes sostengo que ningún hombre que haya asistido al proceso puede vacilar en admitir no sólo que miranda es inocente sino que es un hombre altamente moral y virtuoso y declaro por mi honor que varios testigos que le acusaron con gran violencia desde entonces han proclamado su inocencia y depositado en mis manos las retractaciones más formales no terminaremos sin embargo este análisis del carácter mirandino hecho por tan variados personajes siempre coincidentes sin incluir otro testimonio en que asoma el reproche que con más frecuencia se le hizo también a miranda durante toda su vida en el informe que cochelet pasó en aquellos días a la convención acerca de los generales franceses observa miranda posee un talento vasto y profundo ama la libertad y la igualdad como un joven ama a su querida amante constantemente se ocupa en sus deberes jamás le observé distraído un solo instante me parece poseer todas las cualidades morales de un buen general autoridad inteligencia vigilancia discernimiento probidad patriotismo amor al soldado respeto de la disciplina y comprensiva visión solamente podría reprochársele su vivacidad el aire de altivez en su actitud y el hecho de que no muestra suficiente simpatía hacia aquellos hombres que son menos perspicaces menos inteligentes y menos activos que él europeos de la más alta posición se habían mostrado ya resentidos con miranda por su altanería y parece que en 1812 en venezuela aquella falta de flexibilidad que le encontraba cochelet fue la causa principal de que solamente muy pocos de sus compatriotas simpatizaran con él es verdad que en ese mismo año 12 comprobaremos que hizo prodigios de voluntad para contemporizar con hombres como rocio que aunque sinceros lo atacaban injustamente y con otros como mérida que no merecían sino ser despreciados pero probablemente aquel esfuerzo que hacía por patriotismo y por íntima disciplina no podía contrarrestar en sus maneras y en los pormenores del trato cotidiano la severidad con que juzgaba a los que eran menos inteligentes y menos capaces que él y tenían que ser tantos en venezuela como en europa pero volvamos a francia y a aquel año terrible 1793 poco tiempo pudo gozar miranda de la apoteosis en que se había convertido su proceso y del amable retiro que se procuró cerca de parís donde comenzó a reunir sus amados libros sus papeles de música cuadros porcelanas y esculturas a escasos días de su absolución los girondinos fueron barridos del poder y miranda volvió a ser según expresión de la poetisa inglesa hallan maria williams ferviente admiradora suya en aquellos días uno de los objetos particulares del furor de robespierre muy natural de acuerdo con las diferencias de carácter que lo separaban aquel infatuado demagogo terrorista trufado de mala retórica y embadurnado de polvos de arroz que iba a bañar en sangre a francia y que fuera de eso no aporta para figurar en la historia ni una acción loable ni un pensamiento que pueda recordarse ni siquiera una frase ingeniosa tenía que odiar al imponente y ardoroso general que evidentemente lo despreciaba miranda además tanto por su propia personalidad como por sus numerosos amigos y admiradores era un peligro para aquel gobierno del terror que por otra parte se anticipaba a ver enemigos por doquiera el comité de salud pública ordenó pues su detención a principios de julio del mismo año 93 y fue recluido en la prisión de la force esta cárcel de la cual fluían sin interrupción hacia la guillotina carretadas de víctimas y que sin embargo siempre estaba colmada de nuevos acusados cobijaba entonces uno de los espectáculos más extraordinarios de la historia universal porque a la anarquía política que se reflejaba allí en su heterogénea población siempre cambiante en la cual se mezclaban aristócratas girondinos intelectuales y no pocas veces extremistas de los que el día anterior pedían la guillotina para los tibios y ahora aparecían rotulados como sospechosos por robes pierre se unía un extraño fenómeno psicológico que todos se preparaban para la muerte pero cada uno quería encontrar una manera de agonizar y morir que por su firmeza o elegancia diera testimonio de sus creencias y fuera su último desafío algunos relataban anécdotas frívolas y reían aún en los momentos en que los torbos carceleros deletreaban dificultosamente las nóminas de los que debían subir a la carreta eran los que después desde ésta miraban a las turbas con insultante afectación y sonreían desdeñosamente ante sus amenazas otros meditaban encarnizadamente sobre el hombre y la libertad y arreglaban los últimos apuntes para sus memorias se habían olvidado de sí mismos pero temblaban de impaciencia porque les parecía que aún podían sorprender el secreto de cómo aquellos hermosos sueños de fraternidad universal habían desembocado en aquello que veían otros muchos casi todos los girondinos reiteraban rabiosamente su fe en la república que nadie creyera que por el propio y miserable sufrimiento de esos instantes ellos habían renegado de ella o la consideraban perdida algún día el pueblo y aquí cada cual volvía a enhebrar sus sueños favoritos y se alejaba tras ellos como lo habían hecho cuando comenzaban como lo hacían apenas dos años antes fácil es adivinar lo que hizo miranda reunió cuántos libros pudo obtener y se rodeó de un selecto grupo de contertulios con los cuales departía sobre política arte y filosofía sólo pudo saberse que había pensado en la muerte porque sus compañeros advirtieron que guardaba consigo un pomo de veneno no le interesaba aquella muchedumbre que deliraba bajo los jacobinos ni siquiera para desafiarla desde los estrados de la carreta o de la guillotina prefería la muerte por su propia mano que tenía algo de voluntaria una apariencia siquiera de haber sido libremente escogida para el hombre que había querido vivir según los arquetipos clásicos a falta de la espada de catón que las circunstancias le negaban el veneno de sócrates era un digno final en ese camino se le anticipó el joven achille duchatelá del cual hace picón salas esta preciosa miniatura tiene apenas 34 años y es uno de aquellos intelectuales que se convirtió en jefe de armas la revolución redactó el cuaderno que sus comprovincianos de perán mandaron en 1789 a la asamblea nacional movió a artesanos y labriegos y desde los clubes políticos de su provincia saltó a mandar tropas en el ejército del rin casi gangrenada la rodilla izquierda de un tiro de cañón recibido en courtrai y abrumado por las más ruines intrigas políticas se le lleva a la prisión de la force discípulo de condorcet sabio en idiomas vivos y muertos ha logrado conducir hasta su celda toda una biblioteca enciclopédica y en torno de algún séneca en edición el sevir cuenta madame rowland se forja la discusión de los bravos espíritus duchatela conoce demasiado los libros pero no conoce suficientemente la vida y busca en la amistad de miranda que el discurso complementario sobre la naturaleza humana antes de suicidarse duchatela redactó un documento en el cual declaraba que había vendido a miranda todo lo que poseía en la force este es el modo escribió a su vez miranda que quiso tomar este virtuoso y desgraciado amigo preparado ya y resuelto a tomar el veneno para dejarme en memoria suya sus libros muebles etcétera durante esos días duchatela había actuado muchas veces como árbitro en las discusiones que sobre política y estrategia sostenían miranda y otro de los eruditos prisioneros él a champagneux que afortunadamente sobrevivió y dejó escrito sus recuerdos de esos días y si duchatela legó a miranda sus libros champagneux quiso confiarle su hijo destinado a la carrera militar si tiene oportunidad de verle a ud le escribía ya libre le pido que le inspire el amor al trabajo y a la causa que ha abrazado eran habituales también en el grupo de miranda los girondinos bergny audivalace el general lecuer el diputado adam lux impetuoso admirador de carlota cordá y un joven armando de custine alrededor del cual surgen varias figuras que como el mismo parecen estampas románticas su padre era el general adán felipe de custine que cuando lo llevaban a ejecutar y la multitud pedía a la guillotina a la guillotina contestaba burlón ya vamos canalla ya vamos armando aunque había permanecido fiel a sus ideas republicanas también saldría de la force para el cadalso pero entre tanto recibía a veces en aquella cárcel la visita de su joven esposa delfina era esta de tan deslumbrante belleza que su propia madre la espiritual madame de sabrán en cierta ocasión en que estuvo cuatro años sin verla exclamó transportada al reencontrarla dios mío hija mía que bella eres aquella delicadísima flor de aristocracia tenía además una cultura sorprendente a los ocho años narra parra pérez ya había leído a corna resini volter más tarde se sumerge en los clásicos y por carta a su hermano sabemos que le entusiasmaba plinio lo mismo podía meditar con diderot y de olbach que soñar con guete y hasta con ashen en cuanto a coraje y encantos anatole franz nos narra así su actitud durante el proceso de su suegro el viejo general de justine había sido llevado ante el tribunal revolucionario su nuera a pesar de que tenía motivos de queja contra él lo asistió ante los jueces y fue como hemos dicho su más elocuente defensor todos los días estaba en el palacio de justicia desde las seis de la mañana allí esperaba que su suegro saliera de la prisión le saltaba al cuello le daba noticias de sus amigos de su familia cuando él comparecía ante sus jueces ella lo miraba con los ojos bañados en lágrimas se sentaba frente a él en un escabel debajo del tribunal apenas el interrogatorio se suspendía ella se apresuraba a ofrecerle los cuidados que su estado exigía después de cada sesión empleaba horas en interceder secretamente con los jueces y los miembros de los comités su gracia podía conmover los corazones más rudos podemos imaginar la impresión que sus visitas producirían en el óbrego recinto de la prisión allí la conoció miranda y bien lejos estaba de pensar que antes de dos años la tendría entre sus brazos como amante miranda se salvó de la muerte porque la reciente y ruidosa absolución que había obtenido impedía enviarlo inmediatamente al cadalso el propio fouquier timbilla plazó el segundo proceso exigido por robespierre hasta que el tirano no quiso oír hablar más de postergaciones y excusas y personalmente inscribió el nombre de miranda en la fatal lista del 12 cermedor según cuenta la poetisa williams ya citada afortunadamente era ya tarde para robespierre su caída y muerte hizo cesar el terror miranda fue liberado en enero de 1795 y casi inmediatamente escribió al general knox tomó la pluma solamente para decirle que vivo y que mis sentimientos por nuestra querida colombia así como por todos mis amigos de esa parte del mundo no han cambiado en lo más mínimo a pesar de los acontecimientos destinados a arruinar la francia se abre aquí para miranda un paréntesis que en muchos aspectos se separa del sentido global de su vida en aquel ambiente de corrupción y de menudas intrigas que sucede en francia a la devastación del terror en realidad no tenía puesto ni el patriota americano ni el soñador girondino que convivían en miranda conserva en la opinión pública rango de primera fila y hasta hay momentos en que parece el único hombre capaz de agrupar y conducir un movimiento de reacción saludable contra el relajamiento colectivo intelectuales y militares inquietos unos por ambición otros por patriotismo lo visitan y desde suiza y alemania le llegan de monárquicos y de republicanos descontentos insinuaciones que coinciden con lo que en el interior desea la parte incontaminada del país una vez más lo encarcelan porque lo temen en el propio año l 795 y poco después se esgrime contra él con amenaza de espatear lo una ley que restringía la actividad política de los extranjeros sin embargo lo que en realidad debía anularlo es algo más impreciso y a la vez más fuerte que todas esas medidas policiales la política activa se desarrolla ahora en los salones alrededor de unas cuantas mujeres hasta la víspera más conocidas por sus costumbres fáciles que por su espiritualidad los contactos entre los que manejan la cosa pública se hacen por medio de intrigantes como fouché elevados a la categoría de políticos o por obra de aquellos proveedores de los ejércitos que saqueaban al país y enriquecían a funcionarios y militares miranda cede en parte a esa moda y se instala con lujo bordea el precipicio pero afortunadamente prefiere todavía a madame está él y a la viuda de petión y no olvida ni un momento salvador recuerdo aquella patria lejana que prometió no abandonar jamás en una de esas reuniones miranda y napoleón se conocieron según la duquesa de abrantes el futuro emperador comentó ante ella cené allí con hombres de la más grande importancia y uno entre otros que desearía volver a ver es un don quijote con la diferencia que éste no está loco y como la dueña de la casa insistiera en saber a quién se refería añadió es el general miranda este hombre lleva el fuego sagrado en el alma esta escena tan interesante fue sin embargo adulterada en forma muy enojosa narra parra pérez que saliceti otro de los que oyeron aquel juicio agregó en la conversación una vez que napoleón hubo salido que el encuentro de éste con miranda se había efectuado en la casa de un pícaro según parece mexicano enemistado con españa pero a su vez esta aseveración de saliceti descubre parra pérez fue atribuida después al propio napoleón y para colmo como si hubiera indicado que el pícaro era miranda es muy importante esta aclaratoria del erudito investigador venezolano apoyada en la cita correcta de la duquesa de abrantes porque nada menos que robertson en su vida de miranda aceptó sin más examen aquella tergiversación la impresión que miranda produjo en bonaparte no obtuvo reciprocidad nuestro girondino jamás manifestó entusiasmo o admiración por napoleón es muy posible que compartiera el juicio de su amiga madame de esta él según la cual los felices éxitos de bonaparte se debían tanto a las virtudes que le faltaban como a los talentos que poseía entre otras cosas reforzaría esta dura apreciación un comentario que miranda debió de escuchar a menudo en esos días que el ambicioso general tomó como esposa a la querida del inepto barras para recibir como dote el mando del ejército de italia no era sino una verdad a medias porque bonaparte amaba locamente a josefina y más correcto sería decir que aquel mando fue la dote de napoleón para que se decidiera a aceptarlo la turbulenta criolla en todo caso bonaparte debía de crecer mucho después de eso pero es difícil que un hombre del carácter de miranda y ya próximo a los 50 años perdonará a un joven tan humillante comienzo en 1798 miranda abandona a francia ya no regresará a ella sino por unos meses noviembre de 1800 a marzo de 1801 apenas con un permiso tácito del primer cónsul y para ser expulsado definitivamente como sospechoso de conspirar contra el gobierno no quijotes sino conquistadores con exacto sentido de lo que debían apropiarse como su propio clan familiar era lo que deseaba napoleón al lado suyo y por supuesto nada de fuego sagrado aunque aquella rapacidad del corso tan práctica al parecer fuera también en otro sentido salirse de la realidad su propia madre a cada victoria comentaba con sánchezca filosofía con tal que dure y en definitiva los sueños de miranda fueron más duraderos que el imperio napoleónico salvo esos cuatro meses en francia miranda va a permanecer en inglaterra todos aquellos años consagrado exclusivamente a su propósito de emancipar las colonias españolas con su extraordinaria actividad ha preparado en el propio año 1797 mientras se ocupa en los preparativos para salir de francia lo que se ha llamado el pacto de parís un convenio mediante el cual los diputados de las villas y provincias de la américa meridional lo comisionan para tratar con inglaterra el envío de una expedición que ayude a los hispanoamericanos a declararse independientes pero es el caso que los flamantes diputados de tan vasto continente apenas eran tres pedro josé caro josé del pozo y sucre y manuel josé salas completamente desconocidos y como buenos revolucionarios sin credenciales de ninguna especie un peruano don pablo olavide que había adquirido bastante renombre en europa por sus ideas liberales y por haber sido perseguido por la inquisición especie de abate reinal hispanoamericano que como el francés terminó por horrorizarse de sus ideas cuando vio los excesos de los jacobinos estaba asociado también en el acta de parís para actuar con miranda lo cual hubiera podido dar cierto lustre a aquel papel si no fuera porque olavide estaba ya muy anciano próximo a hacer público su arrepentimiento y desde luego no pensaba en absoluto en ir a londres tales circunstancias que hemos expuesto con la mayor crudeza hacen que varios historiadores consideren el pacto de parís como una precipitada maniobra de miranda para arrancar a pit la colaboración que tanto anhelaba el texto del convenio y lo que hemos narrado sobre la firmeza de miranda frente a inglaterra nos llevan por el contrario a esta otra interpretación que en realidad el precursor quería mediante aquella acta y por deleznable que fuera dejar constancia escrita de que la américa hispana su colombia trataba con inglaterra de nación a nación y en pie de igualdad absoluta si se llegaba a negociar sobre esas bases todas aquellas triquinuelas que lo habían atormentado los papeles perdidos en manos de pit las proposiciones ambiguas los esparcidos en españa y en francia de que era un agente de inglaterra quedarían apartadas y las relaciones de nación a nación con inglaterra adquirirían seguridad y decoro en ese sentido el acta de parís fija puntos muy significativos el objetivo final no es una expedición inglesa solamente sino una verdadera alianza tripartita entre inglaterra eeuu y la américa meridional para el tratado con inglaterra se propone como modelo el que concluyeron en 1778 francia y los eeuu lo cual implicaba excluir de antemano toda concesión territorial o de soberanía y desde luego se reservaba el general miranda la dirección exclusiva de las operaciones militares y los acuerdos con inglaterra y eeuu acerca de los recursos que otras naciones aportarían en calidad de aliadas demasiado cándido miranda al creer que inglaterra podía ayudarlo desinteresadamente como si quisiera responder a este reproche en su testamento de 1805 pone a salvo su correspondencia y negociaciones con los ministros de smd desde el año 1790 hasta el presente día acerca de la independencia absoluta y del establecimiento de la libertad civil en todo el continente americano en los propios términos en que francia lo hizo con los eeuu de américa esta última expresión que repite siete años después el principio establecido en el pacto de parís trata también de justificar la confianza que puso en la ayuda inglesa porque no podía esperar miranda que se repitiera un hecho que él había presenciado aunque ahora fuera inglaterra y no francia la potencia tutelar de las nuevas repúblicas en ese sentido el acta de parís revela una finalidad que es extraño que no se le haya reconocido antes en todo caso si la representación que este documento confería a miranda era muy discutible otra debía llegarle de 1798 de extraordinario valor moral es la carta que le escribe don manuel gual refugiado entonces en la isla de trinidad después de su fracasada la conspiración en unión de don josé maría españa y en la cual le reclama con apasionado acento miranda si por lo mal que le han pagado a usted los hombres si por el amor a la lectura y a una vida privada como anunciaba de usted un diario no ha renunciado usted estos hermosos climas y por la gloria pura de ser el salvador de su patria el pueblo americano no desea sino uno venga usted a hacerlo miranda yo no tengo otra pasión que debe realizada esta hermosa obra ni tendré otro honor que de ser un subalterno de usted a lo cual contestó miranda en 1800 que el objeto de sus esfuerzos sería siempre el mismo la felicidad e independencia de nuestra amada patria por medios honrosos y para que todos gocen de una pura y sabia libertad y añadía trabajemos pues con perseverancia y rectas intenciones en esta noble empresa dejando lo demás a la divina providencia árbitro supremo de las cosas humanas que cuando no nos resultase a nosotros personalmente más gloria que la de haber trazado el plan y echado los primeros fundamentos de tan magnífica empresa harto pagados que daremos cumplía entonces miranda sus 50 años y un imprevisto tinte de melancolía parece advertirse en su respuesta es que en él vuelve a aflorar el cristiano español que ahora incorpora la nueva devoción de la patria al sentimiento de eternidad y de consagración absoluta propio de sus viejas creencias o siguen siendo sus palabras la norma estoica que desdeña las contingencias exteriores y pone por encima de todo la resistencia subjetiva de la rectitud y la constancia o son simplemente la protesta del eterno altanero que se niega a subordinar el valor de su adusto ideal a los azares del triunfo y de la derrota que ahora cubiletean en manos ajenas de todo esto debía de haber en aquellas palabras tiernas y duras a un mismo tiempo humildes y soberbias las más adecuadas para enaltecer a todos los precursores porque en ellas la aparente renuncia se transforma en una reclamación de gloria eterna precisamente su obra de precursor la preparación ideológica de la noble empresa el ejemplo de perseverancia y abnegación que ella demandaba es lo que va a desarrollar ahora miranda en londres lo mismo que igual muchos otros hispanoamericanos convergen hacia él en busca de orientación o para confiarle sus proyectos el caso más patético es el de bernardo riquelme que después con su apellido paterno o higgins fue el libertador de chile muy triste estaba entonces en londres este hijo del lejano arauco y tanto que más tarde le escribía a su padre desde cádiz envidia me da ver a todos mis paisanos recibir cartas de sus padres pero yo pobre infeliz de nadie miranda lo acogió como un hijo le enseñó personalmente las matemáticas y en el ensueño magnífico de una américa unida y libre sublimizó la vehemencia de aquella solitaria juventud o higgins por su parte lo llama padre de los oprimidos declaraba que quería besar sus manos destinadas a romper esos fierros que nuestros compatriotas y hermanos cargan tan ominosamente y más tarde evocaría así el cuadro inolvidable de aquella iniciación no perdió tiempo miranda en iniciar a su discípulo en los secretos de los gabinetes de europa y de washington con respecto a los asuntos de américa una librería valiosa era el lugar donde se estudiaba la política de las naciones dedicando lo más importante del tiempo al arte de la guerra y en las largas noches del invierno relataba a sus discípulos anécdotas de los héroes de la revolución francesa reflexiones sabias para que ellos recordasen las defecciones que ensangrentaron y sofocaron en la cima la libertad de que debía participar el mundo entero también conservó siempre consigo el futuro libertador de chile las últimas recomendaciones que le hizo miranda cuando se separaron bajo el título de consejos de un viejo sudamericano a un joven compatriota al regresar de inglaterra a su país según vicuña maquena los llevaba ocultos en el forro de su sombrero numerosas sociedades secretas se encargaban también de difundir por toda la américa y hasta en la propia españa aquellas ideas liberales más que nunca perseguidas entonces aún en la propia inglaterra a causa de la reacción contra la revolución francesa es muy difícil determinar imparcialmente la influencia de aquellas sociedades y si eran verdaderamente mazónicas o al estilo mazónico como dicen algunos historiadores casi todos los comentaristas exageran o desdeñan su acción según sus propios prejuicios se sabe con certeza que miranda fundó una en londres llamada gran reunión americana que sus adeptos se titulaban caballeros racionales y que algunas filiales con el nombre de lautaro el caudillo araucano se establecieron en américa desde luego casi todos los precursores de la independencia y muchos de los libertadores fueron mazones el historiador alfonso rumazo gonzález que cita una copiosa bibliografía sobre el tema le da gran importancia a las relaciones de miranda con los mazones norteamericanos adams hamilton etcétera y a la actividad de la sociedad lautaro de londres también bolívar aparte de la supuesta iniciación en cádiz que consideramos imposible aparece ascendido de hermano a caballero oficial mazón de la respetable logia escocesa de san alejandro de escocia según documento de enero de 1806 donde se asienta a sí mismo que había sido recientemente iniciado pérdida muy lamentable en el grupo hispanoamericano fue la muerte en el propio londres en 1798 de don juan pablo vizcardo es jesuita peruano el cual dejó entre otros papeles inéditos confiados a miranda una carta a los españoles americanos que debía de ser durante muchos años el documento revolucionario acogido con más calor en la américa hispana impresa esa carta el año siguiente en filadelfia y enviada por miranda a trinidad para ser distribuida en todos los países sudamericanos verá le dice el precursor agual con que sólidas augustas y evidentes razones nuestro compatriota vizcardo sostiene victoriosamente la justicia y belleza de nuestra causa igual le contesta a miranda que la había leído con sagrado entusiasmo de esa manera por la actividad de miranda en londres durante esos años todos los libertadores hispanoamericanos quedaron ligados directa o indirectamente a su obra de adoctrinamiento y ejemplo aquella escena en la biblioteca del general convertido en maestro que o'higgins recordaba se repetiría muchas veces con otros compatriotas de subasta colombia hasta 1810 en que llegan a londres bolívar lópez méndez y bello para participar al precursor que venezuela había proclamado su autonomía y lo esperaba en toda la españa americana se realizaba así lo más difícil de la empresa emancipadora sincronizar los impulsos iniciales para hacer patente ante españa y el mundo la pujanza de la revolución también gracias a la unidad que miranda daba a aquella preparación ideológica simultáneamente se robustecían los que debían ser principios básicos de la reorganización continental solidaridad de los países hispanoamericanos instituciones civiles igualmente alejadas del jacobinismo y del bonapartismo y consigna categórica que no deberá permitirse jamás que la influencia de cualquier potencia extranjera intervenga en la administración de nuestro país porque en tal caso la américa española sería apetecida y despojada por cualesquiera otras potencias marítimas que deseen entrar en el reparto según escribía miranda agual y repetía incansable a cuánto se le acercaban pero si ese fuego sagrado que ardía en miranda acabó por alarmar a bonaparte a los políticos ingleses ni siquiera les importaba averiguar si existía la tensión en que entonces vivía inglaterra frente al avance de napoleón hacia la dominación mundial la obligaba a unir todos sus esfuerzos alrededor de aquel objetivo vital algunos británicos excepcionales el abnegado turnbull van sitert seguían apegados generosamente a los proyectos de miranda pero en vano este proponía al gobierno ya un medio ya otro para que se le facilitase desembarcar en venezuela y sublevarla llegó a conformarse con que se le dieran tres mil fusiles y tres mil sables sube el derecho a enganchar en las antillas inglesas 600 esclavos como reclutas todo lo cual ofrecía pagar en venezuela con ganado vacuno y mulas para el abastecimiento de las mismas antillas en otra ocasión el solo ofrecimiento de un pasaporte para trinidad lo entusiasma esta concesión escribe pareció una gran ventaja y el conde boronsov nos alentó a dar este paso porque si se capturaba una plaza en la américa del sur pronto obtendríamos auxiliares este buen amigo agregó que si no fuera por las rarezas de pablo primero o si viviese aún la emperatriz catalina me procuraría dos fragatas rusas y dos mil soldados que era todo lo necesario en realidad se encontraba pues preso en inglaterra aunque las atenciones que recibía doraban su cautiverio y también según los vaivenes de la política europea con frecuencia parecía que la ruptura de londres con españa se haría inevitable y se le confiaría el mando de la anhelada expedición libertadora por fin a mediados de 1805 miranda perdió definitivamente esta esperanza y decidió partir para eeuu a una última insinuación que se le hizo para que aguardara un poco más contestó con su altivez habitual que no se le podía acusar de precipitación ya que en el breve plazo de un año cuatro veces había sido testigo de la violación de las promesas que le habían hecho los ministros de su majestad antes de embarcar para eeuu hace testamento porque está decidido a seguir en cualquier forma sobre venezuela nada más conmovedor que aquel documento como recuerdo de lo que dejaba miranda atrás y cuando forzó desesperadamente aquella incierta aventura poseía en parís una preciosa colección de pinturas bronces mosaicos guachis y estampas y calculaba que francia le adeudaba alrededor de 10 mil luises por sueldos no percibidos en londres aparte de los muebles plata para el servicio y adornos de la casa en que vivía su biblioteca alcanzaba a seis mil volúmenes entre ellos los clásicos griegos que como hemos dicho legó a la universidad de caracas pero dejaba sobre todo un hijo leandro de 18 meses de edad y esperaba el segundo que se llamaría francisco engendrados cuando ya miranda se acercaba a la ancianidad y con la humilde sarah andrews su ama de llaves después de tantas aventuras amorosas estos hijos habían hecho nacer en miranda sentimientos de ternura que jamás había conocido incluso a propósito de leandro y como si el cariño hacia este removiese en el padre lo más entrañable encontramos en miranda otro regreso inesperado hacia la tradición española su empeño en bautizarlo como católico así se lo impone a la madre que es protestante y pese al desvío que podía provocar tal ceremonia entre sus amigos como para que la raza y la tradición españolas prevalezcan en sus descendientes sobre todas las demás señala picón salas en noviembre de l 805 llega miranda a nueva york el maravilloso william s smith y otros amigos estimulan los primeros festejos en honor del viajero el general knox le escribe acerca del enorme placer con que ha sabido su llegada los propios deudos de washington y numerosos políticos y hombres de negocios lo agasajan pero ni el presidente jefferson y el secretario de estado mares en le ofrecieron otra cosa que cerrar los ojos ante los preparativos que por su cuenta hiciera miranda entonces éste se decide pura y simplemente por comprar lo que pueda para formar su propia expedición cuenta con 2.000 libras que obtuvo en nondres con garantía de su valiosa biblioteca más otra cantidad algo menor que le había dado el gobierno inglés smith le ofrece reunir hasta 50.000 dólares para ayudarlo y algunos negociantes aceptan darle crédito por lo que falte con todo es bien poco lo que se puede adquirir un buque armado con 21 cañones que llevaba el mismo nombre del hijo bleander y dos pequeñas embarcaciones vaques y b que se le unieron más tarde menos de 600 fusiles 15 carabinas y algunos sables y machetes como equipo humano sólo 200 reclutas sin ninguna experiencia militar enganchados en norteamérica algunos idealistas y generosos los más reclutados con los métodos que entonces se usaban en semejantes casos el engaño o la paga mercenaria enternece y encoleriza ver que a eso había quedado reducida la empresa para la cual miranda calculaba indispensable en los planes que presentó a pit de 12 a 15 mil soldados de infantería y 15 navíos de línea ya no eran siquiera las dos fragatas y los dos mil hombres de que hablaba con boronsov ni aquel mínimo de 600 reclutas y mil fusiles con que hace poco se conformaba un buque comprado de ocasión dos goletas y 200 reclutas para afrontar en mar y tierra todos los recursos que españa podía allegar ahora sí recordamos a don quijote cuando a punto de armarse advierte que no tiene celada que le proteja a la cabeza y tiene que aderezarse una por sus propias manos y si miranda sabía que bonaparte lo había llamado un quijote excepto en la locura quizá hubiera corregido desdeñosamente en esta ocasión y muy a la española un quijote sin excluir la locura para completar el cuadro que es de aquellos con que la historia supera a la ficción aparece a su lado otro espléndido caballero el que hemos llamado maravilloso smith el coronel norteamericano william s smith que en esos momentos ofrece a miranda a su hijo como ayudante de campo con esta recomendación que sólo ellos dos entre todos entendían que aquel joven había sido formado en el culto de la libertad aventura quijotesca sí pero sólo hasta cierto punto porque miranda que no dejaba de ser nunca el hombre del razonamiento severo e inflexible no falta tampoco en este caso a esa norma su decisión no fue dictada por la desesperación ni por el despecho ni en otro sentido por un entusiasmo irreflexivo fue voluntario y necesario remate que en ese momento debía poner a su vida porque sólo así podía hacer buenas sus palabras probar que también sabía morir por ellas salvar la sinceridad de lo que ofrecía y de lo que pedía la indecisa situación internacional le aconsejaba esperar su situación en inglaterra lo tentaba a esperar el apostolado que realizaba lo autorizaba a esperar pero ya en los umbrales de la ancianidad si no iba a él le ofrecer su vida por aquel ideal podía caer sobre una sombra equívoca asimismo al final del siglo otro caballero andante hispanoamericano jose martí sería llevado por el mismo argumento práctico cálculo rigurosamente práctico salvar con un gesto el sentido de toda una vida sería llevado pese a los ruegos de todos a ofrecerse a la muerte en una empresa igualmente temeraria también suya es la expresión por hacer buenas sus palabras y porque para mí la patria había declarado no será nunca triunfo sino agonía y deber lo mismo que pensaba miranda cuando en su carta a wal no pide otra gloria que la de haber echado los fundamentos de la magnífica empresa por otra parte con aquella facultad también quijotesca de transformar las circunstancias exteriores y adaptarlas a la realidad que él lleva en sí que debe prevalecer miranda se comporta a bordo entre la abigarrada tropa que lo rodea como si estuviera en su biblioteca de londres adoctrinando aquellos discípulos electos que después van a ser los libertadores del continente y lo sorprendente es que espiritualmente una vez más triunfa asumió dice un testigo presencial maneras de padre e instructor ante los jóvenes habló de las perspectivas de éxito y de los preparativos que se hacían con la mayor confianza describió con colores ardientes la gloria y las ventajas de la empresa en otra oportunidad relató sus viajes sus sufrimientos y sus evasiones de tal modo que suscitó su admiración y su simpatía parecía ser maestro de idiomas de ciencias y de literatura pero el ministro español ante el gobierno norteamericano que había vigilado y hostilizado a miranda redobló sus esfuerzos apenas se enteró de la salida de la expedición alertó al virrey de méxico al gobernador de cuba y al capitán general de venezuela reclamó al gobierno de washington y a sus quejas se unieron las del ministro de napoleón también el representante de la corte de madrid en parís protestó por lo que consideraba benévola actitud de los estados unidos el coronel smith fue separado del cargo oficial que ejercía y tanto jefferson como mares en tuvieron que negar haber ayudado a miranda en resumen que detrás de aquel desguarnecido convoy sólo quedaba un mundo indiferente u hostil y cuando miranda hizo bordo de leandro la primera bandera de ese mundo que iba a levantar entre sus brazos no tenía a su lado un solo hispanoamericano digno de pasar con él a la historia el fracaso era pues inevitable en un encuentro con los guardacostas españoles cerca de puerto cabello fueron apresadas las dos goletas y miranda recurre a las antillas inglesas en busca de auxilios y logra algunos refuerzos en trinidad pero cuando desembarcó en las costas de coro encuentra desierto todo el litoral nadie para leer sus proclamas nadie para escuchar su voz el único ser humano que se le aproxima salvo dos esclavos fugitivos y una negra que encuentra en la cárcel por homicida es un jinete que le trae la contestación del obispo de la diócesis a los requerimientos que le ha hecho miranda y así se entera este de que aquel prelado no sólo permanece fiel al rey sino que ha excomulgado al hereje invasor nuevo vil y el monstruo ateísta le llama y a todos los que lean sus papeles sediciosos esa soledad que encontró miranda pudo ser voluntaria por parte de los venezolanos alucinados por la propaganda española que presentaba a miranda como hereje jacobino y agente del gobierno inglés pero también las autoridades acostumbraban usar esa estrategia que hoy llamaríamos de tierra arrasada contra todos los invasores en los papeles del archivo nacional caracas hemos encontrado que en 1779 se temía por esas mismas costas de coro una invasión de los ingleses y las autoridades regionales recibieron orden del capitán general de mantener a los hacendados listos para internar sus esclavos y ganados y desde luego para huir ellos mismos si se realizaba el temido desembarco imposible de todo punto era que miranda se aventurara hacia el interior con el escaso y bisoño contingente de extranjeros de que disponía después de haber permanecido unos días escrutando en vano aquel desierto que se abría ante él decidió el 13 de agosto de 1806 reembarcarse por el puerto de la vela dejará en trinidad donde va a refugiarse antes de volver a inglaterra la imprenta que traía para venezuela será efectivamente dos años después la primera que tendrá su patria así como también según el destino que le había dado miranda esa imprenta comenzaría a servir la causa de la libertad después del 19 de abril de 1810 capítulo décimo tercero nació colombia la posición de primer rango que miranda llegó a ocupar en europa y la impresión que dejaba en cuantos lo conocían nos ha hecho suponer que bolívar y rodríguez debieron de oír su nombre en los salones de la alta sociedad francesa y en los círculos de viejos republicanos pero si es imposible pensar que bolívar ignorara la actuación de miranda no tenemos por qué suponer que conociera exactamente sus ideas sobre la emancipación del continente por su misma índole estos trabajos debían mantenerse ocultos en gran parte sabían de ellos algunos políticos europeos y unos cuantos liberales americanos también los discípulos e iniciados que miranda iba formando aquí y allá en medio de su azaroso proyectar hasta este temer que lo que al público había traslucido no fuera grato a los hispanoamericanos residentes en parís deformado como es de suponer por los funcionarios españoles los cortesanos de napoleón y los criollos conservadores las relaciones de miranda con los ingleses aunque llevadas por aquel con el orgullo españolizante que ya hemos señalado eran la base de una propaganda contra el que durante años habían mantenido las autoridades españolas y que la transmisión oral agravaba más aún como sucede siempre proyectos como el de los revolucionarios franceses de enviar a miranda a santo domingo y la subsiguiente sublevación racista en aquella isla que aterró a todos los vecinos del caribe eran hechos que también han podido alarmar a los criollos y a tanto llegó y tan duradera fue esa desconfianza que en 1808 el gobernador de curazao informaba al gobierno inglés no puedo menos que insistir en llamar respetuosamente la atención de su señoría a los verdaderos sentimientos de los habitantes de caracas respecto del general miranda y asegurarle que es tan general y decidida la opinión pública contra él que su aparición como agente del gobierno británico influirá más que ningún otro suceso a aflojar los lazos que hoy unen la tierra firme con la gran bretaña tales circunstancias podrían explicarnos por qué cuando bolívar supo en francia la invasión de miranda en 1806 se mostrara excesivamente cauto en una carta a su amigo alexandre de oyain fechada en parís el 23 de junio de 1806 sólo dice sobre aquel extraordinario acontecimiento todas las noticias que nos dan sobre la expedición de miranda son un poco tristes porque se pretende que tiene el proyecto de sublevar el país y esto puede causar mucho mal a los habitantes de la colonia desde luego esta reserva podría explicarse también porque tanto la policía de francia como la de españa en estrechas relaciones eran hostiles a miranda y bolívar sabía que el secreto de la correspondencia no se respetaba en todo caso es significativo que en esta carta no aparezcan las obligadas protestas de fidelidad al rey y los denuestos contra el traidor que el capitán general de venezuela obtuvo en esa ocasión de los caraqueños bajo el implacable asedio de aquel funcionario el mismo Guevara y Vasconcelos que había activado la persecución de Wally España hasta llevarlos a la muerte los principales vecinos de Caracas contribuyeron con 30 mil pesos para poner a precio la cabeza de miranda su retrato y sus proclamas fueron quemadas por mano del verdugo en la plaza mayor de la ciudad y el clero a ejemplo del obispo de Mérida que ya hemos citado añadía a los sanbenitos de hereje y ateo a la aterradora imagen que se trataba de arraigar entre los americanos es bastante que Bolívar en su carta se limitara a eludir un juicio de fondo acerca de aquel sorprendente suceso y solo lamentara los daños materiales que aparentara temer ya veremos que pocos años después en 1810 a Bolívar se debió casi exclusivamente el regreso de Miranda a Venezuela que en este punto contrarió las instrucciones de la junta suprema que lo había enviado a Londres que Miranda se hospedó en Caracas en la propia casa de Bolívar y que éste se consagró a hacerle ambiente propicio aún en contra de sus íntimos amigos y parientes los toros claro que a falta de documentos surgen a cada momento en estos casos preguntas acerca de las cuales es grato divagar un poco y es bueno que el autor se las haga aunque sea solo para contrariar a los escritores que se empeñan en impedir a sus lectores reflexionar por su propia cuenta por ejemplo comenzaría Bolívar a modificar los prejuicios que podía tener sobre Miranda a causa de lo que debió oír en Estados Unidos durante su viaje de regreso en 1807 no es temerario suponerlo pues aunque las autoridades norteamericanas se habían mostrado tan frías en ayudar la expedición mirandina del año anterior ya hemos visto que otros republicanos acogieron a Miranda con entusiasmo y tampoco es desdeñable lo que en las logias y otras sociedades secretas de aquel país pudo oír Bolívar acerca de su extraordinario compatriota en absoluta oposición a las calumnias que hasta entonces había escuchado de todos modos es evidente que entre 1807 y 1810 encontramos lagunas en la vida de Bolívar que no deben salvarse con las acostumbradas fantasías que nos lo presentan como si ya fuera el libertador, en completa madurez y listo para entrar en acción incluso en otro aspecto de su psicología muy interesante, sus amores, sus relaciones femeninas la falta de datos fidedignos durante esos mismos años inquieta nuestra imaginación en su adolescencia lo hemos visto apasionado y a la vez con un sorprendente equilibrio sentimental entregado a un solo amor y al empeño de asegurar con su matrimonio el mayorazgo y la continuidad de su familia sigue a este periodo como natural reacción a la muerte de su esposa el paréntesis del segundo viaje a Europa amores fugaces y sin importancia subordinados en gran parte a las exigencias de su desarrollo intelectual y a la inquietud política que comienza a precisarse en él si damos aquí un salto podemos anticipar que más tarde lo encontraremos aún en los momentos más azarosos de sus campañas comprometidos siempre en amores que en algunas ocasiones parecen duraderos y profundos como no preguntarnos pues cuál sería su situación sentimental cuando en 1807 en plena juventud volvió a encontrar en Caracas a tantas muchachas de su misma cultura y de su misma clase social según el conde de Segur aquellas caraqueñas eran tan notables por la belleza de sus rostros la riqueza de sus trajes la elegancia de sus modales y por su amor al baile y a la música como por la vivacidad de cierta coquetería que sabía unir muy bien la alegría a la decencia no le hicieron ninguna impresión ¿por qué no se volvió a enamorar? ¿tampoco volvió a sentir siquiera el deber familiar de perpetuar su nombre y su fortuna que asomaba al lado de su pasión por mi señora doña Teresa? las jóvenes caraqueñas se harían afanosamente parecidas preguntas cuando asomadas a sus balcones lo veían pasear a caballo por las empedradas calles de Caracas durante las dulces y perturbadoras tardes tropicales y todavía el historiador deseoso de penetrar en la intimidad de su personaje tiene que preguntarse lo mismo quizá en todo ello podamos ver una demostración más de que la situación política de su patria comenzaba a ser para el preocupación exclusiva y absorbente no puede haber dudas de que era ya un revolucionario convencido pero muchos de los compatriotas que formaban su círculo más íntimo eran crudamente reaccionarios como sus propios tíos los palacios otros, aunque no lo fueran, después de la humillación que les había impuesto Guevara y Vasconcelos ocultarían quizá su despecho aparentando sincera devoción al monarca y habría también, era inevitable, los que se sentirían desconcertados los que buscaban, de buena fe y doloridos como orientarse en medio de aquella revolución que por primera vez desbordaba de los libros y debía precisarse en hechos no pocos de estos espíritus desconcertados se acercarían al joven Bolívar que por su posición y por su reciente viaje a Europa podía darles, creerían ellos, la consigna decisiva en el círculo de los Hustaris el recién llegado se encontraba ahora más cómodo porque él también, con los conocimientos adquiridos en los últimos años podía discutir de política y filosofía con buenas citas a la mano opinar sobre teatro y arte, declamar versos en francés pero también aquel amable recinto, aunque había salido ileso del brutal reclutamiento que realizó Guevara y Vasconcelos, para execrar a Miranda sentía sacudidas sus puertas por el ululante viento de la revolución ya sus contertulios no podían seguir tomando como un hermoso sueño el afán reformista con que Rousseau lo seducía ni podían repetir las punzantes críticas de Voltaire como si sólo se tratase de seductoras acrobacias mentales Oves los alertaba contra la revolución, advirtiéndoles que el hombre es malvado y anárquico por naturaleza y que todo lo que tienda a debilitar la autoridad omnipotente del Estado implica una regresión al desorden y a las depredaciones de las sociedades primitivas pero, aparte de que Rousseau opinaba todo lo contrario he aquí que vencen no sólo confiaba en la posibilidad de sociedades ideales sino que hasta los propios criminales se proponía redimirlos en establecimientos racionalmente estudiados Venezuela tenía además problemas muy suyos la heterogeneidad racias su escasa y dispersa población los vicios políticos heredados de España la ignorancia del pueblo pero en este último punto el temor se convertía en esperanza es que faltaba en realidad argumentarían los optimistas penetrar en aquel oceánico campo de la educación popular el cual nadie había explorado hasta ahora comenzaba apenas a descubrirse en Europa que hasta la propia educación de los privilegiados había sido en extremo defectuosa cuanto no se lograría pues, cuando, con los nuevos métodos y la sensata utilización de nuestros recursos espirituales la educación se orientara racionalmente hacia el perfeccionamiento individual y la conquista del bien público la perpejidad y el entusiasmo alternaban así en los espíritus y en los acontecimientos no eran menores las contradicciones cuando la revolución francesa se convirtió en una orgía de sangre y por otra parte la repercusión de aquellos extravíos desató en Santo Domingo una lucha racista devastadora en Venezuela el sentimiento nacionalista que a mediados del siglo aparecía claramente revolucionario cambió de rumbo es innegable la reacción conservadora de los venezolanos en el asunto de las milicias de pardos en la oposición a las reales cédulas de gracias al sacar y en la actitud pasiva que adopta la opinión pública ante el suplicio de los conjurados de 1797 todo esto tenía por base la alarma que habían causado los excesos de los ateos y regicidas que habían aparecido súbitamente detrás de los hermosos deseos de libertad, igualdad y fraternidad pero he aquí que de la noche a la mañana los borbones de España aparecen aliados a los victimarios de Luis XVI y los hispanoamericanos se encontraban en el aprieto de que, para ser fieles a su rey, debían sonreír a los regicidas del país vecino prueba tanto más peligrosa cuanto más ingenua y sincera fuera la fidelidad de estos provincianos con Napoleón debía suceder lo mismo el temor que sentían estos buenos vasallos de que aquel conquistador extendiera su garra sobre España se cambió de pronto en estupor al saber que los propios monarcas españoles entregaban al advenedizo la corona de los reyes católicos nueva vuelta al torniquete que les apretaba las sienes, para ser fieles al rey era preciso, se les reclamaba, aceptar otro rey Carlos IV llegó en su ignominia hasta acusar a su hijo ante el emperador francés y no perderé tiempo, agregaba, para informar debidamente a vuestra majestad imperial a quien respetuosamente ruego me ayude con su sabiduría y consejo Fernando VII, por su parte, pidió a Napoleón que lo casara con una princesa de la familia Bonaparte y me atrevo a decir, prometía, que esta unión y la publicidad de mis deseos, ¿qué haría? Saber a toda Europa si vuestra majestad me lo permite, pueden ejercer influencia saludable En los destinos de España y arrancar de un pueblo ciego y furioso el pretexto para inundar de sangre el suelo de su patria en nombre de un príncipe, el heredero de su antigua dinastía, que se ha convertido a consecuencia de un solemne tratado, por su propia elección y por la más gloriosa de todas las adopciones, en un príncipe francés y un hijo de vuestra majestad imperial Muchos de estos documentos fueron publicados, en aquellos mismos días, por la propia corte española, y Miranda los insertaba, para los americanos, en, el colombiano, periódico que había comenzado a editar en Londres Otro cambio de sentimientos que consternaría a los criollos era el que se les iba a exigir con respecto a Inglaterra, esta era, no sólo la nación hereje por antonomasia y la adversaria tradicional de España, sino también un enemigo que estos países siempre tenían ante sus puertas y que habían aprendido a odiar y temer con muy buenas razones Ingleses eran casi siempre aquellos corsarios que saqueaban las nacientes ciudades de las Indias Inglaterra armaba aquellas flotas que de golpe se poderaban de un puerto o de una isla de población española y ya no lo aflojaban más, Curacao y Trinidad, muy cerca de Venezuela, habían caído así en su poder Durante las frecuentes guerras entre Inglaterra y España, los buques ingleses interrumpían el comercio, y los frutos americanos se pudrían en las matas o en los almacenes, aparte de que nunca se sabía si el barco que salía cargado con ellos En plena paz, no sería sorprendido durante la travesía por un pirata inglés fuera de toda ley O por una declaratoria de guerra más imprevisible que una tormenta En esas luchas contra el inglés se formó en Hispanoamérica un patriotismo especial, basado en intereses y sentimientos que eran nuestros tanto como de España Y ya hemos visto con cuanto ardor reclamaban los venezolanos que ellos, y no los españoles, habían sido los defensores de la Guaida y Puerto Cabello, a mediados del siglo, contra la invasión intentada por Inglaterra Más tarde, la actitud de Miranda, y su reciente invasión en 1806, habían permitido a las autoridades españolas inflamar ese orgullo nacionalista, y rodear de un luciferino nimbo de renegado a todo el que simpatizara con la nación blasfema, depredadora Pero cuando el pueblo español se levanta contra la vergonzosa abdicación de sus reyes, tropas inglesas llegan a la península para auxiliarlo Y aunque españoles e hispanoamericanos olvidaran que algunos años antes, durante otra guerra análoga, Inglaterra se había apoderado de Gibraltar y todavía no lo había devuelto Aunque aparentaran creer que Carlos y Fernando eran cautivos del emperador, no resultaba poca Sorpresa recibir como amigos en los puertos de estas posesiones, aquellas naves británicas que siempre habían despertado odio y temor Agentes de Napoleón y emisarios ingleses llegaron simultáneamente a Caracas para pedir, unos el sometimiento al francés, de acuerdo con el ejemplo de los propios reyes legítimos, otros Para recordar a los criollos que el pueblo español, acaudillado por sus alcaldes y el general no importa quién, se había sublevado por cuenta propia y ganaba batallas al invencible La primera reacción de los caraqueños en 1808, cuando supieron la abdicación de Carlos IV y la renuncia de Fernando, fue, como podía esperarse, de ingenua lealtad El pueblo corrió a las puertas del ayuntamiento dando vivas a Fernando y mueras a Napoleón, y aquel cuerpo organizó inmediatamente la solemne proclamación del rey legítimo Encabezados por el alférez real don Feliciano Palacios, el tío de Bolívar, que llevaba en alto el real Pendón, Cabildo y pueblo reunidos recorrieron las principales calles y plazas de la ciudad gritando Castilla, Castilla, Castilla y Caracas, por el señor don Fernando VII y toda la descendencia de la casa de Borbón No indicaba poca decisión jurar así obediencia a unos reyes que por su parte habían abandonado tan cobardemente a sus súbditos Y bien puede decirse que los pueblos de América repetían así, sin conocerlo todavía El ejemplo quijotesco del alcalde, de Móstoles, que al frente de su exigua aldea, por su propia cuenta declaró la guerra a Napoleón Aquella actitud ponía sin embargo al capitán general don Juan de Casas en un conflicto Porque las noticias que él recibía de la metrópoli legalizaban la abdicación de Bayona Esta es una particularidad que algunos historiadores no advierten Y por eso repiten contra Casas, y más aún contra su sucesor en Parán La acusación de doblez y de inclinarse a los franceses, que entonces le hacían los criollos La perfidia venía del propio rey legítimo que le había cedido este título al usurpador Categóricamente, Carlos IV escribía a Fernando, hijo mío, los pérfidos consejos de quienes te rodean Han colocado a España en situación crítica y ya no puede ser salvada sino por Napoleón Y Fernando, a su vez, desde su cautiverio felicitó a José por su ascensión al trono de España Congratulaba al emperador por sus triunfos contra el pueblo español y hacía festejar con luminarias esas victorias Al capitán general de Venezuela no podía exigírsele, pues, la misma actitud que los crédulos vasallos conservaban todavía Sin embargo, cuando se supo en este lado del Atlántico que en España se estaban constituyendo juntas para la defensa de Fernando y la lucha contra el invasor Casas encontró en ello un pretexto para plegarse a las deseos de Caracas y sugirió al cabildo formar también una junta para esta provincia Naturalmente, el ayuntamiento aceptó esta invitación, pero procediendo con más entusiasmo del que Casas hubiera deseado Propuso que la junta tuviera 18 vocales, entre los cuales un representante del cuerpo de cosecheros Uno por los comerciantes y uno por el pueblo Por primera vez se le reconocía al pueblo derecho a participar en el gobierno y, además, se anticipaba que cada dos años debían efectuarse nuevas elecciones Demasiado para el comprometido Casas, y terriblemente peligroso y puerta abierta a las mayores perturbaciones, dirían los más reaccionarios que él De esa manera, también por el camino de la lealtad se desembocaba en el de la revolución Y como, además, en semejantes situaciones nunca faltan los exaltados, un extraño personaje aparece en primera fila Don Manuel Matos, que a pesar de ser capitán retirado de milicias y rico agricultor Ha llegado el tiempo, proclama, en que los americanos gocemos de nuestra libertad En la presente ocasión es necesario que salgamos de todos los españoles y quedemos solo los criollos y los isleños, porque estos son buenos El capitán inglés Beaver, comandante del buque de guerra a casta, había sido enviado en aquellos días a explorar el estado de la opinión pública en Caracas He aquí el juicio que transmite, creo poder aventurarme a decir que son, los criollos, leales en extremo y apasionadamente adictos a la rama española de la casa de Borbón Y que mientras haya alguna probabilidad de la vuelta de Fernando VII a Madrid, permanecerán unidos a su madre patria Pero si aquello no sucediese pronto, creo poder afirmar, con igual certidumbre, que se declararán independientes por sí mismos Estos habitantes no son de ningún modo aquella raza indolente y degenerada que encontramos en la misma latitud de Oriente Antes parecen tener todo el vigor intelectual y energía de carácter que se han considerado generalmente como distintivos de los habitantes de regiones más septentrionales El coronel Robertson, enviado con aquel mismo objeto a Maracaibo, opinaba también Todos los habitantes están muy deseosos de una estrecha e íntima unión con la Gran Bretaña Pero de ningún modo resueltos a someterse a ella Si no sube al trono de España un príncipe de la casa de Borbón, su deseo es hacerse independientes Y aún hoy me parece que predomina la idea de preferir constituirse en estado soberano bajo un príncipe de su antigua dinastía Entre su vieja lealtad, ya insostenible, y la necesidad de asumir la responsabilidad a que los acontecimientos los llamaban Oscilaba sin duda el ánimo de los venezolanos El ambiente se caldeaba cada día más, y aunque el gobernador Casas consideraba ya como subversivo el proyecto de establecer una junta Los caraqueños insistieron en ello En un nuevo intento para constituirla, descubierto a fines del mismo año 1808 Aparecen comprometidas todas las familias prominentes de la ciudad Que constituían además, por sus relaciones sociales y por las extensas posesiones que tenían en Aragua En los valles del Tui y en Barlovento, la representación efectiva de la provincia Apoyada sin embargo en su prestigio tradicional, la real audiencia les abrió proceso Mantuvo arrestados a los principales conspiradores, unos en su propia casa y otros en los cuarteles de la ciudad Confinó a algunos de ellos en sus fundos, y decididamente informó a España que el verdadero objeto de la intentona Era establecer la independencia de estas provincias, separándolas de la metrópoli Algunos episodios que salen a luz en el proceso recuerdan el ánimo levantisco que era tradición en la oligarquía caraqueña El conde de Tobar había asistido a los conciliábulos conducido en un butacón por su avanzada edad Y cuando se le toman declaraciones, ya ha arrestado sus dos hijos con los demás conjurados Expuso arrogantemente, cuatro hombres infames, a cuyos vicios sería funesto el establecimiento de la junta Han dividido el pueblo en partidos Ellos han dicho a los europeos que nosotros tratábamos de asesinarlos Y a los pardos, que queríamos hacerlos nuestros esclavos Los europeos se alarman contra nosotros, porque los viles sectarios del gobierno les dicen que somos sus enemigos Los pardos aspiran a destruirnos porque se les ha hecho creer que atentamos contra su libertad Ni los unos ni los otros tienen más culpa que la de ser excesivamente crédulos No encuentro otro remedio para salvarnos del precipicio a que quieren arrastrarnos los malvados Sino la prontitud en la determinación sobre la erección de la junta gubernativa Y, si antes la pedimos como un sistema para evitar nuestra ruina, hoy la consideramos de imprescindible necesidad He llegado a la edad de 83 años sin mezclarme jamás en los negocios públicos Porque jamás fui testigo de uno tan importante como el presente Aquellos viles sectarios del gobierno, a quienes se refería con tan desusado lenguaje el anciano Eran sin duda los españoles residentes en la provincia y los criollos conservadores Que serían después los más culpables de que la contienda entre los dos bandos llegara a ser implacable Pero también aquellas palabras demuestran que los acontecimientos se atropellaban ya con ritmo de revolución En vano la Junta Central de Sevilla declaró en enero del año siguiente que estos dominios No serían ya propiamente colonias o factorías, como los de otras naciones Sino una parte esencial e integrante de la monarquía española Aparte de que eso era reconocer, y hasta exagerar, la condición en que habían vivido los americanos Bien podían éstos imaginar que al regresar Fernando al trono esas bellas palabras No traerían sino persecución y muerte al que creyera en ellas Como sucedió en la propia España a todos los liberales Tampoco detuvo a los caraqueños que, de acuerdo con esa nueva política Se anularan las medidas tomadas contra los que habían intentado establecer la Junta Era tal la inquietud que agitaba a todos Que, según lo que puede apreciarse en los testimonios de primera mano sobre aquellos días No uno sino varios planes se fraguaban a un mismo tiempo por grupos diferentes Y hasta por grupos que en muchos otros aspectos rivalizaban y se veían con ojeriza Así se llegó hasta el 19 de abril de 1810 en que, a la antigua usanza Con el cabildo erigido en voz de la opinión pública, los conjurados lograron deponer al capitán general Don Vicente Emparán, sucesor de casas También ahora, como si se tratase de uno de esos levantamientos colectivos que Lope de Vega copiaba de la España clásica El propio gobernador Emparán dio ocasión a un episodio que exaltó más el entusiasmo Y fue que estrechado dentro del ayuntamiento por las demandas de los conjurados Se asomó al balcón que daba sobre la plaza pública y pidió al pueblo dijera si estaba contento con su gobierno No, no, fue la respuesta de la multitud Pues yo tampoco quiero mando, contestó despechado Emparán Y con esta irreflexiva renuncia reconoció al pueblo como árbitro de la revolución Naturalmente, al sabor de solera que tiene esta escena se unen otros muy de acuerdo con los nuevos tiempos Emparán, muy de mañana, había asistido a una reunión del ayuntamiento en la cual le expuso este la necesidad de establecer la proyectada junta Pero aquel funcionario respondió que el consejo de regencia establecido en la metrópoli era autoridad legítima y suficiente para representar la monarquía Y precipitadamente levantó la sesión, a pretexto de asistir a los oficios religiosos que, por ser jueves santo, se celebraban en la catedral Así creyó aplazar aquel nuevo intento, pero al llegar frente a la iglesia le salió al paso uno de los más vehementes conjurados, Francisco Salias El cual, tomándole por el brazo, le exigió imperativamente volver a las casas consistoriales Y como a la vez observó Emparán que su propia guardia, comandada por el capitán Luis Ponte, criollo No se mostraba dispuesta a defenderlo, regresó de nuevo al ayuntamiento Sin embargo, a punto estuvo el capitán general de salvar una vez más su situación Porque, durante las primeras deliberaciones logró que el mismo fuera aceptado como presidente de la junta Que se iba a formar y que continuaran intocadas la real audiencia y las otras autoridades realistas Pero, narra don Ramón Aspurúa, Rocio, considerado como el pensador del Partido Republicano Que empezaba a redactar en ese sentido el acta de la sesión Tuvo una feliz inspiración, y fue la de propender a que, por conducto del presbítero José Félix Blanco Joven y ardoroso revolucionario, fuese llamado en auxilio de los patriotas otro de los revolucionarios más notables 118 era este el canónigo José Cortés de Madariaga, chileno residente en Venezuela El presbítero Francisco José de Rivas y él, quedaron reconocidos como representantes del clero Los doctores Juan Germán Rocio y José Félix Sosa se incorporaron también al cuerpo como diputados del pueblo Y poco después se les unió José Félix Rivas, que, aunque blanco y de las primeras familias de la capital Pues era hermano del presbítero Francisco José y tío político de Bolívar, se llamaba, asimismo representante del gremio de Pardos Con el refuerzo de estos extraños personajes, que ya significaban evidentemente la revolución Las deliberaciones del cabildo tomaron un rumbo muy diferente al que deseaba en Parán Y fue entonces cuando éste salió al balcón para la sorprendente apelación al pueblo que ya hemos narrado En definitiva, el gobierno general de la provincia quedó depositado en el ayuntamiento Que aumentado con los mencionados representantes y otros que se le añadieron después Tomó el nombre de Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII Pese a esta mención del rey que había abdicado, no podía haber dudas de que el 19 de abril era el principio de la revolución En la propia acta de lo ocurrido se asentaba que por la situación de la metrópoli y de acuerdo con el derecho natural Se había decidido erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas Ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo En un manifiesto, fechado el día siguiente Se prometía a los habitantes de Venezuela que se les llamaría a tomar parte en el ejercicio de la suprema autoridad Entre las secretarías de Estado que se crearon, una debía ocuparse en las relaciones exteriores A cargo del doctor Juan Germán Rocio Y, lo que era ya definitivo, menos de dos meses después, el L0 de junio La Junta llamó a todos los pueblos de la provincia a elecciones Es muy difícil precisar la participación de Bolívar en las conspiraciones que condujeron al 19 de abril Según los expedientes levantados entonces por las autoridades españolas Los dos hermanos Bolívar, Juan Vicente y Simón Mantenían frecuentes reuniones con los conjurados en la cuadra Bolívar y también en la casa de José Félix Rivas Bolívar era también íntimo amigo de Matos, desde la niñez Y tanto, que es el único a quien envía recuerdos en la carta que a los 15 años escribió desde México Y que ya hemos analizado No quedó sin embargo probado que estuviera comprometido en los proyectos de éste Según una declaración de don José Ignacio Casas, hijo del capitán general Aquel supo en la noche del 27 de julio de 1808 que algo se tramaba entre las familias Bolívar, Rivas y Sojo, Palacio Sojo Por lo cual decidió hablar con Simón Bolívar, a quien dijo estas palabras Tú sabes que soy tu amigo y te estimo aunque no te frecuento y así me sería muy doloroso que Te vieses en alguna aflicción, por lo que te estimaré no admitas sociedades en tu casa ni comensales Porque éstos te perjudican A lo cual contestó Bolívar, estoy desesperado por salir de gorrones que me incomodan Yo a nadie llamo y estoy inocente de cualquier calumnia Pero, naturalmente no sabemos si eso sería verdad O la natural disculpa de un conspirador que se encuentra descubierto En el proceso sobre otra conjuración, a fines del mismo año Parece probado en el expediente respectivo que los hermanos Bolívar eran partidarios decididos De quitar las autoridades constituidas y establecer la independencia Y por eso no firmaron la representación que se hizo Muy vacilante todavía Tal interpretación estaría muy de acuerdo con la actitud de ambos hermanos Y sobre todo de Simón, en los sucesos subsiguientes Según afirma en sus memorias el regente de la Real Audiencia Don José Francisco Heredia Bolívar fue uno de los principales que tramaron secretamente la revolución del 19 de abril Y el marqués de Casa León me refirió que Tratando de persuadir a él y a otros compañeros suyos de los peligros que corría la provincia Por aquel paso intrudente Los atrajo a una conferencia en que don José Domingo Duarte Asesor de la Intendencia Les manifestó su error con toda la fuerza de la razón Y que Bolívar, después de oírle en silencio Contestó que todo aquello estaba muy bien pintado Pero que él y sus asociados habían declarado la Guerra a España Y verían cómo saldrían La inseguridad que observamos en los documentos Se explica naturalmente por la que existían los propios acontecimientos Durante la confusa situación de 1808 a 1810 Encontramos, muy significativamente Que a veces los hermanos Bolívar no estaban de acuerdo con los toros De quienes eran parientes y amigos íntimos Que, por el contrario, deliberan juntos individuos tan opuestos Como don Feliciano Palacios, ultraconservador Y los más radicales jóvenes revolucionarios Los Bolívar, Rivas, Tobar, Salias, Montilla, etc. El marqués del toro figura como revolucionario Aunque poco antes había entregado a las autoridades españolas Unas cartas que le envió Miranda Y lo calificaba de traidor Sin contar las divisiones deliberadamente fomentadas En toda la masa de la población Por los viles sectarios del gobierno Según la indignada denuncia del conde de Tobar Dos comisionados del consejo de regencia Para hacer reconocer en la provincia La autoridad de este En vista de lo cual Los conjurados que habían quedado en Caracas Decidieron proceder sin demora En un manifiesto publicado por Fernando Toro En mayo de 1811 Teníamos tomadas Explica Todas las medidas necesarias Al buen éxito de la empresa Cuando los caraqueños Ejecutándola el 19 de abril Dejaron sin lugar nuestra tentativa A pesar de eso Bolívar guardó tal recuerdo del 19 de abril Que al conmemorar su décimo aniversario En 1820 Dirá en una proclama al ejército libertador Diez años de libertad se solemnizan este día El 19 de abril nació Colombia Insistimos sin embargo En considerar las divergencias Que separaban a los grupos revolucionarios En aquellos días Y las que existían aún de persona a persona Se sabe, por ejemplo Que los licenciados Miguel José Sanz Y Antonio Nicolás Briceño Eran enemigos de Bolívar Por diferentes motivos Poco después del 19 de abril José Félix Rivas fue expulsado Del gobierno y del país Porque se le consideraba excesivamente radical Veremos que, más tarde Letrados como Rocio Fueron enconados adversarios de Miranda Por recelos hacia el militar Que podía desplazarlos del papel directivo Que habían asumido Muy natural todo ello Entre hombres que surgían repentinamente A ejercer el supremo poder político A ese encontrado oleaje de ideales Pasiones e intereses Se deberá, en gran parte La pérdida de la primera república Y largos años de fracasos Y sufrimientos transcurrirán después Antes de que las victorias del libertador Su constancia y el acierto Con que sabía tocar todos los Resortes del corazón humano Según su propia expresión Jerarquizaran aquellas fuerzas Desatadas por la revolución Y las llevaran al triunfo Existían además diferencias Muy profundas Entre los diferentes grupos En cuanto al naciente tema De la igualdad social Ya veremos en una carta De Rocio Abello Que comentaremos más adelante Como aquel prócer A pesar de ser mestizo Se alarmaba O aparentaba alarmarse Por las indiscretas murmuraciones De igualdad que atribuía A Miranda y a los Rivas En cuyo grupo incluye también En otro párrafo A Bolívar De Rivas se sabe efectivamente que Aparte de haberse presentado El 19 de abril Como representante de los pardos Solía recorrer los barrios de Caracas Cubierta la cabeza Con un gorro frigio Y tratando de atraer la plebe Como hubiera dicho Rocio A la causa de la revolución Podemos suponer que Bolívar A lo menos en gran parte Lo secundaría en esa actitud Tanto porque durante esos años iniciales Estuvieron unidos en todos los Rivas Y los Bolívar Como por las ideas democráticas de Bolívar En asuntos capitales Como el de la esclavitud Por el momento al menos El joven Simón Bolívar Despertaba los mismos recelos Que su tío José Félix Rivas De tal manera que según Oleari Que probablemente lo oyó Del propio libertador A raíz del 19 de abril Bolívar se ofreció A la Junta Suprema Para ir a Londres A obtener el apoyo O la neutralidad Del gobierno británico Y mal de su grado Accedió la Junta A esta solicitud Pues muchos de sus miembros Y también varias otras personas Que habían tomado parte activa En el movimiento No le tenían buena voluntad Pero habiendo ofrecido Hacer los gastos de la misión Y no teniendo dinero en las Arcas Se vieron en la necesidad De aceptar su generoso ofrecimiento Dándole de compañero A don Luis López Méndez En cuya experiencia y capacidad Se tenía más confianza Ya veremos que En efecto Contrariando las expresas Instrucciones de la Junta Bolívar se empeñó En que Miranda Regresara a Venezuela Lo cual era un paso más Y decisivo Hacia el rompimiento Con España La Junta ascendió Sin embargo A Bolívar A teniente coronel De milicias de infantería Lo cual no era poco Si consideramos Que el agraciado Carecía de experiencia militar Y que tales ascensos Según la tradición española Requerían largos años De servicios Era en realidad Un título gratuito Y decorativo Pero sería el último De esa clase Para aquel mimado Mosalvete Que voluntariamente Abandonaba el régimen De privilegios Que lo protegía Y tomaba el fragoso Camino de la revolución En cada uno De sus pasos Posteriores Hacia la gloria Dejaría marcadas Las huellas De sus pies ensangrentados A veces Ya general en jefe Tuvo que pelear Como soldado anónimo A lanza Entre el torbellino De una guerra a muerte Y más ardua Aún sería su conquista De la grandeza moral Vacilaciones Y sufrimiento Sin cuento Tendría que vencer Y cuando llegó A la áspera cima No encontró Sino soledad Y angustia Capítulo décimo cuarto Unida con lazos Que el cielo formó Para formar Con Bolívar Y López Méndez La misión Que iría a Londres Fue nombrado Con carácter De secretario Don Andrés Bello A quien ya se le Reconocía en Caracas Ilustración excepcional Y que para aquel cargo Fue pedido Por el propio Bolívar Nada podían obtener Sin embargo Los representantes De Venezuela De Venezuela De la Gran Bretaña Porque en aquel momento Los ingleses Necesitaban utilizar Las fuerzas de España En su lucha Contra Napoleón Lisa y llanamente Les manifestó Pues El canciller británico Ricardo Walsley Que su gobierno Se opondría A cualquier innovación En las provincias Americanas Y poco después Inglaterra prohibió El comercio de armas En el mar Caribe Para dejar sin recursos A los insurgentes Y menos mal Que en esta ocasión El gabinete De St. James No necesitó mentir Dos años antes Miranda había sufrido Por las veleidades De la política inglesa El más atroz De sus desengaños Todo estaba preparado A principios De ese año 1808 Para que Inglaterra Ayudara en firme Una nueva expedición Libertadora Del venezolano Cuando la inesperada Sublevación Del pueblo español Contra Napoleón Hizo variar Una vez más Los planes Del gobierno De Londres En efecto Si por la vergonzosa Entrega de Carlos IV Y de Fernando VII España parecía Destinada a ser Simplemente un feudo Más de aquel conquistador La formidable reacción Del pueblo español Cambió por completo La situación Y convertía La península En el mejor campo De batalla Contra el emperador Inglaterra se apresuró Pues A declarar Que la nación española Era su amiga natural Y aliada Y se preparó A auxiliarla Naturalmente Era preciso desconocer Todo lo convenido Con Miranda Nada menos Que el general Wellington Hermano del canciller Wellesley Y futuro vencedor En Waterloo Fue escogido Para pedirle Al precursor Que aplazara Sus planes Lo cual era Bastante halagüeño Por la categoría Del personaje Pero hacía más difícil Su comisión Porque Wellington Conocía muy bien Las promesas Concretas Que se le habían Hecho a Miranda Y lo había Alentado personalmente De paseo A pie Por las calles De Londres Como si se tratase De una despreocupada Excusión De dos amigos Llevó Wellington A Miranda Para cumplir Su difícil cometido Pero mientras El inglés Iba buscando Mentalmente Cómo salir Del paso Miranda Sin duda Bien informado Ya Apenas era dueño De sí mismo Y sucedió que A las primeras Insinuaciones De aquel El otro Le lanzó Violentamente Todas las recriminaciones Que ya no le cabían En el pecho Tan corrido Se sintió Wellington Que apresuró El paso Casi Huyendo De su enfurecido Interlocutor Cuando de nuevo Me reuní con él Estaba más frío Narró después Y casi sentimos El suspiro De alivio Que debió exhalar Pienso No haber tenido Nunca una tarea Más difícil Confesó También El general Wellington A punto de salir Para España A la cabeza De las tropas Auxiliares Inglesas Tenía sin embargo Una buena proposición Para el venezolano ¿Por qué no viene Usted a España Conmigo? Le preguntó No intervendré En los asuntos Españoles Le respondió Oscamente Miranda Desde luego Wellington hubiera Podido Arguirle Según las declaraciones Anteriores de Miranda Que en este caso No iba a combatir Contra España Sino en favor De su independencia Por eso Siempre se ha considerado Aquella respuesta Del venezolano Como una demostración De delicadeza A Francia Pero el hecho De que precisara No querer intervenir En los asuntos Españoles Recuerda Recuerda sus negativas De servir En Europa Contra España Y podía acaso Olvidar Que en una ocasión Parecida Inglaterra Se había apoderado De Gibraltar Y después Se había negado A devolverlo Lo cierto Es que si los Comisionados Venezolanos De 1810 Hubieran obtenido Del gobierno Inglés Nuevas promesas Muy poca fe Habrían podido Prestarles Pero En otro sentido Aquel viaje Dio ocasión A una escena Histórica Que seduce Nuestra fantasía Me refiero Al encuentro En Londres De Miranda Bolívar Y Bello Los tres Hispanoamericanos Que serían Los únicos En alcanzar Categoría De genios La acción De estos Tres hombres Excepcionales Del nuevo mundo Nuevo sobre todo En relación Con lo que Cada uno De ellos Intentaba Se iba a enlazar Con una concatenación Cronológica Sorprendente Alrededor de 1783 Comienza Miranda Su apostolado De libertad Y hasta que Sucumbe En 1812 Permanece Como centro Del continente Que él unifica Y revoluciona En ese mismo año En que desaparece De la vida pública Se inicia Bolívar Como pensador Y como caudillo Con el manifiesto De Cartagena Y su primera Campaña victoriosa Y precisamente Cuando sucumbe Bolívar En 1830 Comienza La obra Civilizadora De Bello Que también Por su amplitud Y perenidad Lo destaca Como figura Sin igual En los países De habla hispana Hasta su muerte En 1865 El más autorizado Crítico español Don Marcelino Menéndez Pelayo Escribiría Muchos años después La antigua Capitanía General De Caracas Hoy República De Venezuela Tiene la gloria De haber dado A la América Española Simultáneamente Su mayor hombre De armas Y su mayor Hombre de letras Simón Bolívar Y Andrés Bello Casi un siglo Dominarían Pues La historia hispanoamericana Sin solución De continuidad Aquellos tres hombres Que en la Biblioteca Mirandina De Londres La misma Donde había Recibido lecciones O'Higgins Y adoctrinamiento Político Tantos otros Jóvenes entusiastas Se encontraron Reunidos En el verano De 1810 Para Bolívar Y Bello Debió de ser Un choque espiritual Extraordinario El encuentro Con su imponente Compatriota Pero Miranda No debía sentirse Menos conmovido Al ver que Por fin La América Venía a buscarlo Representada Por aquellos Dos jóvenes De primera categoría Intelectual y social De Bello Diría Bolívar Algunos años después Yo conozco La superioridad De este caraqueño Contemporáneo mío Fue mi maestro Cuando teníamos La misma edad Y yo le amaba Con respeto Y aunque entre Bolívar Y Miranda Se abrirían más tarde Divergencias lamentables En aquel momento El Nobel revolucionario Iba lleno de entusiasmo En busca del hombre Casi fabuloso Que durante 27 años Había preparado La emancipación americana Y cuya sola presencia En Caracas Podía bastar Creería él Para el triunfo Definitivo De la gran empresa Bello Además Recluido hasta entonces En el limitado Ámbito colonial Que su pobreza Hacía más estrecho Se sentiría deslumbrado Entre aquellos 6.000 volúmenes De la biblioteca mirandina Donde a los clásicos Griegos y latinos Que el propio Miranda Había llenado De anotaciones marginales Se unían los autores Que en política Y en filosofía Dirigían en ese momento El pensamiento mundial Y por cierto Que Bello Después de que Miranda Y Bolívar Hubieran regresado A Venezuela Siguió estudiando En aquella biblioteca Prerrogativa Que el destino Otorgó a Miranda Para que También en ese sentido Se prolongara su acción Sobre el continente Hasta muchos años Después de su muerte López Méndez Era el más ducho De los tres comisionados En obtener relaciones Valiosas Entre los altos funcionarios Y los financieros De Londres Actividad en que prestó Después los más abnegados Servicios a la república Varias veces Oímos decir Al general Bolívar Atestigo a Restrepo En su historia Que el verdadero Libertador de Colombia Era López Méndez Aseguraba Que él nada Hubiera podido hacer En la célebre campaña De 1819 Sin los oportunos Y eficaces auxilios De toda clase Que aquel le proporcionó En Londres Empeñando su propia Responsabilidad Y la del naciente Y a un mal afirmado Gobierno de Venezuela Por haber avalado Así personalmente Los créditos Concedidos a Colombia López Méndez Sufrió en aquella ciudad Prisiones por duda Las deudas de la patria Y aunque regresó pobre Y así murió Jamás reclamó Nada por sus servicios Podemos suponer Pues Que él se encargaría De ampliar y cultivar Los primeros contactos Que Miranda Le había proporcionado Mientras los otros Tres caraqueños Dedicaban largas Veladas a imaginar Y discutir Lo que sería la América Tantas cosas por enjuiciar Tantas cosas por hacer El entusiasmo Les encendía los ojos Grises los de Miranda Azules los de Bello Negros los de Bolívar Y todo el pasado Presente y porvenir Del continente Adquiría vida En sus palabras Miranda y Bolívar Hablarían sobre todo De política Y administración Desde que Apenas cumplidos Sus veinte años Recorría a España Al frente de su compañía Y le impresionaba Tanto el atraso De los servicios públicos Miranda había seguido Observándolos En todos los países Que recorría Y ahora De su memoria Que parecía reproducir Sin esfuerzo Las notas De su nutrido archivo Iban saliendo Indicaciones y proyectos Sobre minas Agricultura Canales de regadío Museos y bibliotecas Escuelas militares Y técnicas Penitenciarías Aseo y comodidad En las ciudades Que Bolívar Ávidamente recibía Era preciso Ocuparse también En los problemas Peculiares del continente Por ejemplo En el canal Que a través De la América Central Podía unir Los dos océanos Miranda ya Lo había propuesto A Inglaterra Desde 1790 Y pensaba Que también En el Istmo De Panamá Podría establecerse La capital Del continente colombiano Desde luego Para tan vastos planes Era imprescindible Sacudir profundamente El ánimo colectivo Que contagiado De la desidia Y del favoritismo Que viciaban El gobierno De la metrópoli Podía también Derivar en América Hacia la política De huecas palabras Y los sofismas De inacción Y aquí se abría Para ellos La perspectiva Mucho Más inquietante De la organización Política Que debía darse A los nuevos estados Y de la moral pública Que les serviría De base Que estos dos problemas Estaban inestricablemente Enlazados Lo sentían Profundamente Y por eso El acertijo Que les proponía La esfinge A las puertas De la ciudad Ideal Que veían Ante sí Era este Sería posible Mediante nuevas Instituciones políticas Modificar la moral Pública O por el contrario Debían esperarse Que la moral Colectiva Mejorase Gradualmente Antes de intentar La república Cabal Que deseaban Tendrían 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 Que aguardar A que una sociedad Más evolucionada Y mejor ilustrada Diera fundamento Estable al estado O podían invertirse Temerariamente Los términos Y fundar un estado Que fuera la base De una nueva sociedad Quizá hubiera Un camino intermedio En sus proyectos Presentados Al gobierno Inglés Miranda Había previsto Entre los funcionarios Claves de la organización Política Que pretendía Dos sensores Encargados De velar Por la moralidad Pública Orientar la educación Y mantener La pureza De las instituciones A Bolívar Le entusiasmaba Esa idea Y sería la base Del poder moral Que propondría Después Que en Europa Agarrotada Por tantas Ataduras tradicionales Rivalidades De clases Odios internacionales Prejuicios Morales Y Religiosos Pudiera parecer Aquello Un cándido Delirio No importaba Europa Representaba Una vieja Cultura Demasiado Cuidadosa De conservarse Vieja Pero Todas las audacias Eran justificables En nuestra América Donde todo Estaba por hacer Bello Entre tanto Escuchaba Casi siempre En silencio Pero sus sueños No eran menos Ambiciosos Un imperativo Moral E intelectual Debía señalarse A los nuevos Países Como justificación Y meta De su soberanía Política No harán Las repúblicas Americanas En el progreso General De las ciencias Más papel No tendremos Más parte En la mancomunidad De los trabajos Del entendimiento Humano Que las tribus Africanas O las islas De la Oceanía Era esa La interrogación Que debía Ponerse al frente De la emancipación Americana Reclamar La independencia Y no saber Qué hacer Con ella Podía ser La forma De fracaso Más grotesca Para nuestra América Llamarnos Naciones libres Y no obtener La verdadera soberanía La del espíritu Significaba Reducir La independencia Al gárrulo Jolgorio De una noche De San Juan En la que ingenuos Y lamentables Manumisos Olvidan Que ni la tierra Que pisan Es suya Porque no la han Sabido trabajar Que no es suyo Su propio Pensamiento Puesto que carece De originalidad Y que por igual Su educación Su economía Su administración Pública Y hasta el propio Culto A sus héroes No es sino Una parodia Frustrada De lo que debía Ser en una nación Verdaderamente libre Desde luego Debíamos comenzar Seguía pensando Por cuidar El primer instrumento De trabajo Que nos había dado España Su idioma Pocos pensaban En que abandonado El castellano A las costumbres Y formas de vida Diferentes Que se producirían En naciones Tan aisladas Entre sí Quizás se convertiría En dialectos Pobres y bárbaros Embriones de idiomas Futuros Que durante una Larga elaboración Reproducirían En América Lo que fue La Europa En el tenebroso Periodo De la corrupción De latín Y no sería extraño Que al calor Del frenesí Revolucionario Se considerase Como un feliz Acontecimiento Esa disgregación Idiomática Ni faltarían Los que con ingenua Petulancia Reclamaran Un idioma Particular Para cada una De estas naciones Como signo De pujanza Y ratificación De su absoluta Soberanía ¿Comprenderían Al fin Que salvar El idioma Era salvar El espíritu? ¿Aceptarían Que las normas Del lenguaje Evolucionado Y rico Lejos de significar Servilismo Le proporcionan Acción más amplia Al pensamiento Que era la única Manera de seguir Unidos a la cultura Universal Que España Nos había dado? En este punto Las meditaciones De Bello Se unían A las de sus Dos contertulios En un propósito Que los tres Consideraban básico El de la educación Popular Miranda 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 Les había Hecho Conocer En esos Días A un pedagogo José Lancaster Que parecía Destinado A obtener Resultados Sorprendentes En la educación Extensiva Mediante Un método Llamado Enseñanza Mutua Que permitía Economizar Maestros Y dinero Los dos Elementos De que Carecía La América Bolívar Concibió Inmediatamente La idea De llevarlo A Caracas Y pagar De sus propios Bienes Los gastos De traslado E instalación Sería Desde luego Un comienzo Humilde Para salvar Las primeras Dificultades Pues el método Lancasteriano Opinaba Bello Solo era Adaptable A la educación Elemental Pero más tarde Una educación Absolutamente Nueva En sus métodos Y en su Finalidad Social Y política Podría No solo Engendrar En América Una vida Más rica Más agradable Y más justa Sino también Influir A su turno Sobre Europa Y afianzar La democracia Universal Bolívar Hablaba Acerca De la educación De las mujeres Y sostenía Con calor Que podía Ser la fuerza Más eficaz Para una Renovación Total De nuestras Costumbres Le narraba A Miranda Como Antes de Salir De Caracas Había visto A las mujeres Concurrir A las primeras Juntas Revolucionarias Y a los Festejos Populares No para Estimular Matanzas Sino con La sobria Abnegación De las Heroínas Antiguas Para ofrecer Sus bienes Sus maridos Sus hijos A la causa Común Una de sus primas De la familia Aristegueta Escribió En ocasión Memorable A su esposo Antonio Nicolás Briceño Ruego a Dios Que ponga Tiento En tus Justicias La más Adecuada Insinuación Al comenzar Una época Revolucionaria Desinterés 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 Justicia ¿Por qué No pensar Que esas Virtudes Fundamentales Podían Pedirlas También Nuestras Mujeres Durante La paz Para formar Republicanos Entusiastas Y Austeros Miranda Les había Advertido Que la Educación Pública No estaba Mucho Más Descuidada En América Que en La propia Europa Durante Su viaje Por el Sur De Francia En 1789 Les refería Apenas Encontró Entre la Gente Del Pueblo Quien Supiera Leer Y Escribir En Cuanto A Las Universidades Les mostró Sus Notas Sobre La De Boston Y La De Copenhague Ambas Organizadas Según Observaba Para Formar Clérigos Antes Que Ciudadanos Hábiles E Instruidos Bolívar A su Vez Recordaba En El Mismo Sentido Una Audaz Observación De Simón Rodríguez Que Como Muchas Otras De Su Maestro Podía Repetir Casi Literalmente La Europa Es Ignorante No En Literatura No En Ciencias No En Artes No En Industrias Pero Si En Política Un Velo Brillante Cubre En El Viejo Mundo El Cuadro Más Horroroso De Miseria Y De Vicios La Grande Obra De Europa Se Ha Hecho Sin Plan Se Ha Fabricado A Retazos Y Las Mejoras Se Han Ido Amontonando No Disponiendo El Arte Brilla Más En Los Amaños Que En La Combinación Las Cosas Más Sublimes Confundidas Con Las Más Despreciables Hacen Un Contraste Bello Por La Perfección De Las Partes Pero Desagradable Por La Impropiedad Del Todo Y Pasarán Muchos Años Europa Tendrá Que Sufrir Mucho Antes De Que Engreída Volver Naturalmente Al Problema Del Gobierno Que Convendría Mejor A Estos Países Que La Política No Sea Proclamaban Un Surcirco Tiriano De Cosas Incoherentes Sino Un Plan De Desarrollo Armonioso El Sueño De La América Virgen Una Nueva Edad De Felicidad Y De Orden Y Miranda Que Siempre Tiene A La Mano Su Querido Virgilio Les Declama Ultima Com A Bello Lo Conmueve El Ardor Juvenil Del Anciano Repúblico Pero Aunque Él También Ama Apasionadamente A Virgilio Vuelve A Su Inquieta Meditación En Literatura Será Preciso Se Dice Reaccionar Contra El Hábito De Aceptar De Europa Modelos Intocables No Recibiendo Pasivamente Sino Incorporándolo Nuestro A Lo Universal Seremos Universales Y En Literatura Tendríamos Que Comenzar Por El Paisaje Llevar A Europa La Verdadera América Cuanto Artificio En Aquella Naturaleza Americana Que Chateaubriand Había Puesto De Moda Era Preciso Darle Expresión Literaria Al Campo Que En América Veíamos Todos Los Días El Cacao La Caña De Azúcar El Café El Algodón La Cochinilla El Añil Los Bucares Y Samanes Pero Con Sus Propios Nombres Y Mediante Imágenes Directas Así Como La Libertad Con Que Se Soñaba En América No Era La De La Selva Rosoniana Ni La De Los Salvajes De Chateaubriand Sino La Libertad Ciudadana Basada En La Tolerancia Recíproca Y La Obra En Común Unir En Un Poema Todo Aquello Un Canto A La América Que Fuera Un Canto A Su Naturaleza A Sus Héroes Y A La Noble Igualdad En El Trabajo Que Solo En El Nuevo Mundo Por Primera Vez Aceptaban Todos Los Hombres Tampoco Caer En Excesivas Ilusiones Aquella Riqueza Cultural De Les Había Llegado A Través De Innumerables Aportes Seculares En América Un Grupo Muy Escaso De Hombres Emprendedores Tendría Que Improvisarlo Todo Aunque Ellos Mismos Fueran Autodidactos Y Se Sintieran Aislados E Incomprendidos Nuestras Universidades Debían Ser También Academias A La Vez Que Centros De Enseñanza Y De Investigación Lugar De Diálogo Para Las Generaciones Que Se Fueran Formando Quizá El Hombre Que Las Reorganizara Y Dirigiera Tendría Que Luchar También En El Periodismo Cotidiano Para La Divulgación Cultural Entre El Pueblo Para Que Las Obras Que La Universidad Produjera Llegaran A Ser Apreciadas Y Dieran A Sus Desconocidos Autores Nombre E Influencia Así Mientras Paseaba Su Mirada Por Los Nutridos Estantes De La Biblioteca Y Sentía Que Los Siglos De Cultura Allí Acumulados Eran Para Su Espíritu A La Vez Peso Y Alas Bello Tembloroso Por El Reprimido Ímpetu Ni Remotamente Podía Sospechar Que Las Divagaciones A Que Se Entregaba En Aquel Momento Anticipaban Su Propia Vida Menos Aún Tentosa Pues Fue A Los 49 Años En Ese Doblar De La Esquina En Que Para Casi Todos Los Hombres Se Acerca La Hora Del Reposo Sin Remordimientos Pero También Sin Esperanzas Cuando El Destino Le Dio La Primera Oportunidad De Ensayar Sus Fuerzas Muchas Veces Había Considerado Con Amargura En Caracas Que Los Conocimientos Que Con Tanta Avideza Copiaba Apenas Servirían Para Desempeñar Un Puesto Secundario En Las Oficinas De La Capitanía General Que Nunca Llegaría La Ocasión De Transmitirlos A Sus Compatriotas Menos Aún De Hablar En Su Nombre A La América Y He Aquí Que Ahora Tenía Delante Un Mundo Tan Basto Que Lo Hacía Desfallecer Necesitaban También Las Naciones Americanas Leyes Nuevas Seguir Sometidas Al Derecho Español Las Conduciría Al Absurdo De Tener Que Invocar A Diario Normas De Conducta Emanadas De Autoridades Que Ya No Reconocían Y No Había Sido Además Una De Las Causas Del Resentimiento Criollo La Lentitud En Los Procesos Y Su Costo Exagerado Que Daba Siempre El Triunfo Al Más Hábil O Al Más Rico Todo Provenía De Los Innumerables Textos Legales Que Debían Consultarse En Cada Caso De Su Oscuridad Y De Sus Contradicciones Lo Indicado Sería Pues A La Vez Que Dar Leyes Nuevas A La República Codificarla Según El Ejemplo Deslumbrante Que Napoleón Acababa De Dar En Francia En América Ese Intento Debía Tener Además Un Fin Social Que Era El Complemento Indispensable De La Emancipación Sin Aquel Paso Preliminar Ni Es Posible Que Las Leyes Sean Tan Generalmente Conocidas Como Deben Serlo Para Que Dirijan Eficazmente La Conducta De Los Hombres Ni Pueden Dejar De Convertirse Frecuentemente En Medios De Opresión Que Los Poderosos Saben Emplear Contra Los Débiles Y En Lazos Y Trampas Que La Codicia Y El Fraude Arman A Los Incautos Sin Aquel Paso Previo El Laberinto De Una Legislación Como La Nuestra Hará Siempre Ilusorias E Insignificantes Las Garantías Constitucionales Pero ¿Dónde Encontrar Los Hombres Eruditos Y Prudentes Que Sería Preciso Reunir Para Acometer Aquella Empresa Que No Tenía Precedentes Así Se Preguntaría Bello Pero Después El Tomaría Sobre Si Más Originales Aún Sus Pueblos Estaban Libres De Los Odios Tradicionales Que Dividían A Los Europeos Miranda Y Bolívar Aspiraban A La Unidad Continental En Una Sola Entidad Política Y Que El Istmo De Panamá Fuera Para Los Americanos Lo Que Fue El De Corinto Para Los Griegos Decía Bolívar Si A Lo Menos Se Lograra Reflexionaba Bello Esa El Arbitraje Obligatorio Congresos Interamericanos Que Periódicamente Reajustaran Y Afianzaran Los Resultados Obtenidos Defensa En Común De Los Principios Democráticos Temas Como Este Acercaban Especialmente Los Pensamientos De Los Tres Interlocutores Pero También Los Hermanaba La Preocupación Que No Podían Ocultarse Ante El Inmediato Porvenir Si La Guerra Se Prolongaba Agravaría Nuestros Malos Hábitos Políticos Y Cómo Pretender Después Que El Pueblo Contribuyera A Afianzar La República Si Durante Años Se Le Habían Predicado Violencias Tolerado Desmanes Y Exigido Obediencia De Soldados Una Clase Social Como La Burguesía Europea Experimentada Y Laboriosa No Existía Entre Nosotros Lo Poco Que Teníamos Sería Sacrificado Durante La Guerra A Veces Nuestros Males Se Encadenarían En Círculos Infranqueables La Dispersión De La Población Y Su Pobreza Los Defectos De Una Educación Poco Práctica Y El Espíritu Parasitario De Las Clases Privilegiadas El Caudillismo Engendrado Por La Guerra Y Las Nuevas Guerras Que El Caudillismo Produciría La Iniquidad De La Esclavitud Y La Dificultad De Abolirla Sin Provocar Otros Desajustes Esos Gélidos Soplos Admonitorios Que Les Hacían Bajar La Voz Y A Vezes Llenaban De Puntos Suspensivos El Diálogo Apasionado No Desvanecían Sin Embargo Su Confianza Los Americanos Observaba Bolívar Han Subido De Repente Y Sin Los Conocimientos Previos Y Lo Que Es Más Sensible Sin La Práctica De Los Negocios Públicos A Representar En La Escena Del Mundo Las Eminentes Dignidades De Legisladores Magistrados Administradores Del Erario Diplomáticos Generales Y Cuántas Autoridades Supremas Y Subalternas Forman La Jerarquía De Un Estado Organizado Con Regularidad Les Esperaba Pues Una Época De Creación Apresurada Que Parecía Exceder De Las Fuerzas Humanas La Reorganización Republicana Que Veían Antes Si Requeriría Nuevas Leyes Administración De Justicia Eficaz Definir Lo Que Debía Ser La Igualdad Democrática Educación Popular Prensa Ciencias Y Artes Agricultura Industria Comercio Y Hasta Los Instrumentos Más Elementales De La Administración Pública Una Moneda Nacional Bancos Formar Funcionarios Burocráticos Idóneos Y Mientras Se Trabajara En Eso Europa No Dejaría De Acechar Y Estimular Todos Nuestros Tropiezos Con La Artera Esperanza De Que Si Fracasábamos Nuestra Emancipación Carecería De Justificación Volveríamos A Ser Tierras De Reparto Y Conquista Áspero Y Doloroso Tenía Que Ser Para La América Meridional El Siglo Que Comenzaba Pero Si En Los Próximos Años Se Realizara Aunque Solo Fuera Lo Más Urgente De Ese Enorme Trabajo De Improvisación Los Hispanoamericanos Deberían Sentirse Orgullosos Durante Esas Consideraciones No Siempre Coherentes El Acento De Miranda No Era Menos Arrebatado Que El De Bolívar Y Solo Bello A pesar De Que Por Su Rubicundo Rostro Casi Rubio Y Sus Ojos Azules Parecía Más Joven De Lo Que Era Se Mostraba Sosegado Y También Cuando El Diálogo Entre Los Otros Dos Se Llenaba De Preguntas Anhelantes O Se Detenía Ante Alguna Oscura Reticencia Era El Quien Lo Volvía Al Cauce De La Reflexión Muchas De Las Ideas De Ese Coloquio Entre Miranda Bolívar Y Bello Son Hoy Familiares A Cualquier Hombre Culto Entonces Solo Unos Cuantos Ideólogos Las Creían Realizables Y Aún Varios Años Después Algunas De Ellas Eran Consideradas Como Una Novedad Por Ejemplo Las Relativas Al Derecho De Gentes Consagradas En Parte A Mediados Del Siglo En Las Llamadas Declaraciones De París Por El Contrario Las Aspiraciones Sobre Mejoramiento Social Y Político Para Las Cuales Se Buscaba Como Base La Educación De Las Masas La Colaboración De La Moral Colectiva Una Participación Casi Directa Del Pueblo En La Vida Pública Cotidiana Y Estímulos Morales Como Podían Ser La Influencia De Las Mujeres Madres Y Esposas No Resisten En Nuestros Días Al Escepticismo Predominante Los Numerosos Medios De Que Disponen Hoy Los Intelectuales Y Los Políticos Para Influir Sobre El Pueblo Se Emplean Más Para Confundir Lo Que Para Moralizarlo Eficaz Que Someter A La Deliberación Pública Problemas O Ideales Que El Engaño Tanto Como La Fuerza Puede Acostumbrar A Las Naciones A Una Pasividad Casi Absoluta Esa Es La Mayor Tragedia De Nuestro Mundo Contemporáneo Que Sigue Creyendo En Los Ideales Eternos De Espiritualidad Justicia Y Libertad Pero Ya No Tiene Fe En Los Medios Necesarios Para Imponerlos Así Se Explica Que Por Despecho E Impotencia Reniegue De Ellos No Sucedía Así En Aquellos Comienzos Del Siglo XIX Se Confiaba Con Igual Ardor En Una Organización Política Y Social Nueva Y En El Perfeccionamiento Espiritual Que Debía Afianzarla Pero Volvamos A La Realidad Inmediata Que Apremiaba A Los Cuatro Patriotas Venezolanos Aparte De Los Compromisos De Inglaterra Con El Gobierno Español La Tendencia Predominante En El Gobierno Inglés Era En Esos Momentos Duramente Reaccionaria Durante Los Largos Años Que Van De 1793 A 1815 Dice Bertrand Russell Cuando Cualquier Simpatía Por Las Ideas Francesas Se Consideraba Criminal Y Los Hombres Tildados De Tendencias Jacobinas Eran Sentenciados A Largas Prisiones Algunos De Los Wicks Más Prominentes Continuaron Expresando Libremente Opiniones Que Como La Creencia En La Libertad Y La Necesidad De Un Reforma Drástica Del Parlamento Agentes Más Humildes Las Hubieran Llevado A Una Prisión De Acuerdo Con Esta Situación Bolívar Y Sus Compañeros Fueron Tibiamente Agasajados Por La Prensa Y Por Algunos Aristócratas Pero Pronto Advirtieron Que Era Inútil Insistir Quizás Desde Ese Momento Sintió Bolívar Que Estos Pueblos Americanos Necesitarían Hacer Su Revolución A Lo Criollo Solos Contra Todos Sin Armas Hambrientos Desnudos Y Así Se Sentía Dispuesto A Llevarla Adelante Pronto Debía Saber Además Que La Misión Enviada Por Venezuela A Estados Unidos También Había Fracasado Ni Siquiera Pudo Comprar Armas Y Juan Vicente Bolívar Que La Encabezaba Murió En Un Naufragio Al Regresar De Ella López Méndez Y Don Andrés Bello Permanecieron En Londres Pero Miranda Y Bolívar Regresaron A Venezuela Por Diferentes Vías En Diciembre Del Mismo Año 1810 A Raíz Del 19 De Abril Los Dirigentes De La Nueva Situación No Manifestaron Entusiasmo Alguno Hacia Miranda Es Verdad Que Una Razón Muy Grave Los Obligaba A Ello Que Si Se Declaraban En Abierta Rebelión Llamando Al Anciano Revolucionario Cuya Cabeza Había Sido Puesta A Precio Por El Gobierno Español Inglaterra Hubiera Comenzado Por No Dejarlo Salir Su Territorio Como Estuvo A Punto De Suceder Y Hasta Se Hubiera Unido Quizá Al Bloqueo Que Sufría Venezuela En Las Instrucciones De La Junta Suprema Para Sus Representantes Ante El Gobierno Inglés Se Les Avertía Pues Que Aquella Consideraba A Miranda Como Revelado Contra Fernando Séptimo Y Bajo De Esta Inteligencia Si Estuviese En Londres O En Otra Parte De Las Escalas O Recaladas De Los Comisionados De Este Nuevo Gobierno Y Se A Ellos Sabrán Tratarle Largo Bolívar López Méndez Y Bello Se Apartaron Decididamente De La Medrosa Conducta Que Se Les Imponía Y En Su Informe A La Junta No Ocultan El Entusiasmo Y La Veneración Que Miranda Les Produce Desde Nuestros Primeros Pasos Echamos De Ver Dicen Los Errores Y Peligros A Que Nos Exponíamos Caminando Aventuradamente Y Nos Convencimos De Que Solo Por Medio De Miranda Única Persona A Quien Podíamos Consultar Con Franqueza No Sería Fácil Adquirir Los Conocimientos Preliminares Que Necesitábamos Se Empeñan A sí Mismo En Destacar La Virtud Y Mérito De Un Conciudadano Nuestro Tan Indignamente Injuriado Recuerdan Que Ni A Sus Enemigos Se Han Atrevido A Negarle Una Superioridad Extraordinaria De Luces Pero Lo Que Hemos Visto En Inglaterra Ha Sido Mís Que Suficiente Para Darnos A Conocer El Inico Modo Con Que Se Le Haza Herido Le Hemos Visto En Conexión Con Personas De La Primera Grandeza Y Con Casi Todos Los Caracteres Respetables Que Existen Actualmente En Londres Hemos Observado Su Conducta Doméstica Su Sobriedad Sus Procederes Francos Y Honestos Su Aplicación Al Estudio Y Todas Las Virtudes Que Caracterizan Al Hombre De Bien Y Al Ciudadano Cuántas Veces A La Relación De Nuestros Sucesos Le Hemos Visto Conmoverse Hasta El Punto De Derramar Lágrimas Cuanto Ha Sido Su Interés En Informarse Hasta De Nos Resultan Terriblemente Dolorosas Porque Indican Que Los Comisionados No Temían En Realidad Que Los Méritos De Miranda Fueran Desconocidos En Caracas Sino La Envidia Y Recelos Que Podían Despertar Él No Solicita Apuntan Ninguna Intervención En Los Asuntos Públicos Él No Quiere Más Que Expirar Con La Satisfacción De Haber Visto Amanecer En Su Patria El Día Miranda Desembarcó En La Guaida El Pueblo Lo Aclamó En Caracas Bolívar Lo Alojó En Su Casa A Pesar De Todos Los Desengaños Que Había Sufrido El Precursor Pudo Creer Pues Que Al Fin En Su Patria La Revolución Triunfaba Todas Las Clases Sociales Parecían Unidas En Un Entusiasmo Sin Reservas El Primer Aniversario Del 19 De Abril Intelectual Que Cuatro Años Después Dio Su Vida Por La Patria En El Campo De Batalla El Pueblo De Caracas Demostró Narra Otro Escritor De Aquellos Días El Valor Que Daba A Los Felices Beneficios Que Creía Haber Obtenido Para Él Y Su Posteridad El Júbilo Fue General Después Del Servicio Religioso Los Habitantes Se Dispersaron Por Las Calles Con Los Vestidos De Fiesta Luciendo En Sus Sombreros Escarapelas De Cintas Rojas Azules Y Amarillas Bandas De Músicos Seguidos De Danzantes Recorrían La Ciudad Tocando Aires Alentadores Los Miembros Del Club Patriótico Recorrieron En Procesión Las Calles Principales Llevando Banderas Adecuadas A La Fiesta Las Personalidades Más Respetables De Caracas Se Sumaron Al Universal Regocijo Y Se Vio A Muchos Grupos De Indios De Los Alrededores Cantando Y Bailando A Su Manera Con Más Ingenuidad Que Gracia Todos Los Rostros Reflejaban La Alegría Cambiándose Vivamente Mutuos Votos De Felicidad La Noche Trajo Un Cambio En La Escena Caracas Quedó Por Completo Iluminada Y Los Edificios Públicos Y Muchas Casas Particulares Mostraban Inscripciones Y Emblemas Que Competían En Ingenio Y Buen Gusto Las Bandas De Música Continuaron Llenando El Aire De Los Sones Más Melodiosos Y A Medida Que Declinaba El Calor Diurno Parecía Aumentar El Contento De Los Habitantes Pequeños Teatros Montados En Distintas Partes De La Ciudad Servían De Lugares De Descanso Donde Se Entretenía A La Gente Con Fars Y Canciones La Diversión Se Prolongó Hasta Altas Horas De La Noche Y Cuando Terminaron Los Festejos Todos Los Espíritus Estaban Animados Del Más Vivo Y Grato Entusiasmo La Sociedad Patriótica Que Es El Club De Que Habla Palacio Fajardo Había Llegado A Ser Un Centro Revolucionario Desde El Cuál Se Inflamaba El Ánimo Popular Abierta A Todas Las Clases Sociales Unía A Esta Innovación Otra No Menos Audaz Para Aquellos Tiempos Que También Mujeres De Todos Los Rangos Concurrían A Presenciar Sus Debates Aún Por La Noche Y No Serían Ellas De Los Espectadores Menos Exaltados Cuando Al Terminar Las Sesiones Los Oradores Unidos Al Pueblo Se Dispersaban En Grupos Por La Ciudad Y Llevaban Hasta Las Silenciosas Calles De Los Aledaños Su Alegría Sus Discusiones Y Proyectos Precisamente En Ese Aniversario Del 19 De Abril Miranda La Presidía Y Sin Duda Su Arrogante Presencia Sus Modales Exóticos Su Mirada Ardiente Y Dominadora Aumentarían El Interés Y La Admiración Del Pueblo Que Hasta Entonces Apenas Lo Conocía Por Vagas Referencias Todos Sabían Que Durante Muchos Años Y Aún En Sus Momentos De Triunfo Siempre Había Vivido Entre Acechanzas Movidas Por Las Cortes Borbónicas De España Francia E Italia Bordeando El Peligro De Caer En Uno De Aquellos Calabozos Del Antiguo Régimen Que La Razón De Estado Cerraba Para Siempre Detrás De Sus Víctimas Con Una Lápida Terror O Como Era Cuando Él Lo Conoció Este Napoleón Que Ahora Esclavizaba El Mundo Pero Cuando De Estos Temas De Conversación Que Al Fin Y Al Cabo Eran Frivolidades Para Miranda Pasaba A Considerar Los Problemas Actuales De La Patria Lo Que Era Urgente Hacer O Evitar No Pocos Se Sentirían Cohibidos Ante El Imperioso Y Experimentado Conspirador En Había Viajado Tanto En La Historia Y Por El Mundo También En La Sociedad Patriótica Bolívar Se Hizo Conocer Por Primera Vez Como Tribuno Su Discurso En Ella El 3 De Julio De 1811 Es La Primera De Sus Arengas Que Ha Recogido La Historia Ese Día Como Todos Los Anteriores El Tema De Discusión Era La Necesidad De Decidir A Los Congresistas A Proclamar La Independencia Y Como Alguien Insinuara Que Así La Sociedad Patriótica Se Convertiría En Otro Congreso Bolívar Le Responde No Es Que Hay Dos Congresos ¿Cómo Fomentarán El Cisma Los Que Conocen Más La Necesidad De La Unión Lo Que Queremos Es Que Esa Unión Sea Efectiva Para Animarnos A La Gloriosa Empresa De Nuestra Libertad Unirnos Para Reposar Para Dormir En Los Brazos De La Apatía Ayer Fue Una Mengua Hoy Es Una Traición Se Discuta En El Congreso Nacional Lo Que Debiera Estar Decidido Y Que Dicen Que Debemos Comenzar Por Una Confederación Como Si Todos No Estuviésemos Confederados Contra La Tiranía Extranjera Que Debemos Atender A Los Resultados De La Política De España Que Nos Importa Que España Venda A Bonaparte Sus Esclavos O Que Los Conserve Si Estamos Resueltos A Ser Libres Esas Dudas Son Tristes Efectos De Las Antiguas Cadenas Que Los Grandes Proyectos Deben Prepararse En Calma ¿Tres Cientos Años De Calma No Bastan? La Junta Patriótica Respeta Como Debe Al Congreso De La Nación Pero El Congreso Debe Oír A Junta Patriótica Centro De Luces Y De Todos Los Intereses Revolucionarios Pongamos Sin Temor La Piedra Fundamental De La Libertad Sudamericana Vacilar Es Perdernos Que Una Comisión Del Seno De Este Cuerpo Lleve Al Soberano Congreso Estos Sentimientos Al Mismo Tiempo Se Trabajaba Miranda Que Había Traído La Primera Imprenta A Venezuela Y Que Después Fundó En Londres Un Periódico El Colombiano Destinado A Dar Calor A La Independencia Americana Debía Sentirse Conmovido Al Ver Que Además De La Gáceta De Caracas Que Comenzó A Editarse En Aquella Imprenta En 1808 Otros Cuatro Periódicos Habían Aparecido En La Capital Después De La Revolución El Semanario De Caracas El Mercurio Venezolano El Publicista De Venezuela Folletos Y Obras De Propaganda O Estudio Llegaban Con Relativa Abundancia Del Extranjero Pero Además En La propia Ciudad Se Publicaron Derechos De La América Del Sur Y México Por William Burke La Lógica De Condillac Los Derechos Del Hombre Y Del Ciudadano Se Reimprimió El Diario Político De Santa Fe De Bogotá Etc Un Aviso Aparecido En La Gáceta De Caracas Anunciaba Una Traducción Del Contrato Social Gran Repercusión Tuvieron Dos Obras Traducidas Y Publicadas En Filadelfia Por El Venezolano Manuel García De Sena La Independencia De La Costa Firme Justificada Por Tomás Paine Treinta Años A Y La Historia Concisa De Los Estados Unidos Desde El Descubrimiento De La América Hasta El Año De 1807 Unas Afirmaciones De Burke Sobre La Tolerancia Religiosa Desataron Una Polémica Apasionada Y Nada Menos Que La Real Y Pontificia Universidad De Caracas Que Más Que Nunca Era En Esos Momentos Real Y Pontificia O sea Reaccionaria Acordó Contestar Al Impludente Extranjero Con Todo Un Libro Cuyo Título Nos Hace Hoy Sonreír La Intolerancia Político Religiosa Vindicada Los Pensadores Criollos Se Mostraban Muy Sensatamente Preocupados De Los Problemas Sociales Que Debían Acompañar Al Sacudimiento Político Muñoz De Bar En El Mismo Discurso Con Que Inflamaba Al Pueblo El 19 De Abril De 1811 Le Advertía Sin Embargo Escapados De La Tiranía Su Vuelta Nos Preocupa Únicamente Pero La Anarquía Es También La Más Justa Y Provechosa La Distribución De La Propiedad En Los Campos Porque Escribía Algunos Propietarios De Ganado Han De Ocupar Terrenos Cuya Sola Extensión Parecerá Increíble A Quien No La Conozca Porque No Se Han De Entregar En Venta O En Largo Arrendamiento Aquellas Partes De Estos Territorios Que Están Inútiles Para La Cría Y Conservación Del Mención Cuanto Que En El Estriba Una Parte Muy Principal De La Felicidad De La Provincia Cuán Escandaloso Es Ver Valles Y Montañas Feraces Pero Incultos En El Dominio De Un Solo Propietario Que Por Sus Pocas Facultades Para ello O Por Vesidia O Por Caprichos Extravagantes Ni Los Cultiva Ni Los Vende A Otros Que Contribuirían A A Ellos Y A Los Mismos Propietarios Pero Lo Más Importante Es Que Venezuela Había Decidido Darle Forma Constitucional A La Revolución El 2 De Marzo De 1811 Se Instaló El Congreso Convocado Por La Junta Suprema El 5 De Julio Declaró La Independencia De Venezuela Y El 14 De Hermismo Mese Publicó Solemnemente El Acta Correspondiente Y Fue Isada Mayor Los Hijos De José María España Cumpliéndose Así La Profecía De Que Su Memoria Sería Honrada En El Propio Lugar De Su 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 En Diciembre Del Mismo Año Quedó Sancionada La Ley Fundamental Del Nuevo Estado Esa Constitución Era Pues La Primera De La América Hispana Y Esta Particularidad No Carece De Importancia Porque En Ayudado Solamente Por Sus Vecinos De Nueva Granada Y Ese Terrible Empecinamiento A Que Los Obligó La Guerra Y El Hecho De Que Fueran Venezolanos Los Generales Victoriosos Que Dieron Remate A La Emancipación Americana En El Perú Elevó Tanto El Prestigio Militar De Venezuela Que Hizo Olvidar El De Sus Pensadores Y Políticos Como Tierra De Caudillos Han Querido Por Eso Glorificarla Algunos Escritores Arteramente Otros Y Entre Ellos No Pocos Venezolanos Por Ingenuo Deslumbramiento Es También Natural Pues Que Entre Otros Hechos Se Cite Que La Nuestra Fue La Primera Constitución Hispanoamericana La Verdad Completa Es Que Venezuela Se Anticipó A Darle Base Jurídica A Su Revolución Con Tanta Veemencia Como Demostró Después Para Defenderla También Fuera De Esas Discusiones Que A Menudo Llegan A Ser Pueblerinas Es Justo Señalar Que Aquella Constitución Tuvo Alcance Continental Porque Fijó En Forma Categórica Que La Revolución Debía Ser Republicana Y Democrática Aún Antes De Declararse La Independencia Cuando Se Discutía Acerca De Ella Don Martín Tobar Sostuvo Que Ya Era Cuestión Decidida Por El Congreso Y Es La Prueba Decía Que Ha Comisionado Algunos De Sus Miembros Para El Proyecto De Una Constitución Democrática Ni La República Fue Pues En Venezuela Obra De Los Caudillos Ni La Democracia Se Le Impuso Por Los Azares De La Guerra Una Y Otra Nacieron De Una Definición Doctrinaria Que Aquellos Fundadores De La Patria Sentían Como La Primera Comenzaba La Emancipación Americana Podían Ser Miembros Del Supremo Poder Ejecutivo Que Se Confiaba A Un Triunvirato No Solamente Todos Los Americanos Sino También Los Españoles Y Canarios Con La Única Condición De Haber Reconocido Y Jurado La Independencia La Junta Suprema Se Había Dirigido A Todos Los Ayuntamientos De América Poco Después Del Comercieran Con Este País Vecino Un Tratado De Amistad Alianza Y Unión Federativa La Constitución De 1811 Precisó Más Aún Esos Propósitos Pues A La Vez Que Declaraba Inviolables Sus Preceptos Prometía Alterar Y Mudar En Cualquier Tiempo Estas Resoluciones Conforme A La Mayor De Los Pueblos De Colombia Que Quieran Reunirse En Un Cuerpo Nacional Para La Defensa Y Conservación De Su Libertad De Independencia Desde Luego Colombia Era Para Ellos Y Conforme Al Pensamiento De Miranda Que Ya Hemos Expuesto La América Española O Mejor La España Americana Porque Esta Expresión Que Venía Del Jesuita Viscardo Entonces Se Puso De Moda Y Resultó Muy Feliz Ratificaba La Unidad Espiritual Del Mundo Hispano Sin Excluir A La Metrópoli Y A La Vez Destruía El Equívoco De Que La América Española Se Llamara Así Por Pertenecer A España También Las Canciones Patrióticas Llevaban Hasta El Pueblo Los Mismos Sentimientos De Unidad Continental En La Que Alcanzó Más Popularidad Escrita En Esos Días Por Don Vicente Salias Y Que Llegaría A Ser El Himno Nacional De Venezuela Se Proclamaba Con La Ingenuidad De Un Villancico Unida Por Lazos Que El Cielo Formó La América Toda Existe Nación El Cielo No Sospechaban Que También El Infierno Se Preparaba A Intervenir Capítulo Décimo Quinto Herida En El Corazón Como El Que Extraviado En Las Riberas De Un Lago Sigue Apresuradamente Sus Orillas Y No Advierte Cuando Comienza A Regresar Al Punto De Partida Así Los Revolucionarios Por Alejarse Demasiado A Prisa Del Régimen Que Han Derribado A Veces Vuelven A Él Por Un Insidioso Extravío La República Proclamada Por Venezuela En Julio De 1811 Iba A Desaparecer Justamente Un Año Después En Julio De 1812 En Gran Parte Por Esa Causa Preocupados Los Legisladores Por El Peligro Venera A Las Provincias Confiaron El Ejecutivo Nacional A Un Triunvirato Y Consagraron Como Régimen Del Nuevo Estado El Sistema Federal Con Cuerpos Deliberantes En Cada Una De Las Entidades Confederadas Y Naturalmente Con La Facultad De Darse Ellas Mismas Su Propia Constitución Precauciones Estas Desde Luego Que Si Impedían A Los Gobernantes Hacerse Tiránicos En La Misma Medida Estorbaban La Estabilización Y Defensa De La República En Vano Se Opusieron A Esas Exageraciones Algunos Patriotas Prudentes Entre Otros Miranda Que Tenía Amargas Experiencias De Ellas Y Bolívar Cuya Visión Política Se Manifestó Desde Entonces Valiente Y Precisa No Faltaron Tampoco Indicios De Que Graves Dificultades Se Aproximaban La Regencia Española Hostilizaba A La Naciente República Y Había Decretado El Bloqueo De Sus Costas También Era De Prever Que Si Napoleón Lograba La Completa Sumisión De La Metrópoli Intentarías Ojuzgar Estas Dependencias De Ultramar Las Ciudades De Coro Y De Maracaibo Que En Gran Parte Dominaban El Occidente Del País Y Sus Vías De Acceso Al Mar Habían Permanecido En Poder De Jefes Españoles Que Tenían A Sus Ordenes Tropas Veteranas Guayana En El Sureste Volvió A Manos De Los Realistas Poco Después De Su Pronunciamiento Por La Patria Y En La propia Caracas Antes De Finalizar El Año 1810 Había Sido Preciso Sofocar Un Movimiento Contra Revolucionario Contra Coro Donde Se Hacía Fuerte El Activo Gobernador Español Don José De Toro Pero Este Fue Derrotado Y Los Visoños Milicianos Que Formaban Su Ejército Se Dispersaron En El Oriente Del País Y En La Guayana Realistas Y Republicanos Se Batían Con Alternada Suerte En Julio Del Año Once Se Volvió A Producir En Caracas Un Conato De Rebelión Y La Ciudad De Valencia Sublevada Sorpresivamente Quedó En Manos De Los Realistas Lo De Caracas No Pasó De Una Grotesca Azonada De Algunos Isleños Pero Los Rebeldes De Valencia Lograron Derrotar Al Marqués Del Toro A Quien Una Vez Más Confió Su Ejército El Gobierno Entonces Se Organizó Una Expedición Al Mando De Miranda Y Bolívar Hizo En Ella Sus Primeras Armas Ya De Coronel Y Como Jefe Del Batallón Aragua El Tres Veces A Bolívar En Sus Partes Al Gobierno Para Indicar Que Con Don Fernando Del Toro Que Quedó Herido Y Para Siempre Inválido Atacó El 23 De Julio Los Dos Puntos En Donde El Enemigo Se Había Hecho Fuerte Entre Los Oficiales Que Sobresalieron En Esa Acción Y El 13 De Agosto Para Anunciar Que Se Ha Distinguido En Las Diversas Funciones Que Ha Tenido A Su Cargo Y Que En Unión Del Capitán Francisco Salias Lleva Al Ejecutivo Informes Verbales La Ciudad Fue Tomada Después De Sangrientos Ataques Pero A pesar De Que La Intentona De Los Canarios En Caracas Había Sido Duramente Castigada Por Una De Esas Inconsecuencias De Los Cuerpos Deliberantes Los Rebeldes De Valencia Fueron Indultados Por El Congreso La Pacificación Observaría Después Bolívar En Su Manifiesto De Cartagena Costó Cerca De Mil Hombres Y No Cedió A La Vindicta De Las Leyes Un Solo Rebelde Quedando Todos Con Vida Y Los Más Con Sus Bienes Pero Más Funestas Aún Fueron Las Ilusiones Que Se Hacían Los Legisladores En Cuanto A La Organización De Adotar Las Cajas Del Erario Nacional En Los Sueldos De Las Planas Mayores Destruyeron La Agricultura Alejando A Los Paisanos De Sus Lugares E Hicieron Odioso Al Gobierno Que Los Obligaba A Tomar Las Armas Y Abandonar Sus Familias Las Repúblicas Decían Nuestros Estadistas No Anmenester De Hombres Pagados Para Mantener Su Libertad Todos Los Ciudadanos Serán Soldados Cuando Nos Ataque El Enemigo El Resultado Probó Severamente A Venezuela El Error De Su Cálculo Pues Los Milicianos Que Salieron Al Encuentro Del Enemigo Ignorando Hasta El Manejo Del Arma Y No Estando Habituados A La Disciplina Y Obediencia Fueron Arrollados Al Comenzar La Última Campaña A Pesar De Los Heroicos Y Extraordinarios Es Esfuerzos Poner A Las Masas Las Privaciones Materiales Inherentes A Todo Estado De Guerra Sorprendían Ingratamente A Un Pueblo Que Siempre Había Vivido En Paz Interrumpido El Tráfico Marítimo Tanto Por El Bloqueo Español Como Por El Estado De Guerra En Que Vivía Europa Más Difíciles Cada Día Las Comunicaciones Por Tierra A Causa De Las Guerrillas Y El Bandolerismo Como Precio Demasiado Alto De Aquellas Novedades Políticas Que Muy Pocos Comprendían Y Por Desgracia Una Medida Tan Frecuente En Esos Casos Como Calamitosa En Todos Vino A Colmar Tantos Males Y Fue Que Arruinado También El Erario Público El Gobierno Ocurrió Al Arbitrio Del Papel Moneda Pena Severísima Se Anunciaron Para Imponerlo Pero Eso Aumentó El Moneda Pareció A Los Ojos De Los Más Violación Manifiesta Del Derecho De Propiedad Porque Se Conceptuaban Despojados De Objetos De Intrínseco Valor En Cambio De Otros Cuyo Precio Era Incierto Y Aún Ideal El Papel Moneda Remató El Descontento De Los Estólidos Pueblos Internos Que Mida En Su Interior Cuando Un Capitán De Fragata Don Domingo De Monteverde Que Había Llegado De Puerto Rico Con Alguna Tropa De Línea Para Reforzar A Los Realistas De Coro Obtuvo Autorización Para Avanzar Sobre El Interior Del País Un Indio Llamado Juan De Los Reyes Vargas Se Le Pasó Con Las Fuerzas Avanzadas De Los Patriotas En Las Traiciones Y La Inexperiencia De Los Jefes Republicanos A Quienes Con Frecuencia Se Les Dispersaba La Tropa Sin Combatir Contribuyeron A Crear Un Ambiente De Imprecisa Desconfianza Que En Vano Trataban De Contrarrestar Con Prodigios De Valor Y Vigilancia Los Escasos Oficiales Que Comenzaban A Hacerse Veteranos Y Entonces Sobrevino La Máxima Catástrofe Que Literalmente Parecía Abrir La Sepultura A La República Agonizante El 16 De Marzo De 1812 A Las Cuatro Y Siete Minutos De La Tarde Un Terremoto Arrasó Casi La Mitad Del País Precisamente La Que Estaba En Poder De Los Patriotas Y Era La Más Poblada Las Ciudades De Caracas La Guaida Maiketía Mérida San Felipe Quedaron Enteramente Destruidas Caracas Se Desplomaron Las Iglesias De La Pastora Altagracia La Merced Santo Domingo O San Jacinto Y La Trinidad Otras Como San Francisco Sufrieron Tanto Que En Ellas Se Suspendió El Culto Divino Durante Largo Tiempo La propia Catedral Perdió El Tercer Cuerpo De Su Torre Como Era Jueves Santo Y Los Templos Estaban Llenos De Fieles La Mortandad Por Esa Causa Fue Espantosa Pero Además En Los Cuarteles Y En Las Casas Particulares Millares De Militares Y Civiles Quedaron Sepultados Bajo Los Escombros En La Sola Ciudad De Caracas Murieron Cerca De Diez Mil Personas Y Durante Varios Días Encendieron Se Hogueras Para Quemar Los Cadáveres Como Era Imposible Atender A Los Heridos Y Enfermos Muchos De Ellos Perecieron En Los Días Subsiguientes Todavía 50 Años Después Persistían En Las Ciudades Destruidas Numerosas Ruinas Que Recordaban A Los Medrosos Habitantes El Sin Igual Cataclismo Los Enemigos De La Independencia Se Apresuraron Naturalmente A Interpretar Que Aquel Desastre Era Castigo Del Cielo Por La Rebeldía De Estas Provincias Y Señalaban Dos Extrañas Coincidencias Muy Propias Para Herir La Imaginación Popular Que El Terremoto Había Ocurrido En Jueves Santo Lo Mismo Que El 19 De Abril De 1810 Y Que Las Ciudades En Poder De Los Españoles Permanecieron Indemnes Vehementes Clérigos Españoles Recorrían Las Ruinas Reclamando Arrepentimiento Y Sumisión Al Rey Muchos Criollos Y Laicos Algunos Sinceramente Aterrorizados Se Les Unían Y No Faltaban Los Que Confesando En Altavoz Sus Pecados O Recurriendo A Formas Aún Más Grotescas De Humillación Aumentaban La Confusión Y El Sentimiento De Que Dios Mismo Flagelaba Al País Rebelde Ocurrió Entonces Un Incidente Que Ha Quedado Como Un Símbolo En La Historia De Venezuela En Medio Del Abatimiento General Bolívar Subió A Las Ruinas Del Templo De San Jacinto Y Proclamó Si Se Opone La Naturaleza Lucharemos Contra Ella Y La Haremos Que Nos Obedezca Impías Llama A Estas Palabras El Realista José Domingo Díaz Que Era Uno De Los Que Se Entregaban En Ese Momento A La Tarea De Aumentar El Pánico Y Afirma Que A El Iba Dirigido Y Domeñó Hasta Las Propias Fuerzas Naturales Para Lograr La Emancipación De América Cuando Atravesaba Derrotado Las Selvas De Barlovento En 1814 Ayudando Con Sus Propias Manos A La Muchedumbre Enloquecida Que Huía De Caracas Y Hasta Debió Bajarse Del Caballo Para Tomar Entre Sus Brazos Un Niño Desamparado Cuando Poco Después Veía Con Espanto En Nueva Granada Que Los Republicanos Acosados En Todas Partes Por La Formidable Expedición De Morillo Se Dividían En Ciega Guerra Civil Cuando En Las Llanuras A veces Inundadas Hasta La Sincha De Los Caballos Maniobraba En 1818 Y 1819 Y A Su Enemigo Arrancó El Magnífico Elogio Más Temible Vencido Que Vencedor Cuando Guiaba El Ejército Hacia El Deslumbrante Triunfo De Boyacá Pero Comprometido Todavía En Los Helados Páramos Andinos Los Soldados Que Lo Seguían Sin Abrigo Y Casi Sin Alimento Y Sin Armas Contemplaban Con Terror Supersticioso Su Inextinguible Energía Cuando En 1824 En El Perú Improvisa Un Ejército En Cuatro Meses Atraviesa La Cordillera Blanca Escala Senderos A 5000 Metros De Altura Y Marcha 200 Sarcástica Antítesis Bajo La Acción Del Caudillaje Oportunista La Gran Patria Se Divide En Patricitas Pero Su Genio Da Entonces El Salto Prodigioso Y Anticipa En El Congreso De Panamá La Unidad De Todo El Continente En Medio De Esos Cambios De Fortuna Que No Parecen Vida De Hombre Sino Juegos De Una Escenografía Fantasmagórica Para Confundirlo Y A La Naturaleza Al Final De Su Vida Porque No Parecía Humano Exigirle Que Viendo Derrumbarse Su Obra Renunciara A Luchar Lo Hizo Sin Embargo Y Su Postrera Explicación Es Una Lúcida Y Arrogante Síntesis De La Altura Íntima Que Había Alcanzado La República Le Dice A Sucre Se Va A Dividir En Partidos Y En Cualquier Parte Que Me Halle Me Buscarán Por Caudillo Del Que Se Levante Allí Y Mi Dignidad Ni Mi Puesto Me Permiten Hacerme Jefe De Facciones Y Prefirió El Destierro Y La Muerte El Terremoto Unido A Las Desgracias Anteriores Decidió El Triunfo De Monteverde Las Tropas Acampadas En Barquisimeto Al Mando De Jalón Se Estaban Preparando Para Marchar Contra Los Realistas Cuenta Palacio Fajardo En El Preciso Momento En Que Ocurrió El Temblor De Tierra Y Gran Parte De Ellas Quedaron Enterradas Bajo Las Ruinas De Los Cuarteles Que Se Derrumbaron Cuando Iban A Salir Siendo Su Mismo Jefe Gravemente Herido La Ciudad Cayó Pues En Manos De Monteverde Sin Oposición En La Vecina Población De Araure El Destacamento Patriota Que La Guarnecía Se Negó A Pelear Y Entregó Prisionero A Su Jefe El Coronel Palacio Sojo La Plaza De San Carlos En Los Llanos Fue Vehementemente Defendida Por El Coronel Carabaño Pero La Caballería De Los Independientes Se Pasó A Los Realistas Y Estos Obtuvieron La Victoria Todo El Occidente Del País Y Los Llanos Donde Además Se Habían Alzado Varias Guerrillas Quedaron Así En Poder De Los Realistas Y Como La Comunicación De Caracas Con El Oriente Era Muy Difícil Por Mar Y Por Tierra Solo Se Hacía A Través De Los Mismos Llanos Puede Decirse Que La República Quedó Reducida A Una Estrecha Faja Del Litoral Que Por El Occidente Apenas Pasaba De Valencia Por El Sur Terminaba En San Juan De Los Morros Y Por El Este Quedaba Cerrada Por Las Selvas De Barlovento Muy Cerca De Caracas Fue Entonces Cuando Los Políticos Se Decidieron A Confiar El Mando A Miranda Y Ni Aún Entonces Como Veremos Sin Abandonar Las Contradicciones Y Recelos Que Habían Paralizado La Defensa De La República Desde Luego Era Ya Muy Tarde El 4 De Abril De 1812 Fue Cuando El Congreso Dio Facultades Extraordinarias Al Ejecutivo Que A Su Vez Las Delegó El 23 Del Mismo Mes En Miranda Dándole El Título De Generalísimo Pero A Fines De Junio Debían Producirse Los Dos Acontecimientos Que Hicieron Insostenible La Situación De Los Republicanos El Día 24 La Sublevación De Los Negros De Barlovento Que Por El Oriente Amenazaban A Caracas Y El Día 30 La Entrega A Los Realistas Por Obra De Un Traidor De La Plaza De Puerto Cabello Donde Se Hallaba Casi Todo El Parque Con Que Contaban Los Republicanos La Llamada Dictadura De Miranda Duró Pues Apenas Dos Meses Y Se Redujo A Una Parte Mínima Del Territorio Nacional Pero Aquí Debemos Volver Atrás Para Ver Mejor En Relación Con Miranda Aquel Estado De Desconcierto General Que Arruinó La República De 1811 A pesar De Que El Precursor Había Tenido Gran Influencia En Los Pronunciamientos Que Agitaron A Las Principales Ciudades De La América Del Sur En 1810 A Través De Los Políticos Que Había Formado Y De Los Emisarios Que En Porque La Propaganda Desatada Contra El Por Las Autoridades Españolas Para Hacerlo Aparecer Como Un Agente De Inglaterra Fue Más Intensa Naturalmente En Su Propia Patria Con Ocasión De La Intentona De 1806 Aquella Calumnia Se Recrudeció Con Las Ostentosas Escenas Que Hemos Narrado Y Todo Eso Concurrió A Que Los Venezolanos Unos Por Excesiva Credulidad Y Otros Por Haber Sido Arrastrados Por Guevara Y Vasconcelos A Pronunciarse Contra Miranda Consideraran Con Desconfianza O Temor El Predominio Que Este Podía Adquirir Muchos Historiadores Añaden También Como Causa Principal De La Animadversión Contra Miranda A Lo Menos Entre La Gente Principal Un Pleito Que Los Manquanos De Caracas Habían Seguido 50 Años Atrás Contra El Padre Del Pero Esos Pleitos Eran Tan Frecuentes Durante La Colonia Que Sin Duda Aquel Habría Sido Olvidado Si La Posición Extraordinaria Que Miranda Alcanzó En Ambos Continentes No Hubiera Concitado A Su Alrededor Nuevas Intrigas Y La Envidia Que En Casos Semejantes Parece Ser Triste Inclinación De Todos Los Humanos A Título De Curiosidad Añadiremos Además Que Los Prejuicios Sentía Ningún Desdoro En Que Se Le Llamara Comerciante En Un Documento Administrativo Ni Nadie Pensaba Echárselo En Cara En Todo Caso Aquellos Errores Prejuicios Y Malos Sentimientos Que Levantaban Contra Miranda Una Muralla En Su Propia Patria Llegaron A Tal Violencia Que Cuando En 1808 El Precursor Escribió Al Marqués Del Toro Acerca De Los Acontecimientos Aún Es Que Después Del 19 De Abril En La Primera Comunicación Que La Junta Suprema Dirige A Miranda En El Momento De Llegar Este A Venezuela Las Frases De Cortesía Con Que Lo Saluda Están Llenas De Reticencias Y En Lugar De Darle La Bienvenida Con El Entusiasmo Que Aquel Abnegado Revolucionario Merecía Se Limita A Manifestarle Que Las Recomendaciones Que Han Hecho En Favor De Usted Los Comisionados De Su Alteza En Londres Don Luis López Méndez Y Don Simón Bolívar Han Decidido A Aquella Junta A Concederle El Correspondiente Permiso Para Que Usted Pueda Pasar A Esta Ciudad Con La Brevedad Que Guste Ya Hemos Dicho Que El Pueblo De La Guaida Recibió En Triunfo A Miranda Y Que Bolívar Lo Hospedó En Su Propia Casa Pero En El Mismo Camino De Aquel Puerto Hacia Caracas Lo Esperaba La Primera Acechanza Un Isleño Que Le Recibió En La Guaida Y Le Acompañó Hasta Caracas Le Notó Luego Que Hablaba Mal Del Gobierno De Los Estados Unidos De Norte América Y Que En El Tránsito De La Y De Otros Puntos Que Exigían Mejoras Y Reparos Se Jactaba De Que El Todo Lo Compondría Como Si Ya Tuviese En Su Mano El Timón De La Nueva República De Venezuela El Párrafo Anterior Es De Una Carta De Rocio Parabello Fechada El 9 De Junio De 1811 Que Puede Darnos Mejor Que Un Volumen De Narración La Clave De Lo Sucedió Entonces En Venezuela Rocio Era Uno De Los Más Eminentes Y Sin Duda El Más Influyente De Los Letrados Que Dirigían La Nueva Situación Política Y En Esa Carta Deja Constancia Sin Advertirlo El Mismo De Que Existía Una Tácita Pero Implacable Confabulación Contra Miranda Ensañada En Aislarlo Espiarlo Y Tergiversar Todos Sus Actos Y Palabras Desde Su Revolucionario Y Anota Que El Canónigo Madariaga Fue El Único Miembro Del Gobierno Que Salió De La Ciudad A Recibirle En La Bajada De La Cumbre Se Regocija De Que Instalado El Congreso De Venezuela Se Nombraron Agentes De Los Otros Poderes Y En Ninguno De Ellos Obtuvo Colocación Nuestro Paisano Con Igual Malevolencia Añade El Día Que Se Trataba El Nombramiento De Los Que Habían De Componer El Poder Ejecutivo Esperaba Miranda En Su Casa Las Resultas Ocho Votos Tuvo En La Elección De Los Treinta Y Uno Que Formaban El Congreso Sin Duda También Tenían En La Casa De Miranda Otro Isleño Que Los Informara Pues Asegura Que Miranda Manifestó Su Dolor Por Aquella Decepción Diciendo Me Alegro De Que Haya En Mi Tierra Personas Más Aptas Que Yo Para El Ejercicio Del Supremo Poder Exaspera También A Rocio Que El Canónigo Madariaga Enviado Por El Gobierno A La Nueva Granada Con La Misión De Que Ya Hemos Hablado Fue Recomendando Y Aplaudiendo La Persona Y Conducta De Miranda Mucho Más Lo Aplaudió Y Recomendó En Aquella Capital Donde Logró Que Sus Aplausos Y Recomendaciones Se Insertasen En El Periódico Ministerial Estos Elogios Escritos E Impresos Con Arte Y Maña Hicieron Alguna Impresión Favorable En La Gente Vulgar Y En Algunos Medios Vulgares Los Elogios Juzgados Con Tal Rencor Eran Los Que Madariaga Había Hecho Publicar En Bogotá Para Valorizar La Reimpresión De Un Manifiesto De Miranda Sobre La Emancipación Americana De Modo Que Ni Aún Para Servir A La Causa Común Podía Tolerarse Que Indirectamente Se Glorificase A Nuestro Paisano Refiriéndose A La Sociedad Patriótica Rocio Insiste En Celebrar El Infatigable Agavillamiento Contra El Precursor Miranda Sigue Narrando Fue Miembro De Esta Corporación Desde Sus Principios Pero Propuesto Para Presidente De Ella En El Mes De Mayo No Tuvo Votos Ni Para Vice Presidente También Se Muestra Enterado Rocio De Que Cuando Miranda Visitó Al Arzobispo Iba Revestido De Un Tono Muy Religioso Se Alarma De Los Chismes Cuentecillos Y Pasos Indiscretos De Nuestro Paisano Con Respecto A La Gente De Color Demasiado Lisonjeada Con Sus Visitas Conversaciones Y Palabras Significativas De Ideas Liberalísimas Pero Encuentra Igualmente Peligroso Que Miranda Se Aproxime A Las Familias Aristocráticas Vuelvo A Miranda Insiste Para Decir A Usted Que Su Actual Conducta Trae La Desconfianza De La Mayor Y La Más Sana Parte Del Vecindario Sus Amigos Más Notables Son Los Toros Los Rivas Herreras Y Los Bolívares Esta Carta Es La Que Hemos Mencionado A Propósito De Las Divergencias Entre Los Revolucionarios Que Preparaban El 19 De Abril De 1810 Y Que Quizá Fueron La Causa De Que Bolívar No Figurara En Algunos De Aquellos Movimientos Porque Como Arribas Se Le Temía Por Sus Ideas Radicales En Materia De Igualdad Social Y Tan Alarmado Se Mostraba El Grupo Conservador Que Rocio Siempre Volviendo Toda Su Narración Contra Miranda Cuenta También El Mismo Día En Que Se Instaló El Poder Ejecutivo Fueron Sorprendidos Y Arrestados Algunos Pardos En Una Junta Privada Que Tenían Acaudillada De Fernando Galindo Con El Objeto De Tratar Materias De Gobierno Y De La Igualdad Y Libertad Ilimitadas El Esta Presunción Venía A Cualquiera Que La Leyese Aunque Ignorase El Trato Y Comunicación Frecuente De Los Dos Rocio No Era Un Hombre Vulgar Aparte De La Posición Que Entonces Ocupaba Y De Haber Sido Uno De Los Redactores Del Acta De Independencia Se Consagró Por Entero A La República Con Valor Probidad Y Abnegación Ejemplares Hasta Su Muerte Por Eso Causa Estupor Y Espanto Observar Través De Sus Imprudentes Desahogos Como Pudo Establecerse Un Asedio Tan Minucioso Y Tan Cruel Alrededor Del Hombre Que Tenía Cerca De Treinta Años Luchando Por La Emancipación Americana Como Buscaron Y Lograron Hacer Sospechoso Cada Uno De Sus Pasos Lo Excluyeron De Cualquier Actuación Y Hasta Sus Gestiones Políticas De Obvia Necesidad Se Convirtieron En Motivos De Suspicacia Y En Nuevos Pretextos Para Inmovilizarlo Pero No Debe Extrañarnos Descubrir En El Subsuelo De Tan Grandes Acontecimientos Tan Despreciable Hormiguero De Malas Pasiones Para Lo Que Todavía Tendremos Que Decir Acerca De Ello Recuérdese Que En Todos Los Países Los Trastornos Políticos Suelen Facilitar El Sacarlos De Sus Menudos Apetitos Y Rencores Y Ponerlos Al Servicio De Una Causa Superior Son Muy Numerosos También Los Que En Esos Momentos Andan Siempre Como Enredados Entre Las Piernas De Los Grandes Hombres Buscando Ocasión De Trepar Y A Los Anteriores Se Suma Una Tercera Clase Que Es La Más Temible La De Aquellos Individuos Que Tienen Carácter De Los Otros Que Apenas Son Pobres Diablos Sobreviven Durante Largos Años Siempre Colocados En La Precisa Situación De Hacer El Mayor Daño De Todas Estas Categorías Aparecen Entonces Cómplices En Aquel Asedio Que Se Hacía A Miranda Un Tal Mercader Y Un No Menos Desconocido Escorihuela Un Vizcaín Y Y Y Grajirena Como Decía Sanz Tejera Perverso Enredador Rafael Diego Mérida El Malo Miguel Peña El Eterno Yago De La República La Carta De Rocio Paravello Nos Indica El Ambiente Que Prevalecía En Caracas En Junio De 1811 En Julio Se Le Confió A Miranda Como Hemos Dicho El Mando Del Ejército Contra Valencia Después Del Fracaso Del Marqués Del Toro Pero La Victoria Que Obtuvo Sirvió Una Vez Más Para Que Insistieran En Cerrarle Todos Los Caminos Según El Testimonio De Palacio Fajardo El Ejecutivo Aceptó El Plan De Proseguir La Campaña Contra Los Realistas De Coro Propuesto Por Miranda Pero Los De Este Que Su Último Triunfo Había Irritado Se Opusieron Al Proyecto Por Todos Los Medios Y Fueron Secundados Por El Congreso Los Políticos Se Habían Mostrado Siempre Hostiles A La Creación De Un Ejército Regular Y Permanente Pero Además Cuando Un Cuerpo Era Requerido Para Salir A Campaña Se Debía Examinar Antes De Que Marchara Si Tenía El Carácter De Milicia Tropa De La Confederación O Fuerza Provincial Porque De Esto Dependía Que Saliera O No Y Que Se Le Empleara Solamente En La Defensa De La Ciudad En Los Límites De La Provincia O Para La Defensa De Todo El País Según El Prócer Espejo Se Llegó Hasta A Multiplicar Los Licenciamientos Para Impedir Que Miranda Adquiriera Efectivo Poder Demasiado Extenso Resultaría Seguir En Todos Sus Pormenores Esa Inflexible Obstrucción Por Lo Demás Se Aprecia Mejor En Sus Últimos Episodios Y Presentándolos Tal Como Se Acumularon Dramáticamente Hasta La Víspera De La Capitulación Hemos Señalado Que Miranda Recibió Teóricamente El Poder Con El Título De Generalísimo El 23 De Abril De 1812 Un Mes Después Del Terremoto Y De La Pérdida De Barquisimeto Y Añadamos Como Dato Muy Significativo Que Aún En Esos Es Fácil Observar Que La Llamada Dictadura De Miranda Para La Cual No Contaba Este Con Un Ejército Propio Que Lo Ayudara A Imponerla Nada Pudo Contra Las Interminables Intrigas Que Entorpecían Su Acción El 16 De Mayo El Generalísimo Tiene Que Invitar Al Gobierno Federal Y Al Por Fin Se Obtiene La Suspensión De La Constitución Y Que Se Establezca La Ley Marcial Que Autorizaría Al Dictador Para Nombrar Los Jefes Militares Pero A mediados De Junio Todavía Se Negaba El Gobierno De Caracas A Aceptar Aquella Ley Y Proponía Nuevas Conferencias Con El Generalísimo Y Los Representantes Del Gobierno Federal Hasta Rocio Que Tan Injusto Había Sido Se Exaspera Y Tiene Que Confesarle Al Generalísimo Aún No Hemos Obtenido Contestación De Ésta La Cámara Por Más Que La Solicitamos Con La Urgencia Propia De Las Circunstancias Peligrosas En Que Se Haya La Patria Esperando De Vuestro Patriotismo De Vuestro Valor Y Pericia Militar Su Salvación Y El Goce De Su Independencia Y Libertad El Coronel Juan Epomuceno Quero Nombrado Gobernador Militar De Caracas No Lograba Que Se Le Obedeciese Y Jamás Dice Un Testigo Presencial He Visto A Hombre Más Exaltado Ni Que Hiciese Mayores Extremos Por No Poder Hacer Cumplir Sus Órdenes Pues Poco Le Faltó Para Llorar De Coraje Hasta La Correspondencia Del Generalísimo La Detenían Maliciosamente Y En Una Reunión De Los Poderes Ejecutivo Legislativo Y Judicial De La Provincia De Caracas Que Se Efectuó A Fines De Mayo Se Injurió A Miranda Y Se Hizo Correr La Voz De Que Habían Acabado Con Él Los Que De Buena Fe Desean Apoyar Al Generalísimo Se Desesperan Inútilmente El Licenciado Miguel José Sanz Denuncia La Indecente Y Grosera Desconfianza Y Rivalidad De Los Políticos Y Espejo Habla De La Maldita Cámara De Caracas Luis Del Pech A Pesar De Ser Cuñado De Los Mantiles Y Estos Enemigos De Miranda Se Ocupa Ardorosamente En Ayudarlo Pero Todos Mi General Excepción Hecha De Un Pequeño Número Parecen Conjurados Para Destruir La Patria Que Usted Quiere Salvar Le Escribe El 12 De Junio No Por Eso Desmayó Miranda Enérgicamente Trató De Remediar La Situación Económica Que Con El Terremoto Había Sido La Causa Del Derrumbe Espiritual Del País Comienza A Disciplinar El Ejército Bien Utilizando Los Pocos Oficiales Veteranos De Que Disponía Por Desgracia Casi Todos Extranjeros Lo Cual Fue Pretexto De Nuevas Críticas Ayala Sublet Carabaño Paz Del Castillo Desde Su Llegada Había Tratado De Acercarse Al Pueblo Y Neutralizar Al Alto Clero Según Hemos Visto En La Carta De Rocio Conferencia También Con Sus Adversarios A Algunos De Ellos Los Llamas A su Lado Como Consejeros Y Se Los Gana A Los Menos Delicados Los Entretiene Con Empleos Y Comisiones Numerosos Pública Y Casi Todos Ellos De Primera Calidad Moral Dejarían Más Tarde Constancia De Su Admiración Por El Generalísimo Después De Haber Tomado A Barquisimeto Monteverde Avanzó Sobre Valencia Y Esta Ciudad Cayó En Su Poder En Una Forma Que Es Muy Característica De Todo Lo Que Sucedió Durante Aquella Campaña En El Sitio De Los Colorados Cerca De La Soldados Que Aunque Bisoños Y Mal Armados Superaban En Número A Los Del Enemigo Pero El Jefe De La Caballería Patriota Un Tal Juan Montalvo Español Que Aparentaba Servir A La República Había Ya Convenido Con Monteverde En Pasarse A Su Campo Y Así Lo Hizo En Efecto En Plena Acción Los Republicanos Naturalmente Fueron Derrotados Y Se Desbandaron Desde Luego Cada Episodio De Estos Desmoralizaba Más A Los Bisoños Patriotas Y Así No Es De Extrañar Lo Que Pasó Poco Después Ustaris Enfermo Y Al Frente De Otras Tropas Reunidas De Prisa Quedó Encargado De Defender A Valencia Mientras Miranda Hasta Entonces En Caracas Por Las Negociaciones Políticas Y La Necesidad De Reorganizar El Ejército Proyectaba Angustiado Ir En Su Auxilio No Tuvo Tiempo Al Aproximarse Los Corianos Narra Parra Pérez Apoyado En Documentos De La Época El Pueblo Se Había Declarado Contra La República Y Los Soldados Patriotas Que Salían Aislados Por Las Calles Eran Asaltados Y Muertos Atemorizado Ustaris Resolvió Evacuar La Ciudad O Hízolo Con Precipitación Destruyendo Inconsideradamente Gran Cantidad De Abastecimientos De Toda Suerte Y La Pólvora Y Los Cartuchos Que No Envió A Maracay Ustaris Era Inteligente Valeroso Y Su Patriotismo Insospechable Pero Carecía De Experiencia Militar Muchos Años Más De Reveses Y Sufrimiento Se Necesitarían Para Hacer Una Debida Selección Entre Aquellos Improvisados Oficiales Que Sin Otro Título Que Félix Rivas Que Sería Después El Invencible Tuvo Que Escribirle Miranda En Aquellos Días Oiga Usted A Esos Viejos Oficiales Que Están Acostumbrados A La Guerra Oiga Usted Sus Órdenes Oiga Su Propio Honor Y Su Buen Juicio No Se Deje Usted Sobrecoger De Los Informes De Hombres Pusilánimes Retomen Usted De Supuesto Que Es Una Vergüenza Lo Pasado ¿Dónde Estaba Entre Tanto Bolívar Solo Se Sabe Que Después De Su Primera Acción De Armas Contra Valencia Permanecía En San Mateo Inactivo En El Fundo Que Allí Poseía ¿Por Qué? Esta Interrogación No Ha Podido Contestarla Todavía La Historia Documental El Doctor Cristóbal Mendoza Venerable Prócer Que Fue El Primer Encargado Del Ejecutivo Plural De Peligroso Y Había Pedido Cuando Organizaba La Primera Expedición Contra Valencia Que Se Le Alejara Del Ejército Con Cualquier Pretexto Pero Esta Versión Que Es La Que Han Seguido Casi Todos Los Historiadores Venezolanos Necesitaría Serias Explicaciones Para Ser Admitida Bolívar Se Había Empeñado En Traer A Miranda De Londres Contrariando En Eso La Deliberada Frialdad De La Junta Suprema Y La Hostilidad De Los Políticos Que Entonces Gobernaban Lo Alojó En Su Casa Y Separándose También Del Viejo Antagonismo Que Sus Parientes Los Toros Mantenían Contra Miranda Se Dedicó A Hacerle Ambiente Favorable Entre El Pueblo De Caracas También Le Abrió Acogida En Las Otras Familias De Su Parentela Los Rivas Los Herreras Etc Además Y Es Lo Más Importante Todos Los Documentos De Aquella Época Demuestran Que Miranda Y Bolívar Manifestaron Iguales Opiniones En Los Puntos Capitales Que Decidieron La Suerte De La República Contra La Débil Constitución Del Año Once Que Estableció El Gobierno Federal Y Consagró El Triunvirato Ejecutivo Contra El Despilfarro Administrativo Y El Papel Moneda En Pedir Que Se Lesnables Milicias Ciudadanas En Las Medidas De Severidad Que Era Imprescindible Aplicar Contra Los Conspiradores Los Que Robaban Al Erario Público Y Los Que Introducían La Anarquía En El Ejército Y En Las Altas Esferas Públicas A pesar De Esos Lazos Tan Fuertes Que Los Unían Podían Repararlos Irreflexivas Antipatías Temperamentales O Divergencias Secundarias Sobre La Conducción De Las Operaciones Militares De Esta Índole Son Las Explicaciones Que Dan Todos Los Historiadores Inclinados A Seguir Aquella Tradición Y El Doctor Lecuna El Más Eminente De Los Críticos Bolivarianos Puntualiza Que Fue La Diferencia De Apreciaciones Militares La Causa De La Ojeriza De Miranda Contra Bolívar Pero ¿Qué Valor Podían Tener Las Opiniones Militares De Bolívar En El Momento Señalado Por Mendoza O Sea Antes De La Expedición Sobre Valencia Cuando Se Trataba De Llevarlo A Participar En Su Primera Acción De Armas Si Recordamos Que Los Dirigentes Del 19 De Abril No Se Sentían En Absoluto Inclinados A Darle A Bolívar Puesto En La Revolución Que Rivas Fue Separarlo Del A Raíz De Aquella Fecha Y Que Muchas Veces Se Intentó Relegarlo Al Comenzar La Guerra Y Que A Miranda Aún Después De Habérsele Confiado La Dictadura El Gobierno Le Discutía Tosudamente El Derecho De Dar Grados Y Puestos Militares No Sería Más Lógico Suponer Que Miranda Bolívar Y Rivas Eran El Blanco De Una Misma Intriga Política Rocio Señalaba Con Malignidad En Su Carta A Bello Que Estaban Unidos Y Formaban Un Grupo Poderoso Sabemos Además Que Los Tres Eran De Esos Militares Capaces Esperitivos Y A Veces Excesivamente Severos Que Los Hombres Civiles Ven Con Desconfianza Y Temor Lo Cierto Es Que A Pesar De Las Supuestas Divergencias Entre Miranda Y Bolívar Aquel Envió Un Oficial A San Se Adhieren A Su Parecer Juzgan Que Esto Fue También Una Treta De Miranda Para Alejar A Bolívar De Las Operaciones Condenándolo A La Inacción Ya Veremos En Carta Del Propio Bolívar La Importancia Que Tenía En Esos Momentos Puerto Cabello Pero En Todo Caso Es Evidente En Estos Juicios El Anacronismo De Considerar En Esos Momentos A Bolívar Como El Futuro Libertador La Verdad Es Que Bolívar No Tenía Entonces En Su Hoja De Servicio Sino Una Acción De Armas Y Objetivamente No Era Sino Uno De Los Tantos Oficiales Que Ascendidos Precipitadamente Al Iniciarse La República A Veces Acertaban Por Su Arrojo Pero No Podían Ser Considerados Como Jefes Seguros Y Experimentados Afortunadamente El mismo Bolívar No Estaba Engreído Ni Experimentó El Resentimiento Que Sienten Los Que Caen En Aquel Anacronismo Cuando Supo El Peligro En Que Estaba Valencia Corrió A Maracay Y Escribió Sobre La Marcha A Miranda Me Voy Al Instante A Animar Las Tropas Que Están En La Cabrera Yo He Sacado Estos Pueblos Del Abatimiento En Que Estaban Espero Lograr Lo Con Las Tropas Contésteme Usted A La Cabrera Dando Las Ordenes Que Tenga A Bien Su Súbdito Y Amigo Bolívar Me Parece Que Usted Dará Un Bien Inconcebible Con Presentarse Por Estos Países Ut Supra Entretanto El Español Antoñanzas Había Ocupado A San Juan De Los Morros Lo Cual Amenazaba Por El Sur La Extensa Línea Patriota Entre Caracas Y Higuaicá Hacía Además Inútil Esta Última Posición Porque Ya No Se Podía Pensar En Emprender Desde Ella La Recaptura De Valencia Miranda Decidió Pues Concentrar Sus Fuerzas En El Pueblo De La Victoria Y Allí Esperó A Los Realistas Desde El 20 Al 29 De Junio Lo Atacó Monteverde Y En Este Último Día Reforzado Con Causándole Cuantiosas Pérdidas Y Llegó A Estimarse Ese Triunfo Como Una Victoria Definitiva Comenzaba A Apreciarse Sobre Todo Que El Valor Y El Entusiasmo De Los Republicanos Podían Suplir En Gran Parte Lo Que Les Faltaba En Conocimientos Sin Concierto Ni Formación Alguna Observó El Coronel Austria Llegaban Los Infantes Al Fuego Armando Sus Fusiles La Artillería Movía Sus Piezas Y Trenes Con Urgente Velocidad Los Oficiales Y Jefes Llenos De Valor Y Sin Atender Al Puesto Que Les Correspondía Con Noble Disputa Del Peligro Enardecían A La Tropa El Generalísimo Mismo A La Cabeza De Algunos Lanceros Se Arrojó A Lo Más Reñido De La Refriega Todos Avanzaron Con Heroico De Nuedo Y De Consuno Hasta Obligar A Los Realistas A Buscar Su Salvación En Una Desordenada Y Vergonzosa Fuga Y El Padre Martel También Testigo Presencial Anotó Que Los Soldados Admiraban La Serenidad Y Semblante Risueño Que Mostraba Miranda Pero El Generalísimo No Quiso Dejarse Arrastrar Por Aquella Exaltación Que Animaba A Su Gente Y Cuando Todos Pedían Que Se Persiguiera Al Justificarla Para La Defensiva Obedecía Así Al Temor De Que Aquellas Tropas Si Volvían A Campo Abierto Y En Gran Parte Era Preciso Dispersarlas En Operaciones Parciales Cayeran De Nuevo En Los Errores Y Sufrieran Las Deserciones Y Felonías Que Tantas Veces Él Había Presenciado Se Propuso Pues Disciplinar Y Adiestrar A Oficiales Y Soldados Al Amparo Razón El Historiador Parra Pérez Hace Esta Comparación Aunque No Refiriéndose En Concreto Al Episodio De La Victoria Miranda Emprendió La Organización De Su Ejército Con El Mismo Espíritu Que San Martín Como El Militar De Profesión Realizó La De Las Tropas Que En 1814 Le Confió El Gobierno De Buenos Aires En Tucumán Después De General Argentino En Cuyo Solo Que Las Tropas De San Martín No Desertaban Y Los Realistas Estaban Lejos Los Patriotas Enardecidos Por Su Reciente Triunfo Hubieran Preferido Sin Embargo Una De Aquellas Campañas Fulgurantes Que Después Realizaría Bolívar Y Los Que Ya Le Habían Criticado A Miranda El Repliegue A La Victoria Se Mostraron Verdaderamente Desesperados Al Ver Que Para Aquel Desesperado Intento Era Ya Tarde El Último Ataque De Monteverde A La Victoria Fue El 29 De Junio Y Precisamente Al Día Siguiente Un Traidor Sublevó Parte De La Guarnición De Puerto Cabello Libertó A Los Prisioneros Realistas Y Desde El Castillo De Que Se Había Apoderado Dominó La Ciudad Amargamente Anota Palacio Fajardo También Angustiado Espectador De Aquel Drama La Sabia Conducta De Miranda Comenzaba A Restablecer El Orden En Caracas Y La Disciplina En El Ejército Cuando Los Españoles Prisioneros En La Ciudadela De Puerto Cabello Se Apoderaron De Ella Como Hemos Dicho Bolívar Era El Comandante De Aquella Plaza Y Para Defenderla Hizo Cuanto Pueden Hacer La Desesperación Y El Valor Pero Lo Que Allí Le Ocurrió Fue En Pequeño Lo Que A Miranda Le Sucedía En Escala Nacional El Cabildo De La Ciudad Obstaculizaba Todas Sus Medidas Y Si Él Lo Hubiera Violentado Habrían Formado Escándalo Las Acusaciones De Despotismo Que Ya Se Le Hacían Varios Oficiales Eran Incapaces O Conspiraban Abiertamente Pero Ni Tuvo Tiempo Para Seleccionar Entre Ellos Los Mejores Y Le Como Después Lo Haría Por Sí Misma La Guerra Ni Sabía Con Quién Sustituirlo Sin Correr El Peligro De Confiarse En Otros Peores El propio Comandante De La Artillería Republicana Domingo De Taborda Capitaneaba Un Partido Popular Hostil A La Autoridad Pública Y El Cabildo Llegó A Estar Comprometido En El Lance De Deprender A Bolívar Según Las Palabras Del Traidor Fernández Binoni Que Encabezó La Rebelión Dentro De Esa Situación Los Reproches Que En Varios Pormenores Se Le Han Hecho A Bolívar Después Que Ha Debido Tener Los Prisioneros En La Plaza Y No En El Castillo Que El Debió Permanecer En Este Y No En Aquella Que Mantenía Abiertas Las Puertas De Las Prisiones Según Algunos Y Que Oprimía Demasiado A Los Presos Según Otros Resultan Evidentemente Baladíes Durante Siete Días Combatieron Bolívar Y Los Suyos Por Salvar La Plaza A Pesar De Que Los Realistas Recibieron Refuerzos De Valencia Y De Que El Castillo Que Era Inexpugnable Los Dominaba Con Sus Fuegos Los Soldados Dice Bolívar En Por Donde Quiera Así Es Que Los Que Salían En Comisión Del Servicio No Volvían Y Los Que Estaban En Los Destacamentos Se Marchaban En Partidas El Cabildo Intentó Arteramente Que Bolívar Capitulase A Lo Que Contesté Narra Este En La Comunicación Que Primero Sería Reducida La Ciudad A Cenizas Que Tomar Partido Tan Ignominioso Añadiendo Que Jamás Había Tenido Tantas Esperanzas De Salvar La Ciudad Como En Aquel Momento En Que Acababa De Recibir Noticias Favorabilísimas Del Ejército Y Que El Enemigo Había Sido Batido En Maracay Y San Joaquín Y Para Más Apoyar Esta Ficción Hice Publicar Un Boletín Anunciando Estas Noticias Haciendo Salvas De Artillería Y Tocando Tambores Y Pífanos Para Elevar De Ese Modo El Espíritu Público Que Se Hallaba En Abatimiento Extremo Logré Un Tanto Mi Designio Y Se Concibieron Por Entonces Esperanzas De Salud Pero Al Cuarto Día Comenzaron A Sufrir Los Tormentos De La Sed Y Aunque Hicieron Excavaciones En La Plaza Solo Encontraron Agua Salove El Día 6 De Julio Ya Solo Quedaban Al Lado De Bolívar Cuarenta Hombres Tuvo Pues Que Abandonar La Ciudad Y Se Embarcó Para La Guaira Su Desesperación Era Extrema El 12 De Julio Es Cuando Se Atreve A Escribir A Miranda Y Le Dice Mi General Mi Espíritu Se Haya De Tal Modo Abatido Que No Me Siento Con Ánimo De Mandar Un Solo Soldado Mi Presunción Me Hacía Creer Que Mi Deseo De Acertar Y Mi Ardiente Celo Por La Patria Suplirían En Mi Los Talentos De Que Carezco Para Mandar Así Ruego A Usted O Que Me Destine A Obedecer Al Más Ínfimo Oficial O Bien Que Me De Algunos Días Para Tranquilizarme Recobrar La Serenidad Que He Perdido Al Perder A Puerto Cabello A Esto Se De Las Tropas Que Mandaba Y De Las Desgracias Que Han Arruinado La Ciudad De Puerto Cabello Para Salvar En La Opinión Pública La Elección De Usted Y Mi Honor Yo Hice Mi Deber Mi General Y Si Un Soldado Me Hubiese Quedado Con Ese Habría Combatido Al Enemigo Si Me Abandonaron No Fue Ordinario Reitera Al Generalísimo Mi General Lleno De Una Especie De Vergüenza Me Tomo La Confianza De Dirigir A Usted El Adjunto Parte Apenas Es Una Sombra De Lo Que Realmente Ha Sucedido Mi Cabeza Mi Corazón No Están Para Nada Así Suplico A Usted Me Permita Un Intérvalo De Poquísimos Días Para Ver Si Logro Reponer Mi Espíritu En Su Templo Ordinario Después De Haber Perdido La Última Y Mejor Plaza Del Estado Como No He De Estar Alocado Mi General De Gracia No Me Obligue Usted A Verle La Cara Yo No Soy Culpable Pero Soy Desgraciado Y Basta Soy De Usted Con La Mayor Consideración Y Respeto Su Apasionado Súbdito Y Amigo Simón Bolívar Los Que Desean Presentar A Bolívar Como Invencible O Tratan En Ese Caso Concreto De Puerto Cabello De Salvar Su Responsabilidad Le Hacen Un Flaco Servicio Silenciando O Relegando A Segundo Plano Documentos Como Esos Que Acabamos De Transcribir Lo Grandioso En La Vida Del Libertador Insistimos Es Verlo Ascender Desde El Extremo Infortunio Hasta Las Cimas Del Predominio Y Después De Cada Derrota Se Afirma Y Robustece En Aquellos Momentos Solo Se Consideraba Digno De Obedecer Al Más Ínfimo Oficial Un Año Después Ya Será El Libertador Con Soldados Y Oficiales Propios Que Transformados Al Calor De Su Genio Se Consideran Irresistibles Venezuela Entera Delirante De Entusiasmo Por Las Victorias Que Él Ha Sabido Improvisar De La Llenar De Antítesis Violentas Y Desenlaces Imprevistos Como Para Valorizar Cada Vez Más La Grandeza Desmesurada Del Protagonista La Primera Carta A Miranda Tiene Además Un Párrafo Que En Otro Sentido Es También Característico Del Libertador A pesar De La Humillación Que Lo Trastorna Su Primer Cuidado Es Exonerar De Culpa A Los Oficiales Que Lo Acompañaron Y Recomendarlos Con Afán Espero Dice Al Generalísimo Se Sirva Usted Decirme Que Destino Toman Los Oficiales Que Han Servido Conmigo Son Excelentísimos Y En Mi Concepto No Los Hay Mejores En Venezuela La Pérdida Del Coronel Jalón Es Irreparable Vale El Solo Por Un Ejército Cuando Miranda Supo En La Victoria La Pérdida De Puerto Cabello Exclamó Venezuela Está Herida En El Corazón Sin Duda Ya Le Había Llegado También La Noticia De Que Los Esclavos De Barlovento Sublevados Amenazaban A Caracas Y Habían Llegado Hasta Guarenas Y Guatire Decidió Entonces Aprovechar Las Fuerzas Que Le Quedaban Para Entrar En Negociaciones Con Monteverde Y Sus Representantes Acordaron Con Los Del Jefe Realista Un Tratado Según El Cual Las Personas Y Propiedades De Todos Serían Respetadas Nadie Podría Ser Reducido A Prisión Ni Juzgado Ni Secuestrado Sus Bienes Por Las Opiniones Que Hubiera Seguido Se Daría Pasaporte A Los Que Quisieran Salir Del País Y Lo Pidieran En El Término De Tres Meses Se Pondrían En Libertad A Los Prisioneros De Una Y Otra Parte Tales Fueron Las Bases De La Capitulación Firmada El 25 De Julio En El Cuartel General De San Mateo La Real Audiencia Reinstalada En 1813 A Pesar De La Oposición Que Le Había Hecho Monteverde Consideró Inobjetable Aquel Tratado Pero El Jefe Realista Lo Violó Cínicamente No Solo Encarceló A Los Patriotas A Quienes Aquel Convenio Debía Proteger Y Los Sometió A Torturas Y Humillaciones Sino Que A Los Pueblos Indefensos Los Entregó A La Rapacidad Y Atropello De Sus Subalternos Ni Los Seres Más Desvalidos Ancianos Mujeres Y Niños Quedaron A Salvo De La Insensata Persecución Y La Dignidad Humana Sufrió Vejaciones Que Denunciaron Con Sorpresa Y Vergüenza A Los Propios Españoles Por Eso La Guerra Que En Apariencia Había Terminado En Realidad Comenzaba Bajo Una Nueva Forma Los Civiles La Sufrirían Tanto Como Los Militares O Más El Odio La Conduciría Ya No Habría Vacilantes Ni Traidores Pero También Se Hundiría En La Trágica Vorágine El Respeto A Las Leyes La Fe En La Palabra Empeñada Todo El Se Todavía Consagraba Desaparecería Hasta La Compasión Que Siempre Inspiran Los Vencidos Y Los Seres Indefensos Comenzaba La Guerra A Muerte Capítulo Décimo Sexto La Indulgencia Era Un Delito Nos Recibieron En Siquisique Con Muchos Vivas Repiques De Campanas Y Un Gran Regocijo De Todo Aquel Vecindario Entramos En Carora Aquí Se Le Permitió A La Tropa Un Saqueo General De Que Quedaron Bastante Aprovechados Este Fue El Día 23 Después Sacamos En Procesión El Retrato De Fernando VII Nuestro Rey Así Narraba El Teniente Luis Ginetti Que Venía Acompañando A Monteverde Desde Coro Uno De Los Primeros Episodios De Aquella Campaña Y Bien Podemos Considerarlo Simbólico Porque En Él Se Unen Las Tres Características Que Tendría El Mando De Monteverde Crueldad Rapiña E Insensatez Aquellos Pueblos Se Encontraban En La Mayor Miseria Eran Todavía Realistas Y Sin Embargo Se Les Entrega Al Saqueo Y Después Se Pasea Por Las Calles El Retrato De Fernando VII La Mejor Manera De Que La Imagen De Este Quedara Asociada Para Siempre En La Imaginación Elusnantes Empleaba En Los Llanos Eusebio Antoñazas Este Malvado Que A Su Crueldad Natural Unía El Desenfreno A Que Lo Arrastraba La Embriaguez Tenía Además Otro Defecto Que Muy Pocas Veces Manchó A Los Jefes Españoles Era Ladrón De Modo Que Bien Puede Decirse Que Lo Que No Hacía Por Maldad Lo Hacía Por Su Insania O Por Codicia No Solo Torturaba Y Mataba A Todos Los Combatientes Que Caían En Sus Manos Lo Mismo Hacía Con Indefensos Civiles Y Poblaciones Enteras Las Entregaba Al Saqueo Y Las Incendiaba Después La Verdad Es Que Rivalizaban En Maldad Todos Los Componentes De Aquella Horda Que Monteverde Había Lanzado Contra La República Su propio Capellán A Más Altavoz A Los Soldados A Que De Siete Años Para Arriba No Dejasen Vivo A Nadie También Un Tal Pascual Martínez Que Según Heredia No Merecía Ni A Un Ser Cómitre De Una Galera Pero Que Por Ser Canario Como Monteverde Ganó Rápidamente La Confianza De Éste En Los Pueblos Del Tránsito Dicen Que Se Compracía En Maltratar A Los Naturales Del País Insultándolos Con El Dictado De Perros Criollos Pero Esto Y Hechos Tales Como La Muerte De Un Anciano Que Acompañado De Una Nietecita Encontró Cerca De La Victoria No Era Sino Para Abrir Boca Al Comenzar La Campaña Por Tales Méritos Monteverde Le Nombró El Año Doce Gobernador De Caracas Donde Tomó A Placer Pendientes Ambos Pies De Innoble Cepo Al Pundonoroso Luzón Oficial De Pardos Por Atribuirsele No Se Que Gesto Al Pasar Por La Casa De Monteverde Fue El Quien Ordenó A Un Moreno Que Atravesaba La Calle Prendiese Al Doctor Juan Germán Rocio Y Lo Expusiese En El Mismo Cepo Al Luzón Y Otros A Los Rayos Ardientes Del Mediodía Nombrado Después Gobernador De La Isla De Margarita El Mismo Informaba A España No Haber Sido Otro Su Anhelo Que El De Aniquilar A Cuantos Conspirasen Contra La Corona Y De Como Realizó Este Propósito Puede Dar Idea Lo Que Se Le Ocurrió Contra Arismendi Y Otros Margariteños Pacíficos Antes Ni En Todo El Tiempo De La Revolución Y Barbarie Del Baja Martínez Convirtieron A Arismendi En Un Monstruo Sediento De Sangre Humana Acosado Del Hambre En Los Bosques Y Sorprendido Con La Noticia De La Prisión Que Había Ejecutado El Gobernador En Sus Hijos Que Apenas Contaban Ocho Y Nueve Años De Edad Protestando Fusilarlos Y Prontamente No Declaraban El Paradero De Su Padre Salió De Las Breñas Para Entregarse A Discreción De Sus Perseguidores Que Ocuparon Sus Bienes Le Pusieron En Un Calabozo Desde Donde Fue Transportado Con 49 Vecinos Más A Las Bóvedas De La Guaida Quedando Su Mujer Sepultada Sus Híjos Huérfanos Sus Bienes Perdidos Y Su Casa Cubierta De Luto Y Consternación Todas Las Provincias De Venezuela Habían Sido Entregadas A Malhechores Del Mismo Tipo Encumbrados Por El Capricho De Monteverde Un Oscuro Teniente De Apellido Cerberis O Cerberis Fue Nombrado Para Mandar En Cumaná Y Sus Excesos Fueron Tan Escandalosos Que Cuando Regresó A España Y Como Quisiera Contribuir En Una Colecta Pública Sus Propios Compatriotas Rechazaron Aquel Dinero Que Consideraban Adquirido De Manera Ignominiosa El Coronel Emeterio Ureña De Los Vencedores En Bailén Y Gobernador Por El Rey De Aquella Provincia Denunció Después Su Conducta En Estos Términos Los Vasallos Fieles Siempre Fueron Oídos Por Ureña Cuando Reclamaban Justicia Y No Cuando Proponían Disparates Pues En Esta Parte Había Algunos Tan Exaltados Que Creían Que Por Haber Seguido El Partido Del Rey Se Hallaban Autorizados Por Sí Y Sin Seguir Los Trámites De Justicia A Hacerse Dueños De Cuántas Propiedades Pertenecían A Los Del Otro Partido Y En Cuanto Al Favorito De Monteverde Agregaba Que Este Le Dio Una Autoridad Que Ni Podía Ni Debía Conferir Máxime Con Se Le Dispensa Favor Cuando Solo Por Este Hecho Deberían Darle Un Castigo Ejemplar Y Es Evidente Que Por Estos Actos Los De Otros Tales Y Por Sus Crueldades Inauditas Se Sublevó La Provincia Esos Desmanes Ejecutados A Discreción Habían Sustituido En Toda La Provincia El Orden Jurídico De Que Con Razón Se Enorgullecía España Formada La Lista De Sospechosos Dice Urquinaona Se Levantaron Partidos Tumultuarios De Los Isleños Masoeses A Quienes Entregaron Sin Firma Mandato Ni Formalidad Alguna Los Nombres De Aquellas Víctimas Dejando Lugar Para Agregar Libremente Los Que Después Se Le Fueron Ocurriendo A Los Bárbaros Ejecutores Del Atentado Según Este Mismo Funcionario En Una Ocasión Fueron Reducidas A Prisión 1500 Personas Por Su Parte La Real Audiencia Escribió A La Regencia Por Informes Verbales Se Decidía Y Ejecutaba La Prisión De Los Vecinos Embargándole Sus Bienes Depositándolos En Personas Sin Responsabilidad Y Espatriándolos Sin Formalidad De Proceso Hallábanse Así Reo Sin Causa Otros Cuya Procedencia Se Ignoraba Otros Que No Se Sabía Quien Los Mandó Prender Y Otros Que El Que Los Prendió No Podía Dar Razón Del Motivo De Su Prisión En El País De Los Cafres Escribía Don José Costa Y Galli Fiscal De La Audiencia No Podían Tratarse Los Hombres Con Más Desprecio Y Vilipendio Algunos historiadores Han Insinuado Que Monteverde Era Más Débil Que Cruel Y Que Lo Dejó Hacer Hesed En Mucho A Lo Que Personalmente Hizo Pero El Caso Es Que En Caracas A Su Vista La Situación Era Más Siniestra Aún El Regente Heredia Cuenta Que En La Antesala Del Vencedor Se Veían Niños Delicados Mujeres Hermosísimas Y Matronas Respetables Solicitando Protección Hasta Del Zambo Palomo Un Valentón De Valencia Despreciable Por Sus Costumbres A Quien Monteverde Ha Escogido Para Que Siempre Lo Acompañe Y Agrega Que En Aquel Antro De Humillación Oye Nombrar Los Apellidos Más Ilustres De La Provincia Como Que Contra Ellos Se Ha Encarnizado La Persecución De La Gente Soes Que Forma La Mayoría Del Otro Partido Otro Privado Un Médico Llamado Antonio Gómez Que De Las Leyes Obtenían Sin Embargo Con Un Poco De Dinero Que Aquellos Celosos Realistas Monteverde Y Su Asesor Olvidaran Que Eran Traidores Al Rey Insurgentes Y Monstruos Ni Faltaba Tampoco El Apresurado Correveidile Que No Por Merecer Burla Deja De Inspirar Horror José Domingo Díaz Médico Y Escritor Fracasado Que Después De Haber Estado Con Los Patriotas Se Dedicaba A Perseguirlos Quería Lucirse Como Poeta Y Fue Encargado De Escribir Unos Sonetos A La Generosidad De Monteverde Según El Regente Heredia Estaba Poceso Del Insanabile Bunus Escribendi Cacuetis Pero Por Desgracia Empleó Después Su Manía En Calumniar A Los Patriotas Y En Adulterar Mañosamente Sucesos Y Documentos Falsificaciones Que Llenan Aún De Patrañas La Historia De Venezuela El Circunspecto General Millares Gobernador Por El Rey De La Provincia De Maracaibo También Denunció En Un Manifiesto Que No Había Seguridad Ni Reposo Bajo La Autoridad De Monteverde La Sombra Del Delito De Insurgente Acallaba La Miseria Y El Menor Reclamo Era Un Comprobante De Infidencia Cito Casi Exclusivamente Fuentes Realistas Porque De Otra Manera Lo Que Narran Parecería Increíble Y También Porque Es Grato Destacar Que Numerosos Españoles Desaprobaron Con Valerosa Sinceridad Aquella Conducta Inicua Obsérvese Además Que Todos Coinciden En Señalar Que Tales Violencias Fueron La Causa De La Guerra A Muerte Que Después Proclamaron Los Criollos Hasta Antoñazas Cuyas Crueldades Informó A La Regencia No Habían Pasado Veinticuatro Días Del Sometimiento De Caracas Cuando Al Paso De Proclamar Seguridad Se Llenaban De Luto Las Principales Familias Conduciendo A Las Bóvedas Padres Hijos Y Esposos Cargados De Grillos Los Lamentos Y El Temor Se Reputaban Maquinaciones Ocultas Por Otra Parte El Propio Monteverde No Vaciló En Declarar Como Pensaba Desde Que Entré En Esta Capital Informaba A Su Gobierno Y Me Fui Imponiendo Del Carácter De Sus Habitantes Conocí Que La Indulgencia Era Un Delito Y Que La Tolerancia Y El Disimulo Hacía Insolentes Y Audaces A Los Hombres Criminales Por Lo Cuál Según Su Criterio La Constitución Proclamada En España No Debía Aplicarse En Venezuela Que Debe Ser Tratada Por La Ley De La Conquista Muchos Patriotas Murieron Asfixiados En Los Calabozos Donde Se Los Amontonaba Con Grillos Otros De Hambre Y De Sed En Puerto Cabello El Interventor De La Aduana Arrojó Alcal Y Volátil En Las Bóvedas Del Castillo Para Sofocar A Los Prisioneros Y Cuando El Comandante De Aquella Prisión Se Lo Participó Prisos Con Un Oficio En Que Monteverde Los Calificaba De Monstruos Origen Y Raíz Primitiva De Todos Los Males Y Novedades De La América Ante Episodios Como Este Que No Son Excepcionales Como Se Cree Bien Podemos Decir Que Monteverde No Solo Destruyó La República En Su Forma Política Según Habitualmente Se Entiende Le Dio También Un Golpe Mortal A Gobernó A Venezuela Violando Leyes Y Principios Morales Que Siempre Se Habían Respetado Suya Es La Culpa De Que El Resentimiento Que Comenzaba A Nacer Entre Los Bandos Rivales Se Convirtiera En Guerra A Muerte En Sus Antesalas Se Manchó Por Primera Vez El Gobierno Con Actos De Complicidad Y Favoritismo Hasta Entonces Desconocido Porque Jamás Hombres Como Antonio Gómez Y El Palomo Habían Tenido El Privilegio De Convertir El Terror En Lucrativo Tráfico De Influencias Monteverde Usurpó El Gobierno A Sus Propios Superiores Millares Y Ceballos Y Por Sus Preferencias Personales Hasta La Propia Jerarquía Militar Fue Escarnecida Como En El Caso Del Abyecto Cerberis Apenas Teniente Y Encumbrado Por Encima Del Coronel Emeterio Ureña De Los Vendedores En Bailén Y Gobernador De La Provincia De Cumaná Por Nombramiento Del Rey Por Desgracia Entre Aquel Derrumbamiento De Todas Las Normas De Justicia Y De Todos Los Miramientos Que Reclama La Humanidad Lo Peor Fue Lo Que Se Hizo A Miranda La Capitulación No Había Sido Obra Exclusiva Del Generalísimo El 14 De Junio Cuando Todavía Contaban Los Patriotas Con Puerto Cabello Y El Oriente De Caracas El Licenciado Miguel José Sanz Sin duda El Pensador Político Más Perspicaz Que Tenía Venezuela Consideraba Ya Que La Situación Era Insostenible Por Aquella Fecha Escribía A Miranda Desde Que Tomé Conocimiento En La Secretaría De Estado De Los Negocios Políticos De Venezuela Formé La Idea De Que La Independencia Y Libertad No Podían Verificarse Sin El Auxilio Eficaz De Las Potencias De Europa O De Alguna De Ellas La Situación En Que Se Hallan Nuestras Tropas Nuestra Agricultura Nuestro Comercio Nuestras Rentas El Espíritu De Partido De Nuestros Compatriotas Y La Escasez De Hombres Capaces De Llevar Al Cabo Esta Empresa Me Han Convencido De Aquella Verdad Prácticamente Es Imposible Pues Mantener Las Fuerzas Militares Necesarias Con Tan Poca Población Y Con Solo Las Rentas Que Produce Actualmente La Provincia Nosotros No Podemos Sostenernos Sin Agricultura Población Comercio Armas Y Dinero La Mayor Parte De Nuestro Territorio Está Ocupado Por Nuestros Enemigos Y Los Internos Nos Hacen Una Guerra La Más Cruda Y Peligrosa Estos Enemigos Internos Son La Ignorancia La Envidia Y La Soberbia Y Estos Malvados Empeñados En Hacer Ineficaces Las Providencias De Usted Todo Lo Desordenan Y Confunden Si Usted Quiere Tener La Gloria De Hacer Independiente A Su Patria Y Que Esta Goce De Su Libertad Es Preciso Que No Se Fíe En Los Medios Que Aquí Se Le Si Consideramos Justificable Que Sands A La Luz De Aquel Lúcido Análisis Juzgara Imposible Obtener La Independización Por Nuestros Propios Medios ¿Por Que Reprochárselo A Miranda? Es Verdad Que Después Vamos A ver Al Libertador Realizar Aquel Imposible Pero Si Él Hubiera Desaparecido Como Miranda Durante Sus Primeros Fracasos En 1814 O En 1816 O 1818 Quizá La Tiempo Tampoco En Los Días De Miranda Estos Pueblos Se Habían Endurecido Para Soportar Los Sacrificios Que Aceptaron Después Ni Miranda Pudo Contar Como Bolívar Con Un Ejército Propio De Oficiales Formados Por Él Para Dominar La Anarquía Política Y Realizar Aquel Desesperado Esfuerzo De 12 Años Que Culminó En Ayacucho Tan Difícil Era La Situación Que Aun Cuando El Generalísimo Hubiera Preferido Dejar El Mando Simplemente En Lugar De Capitular No Habría Encontrado A Quien Confiar El Ejército Ni El Gobierno De La Confederación Tenía Tampoco Con Quien Sustituirlo Pues Ya Hemos Visto Que Siempre Recurría Al Marqués Del Toro A Pesar De Sus Reiterados Fracasos Miranda Pensó Pues Aprovechar Las Fuerzas Que Aún Le Quedaban Para Obtener De Monteverde Una Capitulación Que Podía Salvar A Caracas Y A Los Patriotas Representantes Del Ejecutivo Federal Del Poder Judicial Y Otros Altos Funcionarios La Aconsejaron Según Acta Solemne Firmada En La Victoria También En El Archivo Nacional De Caracas En Las Secciones Causas De Infidencia E Ilustres Próceres Consta En Varios Expedientes Que Numerosos Políticos Y Militares Opinaron En El Mismo Sentido En Cuanto Asimismo Miranda Pensaba Pasar A La Nueva Granada Y Recomenzar La Lucha Como Lo Hizo Bolívar En El Propio Año 1812 Y En 1814 En Aquel País Vecino Que Había Celebrado Con Venezuela Un Tratado De Ayuda Recíproca Contaba Además El Generalísimo Con Su Amigo Nariño Y A Pesar De Eso Convenida La Capitulación E Ignorante Muchos Patriotas De Los Acontecimientos Que La Habían Precipitado En Medio Del Temor O La Cólera Que Sentiría La Mayoría Lleno El Ambiente Con Los Rumores Que Siempre Aparecen En Tales Casos Y Que Contra Miranda Nunca Habían Faltado Un Torbellino De Sentimientos Hostiles Se Desató Contra Él Cuantos De Los Más Culpables Aprovecharían Esa Fácil Incriminación Para Absolverse A Sí Mismos Miranda Decidió En Definitiva Embarcarse Por La Guaira Para El Extranjero Y El 30 De Julio Por La Noche Llegó A Aquel Puerto Donde Lo Esperaba La Corveta Inglesa Safair Ya Con El Equipaje Del Generalísimo A Bordo Sin Embargo No Subió A Ella Inmediatamente Y En La Madrugada De Esa Misma Noche Un Grupo De Sus Propios Subalternos Que Habían Decidido Prenderlo Y Entre Los Cuales Figuraba Bolívar Realizaron Su Desdichado Propósito Todavía Oscuras Llegaron A La Casa Donde Dormía Sublet Secretario Y Ayudante Del Generalísimo Fue La Persona A Quien Primero Se Dirigieron Los Jefes Aprensores Dormía Profundamente Cuando Sobre El Objeto De Aquel Llamamiento Advertido Luego De Su Error Agregó Tranquilamente Diga Usted Que Esperen Pronto Estaré Con Ellos Una Vez Transmitida Esta Respuesta Los Jefes No Tuvieron Inconveniente En Esperar Pues Todas Las Precauciones Habían Sido Tomadas Y La Casa Como La Calle Entera Estaban Bien Cercadas Algunos Minutos Después Se Presentó El Generalísimo Estaba Reflejaba La Firme Tranquilidad De Su Ánimo Impetuosamente Y Sin Preámbulo De Ningún Género Intimóle Bolívar Que Se Diese Prisionero Miranda Entonces Tomando Con Su Mano Izquierda El Brazo Derecho De Sublet Que Tenía En Su Maro Una Linterna La Levantó En Alto Como Para Auxiliar Su Mirada Y Después De Haber Reconocido Uno A Uno A Los Circunstantes Profirió Sencillamente Estas Solas Palabras Bochinche Bochinche Esta Gente No Sabe Hacer Sino Bochinche Y Sin Más Fue A Entregarse A La Guardia Que Lo Esperaba A La Puerta Y Que Lo Condujo Como Estaba Previsto Al Cabeza Del Grupo De Oficiales Que Decidió Prender A Miranda Y Que Ejecutó El Acto Sin Embargo Según Su Conducta Posterior Fueron Muy Diferentes Los Motivos De Cada Uno De Ellos El Coronel De Las Casas Ofició El propio 31 De Julio Al Comandante Del Zafiro Que De Orden Del Comandante General De Las Tropas De Su Majestad Católica Domingo Monteverde Ningún Barco Podía Salir De La Rada A Fin De Evitar La Fuga De Las Personas Comprometidas En La Revolución Poco Después Entregó La Plaza Y Al Propio Miranda A Los Enviados De Monteverde Y Permaneció Entre Los Españoles Durante El Resto De La Guerra Acerca De Él No Cabe Pues Duda Alguna De Que Fue Un Traidor Y Lecuna En Cuanto Al Doctor Miguel Peña A Pesar De Algunas Vacilaciones A Raíz De Aquel Acto Permaneció Fiel A La Causa Republicana Y Le Consagró Toda Su Vida Su Conducta Aparece Para Muchos Particularmente Odiosa Porque Tenía Contra Miranda Un Motivo De Resentimiento Personal Una Multa Impuesta A Su Padre Por Aquel Jefe Republicano Durante La Campaña De Valencia Y Porque El Carácter Intrigante Y Vengativo Que Siempre Demostró Después Obligan A Pensar Que Por Un Esquino Rencor Cometió Aquel Crimen Pero Es Claro Que Si El Móvil De Su Acción Fue Ese Aunque En Cierto Sentido La Hace Más Repulsiva En La Misma Medida Le Quita El Carácter De Traición A La Patria Que Tiene El Proceder De Casas El Caso De Bolívar Es Muy Diferente No Puede Pensarse En Traición Ni Siquiera En Resentimientos Personales Ya Hemos Visto Que Las Diferencias De Criterio En Cuanto A La Conducción De Las Operaciones Militares Deben De Haber Sido Inventadas O Al Menos Exageradas Posteriormente Y Con Objeto Sobre Todo De Explicar Su Participación En El Arresto De Miranda En Las Cartas Que A Este Le Dirige A Propósito De La Pérdida De Puerto Cabello Y Apenas Algunos Días Antes De La Madrugada Trágica Vemos Que Se Conservaba Hacia Su Jefe Afectuoso Y Sumiso La Causa De Su Violentísima Reacción Debe Buscarse Pues En El Propio Estado De Ánimo Que Aquellas Cartas Nos Revelan Si Para Furecido Por La Capitulación De Miranda Volviera Contra Este Aquella Misma Violencia Y Quisiera En Unión De Sus Compañeros Pedirle Cuentas De Su Conducta Lo Cual No Excluye Que Tanto Al Considerarse Culpable Como Al Condenar A Miranda Cometiera Evidente Injusticia Esta Explicación Es La Que Se Infiere De Todos Los Documentos Fidedignos Y No Se Necesita Otra Hoy Se Pide A Los Biógrafos Con Impertinente Frecuencia Que Deben Humanizar A Sus Héroes Pero Humanizarlos No Debe Ser Solamente Estar Al Acecho De Sus Debilidades O Errores Sino También Disculparlos Con Los Mismos Argumentos Que Son Válidos Para Los Demás Hombres Todos Pretendemos Que Nuestros Actos Si Son Explicables Se Consideren Lícitos O Disculpables ¿Por Cólera Temor O Precipitación Que Hacen A Los Otros Hombres Irresponsables De Todo Esto Hubo En El Torbellino De Sucesos Que Se Acumularon En Aquellos Diez Días Últimos De Julio Entre La Capitulación De San Mateo Y La Oscura Madrugada De La Guaida Pero La Mayor De Los Historiadores Al Encontrar Enfrentados A Miranda Y Bolívar En El Desenlace De Aquel Drama Parecen Sentir Que No Se Puede Disculpar Al Libertador Sino Presentando Bajo Luces Equívocas La Actuación Del Generalísimo Y Que Si Lamentamos Como Se Debe La Suerte De Este Y Recordamos En Aquel Final De Su Carrera Todo Lo Que La América Le Debe Eso Ha De Ir Forzosamente En Detrimento De Bolívar No Creemos En Esa Disyuntiva Que Ha Sido Creada Precisamente Por El Temor De Caer En Ella La Narración Sencilla Y Natural De Los Sucesos Basta Para Que Ambos Héroes Salgan Indemnes Después De La Depresión Que Sufrió Bolívar Por La Pérdida De Puerto Cabello Su Natural Acometividad Se Exasperó Y Estaba Muy Lejos De Pensar Que La Lucha Había Terminado Existe Un Documento De Carácter Íntimo Que No Deja Dudas Sobre Ello Josefa María Tinoco Que Había Tenido Tres Hijos De Juan Vicente Bolívar El Hermano De Simón Escribió A Este Con Fecha 27 De Julio Una Carta En Que Se Mostraba Desesperada Porque Sabía Que Bolívar Se Ausentaba Y Le Pedía Protección Para Aquellos Niños Inmediatamente Bolívar Le Contestó Mensuales Hasta Que Estos Bienes Den Producto Y Después El Todo Antonia Tiene Orden De Asistirte Como A Mí Mismo Y Sé Que Lo Hará Mejor Que Yo Cuenta Con Esto Estoy Deprisa Y Quizá No Podré Verte Pues El Honor Y Mi Patria Me Llaman A Su Socorro Según Parece Bolívar Pretendió Unido A Sus Compañeros De La Guaira A La Vez Que Juzgar A Miranda Promover Una Reacción Contra Monteverde Y Volver Sobre Caracas Para Atacarlo Por Sorpresa Lo Cual No Pudo Ejecutarse Porque Casas En La Mañana Del Propio 31 Entregó La Plaza A Los Agentes De Monteverde Restrepo Y Oleari Los Dos Historiadores Más Cercanos A Aquellos Sucesos Y A Bolívar Prohijan Aquella Versión Pero Aunque Consideremos Aquel Propósito De Bolívar Y De Sus Compañeros Como Un Simple Deseo Puesto Que En Definitiva Nada Pudieron Hacer Para Realizarlo La Decisión Que Expresa Bolívar En Aquella Carta Hecha Por Tierra La Suposición De Que Pensaba Entregar A Miranda A Los Españoles Era Imposible Físicamente Que Lo Ejecutase Puesto Que Se Proponía Reanudar La Lucha Siempre Manifestó Contra Este Que Califica De Traidor En Varios Documentos Públicos No Era Extraña Al Despecho Que De Sentir Por Haberse Unido A El Creyendo Lo Sincero Patriota Monteverde También Contribuyó A A Aumentar El Equívoco Porque Habiendo Concedido A Bolívar Pasaporte Para Salir Del País Quiso Excusarse Ante El Gobierno Español Y Señaló Expresamente A Casas Peña Y Bolívar Entre Los Que Debían Ser Perdonados De Su Extravío Por Haber Prendido A Miranda En Esta Clase Excelentísimo Señor Se Hallan Decía Manuel María De Las Casas Miguel Peña Y Simón Bolívar Casas Y Peña Eran Los Que Estaban Encargados Del Gobierno De La Guaira El Primero De Lo Militar Y El Segundo De Lo Político Cuando Los Facciosos De Esta Provincia Trataron De Escaparse Por Aquel Puerto Con Su Dictador Miranda Llevándose Consigo Los Restos Del Erario De Su Majestad En Los Días Que Precedieron A La Entrada De Mi Ejército En Caracas En El Momento Que Pisé Esta Ciudad Dí Las Órdenes Más Perentorias Para La Detención De Aquellos En La Guaira Pero Afortunadamente Cuando Llegaron Aunque Dirigidas Con La Mayor Rapidez Ya Casas Con El Consejo De Peña Y Por Medio De Bolívar Había Puesto En Prisiones A Miranda Y Asegurado A Todos Los Colegas Que Se Encontraban Allí Operación En Que Casas Expuso Su Vida Que Habría Perdido Si Se Hubiese Eludido Su Orden Del Mismo Modo Que Habrían Corrido Un Riesgo Peña Y Bolívar Casas Completó Su Obra De Un Modo Más Satisfactorio Anteriormente Había Desobedecido Las Órdenes Del Despota Dadas Para Poner En Un Pontón Los Europeos E Isleños De Aquel Vecindario Y Echarlos A Pique Al Menor Movimiento Las Dirigidas A No Exigir Recibos De Las Cantidades Que Se Embarcasen Y Las Demás Que Fueron Su Consecuencia Yo No Puedo Olvidar Los Interesantes Servicios De Casas Ni El De Bolívar Y Peña Y En Su Virtud No So Han Tocado Sus Personas Dando Solamente Al Segundo Sus Pasaportes Para Países Extranjeros Pues Su Influencia Y Conexiones Podrían Ser Peligrosas En Estas Circunstancias Espero Que Vuestra Excelencia Ponde En La Consideración Del Los Importantes Servicios De Casas Aparte De Algunas Inexactitudes Como La De Haber Ordenado Miranda Que Se Pusieran En Un Pontón Los Europeos E Isleños Para Sacrificarlos Ese Documento Es Precioso Porque Señala Insistentemente La Diferente Actitud De Casas Peña Y Bolívar La Conducta Posterior De Cada Uno De Ellos Y Que Monteverde Seguía Considerando A Bolívar Peligroso Algunos Meses Después El Cruel Canario Insiste En Informe Al Ministro De La Guerra No Hallándome Con Tropas Suficientes Irrespetables Y Teniendo Que Atender Al Mismo Tiempo Con Las Mías Repartidas A La Sublevación De Los Negros De Curiepe Que Felizmente Se Cortó Después No Juzgué Militarmente Y Pasé Por Las Armas A Mi Entrada A Esta Capital A Miranda Y A Los Que Con El Trataron De Fugarse Con Los Caudales Del Estado Y Fueron Presos A Su Salida De La Guaira Y Esta Fue La Razón Poderosa Que Tuve Para Disimular Y Dar Pasaporte A Tres O Cuatro Con Dolor Mío Y A Pesar De Todos Mis Temores No Puede Haber Pues Duda Alguna Acerca Del Que Tuvo Monteverde Para Dar Pasaporte A Bolívar Pero Posteriormente Los Enemigos Del Libertador No Dejaron De Insistir En La Fortuita Complicidad De Este Con Casas Y Peña Silenciando Lo Que Fundamentalmente Lo Separaba También Debe Recordarse Que Monteverde Concedió Pasaporte A José Félix Rivas Por Ser Pariente Suyo Y Hasta Lo Recomendó Al Gobernador De Curacao Por Lo Se Sentiría Inclinado A Dárselo También A Bolívar Que Era Sobrino Político De Rivas Pero En Favor De Bolívar Fue Decisiva Sobre Todo La Influencia De Un Magnánimo Español Don Francisco Iturbe Nueve Años Después En Comunicación Al Congreso El Libertador Narraba Lo Sucedido Así Cuando El Año De Doce La Traición Del Comandante De La Guaida Coronel Manuel María Casas Puso En posesión Del General Monteverde Aquella Plaza Con Todos Los Jefes Y Oficiales Que Pretendían Evacuarla No Pude Evitar La Infausta Suerte De Ser Presentado A Un Tirano Porque Mis Compañeros De Armas No Se Atrevieron A A Castigar A Aquel Traidor O Rendir Caramente Nuestras Vidas Yo Fui Presentado A Monteverde Por Un Hombre Tan Generoso Como Yo Era Desgraciado Con Este Discurso Me Presentó Don Francisco Iturbe Al Vencedor Aquí Está El Comandante De Puerto Cabello Don Simón Bolívar Por Quien He Ofrecido Mi Garantía Si A Él Toca Alguna Pena Yo La Sufro Mi Vida Está Por La Suya Por Lo Cual Bolívar Pedía En Aquella Representación Al Congreso Que No Se Tocaran Los Bienes De Iturbe Si Sus Bienes Se Han De Confiscar Decía Yo Ofrezco Los Míos Como Él Ofreció Su Vida Por La Mía Y Si El Congreso Soberano Quiere Hacerle Gracia Son Mis Bienes Los Que La Reciben Soy Yo El Agraciado El Mismo Iturbe Narró Al Primer Biógrafo De Bolívar Don Felipe Larrazábal Que A Su Petición En Favor De Bolívar Monteverde Contestó Está Bien Y Volviéndose A Su Secretario Bernardo Muros Le Dijo Se Concede Pasaporte Al Señor Mirando A Bolívar En Recompensa Del Servicio Que Ha Hecho Al Rey Con La Prisión De Miranda Hasta Entonces Bolívar Había Estado Callado Más Al Oír Las Palabras Que Dirigía Monteverde Al Secretario Muros Repuso Con Prontitud Que Había Preso A Miranda Para Castigar A Un Traidor A Su Patria No Para Servir Al Rey Tal Respuesta Descompuso El Ánimo De Monteverde Pero Iturbe Insistió En Que Se Le Había Ofrecido El Pasaporte Y Que Su Garantía Estaba Empeñada Terminando Sus Buenos Oficios Por Decir Jocosamente Amuros Con Quien Le Unía Buena Y Fiel Amistad Vamos No Desesperado Contra Miranda Se Nos Hace Duro Creer Que Lo Hubiera Llamado Traidor Es Muy Posible Que Iturbe Trasladara Al Generalísimo El Calificativo Que Reiteradamente Aplicaba Bolívar A Casas Pero Si Verdaderamente Usó Aquella Expresión Encontramos Aquí Una Pista Histórica No Desdeñable Por Una Carta Del Propio Libertador Dirigida A Su Hermana María Antonia Desde El Cusco En 1825 Se Sabe Que En 1812 Se Escondió En La Casa Del Marqués De Casa León Huyendo De La Persecución De Monteverde Y Aunque Parece Que Esto Fue Después De Lo Sucedido En La Guaira No Hay Dudas De Que Lo Mismo Que Miranda Y Todos Los Revolucionarios De 1810 Tenía Relaciones Íntimas Con Aquel Personaje Que Acababa De Ser Director General De Rentas Con Miranda Ahora Bien Casa León Iba A Demostrar Muy Pronto Que Desde 1808 Venía Traicionando A un Tiempo A la Monarquía Y A la República Según La Cáustica Expresión De Gil Fortul Incorporándose Repentinamente Al Bando De Los Vencedores No Tuvo Escrúpulos En Elaborar Para Monteverde Una Lista En Que Señalaba Para Ser Encarcelados A Los Principales Patriotas Que Hasta Entonces Lo Habían Admitido Entre Ellos Y Sobre El Propio Miranda Expresaba Como Miranda Es Una Persona Que Tendrían Los Malos Para Ponerse A Su Cabeza En Cualquier Empresa Tumultuaria Juzgo Que Su Permanencia En Esta Provincia Aún Bajo La Calidad De Preso Es Muy Perjudicial Y Que Convendría Remitirle Sin Pérdida De Un Momento A España A Donde Igualmente Deben Remitirse Los Demás Considerando Tal Proceder Y Todo Lo Que Después Hizo Casaleón Hasta Merecer Que Se Le Llamase El Fuche Venezolano No Es Aventurado Suponer Que Incendiara La Imaginación De Bolívar Contra Miranda Durante Aquellos Caóticos Días Y Para Realizar Más Sobre Seguro Su Propósito De Dividir A Los Patriotas Bolívar Ignoraba Con Toda Seguridad El Propósito De Miranda De Proseguir La Guerra Desde La Nueva Granada Y Hasta Es Muy Probable Que Puesto Que No Tenía Cargo Oficial Alguno Ignorase Muchos De Los Sucesos Capitales Que Habían Precipitado La Capitulación La Deserción De Las Tropas Patriotas En La Victoria Que Era Cada Vez Más Escandalosa Y Las Pérfido Intrigante Pegado A Sus Oídos Noche Y Día Es Muy Fácil Que Llegase A Creer Traidor A Miranda Como Hemos Visto Por Sus Propias Palabras Monteverde Estaba Dispuesto Desde El Primer Momento A Violar La Capitulación Aparte Pues De Los Tres O Cuatro A Quienes Dio Pasaporte Con Gran Dolor Suyo Según Dice Los Otros Patriotas Fueron Encarcelados O Remitidos A España En Las Más Crueles Condiciones A Miranda Lo Recluyeron En Las Bóvedas Subterráneas De La Guaida Y Después En Las De Puerto Cabello A Pesar De Que No Había La Menor Posibilidad De Que Escaparan A Todos Los Presos Los Aseguraban Con Grillos Y Cadenas El Generalísimo Por Algún Tiempo Narra Un Contemporáneo Se Redujo A Alimentarse De Pan Y Agua Por Parecerle El Alimento Menos Irritante Y También Por Temor De Envenenamiento Pero No Se Le Dejó Largo Tiempo Sin Compañía Su Bóveda Y Todas Las Otras Fueron Atestadas De Infelices Víctimas De Todas Edades Y Clases Sin Distinción Alguna Afectando Los Españoles A Serlo Así Como En Escarnio De El Tormento Del Calor Que En Esa Estación Del Año Es Insoportable En El Litoral Venezolano Desde Luego Era Imposible Obtener Algún Medio De Aseo Y Miranda Apegado A La Costumbre Tropical Del Baño Diario Debía De Sufrir Lo Indecible El Aire De Los Húmedos Calabozos Ya De Por Si Irrespirable Se Hacía También Más Angustioso Por El Amontonamiento De Los Presos Y Porque A Esto Se Les Obligaba A Hacer Sus Necesidades Naturales En Un Depósito Común Que Permanecía En El Propio Recinto De Día Y De Noche Ratas Moscas Chinches Y Otras Alimañas Convivían Con Los Infelices Prisioneros La Dicentería El Reumatismo Las Heridas O Contusiones Infectadas Y La Extenuación Producida Por La Deficiente ¿Acaso Evocara Entonces Miranda Las Prisiones Que Sufrió En Francia Pero Allí A Lo Menos Era Posible Conservar A Salvo La Decencia Y Sentía Libre El Pensamiento Comparadas Con Estos Calabozos Resultaban Un Escenario Académico ¿Cómo Se Ensañarían Con El Estos O Eses Favoritos De Monteverde Si Lo Oyeran De Clamar A Virgilio O Comentar A Tácito En Hasta Los Presos Como Una Visión Extraterrena Aquí Solo Se Oían Las Obscenidades De Los Soldados Y Cuando De Las Sombras Que Parecían Colgar De Las Paredes Se Destacaba La Sombra Más Oscura De Un Negro Esclavo Siempre Era De Temer Que Viniera Investido Con Y La Amenaza De Nuevos Sufrimientos Y Humillaciones Aumentaba En Todo Momento Su Sobresaltada Imaginación Ya Hemos Visto Que Se Llegó Hasta Lanzar En Los Calabozos Substancias Nauseabundas Y Asfixiantes Que Ocasionaron La Muerte A Varios Patriotas Ocho Meses Permaneció En Esa Situación El Anciano Generalísimo Sin Que Se Le Permitiera Comunicación Alguna Con El Exterior Al Cabo De Esos Doscientos Y Tantos Días La Real Audiencia Que Venía Luchando Por Reconstruir El Orden Jurídico Español Y Deseaba Que Se Cumpliera La Capitulación Obtuvo Una Mísera Victoria Que La Voz De La Ilustre Víctima Se Escuchara Por Primera Vez Fuera De Los Lóbregos Muros Donde Estaba Enterrado En Vida Se Le Permitió Dirigir Un Memorial A Aquel Tribunal Debió Redactarlo Sobre Sus Propias Rodillas Grillete Al Pie A La Hora Del Mediodía Que Hacía Menos Oscura La Masmorra Pero El Eterno Orgulloso Se Conserva Ahora También Impasible Y Fiel A Su Inquebrantable Disciplina Intelectual Como En Los Lejanos Tiempos De Su Juventud Cuando Confrontaba Su Ideal Revolucionario Con El Derecho De Gentes De Batel Ahora Considera La Capitulación No Como Un Asunto Personalísimo En Que Le Va La Vida Sino Como Un Alto Problema De Gobierno Encadena Sólidos Argumentos Para Probar Que Tanto La Política Como La Moral Aconsejan Respetarla Establece Que Reconciliando A Criollos Y Europeos Abriría A Los Españoles De Ultramar Un Asilo Seguro Y Permanente Aun Cuando La Lucha En Que Se Hayan Empeñados Con La Francia Terminase De Cualquier Modo Y Hace Observar A Su Invisible Auditorio Que La Constitución Promulgada En España Resultaría Irrisoria Si Se Comenzara Por Negar Sus Beneficios A La América Pero Las Gruesas Gotas De Sudor Que Le Corren Entre La Camisa Y La Piel Con Con La Insistencia De Los Insectos Asquerosos Que Por La Noche Lo Atormentan Lo Llaman A La Realidad Y Comienza Entonces A Narrar Los Atropellos Que Ha Visto Estas Víctimas Escribe Fueron Conducidas Al Puerto De La Guaira Unos Montados En Bestias De Carga Con Albarda Atados De Pies Y Manos Otros Arrastrados A Pie Y Todos Amenazados Ultrajados Tanto Repetirse En Venezuela Las Mismas Escenas De Que Mis Ojos Fueron Testigos En La Francia Vi Llegar A La Guaira Recuas De Hombres De Los Más Ilustres Y Distinguidos Estados Clases Y Condiciones Tratados Como Unos Fascinerosos Los Vi Sepultar Junto Conmigo En Aquellas Horribles Masmorras Vi La Venerable Ancianidad Vi La Tierna Pubertad Al Rico Al Pobre Al Menestral En Fin Al Propio Sacerdocio Reducidos A Grillos Y A Cadenas Y Condenados A Respirar Un Aire Mefítico Que Extinguiendo La Luz Artificial Inficionaba La Sangre Y Preparaba A Una Muerte Inevitable Yo Vi Por Último Sacrificados A Esta Crueldad Ciudadanos Distinguidos Por Su Providad Y Talento Y Perecer Casi Repentinamente En Aquellas Masmorras No Solo Privados De Los Auxilios Que La Humanidad Dicta Para El Alivio Corporal Sino Expirar En Los Brazos De Sus Socios Destituidos Aún De Los Socorros Espirituales Que Prescribe Nuestra Santa Religión Hombres Que Estoy Seguro Hubieran Perecido Mil Veces Con Las Armas En La Mano Cuando Capitularon Generosamente Antes Que Someterse A Semejantes Sultrajes Y Tratamientos Se Detiene Contempla El Infecto Recinto Donde Lo Mantienen A Arrojado Y Quizá Piensa Por Un Momento En Narrar También Aquello Pero No No Lo Mencionará Siquiera Si Hablara De Lo Que Le Han Hecho Los Españoles Tendría Que Narrar También Lo Que Ha Sufrido De Sus Compatriotas Y Todo En Él Se Niega A Ese Cobarde Consuelo No No Permitirá Que Se Usen Sus Sufrimientos Para Avergonzar A Los Venezolanos ¿Acaso En Los Estados Unidos No Vio También Injusticias Análogas Y A Washington Acorralado Por Rivalidades E Intereses Minúsculos Y En Francia No Lo Acongojaba Considerar El Heroísmo Frente Al Extranjero Y La Cobardía Ante Robespierre La Versatilidad De Las Turbas El Predominio De Malvados Como Fuche Y De Mentecatos Como Barras Recuerda También Los Hombres Generosos Que A Pesar De Todo En Esta Venezuela Dolorida Que Se Prepara A Parir Un Mundo Lo Han Rodeado Con Afecto Y Respeto Bello Sanz Wall Espejo No Inferiores A Los Más Puros Entre Los Romanos Y El Entusiasta Del Pech El Brillante Vicente Salias También Tales O Cuales Mulatos Anónimos Que Vio Al Lado Suyo En Valencia Y En La Victoria Aprendiendo Afanosamente A Batirse Y A Ser Republicanos No No Permitirá Que En El Futuro Su Nombre Sea Un Símbolo Para Declamaciones Efectistas Contra La Patria Vuelve A Escribir Y Sobre Sí Mismo Apenas Apunta Que Sus Funciones Las Desempeñé Me Parece Con El Honor Y Celo Que Estaban A Mis Alcances No Dirá Nada Más Durante Toda Su Vida Había Permanecido Fiel A Los Exigentes Arquetipos Del Honor Del Desinterés Del Patriotismo Del Valor Que En Los Libros Y En Sus Viajes Creía Encontrar Ahora Los Más Grandes Hombres De La Historia Lo Llamaban Para Que Se Incorporara A Ellos Como Su Igual Se Sintió Muerto Y Juzgado Convertido En Ejemplo Perene Se Irgue Levanta El Rostro Sacude Una Vez Más En Vigorosa Negativa La Blanca Y Leonina Cabeza Y Firma Bóvedas Del Castillo De Puerto Cabello A 8 De Marzo De 1813 M P.S. Francisco De Miranda Una Vez Más Probaba Así Que Aunque La Naturaleza Misma De Su Misión Le Había Impuesto Una Vida De Aventuras Nada Del Aventurero Existía En Él Parecía Por El Contrario Llevar Consigo Por Do Quiera El Propósito Que Después Emerson Expresaría Con Estas Palabras Si Un Hombre Se Afirma Inquebrantable En Sus Convicciones El Mundo Girará A Su Alrededor Por Eso Su Vida Estuvo Llena De Orgullosas Negativas Rehusó Permanecer En Rusia Cuando Todavía Catalina Le Ofrecía Halagos Que Eran Para Deslumbrar A Cualquiera Arriesgó Su Carrera Y Su Vida Al Decir No A Dumouriez Se Le Negó A Pitt Y Se Le Negó A Wellington Por No Servir Contra España Ni Contra Francia Cuando Comprendió Que No Obtendría Los Auxilios Que Esperaba Para Libertar Su Colombia Se Negó A Seguir Disfrutando El Dorado Asilo De Su Casa En Londres Y Con Tres Míseros Barcos Vino A Ofrecer Su Vida Por Aquel Propósito Asimismo Dos Negativas Patéticas Marcan El Final De Su Carrera Cuando Llegó A La Guaira Para Embarcarse En El Zafiro Sus Amigos Y El Capitán Del Barco Lo Instaron Para Que Subiera A Bordo Inmediatamente Pero No Quiso Hacerlo Y Eso Lo Perdió Ahora En Aquel Memorial Que Dirigía A La Real Audiencia Se Le Presentaba La Última Ocasión De Justificar Su Conducta Ante La Posteridad Denunciando El Cruel Agavillamiento Que Había Paralizado Sus Esfuerzos En Defensa De La República Y Nuevamente Se Negó Sin Embargo Aún Bajo Tan Desdichadas Circunstancias El Destino Tan Trasladado Al Castillo Del Morro En Puerto Rico El Gobernador Español Don Salvador Meléndez Y Un Venezolano Realista Don Andrés Lebel De Goda Caen Como Tantos Otros Bajo La Fascinación De Aquel Estupendo General Filósofo Y Se Complacen En Hacer Menos Duro Su Cautiverio Meléndez Llega Hasta Mandarle Libros Y Manjares De Su Propia Mesa Lebel De Goda Lo Visita Comparte Con El Prisionero Las Abundantes Tazas De Te Con Limón De Que Tanto Gustaba Miranda Desde Su Juventud Y Juntos Comentan Las Noticias De Europa O Charlan Sobre Política Historia Y Filosofía A Todos Avasallaba Con Su Voz Con Su Lógica Y Con Su Fama Escribirá Después Aquel Último Admirador Lo Mismo Que En Europa Y Estados Unidos Habían Sentido Políticos Militares Y Hombres De Mundo Las Mujeres Y Los Artistas Catalina De Rusia Y Madame De Sabran Arams Y Napoleón Lavater Y El Obispo De Amberes Cuando Lo Vieron En Toda La Fuerza De Su Edad Viril Y Predestinado Al Parecer A Los Más Altos Destinos Pero A Fines De 1814 Fue Enviado A España Y Se Le Recluyó En El Presidio De La Carraca Cerca De Cádiz Llegaba En El Peor Momento De La Reacción Antiliberal Fernando VII Consideraba Como Lo Proclamará Más Tarde Que La Libertad Y La Democracia Eran El Fértil Manantial De Todas Las Desgracias Las Camarillas Palaciegas Pedían Un Rey Absolutamente Absoluto Y En Las Calles Las Turbas Gritaban Muera La Constitución Vivan Las Cadenas Miranda Todavía Logra Sin Embargo Reanudar A Escondidas Algunas De Sus Valiosas Relaciones Los Dos Maravillosos Ingleses Que Siempre Habían Creído En El John Tumble Y Nicolás Van Sittert También Ahora Se Empeñan En Salvarlo Fracasadas Las Gestiones Que Ellos Y Otros Amigos Fieles Hacían Ante El Gobierno Británico Para Que Intercediera En Favor Del Preso Se Elabora Un Plan De Evasión Una Mujer Que Se Menciona En Los Papeles Clandestinos Con El Nombre De Antonia De Salís Colabora Con Riesgo De Su Vida Dentro Del propio Territorio Español Todo Parece Listo Y A Mediados De Marzo De 1816 Miranda Escribe A Duncan Ica Que Está Dispuesto A Partir El Miércoles O Jueves Próximo Para Aquel Viajecito Que Usted Sabe Pero Súbitamente El 25 De Ese Mismo Mes De Marzo Tres Días Antes De Su Cumpleaños Un Ataque De Apoplejía Lo Derrumbó A Su Lado Estaba Otro De Esos Hombres Que Nos Reconcilian Con La Especie Humana Su Fiel Criado Pedro José Morán Español Venezolano De La Guaira Como Suponen Algunos Desconocido Es El Quien Participa Aquella Desgracia A Los Ingleses Que Se Interesaban Por Miranda Y Agrega Volvió En Si Quedándole De Resultas De Esto Una Calentura Pútrida Con Demasiada Malicia A Las 48 Horas Le Acudió Una Inflamación A La Cabeza Y Una Fluxión A La Boca Que Le Tienen En Los Últimos Trances De La Vida Le Asistó Con El Mayor Cuidado Pues En Su Salud Consiste Mi Felicidad En Vano El 14 De Julio Vuelve A Escribirles En Esta Fecha A La Una Y Cinco Minutos De La Mañana Entregó Su Espíritu Al Creador Mi Amado Señor Don Francisco De Miranda No Se Me Ha Permitido Por Los Curas Y Frailes Le Haga Exequias Ningunas De Manera Que En Los Términos Que Expiró Con Colchón Sábanas Y Demás Ropas De Cama Lo Agarraron Y Se Lo Llevaron Para Enterrarlo De Seguida Vinieron Y Se Llevaron Todas Sus Ropas Y Cuanto Era Suyo Para Quemarlo Capítulo Décimo Séptimo Libertadores Más Que Todo Dominada Venezuela Por Monteverde Bolívar Salió Para Curacao Y De Esta Isla Pasó En Octubre Del Mismo Año 12 A Cartagena En Nueva Granada No Habían Sido Más Felices Los Neogranadinos Que Los Venezolanos En Sus Primeros Pasos Hacia La Independencia Porque Si bien Allá Los Jefes Españoles No Supieron Aprovechar La Situación Para Dominar El País Las Disensiones Que Separaban A Los Patriotas Habían Llegado Hasta La Guerra Civil La Causa Principal De Aquella División O El Pretexto Era La Preferencia Que Muchos Políticos Y Casi Todas Las Provincias Sentían Por El Régimen Federal En Tanto Que El Poder Central Debía Cuidar Que No Se Dispersaran Los Medios De Defensa Y Desde Luego Sucedía También Que Invocando Ya Un Principio Ya El Contrario Una Provincia Trataba A veces De Despotizar U Otra O Varias Unidas Querían Imponerse Al Gobierno De La Confederación Para Colmo De Las Desgracias Hasta Los Hombres Que Por Sus Virtudes Y Servicios Hubieran Podido Ser El Centro De La Unidad Nacional Como Era El Caso Del Venerado Nariño Habían Tenido Que Comprometer Su Prestigio En Aquellas Enconadas Contiendas Fácilmente Podemos Imaginar Cuánto Impresionaría A Bolívar Todos Los Problemas El Primero Y Que No Podía Obtenerse Esa Victoria Sin Unidad En El Mando Y Medidas Rápidas Y Audaces El Fracaso De La República En Venezuela A Causa De Que Los Políticos Desdeñaron Esos Principios Lo Había Desesperado Y He Aquí Que Ahora Encontraba En El País Hermano Las Mismas Discusiones De Relumbrón Y El Mismo Suicida Obstruccionismo Que Habían Perdido A Su Patria Casi Como Una Obsesión Guardaría Para Siempre Ese Doble Recuerdo Y Es Dato Muy De Tenerse En Cuenta Para Juzgar Su Actitud Sobre Todo Hasta El Año Diecinueve También Aquel Choque Espiritual Fue Lo Que Hizo Aflorar En El La Dualidad De Caudillo Y De Pensador Político Que Será En Lo Su 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 Característica Más Constante Al Igual De Otros Oficiales Venezolanos Al Llegar A Cartagena Pidió Servicio Militar A Su Gobierno Pero Al Mismo Tiempo Se Propuso Analizar Las Causas Del Desastre Que Había Sufrido Venezuela Presentarlas Como Lección A Los Republicanos Y Reafirmando La Idea De La Unidad Continental Convencerlos De Que La Emancipación Americana Y La Suerte Futura De Estas Naciones Exigían De Todos Que Abandonaran Para Siempre El Egoísmo Y Los Recelos Regionales Tales Son Los Objetivos De Una Exposición Que Dirigió Al Congreso Y De La Memoria Que Patéticamente Encabezaba Con Estas Palabras Yo Soy Granadinos Un Hijo De La Infeliz Caracas El Vuelo Intelectual Y La Importancia De Aquellas Dos Primeras Expresiones Del Pensamiento Político Bolivariano No Pueden Ser Bien Comprendidas Hoy Por El Lector Desprevenido Porque Sus Principios Básicos Penetraron Después Tanto En El Sentimiento Colectivo Y Han Sido Tan Repetidos Que Se Nos Hace Difícil Apreciar La Novedad Que Entonces Representaban Pero Si Los Confrontamos Con Los Documentos Análogos De La Época Impreciso Balbuceo De Un Continente Que No Había Tenido Pensadores Comprendemos Fácilmente La Impresión Que Despertaron La Meticulosa Casuística Española Aplicada A La Defensa De Los Derechos Americanos O Una Repetición Casi Servil De La Política Norteamericana O Francesa Habían Sido En Efecto Las Pautas Seguidas Invariablemente En Todos Los Proyectos O Exposiciones Tanto De Los Altos Funcionarios Americanos Como De Los Juristas Que Ensayaban Por Su Cuenta Justificar La Naciente Empresa Y Darle Estímulos Bolívar Se Aparta Resueltamente De Ambos Caminos Y Con Estilo Directo Arrebatador De Una Precisión Extraordinaria Que Hasta Entonces No Conocían Los Hispanoamericanos Hace Una Exposición De Nuestros Problemas Tan Sagaz En La Apreciación De Los Pormenores Como Atrevida En Sus Conclusiones El Carácter Que Tendrá La Guerra En Lo Futuro Plantea Interrogaciones Acerca De La Psicología Colectiva Y Alcanza Hasta Los Problemas Políticos Más Graves Que Suscitará La Reorganización Republicana De Estos Países Las Causas A Que Atribuía Bolívar La Pérdida De Venezuela Las Han Adoptado Después Todos Los Historiadores El Sistema Federal Que Dio Lugar A Que Los Enemigos Llegasen Al Corazón Del Estado Antes De Que Se Resolviese La Cuestión De Si Deberían Salir Las Tropas Federales O Provinciales A Rechazarlos El Sistema De Las Milicias Populares Costoso E Ineficaz Establecido Por La Oposición Decidida A Levantar Tropas Veteranas Disciplinadas Y Capaces De Presentarse En El Campo De Batalla Ya Instruidas A Defender Sería Otra Conspiración Finalmente El Papel Moneda Y El Terremoto No Dejó De Recordar Sin Embargo Que La Primera Prueba De Debilidad Que Dio La Junta Suprema De Venezuela Fue No Haber Sometido Por La Fuerza A Coro De Donde Salió Después La Expedición Realista Que Acabó Con La República De Lo Cuál Concluye Que Nueva Granada Y El Resto Venezuela Podrá Con Facilidad Sacarle Hombres Y Municiones De Boca Y Guerra Para Que Bajo La Dirección De Jefes Experimentados Contra Los Grandes Maestros De La Guerra Los Franceses Penetren Desde Las Provincias De Barinas Y Maracaibo Hasta Los Últimos Confines De La América Meridional Esta Conclusión Parece Interesada Pero Adviértase Que Coincide Casi Literalmente Con Lo Que El Intendente Ábalos Informaba Confidencialmente A su Gobierno 60 Años Antes Recuérdese Que En Sus Planes De Liberación Para Toda La América Miranda Había Indicado A sí Mismo Aquella Ruta Que Ella Fue La Que Pretendió Seguir España Con La Expedición De Morillo Y Que En Definitiva Iba A Ser La Que El Libertador Realizaría Aquellos Primeros Documentos De Bolívar Contienen Además Indicios Preciosos Para Penetrar En Su Psicología Sus Dos Ideas Fundamentales Que Todos Los Pueblos De América Debían Considerarse Vinculados A Un Destino Común Y Que Necesitaban Someterse Provisionalmente A Gobiernos Enérgicos Y Eficaces Que Tutelaran Su Reorganización Republicana Las Vamos A Encontrar Después Unidas A Su Predominio Personal Y En Ese Sentido Se Hacen Sospechosas Pero Si Avertimos Que En Aquel Momento Bolívar No Era Sino Uno De Los Tantos Oficiales Patriotas Dispersados Por La Derrota Apenas Según El Anónimo Que Acepta Un Hijo De La Infeliz Caracas La Sinceridad De Sus Convicciones En Aquellos Dos Puntos Queda Fuera De Duda Tan Íntimamente Siente La Unidad De América Que Llama A Los Granadinos Con Ciudadanos Y Aunque Todavía Se Muestra Rencoroso Contra Miranda Por La Capitulación Acepta Hasta La Terminología De Este Que Quería Llamar Colombia A La América Hispana Y Proclama A Caracas Por Dos Vezes Cuna De La Independencia Colombiana En Cuanto A La Organización Constitucional De Los Nuevos Estados Opina Lo Mismo Que Repetirá En 1819 En Angostura Y En 1826 En Bolivia Yo Soy De Sentir Dice Que Mientras No Centralicemos Nuestros Gobiernos Americanos Los Enemigos Obtendrán Las Más Completas Ventajas Seremos Indefectiblemente Envueltos En Los Horrores De Las Disensiones Civiles Las Selecciones Populares Hechas Por Los Rústicos Del Campo Y Por Los Intrigantes Moradores De Las Ciudades Añaden Un Obstáculo Más A La Práctica De La Federación Entre Nosotros Porque Los Unos Son Tan Ignorantes Que Hacen Sus Votaciones Maquinalmente Y Los Otros Tan Ambiciosos Que Todo Lo Convierten En Facción Tuvimos Señala Filósofos Por Jefes Filantropía Por Legislación Dialéctica Por Táctica Y Sofistas Por Soldados E Insiste En Que Las Terribles Y Ejemplares Lecciones Que Solidez Y Energía Que Se Notan En Sus Gobiernos La Pasión Con Que Se Expresa Hace Más Hidientes Sus Observaciones Y Sin Embargo Pocas Veces Exagera Lo Que Debilitó Más El Gobierno De Venezuela Insiste Fue La Forma Federal Que Adoptó Siguiendo Las Máximas Exageradas De Los Derechos Del Hombre Que Autorizándolo Para Que Se Rija Por Sí Mismo Rompe Los Pactos Sociales Y Constituye Las Naciones En Anarquía Tal Era El Verdadero Estado De La Confederación Cada Provincia Se Gobernaba Independientemente Y A Ejemplo De Estas Cada Ciudad Pretendía Iguales Facultades Formula Entonces La Pregunta Que En Los Años Sucesivos Tendrá Que Repetir Sin Cesar A Los Americanos Que País Del Mundo Por Morigerado Y Republicano Que Sea Podrá En Medio De Las Facciones Intestinas Y De Una Guerra Exterior Regirse Por Un Gobierno Tan Complicado Y Débil Como El Federal No No Es Posible Conservarlo En El Tumulto De Los Combates Y De Los Partidos Es Preciso Que El Gobierno Se Identifique Por Decirlo Así Al Carácter De Las Circunstancias De Los Tiempos Y De Los Hombres Que Lo Rodean Si Estos Son Prósperos Y Serenos El Debe Ser Dulce Y Protector Pero Si Son Calamitosos Y Turbulentos El Debe Mostrarse Terrible Y Armarse De Una Firmeza Igual A Los Peligros Sin Atender A Leyes Ni Constituciones Interim No Se Restablecen La Felicidad Y La Paz Es Sorprendente Pocos Meses Antes Era Apenas El Humillado Jefe De Puerto Cabello Y En La Guaida Un Truculento Cabecilla De Amotinados Ahora Discurre Sobre Los Problemas Continentales Con El Aplomo De Un Experimentado Estadista No Es Inexplicable Sin Embargo Esa Transformación Lo Que Revela Es Sus Años De Estudio Y Meditación En París Completados Claro Está Con Los Tres Años De Caracas De 1807 A 1810 Que Anteceden A Su Iniciación Política Y Dentro De Los Cuales Quizá Deberíamos Colocar La Influencia Del Severo Razonar De Don Andrés Bello Esa Intensa Preparación Intelectual Es La Que Nos Da Ahora En Bolívar Un Hombre Acostumbrado A Reflexionar Sistemáticamente Que Busca Pensamientos O Mejor Dicho Realidades Y No Simples Palabras Que Ha Madurado Conceptos Propios Más Impresionante Es Su Improvisación Como Militar Que Nos Va A Mostrar Casi Al Mismo Tiempo Comandante Del Pueblecito De Barrancas Con 70 Hombres Apenas A Sus Órdenes Y Subordinado A Un Aventurero Francés Llamado Pedro Lavate Fue El Cargo Que Le Dieron Pero Inmediatamente Se Pone En Campaña Y En Lucha Contra Las Partidas Enemigas Que Dominaban Las Orillas Del Río Magdalena Comienza A A Aumentar Y Adiestrar Sus Fuerzas Toma La Villa De Tenerife Derrota Varias Guerrillas De Los Realistas Y En Otros Casos Engaña A Estos O Los Intimida Con Su Agresividad Limpia De Enemigos El Guamal El Banco Tamal Ameque Y Puerto Real De Ocaña En El Combate De Chirihuaná Arrebata A Los Vencidos Por Sus Fuerzas En Algunos Días Había Recorrido En Triunfos Centenares De Kilómetros Y Su Tropa Ascendía Ya A 500 Hombres En Esta Situación El Coronel Manuel Del Castillo Comandante General En Pamplona Le Pidió Ayuda Para Hacer Frente A Los Realistas Que Desde Venezuela Amenazaban La Frontera Granadina Con 1400 Hombres A Las Ordenes Del Coronel Ramón Correa Bolívar Se Apresta A Correr En Su A Exilio Pero Piensa Que Necesita Consultar Al Gobierno De Cartagena Del Cuál Depende ¿Volverán Las Dilaciones Y El Espíritu Regionalista A Entorpecer La Defensa General? Afortunadamente Por Esta Vez No El Presidente Gobernador De Cartagena Don Manuel Rodríguez Torises Le Despacha Inmediatamente La Autorización Pedida Y Ordena Además Que Se Le Faciliten Nuevos Recursos El Gobierno De La Unión Lo Invita También A Salvar A Pamplona Y Bolívar Sigue Su Marcha Lo Espera Ahora Sin Embargo Aquella Confrontación Con Las Fuerzas De La Naturaleza En Que Deberá Vencer Según Su Promesa El Día Del Terremoto Ningún Camino Era Entonces Bueno En América Pero El Que Tenía Delante A Través De La Cordillera Era Como Para Probar De Una Vez Por Toda Su Tempel Y Su Capacidad De Organización El Único Camino De Ocaña A Salazar A Nota Lecuna Seguía Algunas Leguas Por Una Áspera Meseta Para Ascender Luego Los Estribos De La Serranía Por Los Callejones O Grietas Abiertas Por Las Aguas De Piso Húmedo Y Resbaloso Y Continuar Por El Filo Escarpado De Las Montañas Bajo Frecuentes Lluvias En Regiones Frías Y Despobladas Era La Primera Marcha De Esta Clase Del Caudillo Que Debía Cruzar Las Cordilleras De Los Andes En Todas Direcciones Bolívar Logra No Obstante Salvar Su Pequeño Ejército De Las Deserciones Y De Las Asechanzas Del Enemigo Lo Hace Atravesar Ayudado Por Una Sola Canoa El Caudaloso Río Zulia Y Ataca Inmediatamente En San José De Cúcuta A Correa Una Vez Más Obtuvo Completa Victoria Y Cuantioso Parque Del Enemigo Quedó En Su Poder El Gobierno Granadino Le Concedió Título De Ciudadano De La Unión Lo Ascendió A General De Brigada Y Lo Nombró Jefe De La División De Cúcuta En Su Memoria De Cartagena Había Sostenido Que Toda Guerra Defensiva Es Perjudicial Y Ruinosa Para El Que La Sostiene Pues Lo Debilita Sin Esperanza De Indemnizarlo Y Estos Triunfos Que Habían Salvado La Frontera Granadina Mediante Una Audaz Ofensiva Contra Fuerzas Superiores Venían A Ser La Mejor Prueba De Aquel Principio Lección Por Otra Parte Encaminada No A Los Pueblos A Quienes Estaba Dirigido Aquel Documento Sino A Los Políticos Que Eran Todavía Los Árbitros De La Guerra Porque Aunque Ya Se Encontraba A Las Puertas De Venezuela Y Anhelante De Seguir Su Galope Triunfal Hasta La Infeliz Caracas Debe Esperar Una Vez Más Que Lo Autoricen A Avanzar Poco Antes Había Roto Se Refrena Pues Y Reconoce En su Proclama Que Ha Llegado Protegido Generosamente Por Los Gobiernos De Cartagena Y De La Unión Cuanto Lo Preocuparían Esos Plurales Y En Su Oficio Al De La Confederación Asienta Sumisamente Quedo Entendido De Que No Debo Marchar Más Adelante De La Grita Desde Febrero Hasta Abril De 1813 Tuvo Que Permanecer En Cúcuta Detenido Por Aquellas Trabas Legales Y Por La Suspicacia Del General Del Castillo Con Quien Compartía El Mando De La Zona Fronteriza El Obrar Con La Mayor Rapidez Insistía Bolívar Producirá El Mayor Bien A Ambos Estados Y Será La Más Terrible Calamidad Que Pueda Sucedernos El Que El Tirano De Caracas Se Alarme Con El Golpe Que Ha Recibido Correa Y Le Demos Tiempo Para Organizar Un Cuerpo Fuerte Que Venga A Nuestro Encuentro Y Nos Derrote En Nuestras Propias Fronteras Pero Ni Nariño Presidente De La Provincia De Cundinamarca Ni El Congreso Continuaban Los Plurales Se Decidían A Ayudarlo A Pesar De La Simpatía Con Que Miraban Su Empresa Aparte De Las Divisiones Que Debilitaban A Los Patriotas Granadinos Y En Las Cuales Ya Se Encontraba Enmarañado El Venezolano Porque Sus Diferencias Con Castillo Se Agriaban Cada Día Más El País Estaba Amenazado Por Una Invasión Realista Desde Sur Y La Provincia De Santa Marta Maltratada Por La Batet Se Había Sublevado Contra Cartagena Protestaba Castillo Contra Los Hombres De Cabezas Delirantes Autores De La Ruina De Venezuela Y Aquel Tipo De Guerra Que Proponía Bolívar De Ofensiva Constante Era Además Tan Nuevo En América Que Forzosamente Debía Hacer Vacilar A Militares Y Políticos Finalmente Castillo Logra Asestarle Un Golpe Que Pudo Ser Decisivo Acusa A Bolívar De Infidencia Al Régimen Federal Pide Su Propio Retiro Del Servicio Y Varios Oficiales Lo Imitan Bolívar Advierte Al Gobierno Que Por Ese Camino Todo El Ejército Queda Expuesto A Una Ruina Total Y Con El Quizá La Nueva Granada Porque No Hay Estado Beligerante Sin Tropas Y No Hay Tropas Sin Disciplina ¿Era Ya La Anarquía Precursora Del Desastre Final? Es Entonces Cuando El Coronel Venezolano Rafael Urdaneta Le Escribe A Su Jefe Y Compatriota General Si Con Dos Hombres Basta Para Emancipar La Patria Pronto Estoy A A Compañar A Usted Era El Comienzo De Un Voto De Abnegación Y De Valor Moral En Que Aquel Austero Oficial Jamás Desfallecería Y Si Bolívar Se Llamó A Sí Mismo El Hombre De Las Dificultades A Urdaneta Hubiera Podido Titularlo Con Razón El Hombre De Las Responsabilidades Porque Siempre Estuvo Dispuesto A Asumir Sin Vacilar Las Más Arduas Y Peligrosas Bolívar Ya Era Dueño Además De Una Fuerza Efectiva Que Lo Llenaba De Confianza Todos Los Venezolanos Que Se En Nueva Granada Lo Reconocían Por Jefe Incluso El Veemente José Félix Rivas Que Era Su Tío Político Y Ocho Años Mayor Que Él Y Una Brillante Oficialidad Granadina Lo Rodeaba También Dispuesta A Seguirlo En La Reconquista De Venezuela Unos Y Otros Entregados A La Organización Del Incipiente Ejército Se Confundían A Su Alrededor En Esperanzada Camaradería Y Bolívar No Dejaría De Pensar Que Allí Estaba La Verdadera Base De La Confraternidad Americana En Ese Intercambio De Sangre Impetuosa Y Pura Que Ya Había Borrado Las Fronteras Ya Él Mismo Había Adquirido También En Tan Corto Tiempo Seguridad En El Mando Juicio Rápido De Las Oportunidades Precisión Para Improvisar Los Planes Que Cada Situación Demandaba Y Audacia Para Ejecutarlos Ya Era El Caudillo Y Se Sentía Con Derecho A Serlo Los Gobernantes De Nueva Granada Acuden Además Con Inagotable Generosidad A Sostenerlo Moralmente Y Ayudarlo Rodríguez Torises Desde Cartagena Nariño Desde Bogotá El Venerable Camilo Torres Con Su Influencia En El Congreso Todos A Prestan Recursos Bolívar Lo Reconoce Con Expresiones En Las Cuales Se Adivina El Deseo De Que Su A Posteridad O Que Bello Espectáculo Se Representa Señor Presidente Sobre El Teatro Del Nuevo Mundo Que Va A Ser Una Lucha Quizá Singular En La Historia Ver Digo Concurrir Espontánea Y Simultáneamente A Todos Los Pueblos De La Nueva Granada Al Restablecimiento Libertad De Independencia De La Extinguida República De Venezuela Sin Otro Estímulo Que La Humanidad Sin Más Ambición Que La De La Gloria De Romper Las Cadenas Que Arrastran Sus Compatriotas Y Sin Más Esperanza Que El Premio Que Da La Virtud A Los Héroes Que Combaten Por La Razón Y La Justicia No Dictaban Esta Manifestación Ni La Retórica Ni El Oportunismo Bolívar Conservará Siempre Exaltado Recuerdo De Esa Generosidad De La Nueva Granada En Su Correspondencia Encontramos A Menudo Desahogos De Guarda Para Ellos Encendidos Elogios Y Cuando En Los Días De Adversidad Sus Enemigos Pretendieron Asumir La Representación De La Nueva Granada Contra El Caudillo Venezolano Ni Siquiera Una Expresión Imprudente Se Le Escapa Contra Aquel Pueblo Donde Nació Su Gloria Pero Había Entrado Ya El Mes De Mayo Y Bolívar Seguía Esperando En Cúcuta El Permiso De Grandemente La Marcha Del Ejército A Través De Caminos Que Aún En La Estación Seca Eran Intransitables Y Los Escasos Recursos Que Podía Esperar El Jefe Invasor De Un País Ya Saqueado Varias Veces Por Los Realistas Al Fin El Día Siete Le Llegó La Autorización Pero Limitada A Libertar Solamente Las Provincias Venezolanas Fronterizas De Mérida Y Trujillo El 14 Del Mismo Mes Se Puso En Marcha El Ejército Con La Vanguardia Al Mando Del Coronel Granadino Atanasio Girardot Cuatro Días Después Ocuparon Sus Avanzadas La Ciudad De Mérida Y El 10 De Junio La De Trujillo Una vez Más Centenares De Kilómetros Ocupados En Menos De Un Mes En Mérida Fue Alarmado Bolívar Por Primera Vez Con El Título De Libertador De Todos Los Honores Que Había De Recibir En Su Carrera Aquel Fue El Único A Que Se Apegó Con Orgullo Solamente La Responsabilidad Y La Gloria De Ser El Libertador Pudo Hacerlo Más Combativo Y Constante De Lo Que Por Su Propia Naturaleza Era Asimismo Cuando Le Tocó Atravesar Largos Años De Angustia Y Quizás Su Ánimo Llegó A Vacilar Entre Las Disensiones Civiles Que Desgarraban La América Y Por Otra Parte El Trono Imperial Que Se Le Ofrecía Como Único Remedio De Aquellos Males La Invocación De Aquel Título Fue Su Salvación Al Rechazar La Corona Que Paez Le Ofrecía El Título De Libertadores Superior A Todos Los Que Ha Recibido El Orgullo Humano Le Respondió En Marzo De 1826 Y En Septiembre Del Mismo Año Ratifica En Carta A Santander Libertadores Más Que Todo Y Por Lo Mismo Yo No Me Degradaré Hasta Un Trono En Trujillo Debía Detenerse Bolívar Hasta Recibir Nuevas Órdenes Del Gobierno Granadino Pero La Extensa Distancia Que Ya Lo Separaba De Este Y Las Cuantiosas Fuerzas De Que Podían Disponen Los Realistas Lo Obligaban A Decidir Una Vez Más Con Audacia Y Pidió Su Comprometida Situación La Posición De Los Patriotas Observa Baralt Era En Extremo Falsa Porque Tenían A Su Costado Izquierdo La Plaza De Maracaibo Que En Cualquier Tiempo Podía Invadir El Territorio Desde Cúcuta Hasta Trujillo A La Estaba El Mismo Monteverde Con Todas Las Tropas Que Le Habían Servido Para Sujetar A Venezuela Y Con Los Recursos De Todo Género Que Podía Sacar De Las Más Ricas Provincias Coro En fin Por Otro Lado Fiel A Los Realistas Y Mandada Por Ceballos Amenazaba Siempre Asimismo Otras Noticias Recibidas Por El Libertador Sobre El Estado De Venezuela Lo Estimulaban A Apresurar Su Campaña En Enero De Ese Mismo Año Trece Y Cuando Bolívar Se Preparaba Para Entrar En Venezuela Por El Occidente Un Grupo De Patriotas Refugiados En La Isla De Trinidad Invadió Las Provincias Orientales Al Mando Del Coronel Santiago Mariño Derrotaron Varias Veces A Los Jefes Enviados Contra Ellos Y Al Monteverde Y Quedaron No Se Apresuraron A Seguir Sobre El Centro De La República Y Los Realistas Comprometidos Pero Con Numerosos Cuerpos De Tropa En El Resto Del País Se Vengaban De Sus Derrotas Con Mayores Exacciones Y Crueldades Que Nunca Sin Advertir Que A su Vez Estas Tropelías Aumentaban En Todas Partes El Exacerbado Patriotismo De Los Criollos Pero Si Bien Tantas Razones Objetivas Aconsejaban A Bolívar Seguir Sobre Caracas Sin Esperar La Autorización De Nueva Granada Con Más Ímpetu Aún No Empujaban En El Mismo Sentido Sus Convicciones Y Su Carácter Si En Relación Con La América Siempre Consideró Que Mientras Hubiera Tropas Españolas En Una Cualquiera De Estas Naciones Peligraba La Independencia De Todas Las Demás ¿Cómo Podía Conformarse En Venezuela Con Aquellos Triunfos Regionales Mientras Caracas Y Las Provincias Más Ricas Y Pobladas Seguían Dominadas Por Los Realistas Ya En Abril Había Advertido El Gobierno De La Unión Si Correa Ha sido Un Estúpido Por No Haber Conquistado La Nueva Granada Con Solo 700 Hombres Yo Debo Ser Un Imbécil Si No Liberto A Tereza Y A Él Mismo Un Título Superior A Todos Se Decidió Pues A Seguir A Fines De Junio Estaba En Trujillo El 7 De Agosto Entró Triunfante En Caracas Girardot Había Vencido A Los Españoles En Aguaobispos Rivas Y Urdaneta Los Derrotaron En Niquitao Y Los Orcones Y El propio Bolívar En La Batalla De Tahuanes En La A Esta Realizada Por El Libertador Por Primera Vez Él Y Los Jefes Orientales Habían Probado Que Con Tropas Bisoñas E Inferiores En Número Podían Derrotar A Los Mejores Oficiales Realistas Y Su Concepción De La Guerra Ofensiva Y De Apelar Directamente Al Pueblo Para Incorporarlo A La Lucha Indicaban A La América La Estrategia Que Le Daría El Triunfo Con Setenta Hombres Había Salido De Barranca Y Ahora Contaba Con Un Verdadero Ejército Oficiales Experimentados Entre Los Cuales Ya No Había Ni Vacilantes Ni Traidores Lo Seguían Con Absoluta Confianza Y De Cada Uno De Ellos Se Sabía Muy Bien Lo Que Podía Esperarse En Pericia O Arrojo La Propia Población Civil Comenzaba A A A Depender Lo Que Tendría Que Dar Para La Defensa Común Y De Aquellas Masas Huidizas De La Primera República Había Hecho Soldados Que Como Acababan De Probarlo En Ocaña Y En Mérida Lo Mismo Combatían En Las Ardientes Llanuras A Nivel Del Mar Que En Las Montañas A 1600 O 4000 Metros De Altura A Machete A Lanza O Con El Fusil Que Aprendían A Manejar En El Propio Campo De Batalla En Los Caminos Que Había Seguido O Inventado Donde No Lo Sabía Cada Jornada Era Una Nueva Operación Militar Tanto Por Los Obstáculos Que El Ejército Debía Vencer Como Por Las Posiciones Del Enemigo Que Era Necesario Eludir O Asaltar A Todo Riesgo Sin Exageración Puede Decirse Que Por Los Días A Caballo Que Se Necesitaban Para Recorrerla Pero Si Juzgáramos Por La Rapidez Con Que Él Se Había Desplazado Aquellos Largos Desolados Y Abruptos Senderos Del Nuevo Continente Podíamos Imaginar Los Iguales A Los Que En Europa Napoleón En Aquellos Días Recorría Inaugurando También El Mismo Método De Guerra La Entrada Triunfal De Bolívar En Caracas Despertó A Los Patriotas De Una Horrible Pesadilla El Batallón De Voluntarios De Fernando Séptimo De Españoles Y Canarios De Aquellos Que Según El Coronel Ureña Por Llamarse Fieles Vasallos Querían Disponer Sin Freno De La Vida Y Las Propiedades De Los Criollos Aunque Ascendía A Mil Hombres Se Había Disuelto Sin Combatir Y Casi Todos Los Realistas Que Temían Represalias De Los Criollos Abandonaron En Tumulto La Ciudad De Nuevo En El Camino De La Guaira Y En Este Puerto Se Amontonaron Miles De Fugitivos Aterrados Tristes Exponentes De Las Crueldades Que Las Guerras Civiles Engendran Pero Más Felices Que Los Republicanos Del Para Los Vencedores No Habrían Caracas Desde Luego Arcos De Triunfo Ni Fiestas Rumbosas Por Doquiera Se Veían Aún Las Ruinas Dejadas Por El Terremoto Y Doce Migraciones De Gentes Enloquecidas La Que Provocó Monteverde Al Violar La Capitulación Y La Que Ahora Se Producía Con Su Fuga Habían Dejado La Ciudad Desierta Pero Quizá Por Ese Mismo Ambiente De Dolor Resultaban Más Conmovedores Los Grupos De Jovencitas Que Con Cestillos De Flores En Las Manos E Ingenuos Emblemas Patrióticos Prendidos En Sus Trajes Blancos Salían Al Encuentro De Libertador El Primer Cuidado De Bolívar Al Día Siguiente De Su Entrada Fue Participar Al Gobierno Granadino La Liberación De Venezuela Que Los Heroicos Sucesos De Las Armas De La Nueva Granada Han Sacado De La Nada Decía Le Tocaba Entonces Organizar El Gobierno Ya Desde Mérida Meditaba En Ello Y Había Escrito Al Doctor Cristóbal Mendoza Venga Usted Sin Demora Venga La Patria Le Necesita Yo Iré Por Delante Conquistando Y Usted Me Seguirá Organizando Porque Usted Es El Hombre De La Organización Para Entregar A Este La Custodia Del Orden Legal Y Conservar En Aquel La Facilidad De Acción Que La Guerra Demandaba Sería Siempre En El Libertador Propósito Fundamental Pero La Colaboración De Mendoza Era También Preciosa Tanto Por El Talento Y La Honradez De Este Constante Patriota Como Por Haber Sido El Primero En Ejercer El Poder Ejecutivo De Venezuela Durante El Triunvirato Con Que Se Inició La República Asimismo El Licenciado Miguel José Sanz Tan Culto Que Humboldt Lo Distinguió Con Elogios Excepcionales Y Francisco Javier De Ustaris Que Había Sido Igualmente Triunvido Se Unieron Decididamente A Bolívar Mendoza Fue Nombrado Gobernador De Caracas Y Ustaris Y Sanz Elaboraron Sendos Planes De Gobierno Provisional Que Significativo Es Que El Licenciado Miguel José Sanz Se Había Enemistado Con Bolívar Por Incidentes Familiares Anteriores A La Revolución Y Después Por Haber Sido Admirador Y Amigo De Miranda Aquella Enemistad Pudo Haberse Agravado Su Adhesión A La Autoridad De Bolívar No Podía Pues Explicarse Siendo Su Rectitud Y Valor Moral Insospechables Sino Porque Seguía Muchos Otros Políticos Eminentes Pensaban Lo Mismo Y Entre Ellos Don Fernando Peñalver A Quien Encontraremos Más Tarde En Situaciones Las Más Difíciles Siempre Igual En Austeridad Y Firmeza Y Con Tanto Ascendiente Sobre Bolívar Que Éste Llegó A Llamarlo Mentor Y Padre Finalmente Y De Acuerdo Con La Tradición Que Venía De La Colonia Según La Cuál El Ayuntamiento De Caracas Asumía A Menudo La Representación De Todo El País Un Cabildo Extraordinario Reunido El 14 De Octubre Ratificó Solemnemente A Bolívar El Título De Libertador Y Lo Nombró Capitán General Del Ejército Republicano De Esa Manera Bolívar Logró Unir A Su Prestigio La Autoridad Moral De Los Principales Gobernantes De La Primera República Y Las Instituciones Políticas Fueron Reorganizadas En La Medida De Lo Posible Porque Pensar En Restablecer La Constitución Federal Del Año Once El Ejecutivo Plural Etc Aparte De Que Horrorizaba A Bolívar Por Las Experiencias Vividas En Venezuela Y Nueva Granada Hubiera Resultado Una Farsa Dentro Del Estado De Guerra Total En Que Vivía El País Tan Azarosa Era La Situación Que El Libertador Apenas Pudo Permanecer En Caracas Dos Semanas Y Salió De Nuevo A Campaña Pues Aparte De Los Ejércitos Regulares De Uno Y Otro Contendiente Innumerables Guerrillas Aparecían En Todo El País Tanto Por El Rey Como Por La República En Realidad Comenzaba Una Nueva Época Destruido Todo El Orden Político Legal Primero Por La Revolución Y Después Por La Caída De La República Ésta Va A Reconstruirse Ahora Por Obra De Los Jefes Militares Victoriosos Que Sin Otro Principio De Autoridad Que Su Poder Personal Van Arrancando A Los Enemigos A Sangre Y Fuego El Territorio Que Se Llamará Republicano Mientras Ellos Lo Ocupen Pero Sin Que Nadie Pueda Pensar En Promulgar Leyes Estables En Sus Numerosos Posesivos Sus Tropas Sus Oficiales Sus Victorias Su Prestigio Y A Menudo Su Pueblo En La Forma Más Concreta Que Lo Hacen A La Vez Temible Y Fascinante Que Lo Pueden Convertir En Salvador O Déspota Y A Vezes En Ambas Cosas A Un Mismo Tiempo Como Fenómeno Sociológico Esa Situación Llegará A Constituir Del Caudillismo Subproducto De La Guerra Emancipadora Que En Sus Peores Manifestaciones Iba A Perdurar Casi Un Siglo Y Fue El Mayor Obstáculo A La Reorganización De La América Hispana Pero La Guerra Era Total En Otro Sentido Más Lamentable Aún Porque Bolívar También La Había Proclamado Muerte En Respuesta A Las Crueldades De Monteverde Y Sus Favoritos Noticias Espeluznantes Le Habían Llegado En Efecto Aún Antes De Invadir A Venezuela A Los Asesinatos Y Extorsiones Narrados En El Capítulo Anterior Algunos Jefes Españoles Iban Añadiendo Refinamientos De Crueldad A Penas Creíbles De Uno De Ellos Antonio Suasola Cuenta Baralt Apoyado En Narraciones Que Los Mismos Realistas Espantados Enviaron A España Lo Siguiente Digno Subalterno De Antoñanzas Cometió En El Tránsito Las Mayores Violencias Persiguiendo Sin Distinción Como Enemigos A Cuantos Americanos Encontraba Quemando Las Casas Talando Las Cementeras A Los Prisioneros Pasó Por Las Armas Y Luego Llamó De Paz A Los Vecinos De La Villa Que Temerosos Andaban A Leva Y Monte Por La Tierra Muchos Escarmentados Con Las Pasadas Perfidias No Se Fiaron Otros Incautos Y Candorosos Se Presentaron Con Sus Familias Tanto Más Tranquilos Cuanto Que Eran Gente Quieta Que No Se Había Metido En Nada Hombres Y Mujeres Ancianos Y Niños Fueron Desorejados O Desollados Vivos A Quienes Hacía Quitar El Cutis De Los Pies Y Caminar Sobre Cascos De Vidrios O Guijarros No Siempre Eran Unos Mismos Los Suplicios Variábalos Y Combinábalos De Mil Maneras Para Procurarse El Gusto De La Novedad Nuestro Feroz Vizcaíno Obtuvo Con Motivo De Sus Crueldades El Título De Valeroso Y Buen Vasallo Muchos Cajones De Orejas Que Envió A Cumaná Fueron Recibidos Con Salvas Y Algazaras Por Los Catalanes Y Estos Pobres Hombres Conocidos Antes Por Su Modestia Y Honradez Adornaron Con Ellas Las Puertas De Sus Casas Y Las Pusieron En Sus Sombreros Usándolas A Modo De Escarapelas Estos Horrores Se Transmitieron Oralmente En Venezuela De Generación En Generación Pero Por Esto Mismo Muchos Venezolanos Los Creyeron Exagerados El Episodio De Las Orejas Parecería Por Ejemplo Copiado Auténtico Sin Lugar A Dudas Porque En Aquella Época Lo Denunció El Realista Urquina Ona Asimismo Todos Los Documentos Que Se Han Venido Publicando Después De La Emancipación Lejos De Atenuar O Desmentir Esos Horrores Los Confirman Por Ejemplo Las Memorias Del Criollo Realista Andrés Lebel De Goda Dictadas Ya Cercano A La Muerte Para Justificarse Ante Sus Como Vemos Baralt Compadece A Los Catalanes Tanto Como Los Condena Pero Más Lamentable Aún En El Mismo Sentido Fue La Conducta De Los Isleños O Canarios Estos Eran Unánimemente Queridos En El País Eran Entre Los Vecinos De Ultramar Los Que Se Asimilaban Más Pronto A Los Criollos Hasta En Su Manera De Hablar Y Numerosas Familias Venezolanas Venían De Padres Canarios Pero La Casualidad De Que Monteverde Fuera Su Paisano Los Envalentonó Se Convirtieron Sin Razón Alguna En Azote De La Provincia Y En Las Represalias Que Después Ocurrieron Fueron Tan Perseguidos Como Los Peninsulares El Dato Es De Interés Porque Revela Hasta Que Punto La Conducta De Monteverde Fue Decisiva En Aquellos Horrorosos Acontecimientos Era Tal La Furia De Exterminio A Que Se Habían Entregado Los Realistas Que Cerveris Escribía Con La Mayor Naturalidad A Monteverde No Hay Más Señor Que Un Gobierno Militar Pasar Todos Estos Pícaros Criollos Por Las Armas Yo Le Aseguro A Vuestra Señoría Que Ninguno De Los Que Caigan En Mis Manos Se Escapará Y El General Manuel Del Fierro Llegaría Hasta Escribir A Otro Español En Las Últimas Acciones Habrán Perecido De Una Y Otra Parte Más De 12 Mil Hombres Afortunadamente Los Más Son Criollos Y Muy Raro Español Si Fuera Posible Arrasar Con Todo Americano Sería Lo Mejor Es Fácil Por Otra Parte Imaginar Cual Sería La Mentalidad De Aquellos Jefes Realistas Madariaga En Efecto Se Ensaña Tanto Contra Bolívar Porque En Realidad Sus Sentimientos Son Los Mismos De Fernando Séptimo Aunque En Ocasiones Logre Disimularlos Por Eso En El Punto Concreto De Aquellas Crueldades Incluso La De Los Desorejados Que Narra Comenta Desenfadadamente Así Iban Creando Aquellos Jefes Monteverdistas En El Pueblo De Venezuela El Espíritu De Resistencia Y De Independencia Que Los Caudillos Separatistas No Habían Logrado Despertar Por Desgracia El Propio Gobierno Metropolitano Legalizó Aquellos Desmanes Y Paralizó El Admirable Propósito Que Tenía La Real Audiencia De Volver Al Orden Legal Un Despacho Del Secretario De Guerra Publicado Por Monteverde El 13 De Marzo Aprobaba Su Conducta En Venezuela Autorizaba Pasar A Cuchilló A Los Insurgentes Con Tumases Disponía Que Fueran Juzgados Como Reos De Estado Y Condenados A Muerte Todos Los Que Hubieran Admitido Empleo De La República O Cooperado De Cualquier Manera En La Revolución Y Establecía Penas De Confiscación De Bienes Y Otras Menores Para Los Demás Que Se Juzgaran Comprometidos En La Sedición Tales Medidas Que Reproducían Casi Literalmente Aquel Procedimiento De Degollar A Todos Los Rebeldes Sin Más Proceso Que El De La Voz Usado Durante El Levantamiento De Chirinos En Coro Años Antes Indicaban Que España No Estaba Dispuesta A Modificar En Nada Su Política Y Reavivaban El Recuerdo De Las Atrocidades Cometidas Por Otros Realistas En El Perú En Quito En Popayán Y En México Enardecido Bajo La Presión De Tal Ambiente El Doctor Antonio Nicolás Briceño Eminente Jurisconsulto Venezolano Que Se Improvisó Como Militar Para Formar Y Acaudillar Un Cuerpo De Voluntarios Con El Cuál Entró En Venezuela Desde Nueva Granada Fue El Primero En Responder A Los Españoles Con Un Programa De Guerra A Muerte Antes Que Él Es Traidores Facciosos Y Desafectos A Nuestro Gobierno En El Cual Se Prodigaba La Pena De Muerte Contra Todos Los Que De Hecho Y Aún De Palabra Se Mostrasen Adversos Al Sistema Republicano Pero Ese Decreto No Hacía Distinción Entre Españoles Y Criollos Y Por Lo Demás No Se Cumplió Ni Contra Los Que Se Tomaron Con Las Armas En La Mano Cuando La Recuperación De Valencia Briseño Fue Pues El Primero Que Hizo Aquella Discriminación Y Estaba Resuelto A Ratificarla Sin Piedad Briseño Sin Embargo Era Como Lo Había Sido Arismendi Otro De Los Patriotas Que Estremó La Guerra A Muerte Hombre De Carácter Morigerado Pues Aunque En Caracas Festivamente Lo Llamaban El Diablo Era Porque Le Tocó Como Diputado Al Primer Congreso De La República Fue De Los Que Más Influyeron Para Que Los Españoles Y Canarios Tuvieran Acogida En El Nuevo Estado Dándoles Incluso La Oportunidad De Llegar A Primera Magistratura A pesar De Lo Cual El Plan Que Concibió En La Nueva Granada Era El Más Estrafalario Que Imaginarse Pueda No Solamente Ponía Como Terminaba Por Establecer Un Macabro Arancel De Ascensos El Soldado Decía Que Presentare 20 Cabezas De Dichos Españoles Será Ascendido Al Férez Vivo Y Efectivo El Que Presentare 30 A Teniente Y El Que 50 A Capitán Etc. Bolívar Y El General Del Castillo Que En Esos Momentos Estaban En Cúcuta Preparando La Invasión De Venezuela Y A Todos Los Españoles Europeos Pues Por Ahora Solo Se Hará Con Aquellos Que Se Encuentren Con Las Armas En Las Manos Y Como Briseño Insistiera Y Llegar Hasta Enviarles Las Cabezas De Dos Españoles Que Había Hecho Sacrificar Bolívar Le Advirtió Severamente Que En Lo Adelante De Ningún Modo Podrá Pasar Por Las Armas Ni Ejecutar Otra Sentencia Grave Contra Ningún Individuo Sin Pasarme Antes El Proceso Que Precisamente De Formarle Para Su Sentencia Con Arreglo A Las Leyes Castillo Por Su Parte Le Respondió Devuelvo La Cabeza Que Se Me Remitía Complázcase Usted En Verla Y Diríjala A Quien Tenga El Placer De Ver Las Víctimas Que Ha Sacrificado La Desesperación Solo La Desesperación Efectivamente Podía Haber Inspirado Aquellas Extravagancias Al Antes Comedido Licenciado Y Su Respuesta A Castillo Lo Indica Muy Bien Mi Amigo Tire Usted Una Ojeada Le Decía Sobre El Gran Número De Patriotas Que Jimen Hoy En Las Bóvedas De Puerto Cabello La Guaida Cumaná Puerto Rico Y En El Pontón De Maracaibo Como En Los De Puntos Que Los Godos Ocupan En Nuestra América Y Dígame Si Debemos Llamar Crueldad El Fusilar Dos Españoles Recuerde Usted Por Un Momento La Suerte Del Virtuoso Rocio Del Paciente Ustaris Del Elocuente Espejo Del Bravo Francisco Carabaño Traiga A la Memoria Las Muertes Del Sabio E Ilustre Roto El Documento Del Activo E Ingenioso Roto El Documento Figúrese Que Los Ve Como Han Estado Y Están Aún Algunos De Ellos Privados De La Luz Aislados Del Calor Descansando En Las Inmundicias De Sus Mismos Cuerpos Y Pereciendo Sin Más Auxilios Que El De Dios Sin Confesión Sin Médicos Y Sin Más Delitos Que El Ser Nacidos En América Estas Eran En Efecto Las Imágenes Que Martillaban Sin Cesar La Mente De Los Patriotas Venezolanos Cada Día Les Llegaban A Los Invasores Noticias Desesperantes De Lo Que Sufrían Sus Familias Sus Amigos Los Hombres Más Respetados Del País No Es De Extrañar Pues Que Apenas A Los Dos Meses De Su Respuesta A Briseño También Bolívar Amenazara A Los Españoles Con La Guerra De Exterminio El 15 De Junio De 1813 En Trujillo Declaró En Una Proclama La Justicia Exige La Vindicta Y La Necesidad Nos Obliga A Tomarla Todo Español Que No Conspire Contra La Tiranía En Favor De La Justa Causa Por Los Medios Más Activos Y Eficaces Será Tenido Por Enemigo Castigado Como Traidor A La Patria Y En Consecuencia Será Irremisiblemente Pasado Por Las Armas Por El Servicios Al Estado Serán Reputados Y Tratados Como Americanos Españoles Y Canarios Contad Con La Muerte Aun Siendo Indiferentes Si No Obráis Activamente En Obsequio De La Libertad De Venezuela Americanos Contad Con La Vida Aun Cuando Seáis Culpables Es Error Muy Común Hablar De Un Decreto De Guerra A Muerte Que En Realidad No Existió Lo Que Se Toma Como Tal Esa Proclama Y A Título De Curiosidad Observemos La Analogía Entre Algunas De Las Expresiones Que Usa Bolívar Y La Ley De Sospechosos Promulgada En Francia En 1793 Según La Cual Podían Ser Condenados A Muerte Los Que Sin Haber Hecho Nada Contra La Libertad No Hubiesen Hecho Algo En Favor De Ella Por Otra Parte Consideramos Como Simples Fante En Caracas Propuso A Monteverde Según El Regente Heredia La Reconciliación General Con Entero Olvido De Lo Pasado Y El Permiso De Emigrar Los Que Quisiesen Pero Aun Cuando Desistió De Pedir La Entrega De Puerto Cabello Que Primero Había Puesto Como Condición No Pudo Llegar A Ningún Acuerdo Con El Cerrado Isleño Porque Éste Seguía Empeñado En Tratar A Los Patriotas Como Traidores Y Aplicarles Solamente La Ley De La Conquista Igualmente Se Negó Monteverde A Canjear Al Coronel Republicano Diego Jalón Que Tenía En Su Poder Y Que Por Cierto Era Español Por El Ferozo Asola Que Los Patriotas Habían Hecho Prisionero No Quiso Tampoco Aceptar El Cambio De Dos Españoles Por Cada Americano Y El Libertador Todavía Intentó Sin Embargo Salvar A Aquellos Infelices Expulsándolos A Las Bahamas O A Barbados Y Con Ese Fin Se Contrataron Cuatro Goletas Para Embarcarlos Por La Guaira Y Se Ordenó Que Del Dinero Que Se Tomara A Los Españoles Y Canarios Se Hiciera Un Fondo Especial Para Pagar El Flete De Los Buques Que Conduzcan Fuera Del Estado A Aquellos Individuos Desgraciadamente Ese Proyecto No Pudo Realizarse No Se Sabe Si Por Que Negaron Su Autorización Los Gobiernos De Aquellas Islas O Por Falta De Dinero O Porque Las Operaciones Militares Se Hicieron Tan Absorbentes Que Bolívar Como Hemos Dicho Apenas Permaneció En Caracas Algunos Días Para Justificar La Guerra A Muerte Por Parte De Los Patriotas Se Han Dado Como Principales Argumentos Que Lo Justo Era Que Ambos Contendientes Estuvieran Expuestos A Los Mismos Riesgos Que De No Ser Así Los Republicanos Se Sentirían Acobardados Y Envalentonados Los Realistas Y Que Aquella Medida Contribuyó A Exaltar En Los Venezolanos El Sentimiento De La Nacionalidad Y Marcó En Forma Tajante El Camino Revolucionario Que El País Debía Seguir El Último De Esos Argumentos Que Es El Más Fácil De Adornar Con Fútil Retórica Nos Parece Falso Y Peligroso Falso Porque El Sentimiento De La Nacionalidad Y El Espíritu De Sacrificio Que Debía Acompañarlo Eran Ya Tan Firmes En Venezuela Que Perdida La República En L 812 Inmediatamente El País Volvió A Sublevarse Por Oriente Y Por Occidente A La Vez Y Si El Bajo Pueblo Permaneció En Gran Parte Realista No Se Sumó Después A La Causa Republicana Por Obra De La Guerra A Muerte Sino Por El Proselitismo Que Pudieron Alimentar Los Patriotas Antes Vedado Por El Régimen Español Y Porque Surgieron Caudillos 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 Que Como Consideraciones Morales Que En Realidad Constituyen El Motivo Fundamental De La Discusión Sobre La Guerra A Muerte Y Porque Es El Que Se Acerca Más Al Que Hoy Se Usa Para Justificar La Violencia Política A Nuestro Juicio La Guerra A Muerte Se Justificaba Porque Era La Única Manera De Obligar A Los Realistas A Desistir De Ella Sea Por Medio De Acuerdos Parciales Como Lo Intentó Bolívar Inmediatamente Sea Por Un Tratado General De Regularización De La Guerra Como Se Logró Después También Por Su Iniciativa Es Muy Fácil Observar Además En Todos Los Documentos De Los Realistas Que Ellos Comenzaron A Practicar La Guerra A Muerte No Solo Por Crueldad Sino Por Menosprecio Hacia Los Americanos Porque No Querían Considerar Los Beligerantes Y No Traidores Los Venezolanos Tenían Pues Que Sentirse Tan Humillados Como Doloridos Y Cada Día Veían Más Claro Que Si No Respondían Con Igual Vigor Jamás Sus Enemigos Llegarían A Parlamentar Con Ellos Son Muy Frecuentes Los Casos En Que El Hábito De La Impunidad Hace Perder A Los Hombres Y A Los Pueblos La Idea De Culpabilidad Y El Sentido Moral Se Puede Observar Eso Tanto En Los Delincuentes Comunes En Los Guapetones De Barrio Y En Los Políticos Corrompidos Como En Caudillos Y Reyes En Los Pueblos Dominadores Esa Misma Soberbia Insensibilizante Hace Que A Un Los Hombres Más Honestos Admitan Que Se Exprima Sin Misericordia A Los Países Débiles Y A Los Seres Humanos Nacidos En Ellos La Esclavitud En La Antigüedad Y La Explotación Que Hoy Realizan Las Naciones Industrializadas En Las Que Solo Son Productores De Materias Primas Son Ejemplos Indiscutibles Los Españoles Estaban Acostumbrados En América A Esa Impunidad Como Nación Se Entiende Porque En Las Relaciones Privadas La Juridicidad Del Régimen Español Fue Admirable Y Era Preciso Recordarles Mediante Un Severo Castigo Que La Justicia La Tolerancia Y La Compasión Como Normas De La Vida Pública También Podían Ser Reclamadas En Este Lado Del Atlántico Bajo Tan Negros Nubarrones Terminó El Año 1813 En Toda La República Se Combatía Durante El Sitio De Puerto Cabello Los Patriotas Rechazaron Varias Salidas De Los Sitiados Pero Aunque Llegaron A Vezes A Los Aledaños De La Ciudad No Pudieron Intentar El Asalto De Las Fortalezas Que Se Consideraban Intomables También Con Frecuencia Tuvieron Que Repregarse Y Se Vieron En Peligro Pues Los De La Plaza Que Habían Sido Reforzados Con 1200 Veteranos Llegados De España Superaban A Menudo En Número A Las Tropas Campaña Admirable Bolívar Le Hizo Honores Excepcionales Y Entre Otros Que Su Corazón Fuera Llevado En Triunfo A Caracas Y Colocado En Un Mausoleo Que Debía Erigirse En La Catedral Rivas Y Urdaneta Dieron Pruebas En Nuevos Combates De La Pericia Y Arrojo Que Los Elevarían Al Primer Rango Militar Asimismo En Oriente Mariño Los Hermanos Bermudes Piar Arizmendi Afirmaban La Fama Que Habían Adquirido Desde Los Primeros Combates Y Surgían Otros Jefes Monagas Sarasa Sedeño Y El Joven De 18 Años Antonio José De Sucre Futuro Vencedor En Ayacucho El Libertador Trataba De Proveer A Todo Ya En La Línea Sitiadora De Puerto Cabello Ya En Caracas Para Atender A Su Defensa O A Los Asuntos De Interés General Ya En Campaña Hacia El Interior Aparte De Numerosos Combates Dos Batallas Dirigió Personalmente A Fines Del Año En Barquisimeto Y Araure En La Primera De Ellas Cuando Ya Los Patriotas Vencedores Habían Entrado En La Ciudad Y Echado A Vuelo Las Campanas Un Corneta Por Error O Traición Tocó Retirada La Infantería Fue Víctima Del Pánico Y Se Convirtió En Desbandada La Segura Victoria Para Castigar Aquel Momento De Cobardía Bolívar Formó Con Los Dispersos Un Cuerpo Que Llamó Batallón Sin Nombre Y Reconstruido Su Ejército Venció Poco Después En Araure En Esta Acción El Libertador Cargó Personalmente Al Enemigo A La Cabeza De Algunos Escuadrones Y Que Con Grande Nuedo Había Cooperado Al Triunfo Y Arrebató A Los Realistas La Bandera Llamada Invencible De Numancia Se Llamó Desde Entonces Vencedor En Araure En Ese Año 1813 Nace El Verdadero Ejército Venezolano Sobre La Base De Una Infantería Disciplinada Según El Regente Heredia En Sus Memorias Un Oficial Español Se Asombraba De En En Entrar En Los Republicanos Durante La Batalla De Araure Las Cualidades De Una Tropa Veterana Este Y Otros Oficiales Inteligentes Escribía Me Aseguraron Que Los Insurgentes Habían Hecho Prodigios De Valor Y Maniobraban Con Tanta Celeridad Y Bisarría Como Las Tropas Europeas Más Aguerridas Naturalmente La Infantería Patriota Siempre Careció De Armas Hasta 1819 En Que La Por eso En Todos Esos Años Sigue Predominando La Caballería Que Podía Batirse Con Lanzas Improvisadas Con Chuzos Y A veces Con Simples Varas De Madera Que Agusaban Y Endurecían Al Fuego Por Desgracia También Por Aquellos Días Se Agigantaba En El Horizonte De Los Llanos La Sombría Figura De José Tomás Bobes Que Sería El Más Temible De Los Guerrilleros Españoles Este Singular Personaje Nativo De Asturias En España Pero Con Naturalizado Con La Vida De Los Llanos Venezolanos Donde Se Dedicaba Al Contrabando Y Otras Formas De Vida Análogas Había Sido Condenado Por Delitos De Piratería Pero Perdonado Por El Gobierno De La República Parece Que Comenzó A Ser Partidario De Esta Sin Embargo Los Triunfos De La Sentencia No Se Cumplió Según Sucedía A Menudo En Aquellos Azarosos Días A Poco Quedó En Libertad Y Se Incorporó Al Ejército De Monteverde Este Lo Nombró Comandante General De La Villa De Calabozo Y De Ahí En Adelante Se Abrió Paso Con Sorprendente Empuje Valiente Diestro En El Manejo Del Caballo Y De La Lanza Extraordinariamente Activo Caudillaba Y Con Ferocidad Sin Igual Se Entregó A Saquear Asesinar Y Torturar En Las Indefensas Poblaciones Que Fueron El Primer Escenario De Sus Correrías A Fines De 1813 Ya Le Seguía Un Verdadero Ejército Que Después De Cada Batalla Vencedor O Vencido Renovaba En Los Llanos Al Parecer Inagotables Para Él Dos Compatriotas Suyos Al Servicio De La República Se Le Enfrentaron El Coronel Vicente Campo Elías Que Logró Derrotarlo En Mosquitero Y El Teniente Coronel Pedro Aldao Que Apenas Con 700 Hombres Quiso Detener A Los Cuatro Mil Que Traía Boves Y Perdió La Batalla Y La Vida En Su Heroico Intento También El Comandante Pedro María Freites Del Ejército De Oriente Logró Vencerlo Pero Poco Después Boves Derrotó Al Teniente Coronel Carlos Padrón Que También Murió Con Las Armas En La Mano Tales Fueron Algunos Del Centenar De Combates Y Batallas Que Se Libraron Ese Fin De Año Inútil Sería Querer Expresar Con Algún Orden Ese Combatir Incesante Ni Asignarle A Cualquiera De Aquellas Acciones Influencia Precisa Se Peleaba Donde Que Patriotas Irrealistas Se Encontraban Sin Considerar Ni El Número Ni La Situación En Que Se Hallaran Las Derrotas Conducían Casi Siempre Al Exterminio De Los Vencidos Y Las Victorias De Muy Poco Aprovechaban Porque Cuando Los Vencedores Creían Tener Asegurado Un Extenso Territorio Tenían Que Abandonarlo Casi En Seguida Bien Por La Aparición De Fuerzas Superiores O Por Las Numerosas Guerrillas Que Surgían A Su Alrededor Esto Último Sucedía Especialmente A Los Patriotas Que Por Falta De Armas Y Por Tener Contra Ellos A La Población Rural En Ningún Triunfo Encontraban Alivio Cuando Bolívar Comenzaba La Campaña De Araure Le Escribía Amariño Temo Con Fundamento Una Subversión En La Guaira O Caracas Que Quedan Sin Un Fusil Y La Creo Casi Inevitable En Los Llanos Y En Efecto Apenas Se Hubo Alejado Los Esclavos Y Algunos Campesinos Muy Poco Superiores A Ellos Se Declararon Realistas Y Saquearon Los Pueblos De Santa Lucía Santa Teresa Y Llare Cercanos A Bolívar Tenía Que Considerar Con Desesperación Que Las Ciudades Iban Quedando Despobladas Y Empobrecidas Bajo Los Implacables Sacrificios Que Se Les Pedía Sería Preciso Aceptar Que Sin El Auxilio Inglés O Norteamericano Era Imposible Triunfar Inglaterra Ni Siquiera Permitía A Los Republicanos Adquirir Armas En Sus Colonias Del Caribe Y Los Estados Unidos No Tenían John Smith Que Pudiera Convertirse Para Sus Hermanos Del Sur En Un La Fiet Caracas Solo Contaba Alrededor De 40.000 Habitantes A Principios Del Siglo Y Las Demás Ciudades De Venezuela Mucho Menos El Terremoto Había Hecho Desaparecer En Varias De Ellas Hasta La Cuarta Parte De La Población Y Así Tenían Que Dar Y Dar Día Tras Día Con La Capítulo Décimo Octavo Duró La Matanza Algunas Otras Noches Como Un Papel Que Un Niño Hubiera Rayado En Todas Direcciones Y Por Mero Capricho Así Se Vería Un Mapa De Venezuela En Que Marcáramos La Ruta Que Siguieron Los Ejércitos Combatientes Durante El Año 1814 Y Las Acciones Que Libraron Lo Ocurrido A Urdaneta A Principios Del Año Puede Logró Sin Embargo Organizar Su Ejército Y Marchó Contra Coro Valoarte De Los Realistas En El Extremo Noroeste Del País Derrotó Al Indio Reyes Vargas Que Le Cerraba El Camino Ya Se A A Aquella Cuando Supo Que Estaba En Peligro Varinas A Centenares De Kilómetros En El Sur Torció Pues Precipitadamente Su Rumbo Y Temeroso De No Llegar Paratiempo Conservó A Su Lado Solamente Una Pequeña Partida Y Se Internó En Los Llanos Pero Cuando Ya Badeaba El Río Portuguesa Un Oficial Fugitivo Le Informó Que Varinas Había Sido Tomada Y Pasados A Cuchillo Gran Parte De Sus Defensores Y Del Vecindario Retrocedió Pues Urdaneta Con Solo Nueve Jinetes Porque El Resto De Su Tropa Lo Envió En Auxilio De La Ciudad De Ospino Y Situado En Barquisimeto Logró Improvisar Una Fuerza Relativamente Considerable Con El Propósito De Reconquistar A Varinas Mas Cuando Ya Se Disponía A Ello Le Llegó Orden Del Libertador Para Que Enviase A Caracas Sus Mejores Tropas Porque Sobre La Capital Marchaba Boves Con 7000 Hombres Trasladado Ese Y Regresara De Nuevo Al Centro De Francia Y Todo Eso Sin Haber Podido Cumplir Ninguno De Sus Objetivos Boves Arrolló El 3 De Febrero En La Puerta Al Coronel Vicente Campo Elías Que Solo Tenía 3000 Hombres Y Cayó Sobre Los Valles De Aragua Pero No Era Únicamente Aquel Ejército Vencedor El Que Amenazaba A Caracas Un Guerrillero No Menos Feroz Que Boves Llamado Francisco Rosete Había Tomado Y Saqueado A Okumare Del Tuí Muy Cercano A La Capital Por El Sur Degolló Sin Distinción A Hombres Mujeres Y Niños Y Hasta En La Iglesia Sacrificó A Los Que Allí Se Habían Refugiado En Este Caso José Félix Rivas Fue El Salvador De Caracas El 12 De Febrero Derrotó En La Victoria Al Ejército De Boves Y Poco Después A Rosete Dos Veces En Los Valles Del Tuí En La Victoria Los Republicanos Estaban En Tal Inferioridad Numérica Que Reducidos A La Plaza Principal De La Ciudad Y Tras Haber Rechazado Un Asalto De Los Enemigos Arriba Solo Se Le Ocurre Decir Al Mayor General Mariano Montilla No Hay Que Los Últimos Jovencitos Que Quedaban En La Universidad Y El Seminario Y El Própio Jefe Vencedor Consideró Su Triunfo Un Verdadero Milagro La Sangre De Los Caraqueños Derramada En La Victoria Y La Protección Visible De María Santísima De La Concepción Fueron Los Que Salvaron La Patria En Aquel Memorable Día Contestó A La Municipalidad De Caracas Que Le Demostraba Su Agradecimiento Ese Rasgo De Rivas Matiza Con Luz Inigualable Su Sorprendente Personalidad De Revolucionario Era Tan Vehemente Que Se Introdujo En El Cabildo De Caracas El 19 De Abril De 1810 Titulándose Representante De Los Pardos Aunque Pertenecía A Una De Las Mejores Familias De La Capital Después Se Exhibía En Las Calles Tocado De Un En Que Se Empeñaba Y Más Tarde Se Mostraría Tan Duro Que A Su Sobrino Y Jefe El Libertador Le Hizo Frente Lo Amenazó De Muerte Y A Calumniarlo Sin Embargo Cuando Triunfa En La Victoria Se Muestra Abnegado Y Humilde Pide Para Bolívar Los Honores Que A Él Se Le Quieren Hacer Y Termina Su Respuesta Al En El Recurso De La Patria Y Espero De La Municipalidad Marque Este Día Para Bendecir A La Madre De Dios Con El Título De La Concepción Jurándole Una Fiesta Solemne Anual En La Santa Iglesia Metropolitana Poco Después Enfermo No Quiso Sin Embargo Que Faltara A La Patria El Auxilio De Su Prestigio Y Se Hizo Llevar En Una Hamaca Para Combatir A Rosete Caracas Lo Llamó El Invencible Entre Los Héroes Caídos En La Victoria Dos Eran De Los Mejores Veteranos De La República El Coronel Luis María Rivas Dávila Que Al Frente De Los Soberbios Dragones De Caracas Había Decidido El Triunfo En Araure Y El Capitán Rudecindo Canelón De La Infantería Que En La Misma Acción Con Una Fuerza Avanzada De Ochenta Soldados Fue El Primero En Acometer Al Enemigo Y Logró Desorganizarlo De Rivas Dávila Quedó Consignado En Unos Comentarios Del Ministro De La Guerra Sobre La Batalla De La Victoria Que Cuando Se Le Extraía La Bala Que Le Causó La Muerte Recomendó Llevarla A Mi Esposa Y Decidle La Conserve Y Se Acuerde Que A Ella Debo El Momento Más Glorioso De Mi Vida Aquel En Que He Perecido Defendiendo La Causa De Mi Suelo Pero El Peligro Que Había Corrido Caracas Fue Causa De Un Episodio Que Se Ha Discutido Tanto En La Vida De Bolívar Como La Matanza De Los Tres Mil Turcos Que Se Rindieron A Napoleón En Jafa Y El Sacrificio De Los Apestados De Su Propio Ejército Que Ordenó Poco Después Bolívar En Efecto Temeroso De Que Los Españoles Y Canarios Que En Caracas Y La Guaira Estaban Presos Desde El Año Anterior Pudieran Organizar Una Sublevación Ordenó Que Fueran Pasados Por Las Armas Perecieron Así 800 Infelices La Mayor Parte Civiles Y Naturalmente A Un En Realidad Fue El Único Caso En Que Los Patriotas Aplicaron Masivamente A Sangre Fría La Terrible Amenaza De Trujillo Y Dos Consideraciones Muy Graves Los Impulsaron A Ello El Recuerdo De Lo Ocurrido En Puerto Cabello Al propio Bolívar El Año 12 Por Haber Seducido Los Prisioneros Realistas A Algunos Oficiales Criollos Subalternos Y Que Caracas Y La Guaira Estaban Absolutamente Desguarnecida Y Solo Algunos Ancianos Mal Armados Cuidaban De Ambas Hasta Los Seminaristas Y Universitarios Casi Niños Habían Sido Incorporados Como Hemos Dicho A Las Tropas Que Salieron A Combatir Contra Bobes Y Rosete No Podían Olvidar Tampoco Los Patriotas Que Esos Españoles Y Canarios Aunque Civiles Eran De Los Que Habían Formado Los Cuerpos De Voluntarios Que Como Leales Vasallos Se Lanzaron Contra La Población Criolla Cuando El Triunfo De Monteverde Hemos De Seguir Se Preguntaban Amenazando Vanamente Con Una Guerra A Muerte Que De No Cumplir Se Hará A Nuestros Enemigos Más Crueles Y Soberbios Por Desgracia Es Muy Fácil Convertir En Razonamientos La Pasión Y En Esta Coyuntura Tanto Los Unos Como La Otra Arrastraron A Los Desesperados Defensores De Venezuela ¿Qué Utilidad Hemos Sacado Hasta Ahora? Preguntaba Bolívar Al Arzobispo De Caracas De Conservar A Esos Prisioneros Y Aún De Dar La Libertad A Una Gran Parte De Ellos Se Ha Conseguido Que Ayer En Tinaquillo Hayan Entrado Y Asesinado Veinticinco Hombres Que Ilustrísima Al Saber Que Bobes Sacrifica Indistintamente Hombres Y Mujeres Ni Siquiera En Esto Último Había Exageración Bobes Yáñez Puy Soazola Rosete Antoñanzas Cerberis Pascual Martínez Casi Todos Los Guerrilleros Realistas Sacrificaban Indistintamente Hombres Mujeres Y Niños Pero Lo Peor Es Que También Bajo Las Formas Legales El Empeño De Los Españoles En De Gentes Los Llevaba A Ser Crueles Y Hasta Con Las Víctimas Que Por Circunstancias Muy Especiales Han Debido Respetar La Esposa De José María España Fue Encarcelada Y Maltratada Estando Grávida Para Castigar Su Fidelidad A Aquel Mártir De La Patria Doña María Josefa Torres Fue También Reducida A Prisión Y Despojada De Sus Bienes Solo Por Haber Dado Asilo A Don Vicente Salias Y A Pesar De Que Este Estaba Protegido Por La Capitulación De San Mateo Era La Regla Que Se Aplicaba En Todos Los Casos Porque Se Sostenía Doctrinariamente Que Ni Los Tratados Ni Los Miramientos De Simple Humanidad Podían Invocarse En Favor De Los Insurgentes De Acuerdo Con Ese Criterio Fue También Que Monteverde Justicia De La Gran Nación Española Me Permiten Entrar En Ninguna Contestación Ni Dar Oídos A Ninguna Proposición Que No Sea Dirigida A Poner Estas Provincias De Mi Mando Tojo La Dominación En Que Deben Legítimamente Existir Y Llegó Hasta Retener Prisioneros A Algunos De Los Parlamentarios Que Se Le Enviaron Bolívar Y Los Suyos Insistieron Sin Embargo Hasta El Último Momento En Evitar El Atroz Sacrificio Cuando El Coronel Tomás Montilla Tomó A Calabozo Una De Las Primeras Ciudades En Sufrir A Manos De Antoñanzas La Guerra A Muerte Dejó Libres A Todos Los Realistas Que No Podía Guardar Por La Imposibilidad De Vigilarlos En Caracas Se Redujeron De Dos Mil A Los Españoles Y Canarios Presos Ya Dándoles Individualmente Pasaporte Para El Extranjero Ya Poniéndolos En Libertad En Grupos Numerosos Después De Su Victoria Contra Rosete En Okumare Rivas Trató Con La Mayor Humanidad A Los Heridos Y Prisioneros En La Gáceta De Caracas Donde Se Dio Cuenta De Este Hecho Se Exaltaba En Otra Nota La Conducta De Los Jefes Realistas Ceballos Y Correa Y Declaraba El Gobierno Republicano Que Si Todos Los Jefes Enemigos Fueran Como Ellos Ni Se Habría Nunca Declarado La Guerra A Muerte Ni Habría Corrido Una Gota De Sangre Española Lo Cual Era Una Nueva Invitación A Regularizar La Guerra Y Todavía El 28 De Enero De 1814 El propio Libertador Hizo Una Suprema Tentativa En 7 De Diciembre Pasado Dijo En Una Proclama Espedí Un Indulto Ahora No Solo Extiendo El Referido Indulto Y Perdón General A Los Bandidos Y Otros Individuos Americanos Españoles Y Canarios Sino También Hago Ilimitado El Dicho Perdón Por Tanto Mando A Todos Los Jefes Militares Civiles Y Políticos Que En Ninguna Manera Pasen Por Las Armas Ni Castiguen Con Dicha Pena De Muerte Ni Menos Arbitrariamente A Ningún Individuo De Los Que Voluntariamente Se Presentaren Sea Cual Fuere Su Origen Estado Y Condición Pero Nuevas Y Más Espantosas Crueldades Respondían De Parte De Los Guerrilleros Realistas A Aquellos Intentos De Los Republicanos Y El Más Poderoso De Esos Jefes Españoles José Tomás Bobes No Solo Llegó A Ceder En Ferocidad A Cuánto Se Había Hecho Sino Que Concibió El Malvado Designio De Dividir A Los Venezolanos Por Medio De La Guerra De Clases Y De Razas Para Que Se Destruyesen Unos A Otros Acerca De Esto Ha Quedado En Nuestra Historia Un Testimonio Insuperable Es El Memorial Que El propio Capellán De Su Ejército Doctor Don José Ambrosio Llamosas Presentó Al Rey En 1815 Su Objeto Era Indicarle Al Monarca Las Providencias Más Urgentes Para La Pacificación Espiritual Y La Reconstrucción De La Infeliz Venezuela Pero Su Testimonio De Lo Que Vio Estando Al Lado De Boves Nos Da Un Panorama General De Aquella Guerra Que Ninguna Otra Narración Podría Igualar Hasta El Desorden De Su Relato Parece Seguir Fielmente La Confusión De Pesadilla En Que Entonces Se Vivía El Comandante General Boves Relata Desde El Principio De La Campaña Manifestó El Sistema Que Se Había Propuesto Y Del Cuál Jamás Se Separó Fundábase En La Destrucción De Todos Los Blancos Conservando Contemplando Y Alagando A Las Demás Castas Como Resulta De Los Hechos Siguientes En Esta Resolución Hizo Matar En Calabozo 87 Blancos Que Pudo Aprender Y Dejó Lista De Otros 32 Para El Mismo Efecto Y Orden A La Salida De Esta Villa A Su Comandante Militar Para Que Hiciese Matar A Todo Hombre Blanco Que Allí Llegase Y Que Las Mujeres Blancas De Calabozo Y Pueblos Inmediatos Fuesen Remitidas A La Isla De Arichuna Como C Ejecutó Repartiendo Las Casas Y Bienes De Los Muertos Y De Las Desterradas Entre Los Pardos Y Dándoles Papeletas De Propiedad En El Pueblo De Santa Rosa Se Mataron Todos Los Blancos Que Iban Entre Las Compañías De Los Que Se Recogieron En Aquellos Pueblos Sacándolos De Noche Al Campo Y Matándolos Clandestinamente Sin Confesión Cuya Misma Suerte Tuvieron Igualmente En El Pueblo De San Mateo Los Que Fueron A Vender Víveres Al Ejército Luego Que Bob Salió De Cumaná Para Úrica Encontró Varios Blancos En Las Compañías Que Se Habían Formado Por Su Orden De Las Gentes Nuevamente Remitidas De Los Pueblos Y Los Hizo Morir Todos En Esta Misma Conducta Observó El Comandante Militar De Cumaná Salaberría Que Hizo Perecer De Noche Más De Dos Cientos Personas Blancas Ocultamente Y Sin Confesión La Insaciable Sed De Sangre De Bob No Estaba Solo Contraída A La De Los Blancos Aunque Contra Estos Era Más Ardiente En Los Campos De Batalla Y En Los Pueblos Pacíficos Se Condonó Vidas Y Ofreció Respetar Las Propiedades Y Conservarlas En Cuya Virtud Se Entregaron Sus Habitantes Pero Inmediatamente Que Entró Bobes En La Ciudad Hizo Degollar Por La Noche Y Sin Confesión Entre 800 A Mil Hombres En El Cerro Del Pato Saqueándola Después Igual Suerte Tuvo La Ciudad De Caracas Que Se Entregó Sin Hacer Resistencia Y En Las Noches Que Permaneció Allí Bobes Y Después Por Su Orden Se Sacaban Porción De Hombres A Degollar Sigue Narrando El Capellán Análogas Atrocidades Cometidas En El Oriente Del País Y Agrega La Conducta Observada Por Bobes Fue Consiguiente A Sus Palabras Continuamente Recordaba A sus Tropas En Público Su Declaración De Guerra A Muerte A Los Blancos Echa En El Guayabal Siempre Les Repetía Que Los Bienes De Estos Eran De Los Pardos En Sus Cálculos Militares Y En Su Clase De Gobierno Este Sistema Formaba Una Parte Muy Principal En Los Llanos Decía Él No Debe Quedar Un Blanco Por Dos Razones La Primera Por Tener Destinado Aquel Territorio Para Los Pardos Y La Segunda Para Asegurar Su Retirada En Caso De Una Derrota Pues No Se Fiaba De Los Blancos Cuya Compañía Le Desagradó Siempre Más Con Los Pardos Comía Y Con Ellos Formaban Sus Diversiones Para Complemento De Esta Conducta Dio Órdenes De Palabra Y Por Escrito A Todos Los Comandantes Militares Para Que A Cuantos Patriotas Blancos Se Presentasen O Pudiesen Ser Aprendidos Los Matasen Ocultamente Sin Formar Les Causan Y Observar Alguna Otra Formalidad Añadiéndole Siempre Que Sería Su Mayor Amigo El Que Más Matase A Consecuencia De Este Sistema Han Desaparecido Los Blancos En Cumaná Solo Han Quedado Cinco U Ocho Del País Y Aún Una Gran Porción De Señoras Fueron Presas Y Remitidas A Caracas Para Ser Conducidas A La Desierta Isla De Arichuna En El Mismo Ejército De Boves Que Se Componía A Principios De Diciembre De 1814 De 7500 Hombres Solo Había De 60 A 80 Soldados Blancos Y De 40 A 45 Del Mismo Color Entre Comandantes Y Oficiales Españoles Y Criollos Del Referido Ejército Después De La Toma De Maturina Mediados Del Expresado Mes De Diciembre Se Siguió El Mismo Sistema De Carnicería Y Mortandad Que Se Había Observado Invariablemente Antes Del Fallecimiento De Boves Así Fue Que El Comandante Gorrin Mató A 130 Que Aprendió En Los Cuatro Días Siguientes A La Ocupación De Aquel Pueblo Teniendo Indistintamente La Misma Suerte Cuánto Se Cogieron Y Presentaron Amanecían Muertos Los Pocos Blancos Pacíficos De Los Pueblos Siendo Voz Muy Común Y Pública Entre Los Pardos Negros Mulatos Y Zambos Que Le Componían El Exterminio De Aquella Raza Habiendo Varios Ejemplares Que Comprueban Esta Verdad Y La De Su Falta De Disciplina Y Subordinación Pues Cuando Se Les Antojaban No Obedecer Las Ordenes De Algunos Comandantes Y Jefes Lo Resistían De Hecho Y Pedían Su Deposición A Que Accedía El Comandante General Boves Nombrando Otros Que A Poco Tiempo Experimentaban La Misma Suerte Si Trataban De Corregirlos En Sus Excesos Desde Fines De Febrero Hasta El 25 De Marzo De Ese Año 1814 Bolívar Maniobrando En El Terreno Quebrado De San Mateo Donde Estaba La Hacienda De Su Familia De Que Ya Hemos Hablado Se Batió Con Fuerzas De Boves Tres Veces Mayores Que Las Suyas Y Lo Derrotó En Varios Combates En Uno De Ellos Los Realistas Habían Dominado Ya Las Alturas Y Estaban A Punto De Tomar El Parque Pero El Granarino Antonio Ricaurte Lo Hizo Volar Sacrificando Su Propia Vida Fue El Último Episodio De Aquella Desesperada Resistencia Escarmentado Boves Y Habiendo Sabido Que Se Aproximaba El Ejército De Oriente Mandado Por El General Santiago Mariño Se Retiró Y Poco Después Mariño Lo Venció También En Boca Chica Bolívar Persiguió A Boves Le Dispersó El Ejército Y Logró Auxiliar A Valencia Donde Urdaneta Con Menos De Mil Hombres Había Resistido A Ceballos Y Calzada Que Lo Sitiaban Con Cuatro Mil Defenderéis A Valencia Ciudadano General Hasta Morir Le Había Ordenado El Libertador Otra Hermosa Victoria De Bolívar Y Mariño Reunidos Fue La Llamada Primera De Carabobo A Diferencia De Lo Que Habitualmente Sucedía En Esta Acción Eran Sensiblemente Iguales En Número Ambos Contendientes El Ejército Realista Estaba Mandado Por El propio Capitán General Juan Manuel De Cajigal Que Era Militar De Carrera Y A Sus Órdenes Tenía Varios Cuerpos De Tropas Regulares De Los Llegados De España Al Lado De Bolívar Estaban Sus Mejores Subalternos José Félix Rivas Rafael Urdaneta Florencio Y Leandro Palacios El Abnegado Español Republicano Coronel Diego Jalón Con Mariño El Temerario Coronel Francisco Bermúdez Francisco Carvajal Que Llamaban Tigre Encaramado Y Se Había Hecho Célebre Porque Combatía Con Una Lanza En Cada Mano Manuel Cedeño Titulado Más Tarde Por Bolívar El Bravo De Los Bravos José Tadeo Monagas Que Durante La Acción Arrebató Personalmente A Los Escuadrones Enemigos El Estandarte Real Los Realistas Perdieron Más De Dos Mil Hombres Entre Muertos Heridos Y Prisioneros Varias Piezas De Artillería Quinientos Fusiles Todo El Parque Y Ocho Banderas Entre Ellas La Del Regimiento De Granada Extraordinario Ejemplo De Heroísmo Fue En Esa Batalla El Comportamiento Del Capitán José María Carreño Allá Base Muy Débil Narra La Razábal Curándose De Catorce Heridas Que Recibió En Los Cerritos Blancos Donde Perdió Completamente Un Brazo Pero Sabiendo Que Se Preparaba Una Grande Acción Que El Libertador Mandaría En Persona Pidió Su Alta Y Concurrió A La Gloriosa Acción De Carabobo Parecía Un Espectro Sin Sangre Mutilado El Habla Débil El Paso Lento Era Hijo Este Bizarro Capitán Del Comandante Julián Carreño Que Al Comienzo De La Revolución Se Presentó A Tomar Servicio En Las Filas Republicanas Con Sus Cuatro Hijos Y Sus Esclavos Dos De Esos Hijos Murieron En Los Campos De Batalla Y El Padre En La Defensa De La Casa Fuerte De Barcelona En 1817 En Cuanto A Aquel Capitán José María Que Convalesciente De Catorce Heridas Combatió En Debían De Considerarse Necesariamente Mortales Una De Ellas Le Abrió El Cráneo Y Otra Le Atravesó Uno De Los Pulmones Y Le Destrozó El Homoplato Sobrevivió Sin Embargo A Bolívar Y En 1842 Ya General De División Fue Enviado En La Comisión Que Trajo A Caracas El Cuerpo Del Libertador Admirados Y Cariñosos Los Caraqueños Comentaban Que Ingrupar Sus Fuerzas En Medio Del Incesante Combatir Apenas Les Daban Respiro Muy Pronto Los Vencedores Tenían Que Volver A Separarse Para Atender A Las Ávidas Masas Campesinas Que Por Todos Lados Se Lanzaban Contra El Centro De La República Sin Descuidar Tampoco A Puerto Cabello Por Donde Los Realistas Podían Recibir A Exilios De España O De Las Otras Colonias Y Atacarlos Por La Espalda Aferrados Así Al Reducido Espacio Donde Maniobraban Al Amparo De Algunas Ciudades Y Del Terreno Semimontañoso Dando Cara A Varios Frentes Simultáneamente Pero Desgastados Corroídos Por El Incesante Oleaje Los Patriotas Veían Disminuir Cada Vez Más A Su Alrededor Los Hombres Las Armas El Dinero Y Hasta Los Alimentos Bobes Sobre Todo Parecía Ubico Y Sus Fuerzas Inagotables Derrotado Varias Veces Y Aún Destruido Su Ejército Lograba Desaparecer Como Un Simple Contrabandista Que Tal Había Sido Su Verdadero Oficio En Los Llanos Pero A Los Pocos Días Reaparecía Más Poderoso Que Todos Los Otros Jefes Realistas Y Dispuesto A Prodigar En Nuevas Batallas Aquella Sangre Americana Que Despreciaba Por Igual En Sus Propios Soldados Y En Los Republicanos En Tales Circunstancias No Es Pues Inexplicable Aunque Lo Parezca Que Menos De Un Mes Después Del Triunfo De Carabobo Una Sola Derrota Que Sufrieron Bolívar Y Marinho A Manos De Boves La Segunda De La Puerta El 15 De Junio Decidiera La Suerte Del País Es Que La República Estaba Agotada Boves Según Su Costumbre Asesinó A Todos Los Prisioneros Tomados En Aquella Acción Entre Ellos Al Gallardo Coronel Diego Jalón Este Era Español Como Boves Aunque De Muy Diferente Índole Pero Esa Identidad De Sangre Solo Inspiró Al Feroz Vencedor Una Nueva Forma De Sevicia Al Día Siguiente De La Batalla Invitó A Jalón A Almorzar En Villa De Cura Y Al Levantarse De La Mesa Lo Hizo Decapitar En Su Presencia Siguió Luego Boves Contra Valencia Y Allí Lo Detuvo Durante Veinte Días El Coronel Juan De Escalona Hasta Que Agotados Los Víveres Y El Agua Los Sitiados Tuvieron Que Capitular Boves Había Amparado La Capitulación Bajo El Más Solemne Y Sagrado Juramento Por Los Santos Evangelios Y Presencia De La Majestad Divina Y El Capitán General Don Juan Manuel De Cajigal Deseaba Respetar Ese Tratado Que Protegía A Los Vencidos Pero En La Noche Siguiente A Su Entrada En Valencia Narra El Realista Heredia Boves Reunió Todas Las Mujeres En Un Sarao Y Entretanto Hizo Recoger Doctor Espejo Gobernador Político Logró La Distinción De Ser Fusilado Y Tener Tiempo Para Confesarse Las Damas Del Baile Se Bebían Las Lágrimas Y Temblaban Al Oír Las Pisadas De Las Partidas De Caballería Temiendo Lo Que Sucedió Mientras Que Bobes Con Un Látigo En La Mano Las Hacía Danzar El Piquirico Y Otros Onecitos De La Tierra Era Muy Aficionado Sin Que La Molicie Que Ellos Inspiran Fuese Capaz De Ablandar Aquel Corazón De Hierro Duró La Matanza Algunas Otras Noches Después De La Derrota De La Puerta Acompañado El General Bolívar Narra Lecuna De Un Grupo Numeroso De Oficiales Y Soldados A Caballo Y A Pie Pudo Romper A Los Enemigos Y Escapar Por El Camino Real Con Él Se Salvaron Briseño Méndez Leandro Palacios Su Sedecanes Plaza Y Herrera Y El Capitán Ambrosio Plaza Bermúdez Tiró Una Hermosa Capa A Los Llaneros A Punto De Cercarlo Y Mientras Se La Disputaban Se Alejó Del Campo Mariño Valdés Monagas Y Otros Orientales Se Salvaron Por El Camino Del Pau De Zárate A Consecuencia De La Caída De Valencia El General Urdaneta Que Operaba En Occidente Quedó Aislado Del Centro Y Apenas Logró Mediante Una Habilísima Y Valiente Retirada En La Cual Recorrió 166 Leguas A Través De Los Ejércitos Enemigos Salvar Sus Fuerzas Y Llevarlas Hasta La Nueva Granada ¿Qué Harían Pues Bolívar Y El Grupo De Oficiales Que Le Acompañaban Reducidos Prácticamente A Caracas Y Sus Alrededores Durante Algunos Días Pensaron En Resistir El Libertador Decretó La Ley Marcial Y Dispuso Que Todos Los Ciudadanos Debían Presentarse En El Término De Tres Horas Con Las Armas Y Bestias Que Poseyeran Un Bando Posterior Los Obligaba También A Entregar Cuanto Tuvieran En Dinero Prendas Y Víveres En Una Atrevida Incursión Contra Las Partidas Realistas Que Merodeaban Al Sur De Caracas El Capitán Republicano Antero Rachadell Logró Arrebatarles Las Joyas Que Habían Sacado De Los Templos Y Trajo A La Capital Aquel Pequeño Tesoro También Las Iglesias De Caracas Dieron Para La Defensa De La Patria Todos Los Objetos De Valor Que Guardaban Ofrendas Hechas Durante Tres Siglos Por Los Fieles Venezolanos Con Las Tropas Salvadas Del Campo De Batalla Y Los Últimos Ciudadanos Hábiles Para Llevar Las Armas Se Formaron Tres Batallones Y Tres Escuadrones De Caballería Y Un Campo Atrincherado Que Desde Enero Se Había Comenzado A Construir En El Centro De La Ciudad Daba A Los Más Temerarios La Esperanza De Que Aún Se Podía Detener Al Enemigo Pero En Realidad Era Imposible Aquellos Seis Cuerpos De Tropa Que Se Llamaban Batallones Y Escuadrones Apenas Sumaban Reunidos Poco Más De Mil Hombres Una Patética Apelación De Bolívar Al Gobernador Inglés De Barbados Para Obtener Dos Mil Fusiles Y Si Era Posible Mil Hombres Que Salvasen A Caracas De La Devastación No Obtuvo Ningún Resultado De Los Muchos Intentos Que Se Venían Haciendo Para Conseguir Armas Uno Solo Fue Fructífero A Una Goleta Sueca Se Le Pudieron Comprar Dos Cientos Noventa Fusiles Veinte Pares De Pistolas Y Setenta Y Nueve Sables Que Irrisión El Sistema Seguido Por Bobes Y Los Otros Guerrilleros Realistas De Estimular En Sus Soldados El Odio Y La Concupiscencia Daba Además Sus Naturales Frutos Que En Todos Los Lugares Abandonados Por Los Patriotas O Donde Éstos No Tenían Fuerzas Suficientes Para Refrenar Las Turbas Éstas Se Lanzaban Al Saqueo Las Violaciones Y El Asesinato Necio Nos Parece El Empeño De Algunos Escritores De Considerar Esto Como Un Fenómeno Propio De Los Países Americanos Y Sacar Simplistas Conclusiones Pseudo Sociológicas Aún En Las Naciones Mejor Organizadas Existen Capas Sociales Enteras Que Solo Se Mantienen Dentro Del Orden Por La Coacción A La Vez Moral Y De Fuerza Que Pesa Sobre Ellas En Tiempo De Paz Pero Apenas Cesa Esa Presión O Cambia De Signo Convirtiéndose En Loable Lo Que Antes Era Condenado Esa Criminalidad Latente Se Impone Bien En Forma Anárquica Bien Incorporándose Al Aparato Represivo Gubernamental En Los Regímenes Despóticos Desde Luego En Venezuela Y En Aquellos Momentos La Heterogeneidad Social Y El Estado Semisalvaje De Las Masas Campesinas Agravaban La Crisis Aterradas Pues Las Familias De Las Ciudades Más Pequeñas Se Lanzaban También Sobre Caracas En Busca De Refugio Y Aumentaban La Angustia Y El Desorden Que Rodeaban A Los Patriotas Día Y Noche Permanecían Abiertos Los Templos Para Acoger A Aquella Muchedumbre Y Hasta En Las Ruinas Dejadas Por El Terremoto Buscaba Albergue La Lastimosa Procesión De Desamparados Del Temple En Que Se Mantenían Dado El Patriotismo La Interesa Y Sinceras Convicciones Democráticas Fue Uno De Los Primeros Y Más Ardientes Revolucionarios Criollos Figuró A La Cabeza Del Gobierno Establecido El 19 De Abril Y Como Jefe De Un Escuadrón Se Batió Después En La Guerra A Muerte Ahora Le Escribía A Su Esposa Doña Rosa Galindo Sálvate Con Nuestros Hijos No Cuatro Días Para Evitar Los Primeros Momentos De Furor Pronto Saldremos En Campaña A Mí Siempre Me Hallarás En El Campo Del Honor Y Como De Su Cuantiosa Fortuna No Tenía Nada Que Darle A Aquella Familia Que Debía Abandonar A Aconsejaba A su Bella Y Joven Esposa Ocurrir A la Costura Y Al Lavado Para Ganarse El Pan En El Extranjero Pero Esa Misma Combatividad Perjudicaba En Otro Sentido A Los Republicanos Porque Los Reproches A Los Jefes Que Siempre Surgen En Tales Circunstancias Y Los Proyectos Fantásticos De Los Demagogos Amenazaban Anarquizarlos José Trinidad Morán Que Sería Después Uno De Los Mejores Jefes Venezolanos En Las Campañas Del Ecuador Y Del Perú Relata En Sus Memorias Lo Que Entonces Presenció El Libertador Reunió Dice Los Hombres Más Notables De Caracas Se Instalaron En Cabildo Abierto Y Ante El Pueblo Y Padres De Familia Bolívar Con Un Discurso Verdaderamente Patriótico Depositó La Autoridad En Sus Manos Ofreciendo Servir Con La Mejor Buena Fe Y Con Idéntica Constancia Bajo Las Órdenes Del Que Tuviesen A Bien Niño Aún Casi No Podía Formarme Juicio De Lo Que Era El Pueblo Soberano Deliberando Mil Candidatos Se Presentaron Pretendiendo El Mando Supremo El Populacho Quería Ya Saqueo Diciendo Que Todos Los Blancos Eran Godos Pero El Libertador Los Contuvo Haciendo Fusilar A Dos Iniciadores De Esta Patriótica Ocupación Cansado El Pueblo Sensato Y Más A Un Los Partidos De Vejarse Mutuamente En Sus Candidatos Y Sus Propósitos Por Un Movimiento General Aclamaron Nuevamente Para Jefe Supremo De Venezuela A Libertador Encomendándole Que Salvara La Patria Pero Ya No Era Tiempo Bobes Marchaba Sobre Caracas Con Un Ejército Vencedor Y Sembrando Por Todas Partes La Desolación Y La Muerte 6.000 Hombres Amenazaban A Caracas Cuando Allí Solo Había Dos Mil En Parte Restos De Los Derrotados Y Convalescientes Salidos Del Hospital Se Resolvió Pues Abandonar La Capital Se Mandó A Sacar La Plata Labrada De Las Iglesias Y Se Envió Al Puerto De La Guaira Para Embarcarla En Nuestra Escuadrilla Compuesta De Seis Buques Menores Bergantines Y Goletas En Una Lluviosa Y Triste Mañana El 7 De Julio Inició El Libertador Aquella Retirada Hacia El Oriente Del País Que Era Donde Se Vislumbraba Alguna Esperanza De Reorganizar Nuevas Fuerzas Justamente Se Cumplía Aquel Día Un Año Menos Un Mes De Haber Entrado Triunfante En Caracas Después De Mil Almas De Ambos Sexos Y De Todas Las Edades Siguen Narrando Morán Seguían Nuestros Pasos Casi Toda La Emigración Iba A Pie Y Como El Camino De La Montaña De Capaya Hacia Barcelona Es Lo Más Fragoso Consternaba Ver A Las Señoras Y Niñas Distinguidas Acostumbradas A Las Suavidades De La Vida Civilizada Marchar Con El Lodo A Las Daban Para Aliviarlas Cuanto Estaba En Nuestras Manos Pero No Era Posible Hacerlo Con Todas En Una Emigración Tan Numerosa Y Muchas Perecieron De Hambre Y De Cansancio Ahogadas En Los Ríos O Devoradas Por Las Fieras Que Abundan En Aquellos Bosques Aquella Región Era En Efecto Tan Accidentada E Inhóspita Que Cien Años Después Todavía No Existían En Ella Caminos Regularmente Transitables Y La Comunicación Entre Caracas Y Barcelona Se Hacía Mediante Un Largo Rodeo Por El Sur Pero Precisamente Aquellas Selvas Casi Vírgenes Los Pantanosos Senderos El Temor A Las Fieras Y A Las Serpientes Venenosas Era El Único Abrigo A Que Podían Aspirar Los Fugitivos Contra Los Veloces Jinetes Del Jefe De Heroísmo Y Fidelidad La Llevó En Su Caballo Sobre Las Aguas Desbordadas De La Laguna De Tacarigua Y También Tomó En Sus Brazos Un Niño De Pocos Meses Que Fue Más Tarde El Ilustre Matemático Manuel María Urbaneja 23 Días Duró Esa Trágica Fuga Desde Caracas Hasta Barcelona Cuando Los Sobrevivientes Apenas Comenzaban A Descansar Y Bolívar Iniciaba La Reorganización De Sus Tropas Auxiliado Por Mariño Y Otros Jefes Orientales El Ejército De Boves Mandado Por Su Segundo José Tomás Morales Apareció Por Los Llanos Del Sur El Libertador Y El General José Francisco Bermúdez Le Hicieron Frente En Aragua De Barcelona Pero La Anarquía Que Dividía A Los Republicanos Se Interpus También Entre Aquellos Dos Jefes Patriotas Desde 1813 Bolívar Y Mariño Habían Conservado Cargos Y Jurisdicciones Militares Diferentes Aquel Como Jefe De Occidente Y Mariño Como Jefe De Oriente Aunque Por Lo General Habían Actuado Siempre De Acuerdo En Aragua De Barcelona Bermúdez Que Pertenecía Al Ejército De Oriente Y Había Llegado Antes Que Bolívar A La Plaza No Quiso Aceptar Republicanas Reunidas Bolívar Y Bermúdez Combatieron Cada Cual Con Las Suyas Propias Y Con Criterio Independiente Naturalmente Fueron Derrotados Y Morales Procedió Según Ya Era Costumbre Por Todas Partes Dice Un Testigo Presencial Llevaron El Asesinato Las Violaciones El Incendio Y El Pillaje En La Población En Los Bosques Y En El Templo Donde Se Refugiaron Heridos Mujeres Y Enfermos Ancianos Y Niños La Cuchilla De Los Verdugos Se Descargó Sin Compasión La Carnicería Fue General El Templo Quedó Anegado En Sangre Este Desastre Antes Que Aleccionar A Los Patriotas Exacerbó Las Recriminaciones Que Recíprocamente Se Hacían Rivas Y El General Piar Intentaron Ser Reconocidos Como Jefes De Occidente Y De Oriente Respectivamente En Lugar De Bolívar Y Mariño Aunque Para Rivas Aquel Título Hubiera Sido Impartibus Ya Que Todo El Occidente Estaba Ocupado Por Los Realistas Y En Cuanto A Piar Este Era Odiado Por El Jefe De Más Prestigio En Oriente Bermúdez Para Colmo De Males Un Corsario Al Servicio De Los Republicanos Llamado José Bianchi Quiso Apoderarse Del Parque Y Sus Vidas Subieron Al Buque Que Mandaba Aquel Desalmado Pero Apenas Lograron Que Les Entregara Parte De Lo Que Se Había Apoderado Y Esto Mismo Dio Lugar A Nuevas Acusaciones Contra Ellos A Tanto Llegaron Las Pasiones Que Rivas Escribió A Don Martín Tobar Las Más Insensatas Calumnias Contra El Libertador Y Mariño Piar Cañoneó En Margarita El Barco En Que Llegaban Estos Dos Jefes En La Más Angustiosa Situación Y En Carúpano Rivas Los Redujo Por Fin A Prisión En La Carta A Tobar No Se Priva De Narrarlo Así Bolívar Y Mariño Con Los Suyos Llegaron A Carúpano Acosados De La Hambre Y De La Sed Porque Carecían De Provisiones Allí Los Sorprendí Arresté Sus Personas Y Les Quité La Plata Pertrechos Y Fusiles Que Les Habían Cabido En Suerte No Había Dejado De Ser Rivas Sin Embargo El Paladín Admirable Patriota Desinteresado Temerario Y Que Nunca Fue Vencido Sino Cuando La Superioridad Numérica Del Enemigo Era Irresistible Pero El Dolor Y La Ira Lo Cegaban Bolívar Logró Que Sacó De La Prisión Amariño Y Ambos Seguidos Por 42 Oficiales Embarcaron Para Cartagena De La Nueva Granada Salían De Su Patria Pistola En Mano Para Defenderse De Sus Propios Compañeros Y Subalternos Poco Pudieron Hacer Los Temerarios Jefes Que Quedaban En Tierra Con Las Menguadas Fuerzas Que Les Restaban Bermúdez Y Sedeño Lograron Vencer A Morales En Maturín Durante Cinco Días De Combate Pero Babs Que Se Puso Nuevamente Al Frente De Su Ejército Logró Derrotar A Piar Y Después A Bermúdez Y El 5 De Diciembre Acabó Con Rivas Y Bermúdez En Úrica Provincia De Barcelona Suceso Feliz Para Los Patriotas Fue Que En Esta Última Acción Murió Bobes Demasiado Tarde Morales Volvió A Vencer El Día Once A Las Escasas Tropas Que Con Rivas Y Bermúdez Quisieron Resistir En Maturín Y Para Fines De 1814 Toda Venezuela Quedó En Poder De Los Realistas Apenas Algunas Guerrillas Con El Futuro General Paez En Los Llanos De Apure Con Monagas Cedeño Sarasa Y Otros Jefes En Oriente Llevaban De Un Fugitivo Después De La Derrota De Maturín Fue Entregado Por Un Esclavo A Un Guerrilleros Realistas Que Lo Asesinaron Y Enviaron A Caracas Su Cabeza Frita En Aceite Las Autoridades Españolas Ordenaron Que Este Lastimoso Trofeo Fue Colocado En Una Jaula De Hierro A La Entrada De La Ciudad Por El Norte Y Allí Permaneció Por Varios Años Ramírez Intendente De Hacienda Del Mismo Gobierno Auxiliaron Con Víveres Y Dinero A Las Familias Venezolanas Refugiadas En St. Thomas Y Acogieron También En Puerto Rico A Muchos De Los Fugitivos Meléndez Recordémoslo Ya Había Dado Muestras De Su Fin Calidad Moral Con Las Atenciones Que Brindó A Miranda Durante La Prisión De Este En Aquella Isla Bolívar Generosidad Quiso El Libertador Presentarse Ante Aquel Cuerpo Para Dar Cuenta De Lo Que Había Hecho En Venezuela Y Que Se Juzgara Su Conducta Pero Don Camilo Le Respondió General Vuestra Patria No Ha Perecido Mientras Exista Vuestra Espada Con Ella Volveréis A Rescatarla Del Dominio De Sus Opresores El Congreso Granadino Os Dará Su Protección Porque Está Satisfecho De Vuestro Proceder Habéis Sido Un Militar Desgraciado Pero Sois Un Grande Hombre Considerable Apoyo Para El Libertador Fue También Que El General Urdaneta Y El Cuerpo De Ejército Que Éste Había Salvado Lo Reconocieran Como Jefe Por Lo Cual Pudo Poner Aquellos Magníficos Veteranos A Las Órdenes Del Gobierno Granadino Que También Como En 1812 Se Aunque Los Españoles Ocupaban Parte De Su Territorio Y Podían Estrecharla Desde Venezuela Y Por El Sur Los Dirigentes Republicanos No Encontraban Solución Pacífica A Aquel Conflicto Sin Contar Con Que A Menudo Dentro De Cada Provincia Surgían Rencillas Más O Menos Personalistas Que Aumentaban La Confusión Ya A su Paso Por Cartagena Que Fue La Primera Ciudad Donde Más Irritante Que Podía Acontecerle Dentro De Un Ejército Que Se Propusiera Libertar El Continente Hubiera Aceptado Quizá Un Rango Subalterno Subordinado A Un Gobierno Nacional De Amplios Propósitos Podía Dominar La Impetuosidad De Su Carácter Y Someterse Como Lo Hizo Con Respecto Al De Colombia En Vísperas De Ayacucho Pero Descender A La Situación De Un Caudillo Regional O Jefe De Un Partido Lo Consideraba Afrentoso Para Él Y Funesto Para La República Podemos Imaginar Pues Con Cuánta Amargura Aceptaría La Misión Que Le Confió El Gobierno General De La Nueva Granada De Reintegrar Por La Fuerza Al Seno De La Provincia De Cundinamarca Y Su Capital Bogotá Afortunadamente Después De Breves Operaciones Militares Y Dos Días De Combate Dentro De La Própia Ciudad Quedó Cumplida La Ingrata Misión Y Bolívar Se Dedicó A Borrar En El Ánimo De Los Bogotanos El Resentimiento De La Derrota El Cielo Había Escrito Al Presidente De Cundinamarca Me Ha Destinado Para Ser Libertador De Los Pueblos Oprimidos Y Así Jamás Seré El Conquistador De Una Sola Aldea Los Héroes De Venezuela Que Han Triunfado En Centenares De Combates Siempre Por La Libertad No Habrían Atravesado Los Desiertos Los Páramos Y Los Montes Para Venir A Imponer Cadenas A Sus Compatriotas Los Hijos De América Y Le Reiteraba Que Su Único Objeto Era La Unidad Del Nuevo Mundo Para La Independencia Y La Libertad Después De Su Victoria Procedió Con Tanto Acierto Que Los Propios Dirigentes Políticos De La Ciudad Le Pidieron Que Permaneciera En Ella El Gobierno De La Confederación Que También Procedió Con Gran Nobleza Y Generosidad Mandó Comisionados Para Conferenciar Con Él Y Se Le Confirió El Grado De Capitán General Que Hasta Entonces No Había Existido Entre Los Republicanos Pero Lo Que Más Debía De Satisfacer Le Era Que Esta Máxima Autoridad Incluía La Aprobación De Sus Bastos Propósitos Expedicionar Contra La Provincia De Santa Marta Que En El Norte Estaba Todavía En Poder De Los Españoles Entrar Por Esa Vía En Venezuela Para Libertarla Nuevamente Regresar Por Cúcuta Y Seguir Por El Sur Hasta Lima Esta Visión Aquilina De La Para Impedir Que El Espíritu De La Revolución Se Consumiera Entre Los Meandros De Intereses Minúsculos En El Libertador Era Además Tan Espontánea Que Justamente En Las Horas De Mayor Adversidad Se Acogía A Ella Con Más Ahínco Con Fecha 24 De Diciembre De Ese Año 1814 Apremiaba Así Al Doctor Y General Custodio García Rovira Que Era Uno De Los Triunvidos Elegidos Para El Gobierno De La Nueva Granada Este Momento Es El Más Crítico Para Santa Fe Y Así Todos Desean Tener Un Apoyo Inmediato En El Gobierno Para Su Protección Yo Debo Marchar Dentro De 15 Días A Más Tardar Necesito Las Órdenes Más Convenientes Para Que Se Obedezcan Las Mías Crea UD Amigo Que Si Deseo El Que Se Me Autorice De Un Modo Amplio En Lo Relativo A La Guerra Es Porque Estoy Determinado A Tomar A Santa Marta Maracaibo Coro Y Volver Por Cúcuta A Libertar El Sur Hasta Lima Sin Embargo Aquel Final Deslumbrante Que Por Momentos Le Dejaba Entrever El Destino Tardaría Mucho En Hacerse Realidad Cinco Años De Pruebas Lo Capítulo Décimo Noveno El Valor La Habilidad Y La Constancia El Soldado Bisoño Lo Cree Todo Perdido Desde Que Es Derrotado Una Vez Porque La Experiencia No Le Ha Probado Que El Valor La Habilidad Y La Constancia Corrigen La Mala Fortuna Les Avertía Bolívar A Los Granadinos En Su Manifiesto De Cartagena Soldado Bisoño Era También Él En Aquellos Días Puesto Que Su Primer Mando Había Terminado En Un Fracaso Y Todavía Ninguna Victoria Lo Autorizaba A Proclamar Aquella Animosa Convicción Sin Embargo Con Lo Único Que Le Quedaba Aquella Tenacidad Que Invocaba Recomenzó La Lucha Y Ocho Meses Después Entraba Triunfante En Caracas Ahora En 1815 Iba A Necesitar Con Frecuencia Repetirse A Año Dentro De Poco Todo Parecería Perdido Su Propósito De Unificar Las Fuerzas De La Nueva Granada Y Marchar Contra Los Realistas En Una Campaña De Largo Aliento Había Sido Acogido Con Entusiasmo No Solo El Gobierno General De La Confederación Estaba Dispuesto A Todos Los Sacrificios Los Particulares Acudían También Con Inagotable Generosidad Se Vieron Casos Tan Conmovedores Como El De La Familia Girardot Acerca De La Cual Escribió Bolívar Al Gobierno Los Servicios Del Coronel Girardot No Han Quedado Bien Recompensados Toda La Nueva Granada Y Venezuela Lloran Su Muerte Y Veneran Su Memoria Mas Las Concesiones Que Se Hicieron En Favor De Su Familia Han Sido Renunciadas Generosamente En Bien De La Patria Su Padre A Quien La Pérdida De Dos Hijos En El Campo De Batalla Podría Hacer Desear La Conservación Del Resto De Su Familia Me Ha Presentado Luego Que Llegué El Único Varón Que Le Quedaba Pero Una Vez Más Las Rencillas Intestinas Iban A Frustrar La Gran Empresa Cartagena Cuyo Gobierno Pasó A Manos De Enemigos Personales De Libertador Entre Ellos El Mismo Coronel Castillo Del Año 12 Se Negó A Procurarle Los Auxilios Que Necesitaba Para Abrir La Campaña Sobre Santa Marta En Realidad Se Le Mostraba Decididamente Hostil Hasta El Punto De Prohibir Que Las Tropas De La Unión Pasaran Por Su Territorio Y Justamente Cuando Los Realistas Amenazaban Desde Venezuela El Flanco Derecho De Los Llegar A Un Avenimiento Al Doctor Pedro Wall Que Se Ofreció Como Mediador Le Escribía Yo Sigo La Carrera Gloriosa De Las Armas Solo Por Obtener El Honor Que Ellas Dan Por Libertar A Mi Patria Y Por Merecer Las Bendiciones De Los Pueblos Ahora Pues Como He De Desear Yo Marchitar Los Laureles Que Me Concede La Fortuna En El Campo De Batalla Por Dejarme Arrastrar Como Una Mujer Por Pasiones Verdaderamente Femeninas No Digo Con El Brigadier Castillo Que Sigue Nuestra Causa Sino Con Fernando Séptimo Que La Combate Me Reconciliaría Yo Por La Libertad De La República Y El Presidente Del Estado De Cartagena Le Hacía Esta Patética Apelación Los Fondos Que He Traído Se Están Agotando Inútilmente Los Vestidos Rompiéndose Los Ranousous Y Mompocinos Desertándose Por La Facilidad Que Encuentran Para Ello El Enemigo Preparándose Para Repelernos Las Tropas De Cartagena Disminuyéndose Considerablemente Por La Falta De Presti Por La Sobra De Inacción La Desconfianza Y Los Temores Aumentándose La Opinión Pública Perdiendo La Confianza Que Debíamos Inspirarle El Gobierno Nosotros Derribando Con Nuestras Propias Manos El Edificio De La Libertad Entre Cuyas Ruinas Debemos Sepultarnos Salvemos La República Señor Presidente Yo Convido A Usted Para Esta Obra Generosa Justa Y Gloriosa Pongámonos De Acuerdo De Mi Parte Tendrá Usted Toda La Deferencia Posible Estoy Pronto Hasta Sacrificar El Honor De Ser El Libertador De Mi País Renuncio Al Mando Del Ejército Si Sé Desconfía De Mi Buena Fe Haré Todo Pero Estoy Decidido A No Demorar Más Las Operaciones Un Tan Bello Ejército No Merece Perecer En La Inacción Por El Capricho De Algunos Suspicaces Que Temen Lo Que No Deben Temer Y No Temen La Responsabilidad Ante Dios Y Los Hombres De Ser Los Destructores De Su Dentro De La Propia Ciudad Se Habían Entregado A Escandalosas Escenas De Violencia Hasta El Aguerrido Y Abnegado De El Uyar Fue Víctima De Estas Porque Expulsado De La Ciudad Por Los Patriotas Del Bando De Castillo Pereció En Un Naufragio Cuando A Fin Del Año Regresaba Para Proseguir La Defensa De La Patria Bolívar Por Su Parte Tomó Con La Esperanza De Que Su Presencia Allí Suscitara En La Ciudad El Triunfo De Sus Partidarios Tenía La Escusa De Que Castillo Lo Había Hecho Antes Y Así Obtuvo Lo Que Ahora Él Se Proponía Pero Eso No Era Buen Argumento En Su Favor Y Antes Ha Debido Ser Motivo Para Que No Imitara Aquel Ejemplo Que Lo Comprometía Más En Una Guerra Civil Perniciosa Y Sin Gloria Es Evidente Que Obedeció Más Al Despecho Y A La Ansiedad Que Sentía Antes Que A La Razón Se Advierte En La Propia Justificación Que Busca Ellos Quieren Decía Que Mi Ejército Perezca Él Lo Desea También Pero Es Con Gloria En El Campo Del Honor Combatiendo Contra Los Enemigos Si Me Dan Auxilios O Contra Los Traidores Si Me Los Niegan 186 Y En Otra Comunicación Al Gobierno General Reiteraba Yo He Venido A Libertar La Nueva Granada Y No A Recibir Ultrajes Mi Ejército Está Resuelto A Morir En El Campo Del Honor Al Pie De Las Trincheras De Santa Marta O Sobre Los Muros De Cartagena Y No Está Resuelto A Perecer Como Esos Viles Esclavos De Fiebres Viruelas Y Miserias En Definitiva No Habiéndose Producido Dentro De La Ciudad La Reacción Que Él Esperaba Renunció El Mando Del Ejército Ante Una Junta De Guerra El 25 De Marzo Y Como Los Jefes Venezolanos Y Granadinos Que La Componían Se Negaron Por Unanimidad A A La Reiteró El 8 De Mayo Y Se Embarcó Para Jamaica Al Despedirse Escribió Al Presidente De Las Provincias Unidas Siempre Conservaré En Mi Memoria La Gratitud Que Debo Al Gobierno De La Unión Y Jamás Olvidaré Que Los Granadinos Me Abrieron El Camino De La Gloria Tristes Noticias De Venezuela Le Habían Llegado Entretanto Ya Hemos Dicho Que Todo El País Quedó En Manos De Los Ellas Enteras Se Habían Ofrecido A La Patria Y Habían Desaparecido De Cinco Hermanos De La Familia Burós Que Se Alistaron En Las Filas Patriotas Tres Perecieron En Los Primeros Años De La Guerra En Las Matanzas De Maturín Fueron Sacrificados El Licenciado Miguel José Sanz El Ilustre Francisco Javier Ustaris Y Dos De Sus Menores Dionisio Palacios Blanco Primo Y Cuñado De Libertador Los Oficiales Francisco Palacios Blanco Y Dionisio Blanco De La Misma Familia Mariano Ustaris Que Era Todavía Un Niño Se Salvó Porque Una India Lo Escondió En Su Rancho Durante La Fuga José Félix Rivas Alcanzó A Verlo Y Le Gritó Mariano Si Ves A Mi Esposa Dile Que Todavía Estoy Vivo Ya Sabemos Que No Sería Por Mucho Tiempo La Esposa De Rivas Y La Madre De Mariano Ustaris Eran Hermanas Tías Carnales Del Libertador Y Ambas Se Encontraban También Entre Aquella Muchedumbre De Familias Errantes Y Combatientes Desesperados Detrás De La Cuál Corrían Los Implacables Lanceros De Boves Veinticinco Varones De La Familia Rivas Habían Muerto En Menos Vasdávila El Doctor Francisco Espejo Bernardo Bermúdez García De Sena Aldao Freites Campo Elías Villapol Dieron También Sus Vidas En Los Campos De Batalla O Fusilados Como Insurgentes Veintidós Años Tenía Solamente Antonio Muñoz Tebar Cuando Murió En La Batalla De La Puerta Y Ya Había Sido Secretario De Guerra Y Marina También Del Pueblo Anónimo Habían Ascendido A Tener Nombre Memorable Por Su Heroica Muerte Hombres Como Francisco Carvajal Llamado Tigre Encaramado Y Mujeres Como Juana Ramírez La Avanzadora Miles De Aquellos Humildes Artesanos De Caracas Que Habían Soñado Con Una Escuela Para Los Pardos Y Los Músicos Que Formaban Las Cinco Orquestas Del 19 De Abril Cuantos También Que Habían Sido Simples Esclavos Muchos De Éstos En Efecto Fueron Manumitidos Por Sus Amos Para Que Se Incorporaran Al Ejército Republicano Y Así Como Soldados Unidos A Los Hijos De La Familia En Las Apretadas Filas Del Batallón Contribuyeron A Conquistar La Igualdad Que Sus Señores Querían Convertir En Idea Política Debía Ser Sin Embargo A Costa De Su Vida Parecía Enlazados Desesperadamente Por El Rencor En Ciego Abrazo Realistas Y Patriotas Habían Recorrido Todo El País Exterminándose Mutuamente Y Dejando Los Campos Cada Vez Más Desalados Y Más Hambrientas Las Ciudades El Doctor José Manuel Oropesa Criollo Realista Y Asesor De La Intendencia Informaba No Hay Ya Provincias Las Poblaciones De Millares De Almas Han Quedado Los Caminos Y Los Campos Cubiertos De Cadáveres Insepultos Arrasadas Las Poblaciones La Agricultura Enteramente Abandonada Y Así Es Que Ya No Se Encuentran En Las Ciudades Ni Granos Ni Frutos De Primera Necesidad He Visto Los Templos Polutos Llenos De Sangre Y Saqueados Hasta Los Agrarios Situación Que Comentaba A su Vez El General Español Manuel Del Fierro Así Si En Las Demás Partes De La América Se Encontraran Muchos Boves Yo Le Aseguro A Usted Que Se Lograrían Nuestros Deseos Pues Lo Que Es En Venezuela Poco Ha Faltado Para Ver Los Realizados Pues Hemos Concluido Con Cuánto Se Nos Han Presentado Tal Era El Subalternos De Servicio Dependencias De Los Cuerpos De Ingenieros Y De Artillería Y Empleados Administrativos En Total Cerca De 15 Mil Hombres Que Unidos A Los Que Antes Habían Llegado De La Península Y De Las Colonias Y Al Crecido Contingente De Criollos Realistas Formaban Un Imponente Ejército Desde Luego Se Le Destinaba No A La Sola Pacificación De Venezuela Y De La Nueva Granada Sino De Todas Las Colonias Americanas Para Mandarlo Se Había Escogido Al Mariscal De Campo Don Pablo Morillo Y Tanto Este Como Sus Oficiales Y Soldados Eran De Los Veteranos Formados En España Durante La Lucha Contra Napoleón Capaces Pues De Batirse Por Igual Como Guerrilleros O En Campañas De Largo Alcance Por Su Disciplina Y Recursos Aquellas Fuerzas Podían Equipararse A Las Mejores Tropas Regulares Por Su Formación Y Veteranía Emparentaban Con Las Partidas De Voluntarios Que Sin Tener Armas Ni Jefes Cuando Se Alzaron Diezmaron Y Desmoralizaron A Los Ejércitos Franceses Desde Soldado Razo Ascendió Morillo A Los Más Altos Rangos De La Milicia Se Había Batido Contra Los Franceses En Tolón Trafalgar Y Bailén Al Frente De Un Heterogéneo Contingente Tropa Y Paisanaje Como Escribió El Mismo Decidió La Toma De Vigo Tuvo La Gloria De Recibir A Los Oficiales De Napoleón Que Rindieron La Plaza Y Pasó De Un Salto De Subteniente A Coronel En Zampallo Logró Rechazar A Ney Y Entonces Fue Cuando Formó El Regimiento De La Unión Que Trajo A Venezuela Y Que Ostentaba En Su Bandera El Puente Donde Se Decidió Aquella Acción A Veces Con Tropas Que No Tenían Ropa Ni Calzado En Otras Ocasiones Con Un Ejército Que Incluía Un Batallón Portugués Y Otro Inglés Siguió Los Altibajos De La Campaña Libertadora De España Y Fue También De Los Tiempo Trabajando Los Cuerpos Continuamente En La Escuela De Batalla Y Guerrillas Y Más Adelante Se Principiará A Maniobrar En Línea Los Realistas De Venezuela Se Sintieron Deslumbrados Al Verlo Llegar La Gran Expedición Al Mando De Morillo Narra Heredia Estaba Compuesta De Ejércitos Jamás Había Salido De España Para La América Expedición Más Brillante Y Numerosa Tan Espléndidos Se Sentían Que Un Coronel Del Regimiento De La Unión Comentó Cuando Los Llaneros Criollos De Morales Se Les Unieron Si Estos Son Los Vencedores Quienes Serán Los Vencidos Sarcasmo Que Repetían Después Con Regocijo Los Otros Jefes Y El propio Morillo Sin Embargo Así Miserables Como Estaban Venezuela Y Nueva Granada Iban A Absorber Hasta Destruirla Aquella Expedición Que Ahora No Pensaba Sino En Pasar Sobre Ellas Para Seguir Hasta Los Extremos Del Continente Extraña Concatenación Histórica En Francia Durante La Revolución El Pueblo En Armas Había Derrotado A Los Ejércitos Profesionales De Los Reyes Después En España Durante Bien Entrenados Y Armados Con Jefes De Primera Calidad Y El Prestigio De Innumerables Victorias Y A Pesar De Esto Fueron Vencidos Varias Veces Y Humillados Por Tropas Populares Reunidas Deprisa Sin Experiencia Y Casi Sin Armas Mandadas Por El General No Importa Quién En 1815 En América El Ejército Profesional Y Disciplinado Era El De Aquellos Vencedores De Los Franceses Equipados Ahora A La Europea Con Un General De Los Más Experimentados Y Armas Y Recursos Que Jamás Podrían Igualar Los Despreciados Insurgentes Criollos Sin Embargo Iba A Ser Derrotado Por Estos En Los Campos De Venezuela Y De Nueva Granada Quedarían Abatidos Los Regimientos De Orgullosos Nombres Las Historiadas Banderas Los Trenes De Artillería Y Sarra Oficialidad De La Llamada Expedición Pacificadora Pero Nada De Esto Se Vislumbraba Todavía A Fines De 1814 Había Dicho Bolívar En Una Proclama Así Parece Que El Cielo Para Nuestra Humillación Y Nuestra Gloria Ha Permitido Que Nuestros Vencedores Sean Nuestros Hermanos Y Que Nuestros Hermanos Únicamente Triunfen De Nosotros ¿Qué Sentiría Ahora Solitario En Jamaica Al Saber Que Aquellos Venezolanos Inexplicablemente Fieles Al Rey Recibían Semejante Refuerzo Por Corto Tiempo Pensó En Que Podía Obtener Auxilios De Inglaterra Y Hasta Tuvo El Propósito De Seguir A Londres En Cartas Al Duque De Manchester Gobernador De La Isla A Sir Richard Wowsley A Quien Ya Había Tratado En Londres Y A Maxwell Heslop Un Comerciante De Kingston Que Se Le Mostró Particularmente Amistoso Les Habla De Aquel Proyecto De Las Ventajas Comerciales Que La América Independiente Podía Procurar A La Gran Bretaña Y Precisa Ventajas Tan Excesivas Pueden Ser Obtenidas Por Los Más Débiles Medios 20 O 30 Mil Fusiles Un Millón De Libras Esterlinas 15 O 20 Buques De Libertad A La Mitad Del Mundo Y Poner Al Universo En Equilibrio Pero Esa Imagen Y El Argumento De Que Estos Países Solo Esperan La Libertad Para Recibir En Su Seno A Los Europeos Continentales Y Formar De La América En Pocos Años Otra Europa No Conmovían En Absoluto A Los Gobernantes Ingleses De Aquellos Días A La Caída De Mundial De Cuántas Perturbaciones Podían Parecer Terroríficas A Los Comerciantes Y Políticos Que Habían Mantenido Una Lucha De Más De Veinte Años Contra La Francia Revolucionaria El Nuevo Culto De La Legitimidad Reinaba En Todo El Continente Y Los Congresos Internacionales Que Entonces Se Reunieron Solo Pensaban En Estrangular Con Aquella Argolla Cualquiera Manifestación Por Leve Que Fuera De La Temida Voluntad Popular Las Persecuciones Y Los Supricios Contra Los Liberales De Rusia Austria Prusia E Italia Entusiasmaban A Fernando Siete Que Naturalmente Se Esforzaban En Cederlos Pero También Hacían Sonreír Cortésmente A Inglaterra Que Si Bien No Los Necesitaba Para Mantener Dócil A Su Pueblo Tampoco Sentía Repugnancia En Secundarlos Precisamente En Aquellos Días El Gobernador Inglés De La Isla De Trinidad Dictaminó Solemnemente Que Era Un Crimen El Comercio De Armas Con Los Insurgentes De Tierra Firme Y Todas Las Personas Que Prófugas De Las Provincias Españolas Han Sido Admitidas En Esta Isla Solo Por Una Permanencia Temporal Para Seguridad Y Protección De Las Mismas Que Sean Halladas Cómplices En Tales Crímenes Serán Inmediatamente Presas Sus Propiedades Perdidas Y Confiscadas Y Dichas Personas Desterradas Y Expulsadas De Esta Colonia También Bolívar Lo Observaba De Cerca No Solo Los Europeos Escribe Pero Hasta Nuestros Hermanos Del Norte Se Han Mantenido Inmóviles Espectadores De Esta Contienda Y Acerca De Inglaterra Acusa Todos Los Recursos Militares Y Políticos Que Nos Han Negado A Nosotros Se Han Dado Con Profusión A Nuestros Enemigos Y Sin Citar Otros Ejemplos The Courant De Jamaica Y La Gáceta De Santiago De La Vega Copiando De Aquel Publican La Lista De Las Armas Municiones Y Vestuario Que Han Recibido Sin Duda Ese Ambiente Fue Lo Que Lo Hizo Desistir De Su Proyectado Viaje A Londres Una Vez Más Como En 1810 Se Daba Cuenta De Que Su Patria Americana Estaba Sola Y De Que Debía Ganar La Guerra Por La Desesperación A Lo Criollo Con Nuevos Proyectos Ya En Su Mente Para Recomenzar La Lucha Empleó Los Últimos Meses Del Año En Analizar La Situación De La América Y Explicarla Ante El Mundo Publicar En Torra O Gazad También En Forma De Cartas Sus Reflexiones Acerca De La Constitución Social De La América Hispana Y Su Futuro Político En Otro De Esos Estudios Que Según Parece No Fue Publicado Se Refiere Al Problema De La Heterogeneidad Ráceas Que Prevalecía En Sur América Ese Era Desde Los Desgraciados Sucesos De Santo Domingo En El Siglo Anterior El Peligro Que Se Señalaba Con Más Alarma Cuando Se Trataba De Cualquier Proyecto Revolucionario En Estas Colonias Y Entonces Como Ahora Se Intentaba Convertir Aquella Característica Social En Una Fatalidad Insuperable Que Negaba A Las Naciones Hispanoamericanas La Posibilidad De Formas De Vida Análogas A Las Europeas Y Las Condenaba En Lo Político A Vivir Siempre Entre La Anarquía Y El Despotismo Bolívar Combate Ese Dogmatismo Priorístico Con Dos Observaciones Que Todavía Hoy Tienen Valor Crítico Primero Aunque Menor En Número La Raza Blanca Poseía Cualidades Intelectuales Que Le Dan Una Igualdad Relativa Por Lo Cual Balanceada Como Está La Populación Americana Ya Por El Número Ya Por Las Circunstancias Y El Desequilibrio Racias Cuyo Compuesto Establece Desde El Principio Produce Una Opinión No Más Favorable A La Unión Y Armonía Entre Todos Sus Habitantes Segundo Nos Dirán Que Las Guerras Civiles Prueban Lo Contrario No Señor Las Contiendas Domésticas De La América Nunca Se Han Originado De La Diferencia De Castas Ellas Han Nacido De Las Divergencias De Las Demás Naciones Este Punto Le Interesa Especialmente Como Si Adivinara Que Los Infortunios De La América Hispana Iban A Convertirse En Una Interpretación Pesimista De Su Historia Y De Su Carácter Tan Deprimente Como Injusta Se Empeñen Demostrar Que Nuestros Conflictos No Son Mayores Ni Diferente Su Esencia De Los Sufridos Por Los Pueblos Más Felices Del Historia Más Turbulenta Que La De Atenas Facciones Más Sanguinarias Que Las De Roma Guerras Civiles Más Violentas Que Las De Inglaterra Disensiones Más Peligrosas Que Las De Los Estados Unidos De La América Del Norte Sin Embargo Son Estas Cuatro Naciones Las Que Más Honran La Raza Humana Por Sus Virtudes Su Libertad Y Su Gloria Y Termina Con Estas Observaciones Que Parecen Escritas Para La Crisis Actual De La América Y Del Mundo Lo Que Es En Mi Opinión Realmente Terrible Es La Indiferencia Con Que La Europa Ha Mirado Hasta Hoy La Lucha De La Justicia Contra La Opresión Por Temor De Aumentar La Anarquía Esta Es Una Instigación Contra El Orden La Prosperidad Y Los Brillantes Destinos Que Esperan A La América El Abandono En Que Se Nos Ha Dejado Es El Motivo Que Puede En Algún Tiempo Desesperar Al Partido Independiente Hasta Hacerlo Proclamar Máximas Demagógicas Para Traerse La Causa Popular Esta Indiferencia Repito Es Una Causa Inmediata Que Puede Producir La Subversión Y Que Sin Duda Forzará Al Partido Débil En Algunas Partes De La De Su Patria Contra Una Persecución Desconocida En Todo Otro País Que La América Española La Desesperación No Escoge Los Medios Que La Sacan Del Peligro Bolívar Hablaba De Indiferencia Y Abandono Hoy Podríamos Agregar La Inmisericorde Explotación Que El Imperialismo Económico Ha Venido Realizando Posteriormente En Estos Países Cuando En Europa O En Estados Unidos Surge Gran Parte Pagan Los Otros Países Del Mundo Pero Estos No Pueden Hacer Lo Mismo Con Su Caucho Su Azúcar Su Cacao Su Café Ni Siquiera Con Su Oro Sus Diamantes O Su Petróleo No Es Verdad Que La Inventiva El Trabajo O La Cordura Pudieran Superar Esas Condiciones Derivadas De Una Opresión Organizada Internacionalmente La Miseria Que En Ella Se Originaba Y Sus Necesarias Derivaciones Despoblación Enfermedades Ignorancia Contribuía A Perpetuarlas Hasta Las Guerras Que En Europa Eran Motivo De Romántica Exaltación O De Alardes De Superioridad Ráceas Se Convirtieron Para La América Hispana En Una Vergüenza Más En Arbitrio Para Obtener Indemnizaciones Escandalosas Y En Pretexto Para Que Se En Barcos De Guerra A Se Ha Querido Crear Para Los Países Pequeños Una Sociología Fatalista Que Repiten Complacidos Escritores Como Ortega Y Gasset Fatal Desviación Hoy Dentro De La Pugna Entre El Comunismo Y La Vieja Civilización Europea Y Norteamericana Al Mundo Entero Y No A Nosotros Solamente Le Interesa Comprender Que Nuestros Desajustes Representan La Misma Lucha De La Justicia Contra La Opresión Que Señalaba Bolívar Y Que Nuestros Excesos Podrían Explicarse Pura Y Simplemente Porque La Desesperación No Escoge Los Medios De Esas Meditaciones Sobre La Realidad Americana Que Entonces Preocupaban Al Libertador Las Más Valiosas Son Sin Embargo Las Que Llenan La Carta Profética De Jamaica Fechada En Kingston El 6 De Setiembre De 1815 Se Le Ha Dado Aquel Calificativo Porque Es En Verdad Sorprendente El Acierto Con Que Bolívar Anticipa En Ella El Porvenir Inmediato De Casi Todas Las Naciones Del Continente La Posibilidad De Que En México Se Quisiera Restablecer En Una Forma U Otra El Régimen Monárquico La Unión De Las Repúblicas Centroamericanas En Una Sola El Establecimiento De Un Gobierno Común Para Nueva Granada Y Venezuela Las Dificultades Con Que Tropezaría El Perú En Su Reorganización Republicana Por Su Misma Riqueza Y El Excesivo Desnivel Entre Las Clases Sociales El Peligro Del Predominio Militar O Oligárquico En La Argentina Que Chile Por La Moralidad De Sus Habitantes Y El Aislamiento Geográfico Obtendría Instituciones Estables Y Liberales Con Marcado Carácter Conservador Tales Fueron Algunos De Sus Vaticinios A Las Claras Confirmados Por La Historia De América Durante El Siglo XIX Pero Otras De Sus Observaciones Tienen Todavía Interés Aunque En Aquellos Momentos Estaba Empeñado En Obtener La Benevolencia De Inglaterra No Oculta Su Deseo De Evitar En América El Espíritu De Conquista Que Le Parece Propio De Estados Independientes Entre Sí Gobernados Por Otros Tantos Monarcas Estoy De Acuerdo En Cuanto A Lo Primero Pues La América Comporta La Creación De Diecisiete Naciones En Cuanto A Lo Segundo Aunque Es Más Fácil Conseguirlo Es Menos Útil Y Así No Soy De La Opinión De Las Monarquías Americanas He Aquí Mis Razones El Interés Bien Entendido De Una República Mente Su Opuesto Ningún Estímulo Excita A Los Republicanos A Extender Los Términos De Su Nación En Detrimento De Sus Propios Medios Con El Único Objeto De Hacer Participar A Sus Vecinos De Una Constitución Liberal Ningún Derecho Adquieren Ninguna Ventaja Sacan Venciéndolos A Menos Que Los Reduzcan A Colonias Conquistas O Aliados Siguiendo El Ejemplo De Roma Máximas Y Ejemplos Tales Están En Oposición Directa Con Los Principios De Justicia De Los Sistemas Republicanos Y Aún Diré Más En Oposición Manifiesta Con Los Intereses De Sus Ciudadanos Porque Un Estado Demasiado Extenso En Sí Mismo O Por Sus Dependencias Al Cabo Viene En Decadencia Y Convierte Su Forma Libre En Otra Tiránica Relaja Los Principios Que Deben Conservarla Y Ocurre Por Último Al Despotismo El Distintivo De Las Pequeñas Repúblicas Es La Permanencia El De Las Grandes Es Vario Pero Siempre Se Inclina Al Imperio Casi Todas Las Primeras Han Tenido Una Larga Duración De La Segunda Solo Roma Se Mantuvo Algunos Siglos Pero Fue Porque Era República La Capital Y No Lo Era El Resto Se Dirige Al Aumento De Sus Posesiones Riquezas Y Facultades Con Razón Porque Su Autoridad Crece Con Estas Adquisiciones Tanto Con Respecto A Sus Vecinos Como A Sus Propios Vasallos Que Temen En El Un Poder Tan Formidable Cuanto Es Su Imperio Que Se Conserva Por Medio De La Guerra Y De Las Conquistas Por Estas Razones Pienso Que Los Americanos Ansiosos De Paz Ciencias Artes Comercio Y Agricultura Preferirían Las Repúblicas A Los Reinos Y Me Parece Que Estos Deseos Se Conforman Con Las Miras De La Europa También Reconoce Que Aunque Sería Grandioso Unir Bajo Un Solo Gobierno A Todos Los Pueblos Americanos Las Particularidades Geográficas Económicas Y Psicológicas Que Lo Separan Hacen Imposible Aquella Unión Y Las Relaciones Internacionales Priven La Tolerancia Recíproca Y La Libre Deliberación Es Una Idea Grandiosa Escribe Pretender Formar De Todo El Mundo Nuevo Una Sola Nación Con Un Solo Vínculo Que Ligue Sus Partes Entre Sí Y Con El Todo Ya Que Tiene Un Origen Una Lengua Unas Costumbres Y Una Religión Debería Por Consiguiente Tener Un Solo Gobierno Que Considerase Los Diferentes Estados Que Hayan De Formarse Más No Es Posible Porque Climas Remotos Situaciones Diversas Intereses Opuestos Caracteres De Semejantes Dividen A La América Que Bello Sería Que El Istmo De Panamá Fuese Para Nosotros Lo Que El Corinto Para Los Griegos Ojalá Que Algún Día Tengamos La Fortuna De Instalar Allí Un Augusto Congreso De Los Representantes Otras Tres Partes Del Mundo Esta Especie De Corporación Podrá Tener Lugar En Alguna Época Dichosa De Nuestra Regeneración Otra Esperanza Es Infundada Semejante A La De La T. T. Pierre Que Concibió El Laudable Delirio De Reunir Un Congreso Europeo Para Decidir De La Suerte Y De Los Intereses De Aquellas Naciones Pero Si Cree Que Venezuela Y La Nueva Granada A Las Cuales Llama Indistintamente Su Patria Podrían Unirse Más Íntimamente La Nueva Granada Señala Se Unirá Con Venezuela Si Llegan A Convenirse En Formar Una República Central Cuya Capital Sea Maracaibo O Una Nueva Ciudad Que Con El Nombre De Las Casas En Honor De Este Héroe De La Filantropía Se Funde Entre Los Confines De Su Acceso Es Fácil Y Su Situación Tan Fuerte Que Podría Hacerse Inexpugnable Posee Un Clima Puro Y Saludable Un Territorio Tan Propio Para La Agricultura Como Para La Cría De Ganado Y Una Grande Abundancia De Maderas De Construcción Los Salvajes Que La Habitan Serían Civilizados Y Nuestras Posesiones Se Aumentarían Con La Adquisición De La Guajira Esta Nación Se Llamaría Colombia Como Un Tributo De Justicia Y Gratitud Al Creador De Nuestro Hemisferio Su Gobierno Podrá Imitar Al Inglés Con La Diferencia De Que En Lugar De Un Rey Habrá Un Poder Ejecutivo Electivo Cuando Más Vitalicio Y Jamás Hereditario Si Se Quiere República Una Cámara O Senado Legislativo Hereditario Que En Las Tempestades Políticas Se Interponde Entre Las Olas Populares Y Los Rayos Del Gobierno Y Un Cuerpo Legislativo De Libre Elección Sin Otras Restricciones Que Las De La Cámara Baja De Inglaterra Esta Constitución Participaría De Todas Las Formas Y Yo Deseo Que No Participe De Todos Los Vicios Como Esta Es Mi Patria Tengo Un Derecho Incontestable Para Desearle Lo Meditase A Solas Consigo Mismo Sobre El Porvenir De América Por Eso Su Pensamiento Tiene Tanto Valor A Pesar De Las Dudas Que Lo Solicitan En Diversos Sentidos Y Siempre Nos Parece Que Al Exponerlo Nosotros Sin Reproducirlo Íntegramente Lo Mutilamos Desde Luego Tanto En Este Documento Como En Otros De La Misma Época Bolívar Insiste Con Pasión En El Aspecto Censurable De La Colonización Española La Razón Es Evidente La Devastación Que Acababa De Presenciar En Su Patria Y La Que Todavía Se Estaba Realizando Lo Atormentaban No Es Lícito Pues Que Algunos Escritores Españoles Traten De Cobrarle Esos Desahogos Como Demostración De Odio Contra España Así Como Tampoco Es Sensato Que Contra Éstas Se Utilicen Con Validez De Crítica Histórica Como Han Querido Hacer Algunos Hispanoamericanos Más Interesante Es Observar Que A pesar De Ese Estado De Ánimo Tan Poco Propicio Su Análisis De Lo Que Significaba La Aportación Espiritual De España A Nuestra Cultura Y De Cómo Debía Entenderse La Guerra Emancipadora Es De Gran Altura Y Perspicacia Nosotros Somos Un Pequeño Género Humano Poseemos Un Mundo Aparte Cercado Por Dilatados Mares Nuevo En Casi Todas Las Artes Y Ciencias Aunque En Cierto Modo Viejo En Los Usos De La Sociedad Civil Negaba Pues Con Este Último Juicio La Deformación Simplista Que Ya Comenzaba A Generalizarse De Que Éramos Pueblos Primitivos Sin Antecedentes Para Darnos Una Organización Estable Y Digna Esos Usos De La Sociedad Civil Eran Las Leyes Que Habíamos Recibido De España Las Instituciones Que Ésta Trasladó A La América Universidades Implenta Cabildos Tribunales Y Los Que Podríamos Llamar Hábitos De Juridicidad En La Vida Pública Que No Puede Negarse Durante El Régimen Español Aunque Ocasionalmente Se Violaran Las Leyes Como Sucede En Todas Las Épocas Y En Todos Los Países Bolívar Jamás Renegó De Ese Núcleo Vivificador De Nuestra Nacionalidad Que Nos Ligaba A España Y A La Civilización Milenaria Recibida De Ella En Otro Párrafo Lo Evoca Con Indudable Nostalgia El Hábito Dice A La Obediencia Un Comercio De Intereses De Luces De Religión Una Recíproca Benevolencia Una Tierna Solicitud Por La Cuna Y La Gloria De Nuestros Padres En Fin Todo Lo Que Formaba Nuestra Esperanza Nos Venía De España Y Aunque Inmediatamente Justa pone A Esta Evocación Las Imágenes De Rencor Que Lo Torturan Aquella Recíproca Benevolencia De Que Habla Queda Como Testimonio De Los Sentimientos Que En Él Y En Todos Sus Ascendientes Criollos Se Habían Sedimentado Durante Tres Siglos Al Presente Agrega Con Despecho Sucede Todo Lo Contrario La Muerte El Deshonor Cuanto Es Nocivo Nos Amenaza Y Tememos Todo Lo Sufrimos De Esa Desnaturalizada Madrastra Pero No Es Evidente Que La Llama Madrastra Por El Dolor De No Poder Seguir Llamando La Madre Hemos Insistido En El Fondo Afectivo De Estos Juicios Suyo De Los Usos De La Sociedad Civil Que Poseíamos En Común Con España Va A Derivar También Hacia Otros Juicios Con Los Cuales Forma Una Amplia Visión De Conjunto Tal Es Su Afirmación De Que La Lucha De Los Americanos Contra La Península Era En Realidad Una Guerra Civil Segaramente Escribe La Unión Es La Que Nos Falta Para Completar La Obra De Nuestra Regeneración Sin Embargo Nuestra División No Es Extraña Porque Tal Es El Distintivo De Las Guerras Civiles Formadas Generalmente Entre Dos Partidos Conservadores Y Reformadores Los Primeros Son Por Lo Común Más Numerosos Porque El Imperio De La Costumbre Produce El Efecto De La Obediencia A Las Potestades Establecidas Los Últimos Son Siempre Menos Numerosos Aunque Más Vehementes E Ilustrados No Es A La Ligera Que Bolívar Llama Guerra Civil A La Independencia Ni Por La Circunstancia Transitoria De Que Algunos Españoles Lucharan Al Lado De Los Republicanos Y Muchos Criollos Por Los Realistas Cuando Ya Casi No Existía Esta Particularidad En Noviembre De 1820 Y A Pesar De Que Está Tratando Con Morillo De Gobierno A Gobierno Repite La Misma Idea En Sus Instrucciones A Los Comisionados De La República Que Van A Tratar Con Los Españoles Sobre Un Armisticio Les Dice Propongan Vuestra Señoría Que Todos Los Prisioneros Sean Canjeables Inclusive Los Espías Conspiradores Y Desafectos Porque En Las Guerras Civiles Es Donde El Derecho De Gentes Debe Ser Más Estricto Y Vigoroso Es Claro Pues Que Bolívar Consideraba Aquella Contienda Como Un Episodio De La Lucha Que En Todo El Mundo Sostenían Entonces Conservadores Y Reformadores El Subrayado Es Suyo Y Tan Perspicaz Era Esa Interpretación De Alcance Universal Que Es Aplicable Hoy Pues También En Nuestros Días Las Guerras Anticolonialistas Se Mezclan Con Discordias Civiles Y Conflictos Internacionales Y No Son Todos Esos Fenómenos Sino Aspectos De Una Misma Crisis Renovadora Esa Universalidad Con Que Bolívar Abarcaba La Guerra De Independencia Venía En Apoyo Además De Otro Concepto Fundamental Que Si A Españoles Y Americanos Solamente Los Diviría Una Guerra Civil No Debía Considerarse Rota La Unidad Superior Que Los Había Unido En Numerosos Documentos Suyos Encontramos Esa Convicción Y Tan Intensa Era En Todos Los Criollos Ilustrados Que Doce Años Después De La Muerte Del Libertador En 1842 Don Simón Rodríguez La Expresa Con Una Espontaneidad Que Asombra Refiriéndose A La Importancia De La Educación En América Escribe Se Trata Nada Menos Que De La Suerte De Una Gran Parte De La Nación Española Separada De La Otra Por La Estados Soberanos Reconocidos Por Todo El Mundo Seguían Siendo En Otro Sentido Superior A Ese De La Realidad Política Parte De La Nación Española Una Expresión Superior Que Parece Haber Sido Muy Grata A Los Juristas Americanos Que Intervinieron En Los Primeros Movimientos Revolucionarios Tiene También Aquel Mismo Significado Solían Llamar A La América La España Americana O Sea Que Para Ellos No Existía Sino Una Sola Nación Distribuida A Ambos Lados Del Atlántico La España Peninsular Y La España Americana Llegamos Así A La Última Síntesis En Que Desembocan Los Conceptos Que Hemos Ido Examinando Tanto Bolívar Como Los Otros Criollos De Avanzada Mentalidad Sentían Con Perfecta Lucidez Que La Nación Española Se Es Indía En Dispuesta A Incorporarse A La Corriente Mundial Renovadora La España Americana Se Sentía Injustamente Frenada Por La España Metropolitana Los Hijos De Aquellos Criollos Que En 1749 Pedían En La Plaza Mayor De Caracas Que Se Consultara La Voluntad Y Los Intereses De La Provincia Para Decidir Si Debía Mantenerse O No La Compañía Guipuzcoana No Podían Ya Vivir Satisfechos Bajo El Gobierno De Los Funcionarios Que La Corte De Madrid Les Escogía Y Lo Que Sabían De España No Era Como Para Darles Mejores Esperanzas Cuando El Padre Llamosas Capellán Del Ejército De Boves Fue Enviado Por Murillo A La Metrópoli Con La Importantísima Misión De Informar Al Gobierno Sobre La Situación Americana No Fue Recibido Tuvo Que Entregar Su Célebre Memoria Al Canónigo Escoiquís El Servil Desleal Artero Funesto Escoiquís Es Preciso Imaginar Lo Que Se Podría Tratar Con Escoiquís Y Por Encima De Este No Estaba Sino Fernando Séptimo Más Cerrado Y Abyecto Aunque Su Favorito También De Don Simón Rodríguez Tenemos Otra Cita Preciosa Para Apoyar Esa Interpretación De La En La Independencia De La España Oprobio Ni Vergüenza Como Veía El Vulgo Sino Un Obstáculo A Los Progresos De La Sociedad De Su País Este Juicio No Debe Considerarse Aisladamente Es El Remate Y Última Expresión De Una Conciencia En Gran Parte Colectiva Pero Que Bolívar Expresa Con La Mayor Claridad Y Según La Cual Por Una Parte América Aceptaba La Necesidad De Que Los Americanos Reformadores Arrastraran A La Remisa Metrópoli Fuera De Su Cerrado Absolutismo A La Luz Que Lanza Sobre El Significado De La Emancipación Americana Y En Concreto Sobre Las Convicciones Del Libertador Cambia Además Radicalmente La Posición De Este En La Historia Ya No Lo Vemos Mirando Hacia El Pasado Sino Buscando Hacia El Porvenir No Animado Por El Rencor Sino Por Legítimas Esperanzas De Un Mundo Mejor Su Misión No Es Cancelar Un Coloniaje Ominoso Sino Iniciar La Partida De América Hacia Su Propio Porvenir Nuestra Independencia No Se Realiza Contra España Por Venganza Sino De Acuerdo Con Aquellos Usos De La Sociedad Civil Que España Nos Había Traído Y Para Darles Oportuno Y Libre Desarrollo El Resultado Final No Será La Simple Destrucción Del Imperio Español Como Lo Ven Algunos Con Mezquino Criterio Sino La Reorganización En Veinte Repúblicas De La España Americana Extraordinaria Elevación Espiritual Indica En El Libertador Esa Crítica De La Situación Americana Sobre Todo Porque La Realidad Inmediata Lo Que Veía A Su Alrededor Era Como Para Ofuscar Al Hombre Más Sereno A Los Horrores Que Había Presenciado En Venezuela Se Unía Ahora El Espectáculo Lastimoso De Las Familias Criollas Que Vagaban Por Las Antillas Sin Tener Literalmente De Que Comer Entonces Las Mujeres No Solían Trabajar Fuera De La Casa Ni Tenían Donde Hacerlo En América Ni Siquiera Como Criadas Podían Aspirar Ganarse La Subsistencia Porque Los Esclavos Llenaban Esos Oficios La Prostitución O La Mendicidad Parecían Pues El Forzoso Final De Aquellas Damas Venezolanas Que Acompañadas A veces Por Niños O Por Ancianos Más Indefensos Aún Se Dedicaban En Tierra Extraña A Bordar Tejer O Vender Las Golosinas Que Ellas Mismas Confeccionaban Pero Sin Esperanzas De Subsistir Por Estos Medios Mucho Tiempo Ya Hemos Visto Como Don Martín De Tobar Aconsejaba A su Esposa En Ese Sentido De La Familia Aristegueta Las Brillantes Muchachas Caraqueñas Que Habían Sido Llamadas Las Nueve Musas Parientas De Bolívar De Sucre Del Marqués Del Toro Han Quedado Cartas Que Aterran Una De Ellas Belén Tan Bella Que Había Servido De Modelo Para Una Imagen De Nuestra Señora De Las Mercedes Estuvo Durante Siete Años Rodando Con Su Familia De Pueblo En Pueblo Y Todavía En 1827 Ya En Caracas Su Antigua Opulencia Se Había Convertido En Tal Miseria Que Ni Una Vasquiña Tengo Para Presentarme Pues Hay Día Que Ni Luz Para Alumbrarme Tengo Le Escribía A Bolívar Taba Y En Una De Esas Ocasiones Le Dice Con Ruda Franqueza La Generosidad De Usted Debe Ser Gratuita Porque Me Es Imposible Ofrecer Ninguna Recompensa Después De Haber Perdido Todo También Estuvo A Punto De Ser Asesinado Un Negro Llamado Pío Asistente Y Protegido Suyo Apuñaló De Muerte Al Patriota José Félix Amestoy Que Había Ido A Patrona Este No Fue A Dormir Esa Noche A La Posada Y Solo Por Esta Coincidencia Salvó La Vida Según El Realista Lebel De Goda Fiscal De La Real Audiencia De Caracas El Asesinato Había Sido Contratado Por Morillo Con Un Catalán A Quien Pagó 5.000 Pesos Ocupábase En Esos Momentos Bolívar En La Empresa Más Temeraria De Subida Militar Ir En A Oxidio De Cartagena Sitiada Por Morillo Para Eso Era Preciso Burlar La Escuadra Española Que La Bloqueaba Y Una Vez Dentro De La Plaza Que Haría Solo La Desesperada Esperanza De Que Su Presencia Reanimara A Los Sitiados Y Se Lograra Una Salida En Masa U Otro Medio Análogo De Salvación Podía Animar A Bolívar Cuando Unos Comisionados De Cartagena Entre Los Cuales Estaba El Mismo Gislep Le Pidieron Por Su Propia Iniciativa Sin Autorización Del Gobierno De Aquella Provincia Que Fuera A Socorrerla El Libertador Comienza Por Avertirles Ningún Peligro Me Retiene Excepto El Temor De Renovar Con Mi Presencia Las Diferencias Que Me Alejaron De Aquel País Pero Casi Se Decidió A Partir Sorprendente Dualidad Escasos Días Antes Se Entregaba A Analizar Como Un Erudito Sedentario La Historia Y Las Posibilidades Del Nuevo Mundo De Repente Salta A Ser Nuevamente El Guerrillero Impetuoso Que Sale A Pelear Sin Esperanzas Guerrillero Sobre El Mar En Este Caso Magros Recursos Llevaba Excepto El De Su Propia Presencia Ni Siquiera Se Sabe Quiénes Y Cómo Lo Ayudaron Salvo Algún Dinero Que Aportó Gislet Y Lo Que Pudo Dar El Capitán Luis Brion Que Daba Siempre Cuanto Tenía Era Este Capitán Luis Brion Un Singular Personaje Solo Equiparable En La Admiración Que Ambos Suscitan Al Norteamericano William Stephen Smith Que Comprometió Por Miranda Su Fortuna Y Su Porvenir Político Y Le Ofreció Su Propio Hijo Para La Empresa Emancipadora Aunque Había Nacido En Curacao De Padres Holandeses Y Gozaba De Holgada Posición Se Consagró A La Independencia Suramericana Con Tanto Entusiasmo Y Desinterés Que Cartagena Le Dio El Título De Hijo Querido De La Ciudad Y Bolívar Lo Llamaba El Magnánimo Brion No Se Que Debo Admirar Más En Usted Le Escribía Bolívar Si Su Generosidad Su Patriotismo O Su Bondad Es Preciso Que Usted Sea De Un Carácter Tan Extraordinario Para Que Se Sacrifique Sin Reserva Por Los Intereses De La Causa Que Sus Propias Criaturas Despedazan Es Preciso Amigo Brion Que A Usted Se Le Tribute El Honor De Ser El Primer Protector De La América Y El Más Liberal De Los Hombres Educado En Holanda Donde Adquirió Además Alguna Experiencia Militar Estudió Más Tarde Navegación En Los Estados Unidos En 1805 Se Distinguió En La Defensa De Curacao Contra Los Ingleses Y En 1811 Ofreció Sus Servicios A La República En Venezuela Especialmente Adicto Al Libertador En 1814 Compró Y Armó A Sus Expensas Un Buque Que Llamó El Intrépido Bolívar En 1815 Era Dueño Del Corsario La Popa Que Se Consideraba El Más Veloz Y Mejor Armado Del Caribe Y Fue Este El Que Ofreció Al Libertador Para Penetrar Hasta Cartagena Con Solo Ese Buque Un Puñado De Venezolanos Y Granadinos Que Quisieron Acompañarle Las Armas Y Los Víveres Que Pudo Llegar Bolívar Salió De Jamaica El 18 De Diciembre A Mediodía Ya Llevaba Más De 24 Horas Navegando Hacia Su Destino Cuando Tuvo La Suerte De Cruzarse Con El Republicano Corsario Al Servicio De Los Patriotas Y Desde El Buque Le Informaron Que Cartagena Ya Había Caído En Manos De Los Españoles De Esa Manera Por Una Casualidad Capítulo Vigésimo El Hombre De Las Dificultades Trabaja El Poeta En El Personaje Dramático Que Ha Concebido No Le Interesa Ahora La Realidad Quiere Crear Un Espíritu Avasallador Que Le De Ocasión Para Cantar Los Más Grandes Dolores Y La Exaltación Más Hermosa Prepara Con Arte Sutil Las Pruebas Que Su Héroe Ha De Afrontar Todos Los Contrastes Y El Infortunio Inmerecido Y Total A Este Poeta No Le Preocupa Lo Verosímil Ni Lo Oportuno Quiere Cantar Una Vida Excepcional Fascínanle El Deslumbramiento Que Puede Producir La Lucha De Un Gran Espíritu Con Las Veleidades Del Destino El Poeta Quiere Crear Y Conservando Del Hombre Tan Solo El Molde Banal De La Apariencia Física Concentrar En Su Héroe Cuanto La Imaginación Humana Ha Soñado Y Persigue En Vano Harto Cobarde En La Vida Cotidiana Y Sensata Este Poeta Se Ha Olvidado De La Realidad Decimos Y Sin Embargo También A Veces La Naturaleza Se Complace En Construir Esas Figuras Desorbitadas Y En Abandonar Como Bajo La Fuerza De Una Embriaguez Lírica Las Normas Prudentes De Que Acostumbra Servirse Pienso En La Vida Del Libertador La Violencia De Las Situaciones Su Desenlace Imprevisto El Decorado Cambiante Y Abigarrado Hacen Pensar En Una Creación Dramática Más Que En Una Realidad Histórica Y Psicológica El Año 12 En La Veemencia De La Iniciación Cuando Se Le Proponía La Primera Prueba En Su Ánimo El Despecho Lo Lanza En El Bochinche Equívoco Que Consumó La Ruina Del Precursor Súbitamente La Campaña Admirable Desde El Magdalena Hasta Caracas Un Galope Triunfal De Centenares De Leguas En Menos De Ocho Meses Y Para El Subalterno Derrotado Y Turbulento Del Año Anterior El Prestigio Del General Invencible Y La Autoridad Discrecional El Libertador Improvisación Personalísima Que Por Primera Vez Separa De La Marcha Acompasada De La Revolución Colectiva La Figura Fascinante Del Caudillo Después De Cinco Años De Fracasos Consecutivos Desde La Desesperación De San Mateo Donde Quiere Dejar La Vida Hasta La Cólera Impotente De La Tercera Derrota De La Puerta Donde Da Muerte Por Su Mano Al Abanderado Fugitivo Cuando En 1818 Regresaba Vencido De Los Valles De Aragua Al Fondo De Las Llanuras Apureñas Sin duda Los Fugaces Éxitos De Los Primeros Años Debieron Parecerle La Burla De Un Genio Maléfico Que Lo Emplazaba Con Cruel Delectación Para Aquella Derrota Quizás Se le Mirara Con Recelo Supersticioso Y En Torno Suyo El Respeto Y La Decisión De Sus Oficiales Se Resquebrajaban Ante La Persistencia Desconcertante De Aquella Mala Sombra Que No Podía Vencerse Ni Con La Prudencia Ni Con El Valor Su Empresa Más Temeraria Le Devuelve Entonces El Dominio De La Fortuna Pus Silanimidad Hubiera Parecido La Prudencia Que Previera Límites Al Encumbramiento Vertiginoso Desde Boyacá Hasta Ayacucho Árbitro De La América Hispana No Desentona En Ese Momento La Jactancia Magnifica Conozco Las Vías De La Victoria Y Los Pueblos Viven De Mi Justicia Visita El País Libertado Empezó Por Arequipa La Municipalidad Salió A Recibirle Con Manifestaciones De Delirante Alboroso Ofrecióle Para Entrar En La Ciudad Un Caballo Ricamente Enjaezado Los Estribos El Brocado El Pretal Y Los Adornos De La Silla Y De La Brida Eran De Oro Macizo No Hicieron Nunca Los Incas Paseos Más Pomposos Que Los Del Héroe Colombiano A Fines De Julio Estaba En El Cusco ¿Por Qué Pensar En Napoleón Ejemplar Deprimente El Incado Fabuloso Que Debía Unificar A La América Independiente Había Sido Adivinado Esto Sucedía En El Año 25 Tres Años Después Dirá El Mismo Cuando Se Ha Hecho Casi Un Deber Prodigarme Insultos Y En Otra Ocasión Toda La América Resuena En Declamaciones Contra Mí Contrastes Hasta En La Hora De La Muerte Dejaba La Obra Perdurable De Cinco Naciones Independientes Y Proyectos Tales Que Comenzarían A Adquirir Actualidad Un Siglo Después Sin Embargo En Su Última Proclama Solo Se Atreve A Invocar La Esperanza Negativa De Que Su Muerte Reconcilie Los Partidos Acorde Con Semejante Vida El Carácter Del Héroe Es Previsor Hasta Complacerse En Las Órdenes Minuciosas Y Reiteradas Del Mejor Administrador Y Cuando La Fortuna No Lo Fuerza A La Acometida Desesperada Es Capaz De Doblegarse A Todas Las Razones De La Prudencia En La Campaña Del Perú Se Complace En La Disciplina De La Abstención Valerosa Y Del Prever Y Calcular Todas Las Vicisitudes Posibles Pero No Ama Tales Virtudes Más Aún No Cree En Su Eficacia Ama La Constancia Y El Valor La Fuerza Que Inspira Sus Acciones Y Orienta Su Vida Se Expresa En Una Sencilla Explicación Que Hace Azucre Refiriéndose A La Posibilidad De Que Los Españoles Desbaraten A Santa Cruz Si Antes Dice No Lo Persiguieron Ahora Lo Harán Porque Las Cosas Para Hacer Las Bien Es Preciso Hacerlas Dos Veces Es decir Que La Primera Enseña A La Segunda He Ahí La Verdadera Idea Que Domina En Aquel Espíritu Obstinado Y Batallador Las Cosas Para Hacer Las Bien Es Preciso Hacerlas Dos Veces La Primera Enseña A La Segunda La Espontaneidad De La Reflexión A Valora Su Sentido Revelador El Triunfo No Depende Del Acierto Lógico Ni Puede Confiarse A La Previsión Se Obtiene Por El Esfuerzo Impávido Por La Constancia La Realidad Adversa Tiene Una Importancia Muy Relativa Se Da Por Seguro El Primer Fracaso Y Se Lo Desdeña Cuando Vuelve A La Acción El Héroe Posee Ya En Su Conciencia El Arma Irresistible Si Puede Decirse Que En Lo Más Íntimo De Cada Uno De Nosotros Perdura A Través De Cualesquiera Mutación Es Una Afirmación Predominante Que Se Manifiesta En Todas Nuestras Reacciones Hombre Existe Latente Un Estado De Ánimo Fundamental Que Es Lo Que Nos Procura En Cada Ocasión El Concepto Más Lúcido El Impulso Más Vigoroso Es El Verdadero Creador Del Carácter No Solo Porque Orienta Todas Sus Adquisiciones Sino Porque Lo Rehace Después De Cada Crisis En Bolívar Es Visible Esa Virtud De Renovación Y Cuando Lo Vemos Salvar Los Del Héroe Con Un Principio Vivificador El Hombre De Las Dificultades Se Llamó A Sí Mismo Menos Peligroso Vencedor Que Vencido Decía Morillo Juicios Ambos Que Expresan Esa Admirable Capacidad De Superar El Fracaso Que Es En Bolívar La Característica Psicológica Más Constante Nos Sorprende Adivinar Que El Apóstrofe De 1812 Contra La Naturaleza Es Reacción Espontánea Y No Literatura De Proclamas Y El Triunfar De Pativilca Era un Propósito Que Para Él No Tenía Nada De Sorprendente Parece Delirio La Promesa De Casacoima Y Sin Embargo En Situación No Superior A Esa Cuando En 1814 Llegaba Fugitivo De Su Patria En Ruinas Y En Nueva Granada Era Tan Solo Jefe De Una De Las Fuerzas En Lucha Civil Piensa Con La Misma Naturalidad Libertar El Sur Hasta Lima Poco Después Se Ve Forzado En El Exilio A La Solicitud Deprimente Hasta Para Su Propia Subsistencia Pero Su Ambición No Ha Perdido La Despreocupación Sobrehumana Que Lo Desliga De La Realidad Y En La Carta De Jamaica El Héroe Analiza Las Posibilidades De Su América Y Discurre Y Juzga Con La Misma Actitud Señera Que Puede Usar En 1825 Cuando La Hegemonía De La Creación Bolivariana Le Permite Convocar El Congreso De Panamá Hay Una Confianza Funesta La Que El Hombre Intelectual Pone En La Infalibilidad Del Cálculo Los Hombres De Poca Cometividad Se Acogen A Esa Confianza Preparan Minuciosamente La Acción Y No Se Lanzan A Ella Sino Cuando Han Obtenido Mediante Aquella Sugestión Intelectual La Seguridad De Que Su Previsión Ha Descartado Toda Posibilidad De Fracaso Esos Escrúpulos No Son Sino Una Transformación Inconsciente Del Temor Que Les Causa El Pensamiento De Recomenzar Lo Emprendido El Camino Les Parece Siempre Muy Arduo Y No Se A Seguirlo Sino Cuando Han Llegado A Convencerse De Que Es El Camino Verdadero Su Desaliento Ha De Ser Irresistible Cuando Ven Que El Azar Echa Abajo La Construcción Tan Laboriosamente Levantada El Hombre Combativo Por El Contrario Siempre Cuenta Con Esa Intervención De Lo Imprevisto Sus Cálculos Aunque Sean Muy Firmes No Son Sino El Apoyo De Una Actitud Provisional Según El Aspecto Cura Su Conducta Una Desenvoltura Y Una Capacidad De Adaptación Que Desesperan A Los Tipos De Cálculos Definitivos Y Rígidos Y Claro Está El Hombre Que Así Reconoce Lo Deleznable Del Terreno Que Pisa Y Está Resuelto A Seguir Adelante Aprovechando Con Saltos Ágiles Y Valerosos Los Puntos Firmes Que Sucesivamente Se Le Presenten Claro Está Que Ese Hombre Ha Puesto Su Fe En La Acción Misma Y Está Dispuesto Siempre A Recomenzarla Las Cosas Para Hacer Las Bien Es Preciso Hacerlas Dos Veces Para Él No Es Nada Sorprendente Ni Le Desalienta Encontrar De Pronto Un Abismo A Su Camino Unamuno Considera Teatral A Bolívar Podemos Decir Que Teatral Fue Su Vida Teatral Como La Creación De Un Poeta Que Se Complace En La Antítesis El Libertador Personaje En Escena No Hizo Sostener Con Énfasis La Dramaticidad De Las Situaciones Y Expresar Con El Lenguaje Altisonante Que Les Convenía El Lirismo De Aquellas Aventuras Inusitadas Cuando Le Oímos En El Momento De Erguirse Para La Empresa Heroica Sus Ideas Parecen Representaciones Alucinantes Que Rehusan Acordarse Con Las Apariencias Visibles Nos Deja La Impresión De Que Con Su Acometida Quisiera Negar Deliberadamente Para Sí O Para Los Otros Los Límites De Lo Posible Y Su Empeño En Arrastrar La Realidad Remisa Nos Parece A veces Grandioso Y A veces Insensato Más Para Juzgar La Naturalidad De Su Actitud Podemos Examinarla En La Transición Inversa Del Éxito A La Derrota Sentimos Que Aún En El Momento Más Infortunado Podía Representarse Sin Violencia La Entrada Triunfal En El Cusco Cuando Lo Vimos Con La Misma Superioridad Inquebrantable Olvidar En El Destierro La Apoteosis Del Año Trece Y Sufrir Durante La Campaña Del Dieciocho Aquella Revolución Desconcertante De Encuentra Placer En Provocarla El Año 1823 Trabajó Durante Una Noche En Un Estudio Sobre La Confederación Americana Y A La Mañana Siguiente Carga Personalmente Con Su Escolta A Las Guerrillas De Agualongo Delectación Embriagadora De Arriesgar Junto Con Su Vida Los Grandes Proyectos Que Llevaba Consigo El Monoideísmo Genial Que Lo Posee Llega No Solo Ocultarle La Realidad Exterior Sino En Su Propia Conciencia Los Sentimientos Se Transforman O Se Anulan Bajo La Misma Fuerza No Existe El Dolor Se Atreve A Decir Mi Fortuna Se Ha Elevado Tanto Que Yo Ya No Puedo Ser Desgraciado A La Sazón La Adversidad Lo Sacudía Duramente Pero El Miraba A Lo Lejos La Obra Cumplida Y Las Nuevas Posibilidades Nunca Sin Embargo Como En Los Años Que Van De 1815 A 1819 Tuvo Necesidad Del Libertador De Recurrir A Aquella Acerada Elasticidad De Su Carácter Al Finalizar 1818 Encontramos Que Los Republicanos Partiendo De La Mísera Situación En Que Los Hemos Visto Han Logrado Conquistar Un Basto Segmento Del Territorio Venezolano Que Llegaba Desde La Isla De Margarita Y Las Costas Orientales La Guayana Y La Desembocadura Del Orinoco Hasta Los Llanos De La Pure Y Parte De Los De Nueva Granada En El Extremo Suroccidental Aunque Los Realistas Seguían Pues Siendo Dueños Del Centro De Venezuela Y De La Región Montañosa Del Oeste De La Nueva Granada Que Morillo Había Logrado Someter Y De Geográficamente La Situación De Los Dos Bandos Combatientes Sería Pues En 1818 Casi Justamente Inversa A La De 1814 También Lo Era En Un Aspecto Capital Porque Los Llaneros De Apure Obedecían En 1818 A Un Caudillo José Antonio Páez Que Los Había Llevado A Las Banderas Republicanas Otras Ventajas Daban Además Esperanzas A Los Defensores De La Libertad El Probado Patriotismo De Las Ciudades Ocupadas Por Los Realistas Se Mantenía Soterrado Pero Alerta Las Armas Que El Presidente Petion Había Dado A Bolívar Y Las Que Ahora Se Podían Comprar Con Creciente Facilidad Después De Haber Quedado Liquidado Napoleón En Europa Aliviaban La Tremenda Inferioridad Que Hasta Entonces Habían Sufrido Los Patriotas El Ganado Y El Importante La Posición Relativamente Segura De La Ciudad De Angostura A Orillas De Aquel Río Le Permitiría Al Libertador Convocar Un Congreso Que Unido A Su Prestigio Personal Detuvo La Anarquía Del Caudillismo Localista Y Dio De Nuevo Fuerza Y Legitimidad Al Gobierno Republicano En Definitiva Todos Señalarían A Bolívar Como El Alma De Esa Transformación Que Abrió Ninguno De Los Triunfos Republicanos Fue Obra Suya Y Por El Contrario Tres Abrumadores Fracasos Eslabonados Fatídicamente En 1816 1817 Y 1818 En Okumare De La Costa En Clarines Y En La Tercera De La Puerta Le Hicieron Perder El Ejército Que Mandaba Y Lo Llevaron Varias Veces Al Borde De La Muerte La Liberación De La Isla De Margarita La Realizó Arismendi En 1815 Y 1816 Y La Consolidó El General Francisco Esteban Gómez Derrotando Al propio Morillo En 1817 Los Llanos Orientales Fueron Mantenidos Bajo Las Banderas De La Patria Por El Incesante Combatir De Monagas Sarasa Sedeño Y Otros Jefes Locales Pierre y McGregor Ganaron Contra Morales En 1816 La Batalla Del Juncal Que Dio A Los Independientes La Provincia De Barcelona El Mismo Pierre Obtuvo La Posición De Guayana Con La Victoria De San Félix En 1817 José Antonio Páez Apareció Como Caudillo Indiscutible De Los Llanos De Apure Y Los Incorporó A La República Por Sus Esfuerzos Tan Aislado En Aquel Teatro De Sus Primeras Hazañas Que A Fines De 1817 Comenzaron A Saber Del Bolívar Y Los Otros Jefes Que Luchaban En El Oriente Y En La Guayana Cuando Ya Tres Años De Victorias Aseguraban Su Predominio Y Había Logrado Vencer En Mucuritas Al General La Torre Segundo De Morillo Como Hemos Dicho Bolívar Llegó A Puerto Príncipe Capital De Haití El 31 De Diciembre De 1815 Poco Después Llegaron Heroicas Solo Cuatro Se Salvaron Y En Tales Condiciones Que Según Unos Apuntes Dejados Por El General Salón En Los Trece O Catorce Días Que Duramos A Bordo De La Goleta De Guerra De Cartagena Nombrada La Constitución Y Mandada Por El Corsario Francés Ory Ory Se Echaron Al Agua Muertos O Como Muertos Más De Treinta Personas El Senador Marion La Sed Apenas Podían Tenerse En Pie Necesario Era Oír El Grito De Los Niños Y Lamentos De Las Mujeres Y Ancianos Lo Peor Era Que Ni Siquiera Tenían El Consuelo De Estar Reunidos Todos Los Miembros De Una Misma Familia Dispersos En Las Diferentes Antillas Al Azar De Aquella Desbandada Trágica La Ansiedad De Cada Uno Aumentaba Con Las Tristes Noticias Que Recibía De Los Otros Un Caso Entre Muchos Las Señoras De La Familia Sojo Y Herrera Parientes Del Libertador Tocaban El Arpa Y La Guitarra En Los Bailes Negros De San Thomas Para Poder Sobrevivir Bolívar Sin Embargo Se Dio Inmediatamente A La Tarea De Reanimar El Espíritu De Los Republicanos Atenuar Los Resentimientos Personales Exacerbados Por Las Recriminaciones Que Siempre Aparecen Entre Los Vencidos Formar Nuevos Planes Para Volver A Venezuela Y Obtener La Ayuda Del Presidente De Haití Alejandro Petion Para Reagrupar A Los Patriotas Tres Elementos De Discordia Tendría Que Superar Las Rivalidades Y Hasta El Odio Que Separaban A Muchos De Los Jefes Militares Y Que También A A Eses Paradójicamente Los Hacía Unirse Contra Uno Solo Sin Excluir Al Propio Libertador La Actitud De Los Políticos Y Juristas Padres De La Revolución Que Atribuían La Ruina De Ésta A La Anarquía Caudillesca Pero A Su Vez No Hacían Sin Aumentarla Con Sus Reparos Y Con Ilusos Planes De Reorganización Constitucional Finalmente Aunque En Menor Escala Los Intrigantes Y Perversos Que Tampoco Faltan En Aquellos Casos Bolívar Se Multiplicaba Para Descubrir Y Usar Los Diferentes Medios Que Podían Emplearse Según Los Casos En Remediar Aquella Dispersión Espiritual Al Canónigo José Cortés De Madariaga Que Tenía Gran Prestigio Entre Los Civiles Porque Su Intervención Fue Decisiva El 19 De Abril De 1810 Le Escribía Yo parto Con la Esperanza De Ver Aude Muy Pronto En El Seno De La Patria Cooperando Eficazmente A la Construcción Del Grande Edificio De Nuestra República En Vano Las Armas Destruirán A Los Tiranos Si No Establecemos Un Orden Político Capaz De Reparar Los Estragos De La Revolución El Sistema Militar Es El De La Fuerza Y La Fuerza No Es Llegó Hasta Expulsar De La Expedición Que Estaba Formando Al General Bermúdez Y En Julio Del Mismo Año Dieciséis Le Reiteraba Después De Las Diferencias Y Contestaciones Que Usted Citó En Los Cayos Y Que Me Obligaron A Licenciarlo Después De De Usted Después De Los Votos Formales Y Expresos Que Usted Y Sus Compañeros Hicieron Públicamente Allí De Atentar Contra Mi Vida Y De Elevarlo A Usted A La Autoridad Suprema Después En Fin De Las Muchas Pruebas Que Ha Dado De Insubordinación Y De Sedición No Está En Mi Arbitrio Admitirlo En El Ejército Ni En El Territorio De La República Afortunadamente El General Petion Se Mostró Espléndido A pesar De Que Estaba Comprometido En Guerra Civil Contra Cristóf De Que Francia Lo Amenazaba Y De Que Era Peligroso Provocar A España Acogió Generosamente A Los Infortunados Republicanos Y Dispuso Ayudar A Bolívar En La Expedición Que Éste Preparaba Por La Última De Aquellas Circunstancias Apuntadas Y No Se Sabe Con Exactitud A Cuánto Montaron Sus Auxilios Pero Es Indudable Que Estos Y Nuevas Aportaciones Del Magnánimo Brion Fue Lo Que Hizo Posible La Organización De La Empresa Que Bolívar Se Proponía Una Asamblea De Los Republicanos Que Debían Venir En Ella Proclamó Al Libertador Jefe Supremo Como Capitán General De Venezuela Y La Nueva Granada Y El 31 De Marzo La Expedición Salió Del Fondeadero De La Beata En Haití Rumbo A La Isla De Margarita En Las Costas Orientales De Venezuela Tal Fue La Que Se Ha Llamado Expedición De Los Cayos Por El Nombre De La Población Haitiana Donde Se Realizó La Asamblea La Importancia Que Tuvo En La Liberación De Venezuela Nos Lleva A Total De Combatientes No Alcanzaba A 250 Hombres Todos Oficiales El General Bartolomé Salom Veterano Tan Aguerrido Que Jamás Retrocedió Ante Nada Y Que Tendría La Gloria De Ser En 1826 El Esbugnador Del Callao La Última Plaza Fuerte Que Tuvieron Los Españoles En El Continente Confesaba Después En Los Apuntes Que Hemos Citado En Los Cayos En Encontramos Al Libertador Organizando La Expedición Con Que Invadimos A Venezuela El Año 1816 Confieso Que Al principio Me Resistía Enrolarme En Ella Porque En Mi Opinión Era Una Expedición Quijotesca Y Si Después Pertenecía A Ella Fue Engañado Con La Esperanza De Ir A Recibir En Jacomelo Un Número Considerable De Tropas Mas No Fue Así Y Seguimos Unos 240 Poco Más O Menos Entre Jefes Y Oficiales Y Refiriéndose A Las Embarcaciones Agrega Una De Ellas Nombrada La Dicater En Que Servía Yo Apenas Traía 14 A 20 Marineros Y Como 40 Entre Jefes Y Oficiales En La Guardia Que Se Montaba Diariamente Hacían De Soldados Los Subtenientes Y Capitanes Los Sargentos Mayores Y Tenientes Coroneles De Cabos Y Los Coroneles De Sargentos De La Guardia Otro Pormenor Que No Por Ser Visible Deja De Ser Emocionante Porque Indica Las Privaciones Que Sufrían Ocurrió Cuando Bordeaban La Costa De Santo Domingo Allí Lograron Apoderarse De Una Balandra Y Los Marineros Cuéntale Cuna No Quisieron Soltar Dos Frailes Capturados A Bordo Sino Canjeándolos Por Dos Vacas Único Ganado Que Se Pudo Conseguir En Aquella Playa Así Llegaron A Las Costas Orientales De Venezuela Donde Un Bergantín Y Una Goleta Españoles Quisieron Interceptarlos Los Patriotas Atacaron Desesperadamente Abordaron El Bergantín Llamado El Intrépido Y Poco Después Se Rindió La Goleta El Capitán De Aquel Don Rafael La Iglesia Murió Espada En Mano Y El De La Segunda Mateo De Ocampo Resultó Gravemente Herido La Sorpresa Dada A Los Buques Españoles Narra Lecuna Presentándose Los Patriotas Por Donde No Eran Esperados Permitió A Bolívar Combatir Contra Dos Buques Solamente Si En El Encuentro Se Hubieran Hallado Todos Los Empleados En El Bloqueo De Margarita El Resultado Habría Sido Distinto La Isla De Margarita Había Sido Sublevada Por Arismendi El Año Anterior ¿Con Qué Recursos? El Brigadier Español Pardo Lo Dejó Escrito En Una Comunicación Oficial Se Defienden Hasta Con Ondas Y Piedras De Que A Cada Paso Tienen Hechos Montoncitos Llegando Su Delirio Hasta Formar Almacenes De Ondas Y Otros Medios De Que Solo Se Había Sin Armas A La Infantería Veterana De Morillo Y Ha Habido Insurgente Que Con Su Mano Ha Arrancado La Bayoneta Del Fusil De Nuestros Soldados Que Es A Lo Que Puede Llegar El Arrojo De Un Hombre Temerario Así Triunfaron Varias Veces Y Después De La Victoria De Huacuco Cerca De La Capital De La Isla Cantaban Jactanciosos ¿Dónde Están Los 10.000 Españoles Que Triunfaron Del Gran Napoleón En La Playa De Huacuco Quedaron El Barbastro El Corona Y El Unión Una Asamblea De Los Militares Y Principales Vecinos De La Isla Presidida Por Arizmendi Confirmó A Bolívar El Carácter De Jefe Supremo Que Le Habían Conferido En Haití Los Expedicionarios Y Poco Después El Libertador Siguió Sobre Tierra Firme No Sin Dejar A Aquellos Modernos Espartanos Mil Fusiles Y Una Batería De Campaña Por Lo Cuál Su Entusiasmo No Conocía Límites Los Margariteños No Querían Que Bolívar Los Dejara Pero Este Arguía Si Me Quedo Aquí Aun Cuando Una Expedición Vaya Contra La Costa Firme Esta Isla Será Arruinada Solo Por Perseguirme Sin Embargo El Sacrificio Que No Quería Imponer A Margarita Lo Aceptó Para Venezuela Porque Una De Las Consecuencias Felices Para La América Que Tuvo Esa Expedición De Bolívar En 1816 Fue Que Obligó A Morillo A Retroceder De La Nueva Granada En Lugar De Seguir Sobre El Resto Del Continente Se Lo Pedían Alarmados Los Realistas De Caracas Desde Que Supieron Los Primeros Preparativos De Bolívar Pero Además En El Ánimo Del Pacificador Había Causado Tanta Impresión La Temeridad De Los Margariteños Y Sus Triunfos Que Uno De Los Pocos Reproches Militares Que Le Hacen Sus Biógrafos Es Que En Su Campaña De Regreso Descuidó A Lapure Y A La Guayana Para Empeñarse En Someter A Margarita También En El Oriente De Venezuela La Insurrección Había Sido Sostenida Por Jefes Como José Tadeo Monagas Manuel Cedeño Pedro Sarasa Francisco Vicente Parejo Que Ni Aún Después De La Llegada De Morillo Quisieron Deponer Las Armas Y Se Mantenían En Azarosas Correrías Desde La Remota Guayana Hasta El Mar Pero Tan Desprovistos De Todo Que Usaban Como Únicas Armas Las Astas De Sus Lanzas Cuyas Puntas Agusadas Y Endurecidas Al Fuego Sustituían Al Hierro Que No Podían Obtener Bolívar Desembarcó En Carúpano En El Puerto Capturó Un Bergantín Llamado Bello Indio Y Una Goleta Cuyo Nombre Podía Parecer Augural La Fortuna La Población Y Sus Fuertes Fueron Tornados A Viva Fuerza De Acuerdo Con Una Promesa Hecha A Petion Y Según Sus Propias Convicciones Decretó Inmediatamente La Libertad De Los Esclavos Y Los Invitó A Tomar Las Armas En Defensa De Lo Que Ahora Si Podía Decirse Su Patria Destacó También Algunas Partidas Hacia El Interior Del País Y Trató De Aumentar Y Disciplinar Las Fuerzas Que Había Conservado No Contaba Sin Trilla De Catorce Embarcaciones Y Con Tropas Muy Superiores A Las Suyas Concibió Entonces El Pensamiento De Reembarcarse Tomar Tierra En Okumare De La Costa Al Oeste De Caracas Llevar La Guerra Al Centro De La República Y Quizá Apoderarse De Le Daría A Su Empresa Un Centro Político De Decisiva Importancia Ya Volveremos Sobre Este Último Objetivo Del Libertador Que Nunca Ha Sido Señalado Explica Muchas Otras Decisiones Suyas Atribuidas A Una Preferencia Irreflexiva Por La Ciudad Donde Nació Ya A Bordo De Una Goleta A La Cual Brion Había Bautizado Bolívar Le Comunica A Aris Mendy Que Su Propósito Es Marchar Rápidamente Al Corazón De Venezuela A Terminar La Guerra Y Agregaba Este Proyecto Se Ha Desenvuelto Siguiendo El Giro De Las Circunstancias Tanto La Guerra Como La Política Lo Han Exigido Así El Suceso Justificará La Empresa Si Soy Desgraciado En Ella No Perderé Más Que La Vida Porque Siempre Es Grande Emprender Lo Heroico A Punto Estuvo De Triunfar Desembarcó Como Se Lo Proponía En Okumare De La Costa Y Sus Avanzadas Llegaron Hasta Maracay En Los Valles De Aragua Pero Un Cúmulo De Circunstancias Fortuitas Le Arrebató Repentinamente La Victoria Que Su Audacia Esperaba El General Sublet Que Mandaba Aquellas Fuerzas Se Retiró Inesperadamente Por Una Falsa Alarma Y Aunque No Debía Considerarse Injustificada Su Prudencia Pues El General Realista Que Lo Amenazaba Era Morales El Activo Y Cruel Segundo De Bobes Y Podría Pensarse Que Dada Su Categoría Dispusiera De Fuerzas Considerables Bolívar Lo Reprendió Lo Que Parezca A V Ese Temerario Le Decía Es Lo Mejor Pues La Temeridad En El Día Es Prudencia Poco La Causa Principal De Esa Derrota Fue La Que Durante Mucho Tiempo Seguiría Atormentando A Los Patriotas La Necesidad De Enfrentar Contingentes De Reciente Formación A La Veterana Infantería Realista También Por La Falta De Experiencia El Desorden Que Aquella Derrota Y Algunos Incidentes Adversos Produjeron En El Campo De Los Invasores Fue Espantoso Lo Que Podía Llamarse El Grueso Del Ejército Se Internó En El País A Las Órdenes Del General McGregor Al Cual Pensaba Unirse Después El Libertador Pero Este Detenido En La Playa Por La Tarea De Salvar El Parque Fue Abandonado También Por Los Buques Corsarios Donde Trataba De Embarcarlo Y Llegó Un Momento En Que Se Encontró Solo A Merced De Los Realistas Que Según Se Suponía Estaban Ya Entrando En La Población El Hecho De Okumare Narraba Bolívar En 1830 Es La Cosa Más Extraordinaria Del Mundo Fui Engañado A La Vez Por Un Edecán Del General Mariño Que Era Un Pérfido Y Por Los Marinos Extranjeros Que Cometieron El Acto Más Infame Del Mundo Dejándome Entre Mis En Una Salvarme Ocurría Esto El 14 De Julio De 1816 El Mismo Día En Que Moría En Cádiz El Precursor Don Francisco De Miranda Y Sus Carceleros A Toda Prisa Envolviéndolo En Las Propias Mantas De Su Lecho Como Si Se Tratara De Un Animal Intocable Lo Lanzaban A Una Fosa Sin Nombre El General Sublet Informó Muchos Años Después A Ole Ari Que En El Fracaso De Okumare Se Mezcló El Amor Y Usted Sabe Que Antonio Sin Embargo Del Peligro En Que Estaba Perdió Momentos Preciosos Al Lado De Cleopatra Con Lo Cuál Aludía A La Presencia En La Expedición De Josefina Machado Novia O Amante De Bolívar En Aquella Época Lecuna Supone Sin Embargo Que Sublet Trataba Con Esa Insinuación De Cubrir Sus Propios Desaciertos En Aquella Campaña En Todo Caso También De Wellington Se Dijo Que Había Llegado Tarde A Waterloo Por Causa De Lady Frances Webster Pero Fue El Vencedor Bolívar Por El Contrario Perdió En Okumare Gran Parte Del Armamento Que Había Desembarcado Una Implenta Que Traía Consigo Y El Prestigio Que Comenzaba Habiendo Regresado Al Oriente Del País Mariño Y Bermúdez Le Sublevaron El Campamento De Guiria Dando Gritos Indecorosos Se Abalanzaron Contra Los Amotinados Y Como En 1814 Bolívar Tuvo Que Recurrir A Su Espada Para Abrirse Paso Hasta Uno De Los Buques Que Se En El Puerto Bermúdez Al Verlo Próximo A Salvarse Tiró De La Suya Encendido En Cólera Pero Lo Detuvieron El Coronel Manuel Izaba Y El Licenciado Gaspar Marcano ¿Qué Sentiría El Libertador Cuando Ya A Salvo Contemplaba Desde El Barco La Tierra De Donde Había Sido Ignominiosamente Expulsado ¿Lo Trastornaba La Ira? Predominaría En Él El Dolor Al Considerar El Torbellino De Estravíos Que Parecía Arrastrar Las Últimas Esperanzas De La Patria Sus Ojos Que Algunos De Sus Contemporáneos Encontraban Relampagueantes Y Otros Extrañamente Tristes ¿Cómo Estarían En Ese Momento? Lo Que De Cierto Sabemos Es Que Buscó Inmediatamente Cómo Recomenzar Sin Pensar Siquiera En Las Embarcaciones Realistas Que En Todas Direcciones Patrullaban Las Costas De Venezuela Y El Mar De Las Antillas Volvió A Haití Petion Con Tanta Generosidad Como Perspicacia Lo Acogió Con Estas Palabras Así En Las Grandes Como En Las Pequeñas Empresas Una Fatalidad Inexplicable Se Une Regularmente A Las Sabias Combinaciones De Donde Proceden Reveses Imprevistos Que Burlan Toda Precaución Y Destruyen Los Planes Mejor Combinados Vuestra Excelencia Acaba De Experimentar Esta Dura Y Triste Verdad Pero Si La Fortuna Inconstante Ha Burlado Por Segunda Vez Las Esperanzas De Vuestra Excelencia En La Tercera Puede Serle Favorable Yo A Lo Menos Tengo Ese Presentimiento Si Yo Puedo De Algún Modo Disminuir La Pena Y Sentimiento De Vuestra Excelencia Puede Desde Luego Contar Con Cuanto Consuelo De Mi Dependa Fiel A Esa Promesa El Espléndido Negro Le Ofreció Nuevos Recursos Y Con Ellos Y Los Que Su Prodigiosa Actividad Sabía A Llegar En Todas Las Circunstancias Se Dispuso El Libertador A Volver Sobre Venezuela Recibió Entonces Dos Comisiones Que Lo Llamaban Una De Arismendi Dueño Siempre De La Isla De Margarita Y Otra De McGregory De Varios Caudillos Que Se Le Habían Unido McGregor Había Hecho Una Felicísima Campaña Describiendo Un largo Semicírculo De 150 Leguas Por El Sur De Caracas Derrotó Varias Veces A Los Realistas Que Salieron A Encontrarlo Y Llegó Desde Okumare De La Costa Al Oeste De La Capital Hasta Las Cercanías De Barcelona En El Oriente Allí Encontró A Monagas Sarasa Y Otros Jefes Nuevos Combates Victoriosos Los Y A Quien Correspondía El Mando Derrotaron Decisivamente A Morales En El Juncal Inmediatamente Decidieron Llamar Al Libertador Bolívar Llegó A Juan Griego En Margarita El 28 De Diciembre Y El 31 Del Mismo Mes Desembarcó En Barcelona El General Mariño Rehusó Una Vez Más Acatar Su Autoridad Pero A Pesar De Esto Al Cerrar Ese Año 1816 Los Se Encontraba A La Cabeza De Un Ejército Vencedor Muchas Gracias Por Escuchar Este Audiolibro Dedicamos Este Espacio Para Nuestros Grandes Amigos De Llanos Literarios Que Con Su Apoyo Fue Posible Este Nuevo Audiolibro Muchas Gracias A José Muñoz Nicolás David Negrete Oviedo Tom Frankish Iván López Metamic Pleblira Simbol Satoshi Y Daniel Prince Hoy Podemos Continuar Con Este Fascinante Proyecto Y Seguir Construyendo El Futuro De La Educación De Una Nueva Generación De Venezolanos Gracias A Su Incondicional Apoyo